Segunda parte de lecciones sobre la filosofía de la historia universal de George Wilhelm Friedrich Hegel. Apéndice el principio mongólico. Después que hemos considerado en sus rasgos fundamentales la naturaleza de la vida china hemos de añadir una integración del espíritu chino o más bien de la falta de espiritualidad que se advierte en China esta integración se produce tanto fuera como dentro de China es el principio mongólico. Los mongoles dominan sobre la China ya está están sometidos los demás territorios de población mongólica el nombre de mongoles se aplica en general a los pueblos del Asia centro oriental tártaro se llaman los pueblos que habitan desde la región oriental del mar Caspio hasta el océano pacífico su país se extiende a lo ancho por el norte y por el sur no existe un nombre indígena que se aplique a todos estos pueblos comprendemos entre los mongoles también a los manchúes que dominan sobre la China no forman parte sin embargo de los mongoles propiamente dichos sino de los tungúses lo común a todos estos pueblos es el nomadismo y el reconocer por dios a Budayayama. En el imperio chino el principio patriarcal los penates constituye la unidad moral del país el espíritu pero este espíritu no existe esencialmente en la modalidad moral sino en la de la exterioridad está establecido como una determinación del intelecto no de la razón no es un espíritu libre sino una relación de absoluta dependencia la base de la unidad china no es una relación espiritual sino una relación sin espíritu la religión china es religión de dependencia donde el espíritu no se halla en libre relación con el espíritu sino en una relación esencialmente de dependencia por cuanto el todopoderoso el que existe en sí y por sí es para el espíritu un principio natural está representado por la fantasía superficial como el cielo o más abstractamente como materia universal o como los ríos las montañas el viento y está encarnado en genios que el emperador nombra. La verdad que reside en esta total exterioridad el principio espiritual en esta manera de ofrecerse el principio como fuera de sí mismo consiste en la unidad sustancial del espíritu ahora bien la intuición de la unidad y la superación de la exterioridad del intelecto es una vuelta de la conciencia hacia su interior es en general la conciencia de lo espiritual como espiritual es en modo afirmativo la conciencia del espíritu y la relación con el espíritu esta superación en pero constituye el momento de la integración es necesario que exista aquí pues ese sistema de la dependencia no es en sí verdad ni conciliación ni unidad en al carácter africano el hombre no vive tan fuera de sí mismo no se encuentra en esta relación con la naturaleza en que se encuentran los chinos se convierte a sí mismo en fetiche y así es esencialmente el hechicero atribuye a la conciencia poder sobre los elementos naturales por lo cual falta ese remate del espíritu en sí mismo pero en el sistema chino de la dependencia hay siempre una falta de verdad por tanto tiene que existir también el momento de la superación este momento cae como hemos dicho parte en la misma china donde sólo después ha sido aceptado parte también fuera del ámbito de la china propiamente dicha dos aspectos debemos distinguir dos determinaciones debemos discernir en la superación primero la superación negativa en la cual me encumbro sobre el principio abstracto que consiste en fijar lo negativo lo finito y segundo la superación afirmativa según la cual objetivo no es para mí el más allá sino que tiene un contenido afirmativo presente y yo mantengo con él una relación afirmativa positiva por lo que se refiere a lo negativo al recogimiento del espíritu que asciende a ese elemento superior por modo abstracto podemos decir que se presenta primero en determinación religiosa y porque es negativo sólo puede presentarse en relación religiosa es justamente la religión llamada de foo con otro matiz la de buda gautamaos aquí a munifo como también buda es representado en forma histórica como maestro su doctrina fundamental es como ya hemos dicho el dogma de la metempsicosis que se enseña en la china como en la india la representación que aquí principalmente nos interesa es la de que la nada es principio y fin finalidad de todas las cosas de la nada proceden nuestros primeros padres y a la nada han revertido todas las cosas son diferentes por sus figuras y cualidades todas son modificaciones de la sustancia como en espinoza las diferencias del mundo son meras modificaciones de la manifestación si analizamos las cosas vemos cómo pierden sus cualidades y todas juntas constituyen la sustancia única inseparable inmutable y esta es la nada los partidarios de este modo de pensar establecen su relación con la metempsicosis afirmando que todo es modificación de la forma y todo es siempre uno y lo mismo bien se ve pues que la independencia del espíritu la infinidad del espíritu en sí el idealismo que determina el espíritu como concreto en sí se haya muy lejos de esta representación de la nada abstracta esta nada abstracta es la nada de lo finito en general la abstracción del ser supremo no es ni dios ni espíritu sino solamente lo abstracto sin conciencia de sí indiferente a todo contenido este principio es totalmente acabado puro simple es una paz eterna en donde dios inconmovido no se aparece al hombre su esencia consiste en carecer de toda actividad de toda inteligencia de alma de voluntad dicen además los partidarios de esta religión que el hombre para ser feliz necesita esforzarse mediante continua meditación por igualar al principio para lo cual ha de acostumbrarse a no ser nada a no querer nada a no sentir nada a no desear nada audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces cuando el hombre ha llegado a esta indeterminación ya no puede tratarse ni de virtud ni de vicio ni de castigo ni de recompensa ni de inmortalidad ni de providencia la beatitud consiste en unirse a la nada cuanto más se asemeja el hombre a la piedra el árbol cuanto más se acerca a el hombre a la pasividad tanto más se perfecciona no sólo lo futuro no sólo el más allá del espíritu es esta unidad vana también lo es el hoy la verdad que existe para el hombre y llega en el hombre a la existencia en la indolencia en el aniquilamiento de toda actividad espiritual consiste la eternidad la beatitud cuando el hombre ha llegado a este punto queda igualado totalmente con fue el dios es pues representado también como lo de más allá no como lo verdadero no como lo que debe ser la verdad para los hombres ese vacío llega en el hombre a la existencia el hombre se sumerge en ese estado lo mismo aproximadamente enseña el budismo en ceilán y en el reino de birmania en ceilán el maestro divino se llama buda en la península oriental se llama gautama y el estado que hemos descrito lleva el nombre de nirvana un inglés que tuvo numerosas conversaciones con los sacerdotes birmanos los ragunas no se cansa de ponderar su respetabilidad también anotó muchas preguntas y respuestas de estas conversaciones punto principal de dichas conversaciones fue lo referente al nirvana que los sacerdotes budistas describen del modo siguiente un hombre a conseguido el nirvana cuando ya no está sujeto a las penalidades de la edad de la enfermedad de la muerte por meditación o sea por abstracción del espíritu del hombre en sí mismo llega a esa beatitud el dios gautama está esencialmente en el nirvana el otro modo de la integración abandona la interioridad meramente abstracta esto es sin movimiento y pasa a la afirmativa a la conciencia del espíritu de que esa verdad existe y es un espíritu la forma de este espíritu es la que hay que considerar esencialmente cuando hablamos del espíritu del espíritu objetivo que existe en sí y por sí sabemos que para nosotros sólo existe en el pensamiento en la representación interior pero para llegar hasta ese punto para elevarse hasta el punto de conocer el espíritu no sólo como algo objetivo en general sino como lo absoluto del que sólo pensando tenemos conciencia interiormente hace falta recorrer un camino largo de la abstracción de la educación el conocimiento que aquí en el asia central se tiene de que lo absoluto es el espíritu constituye una forma sensible inmediata la objetividad no es aquí el círculo del pensamiento no es la universalidad que es forma del pensamiento sino que es una forma inmediata sensible el espíritu absoluto tal como es en general por sí mismo en cristo el hecho de que el espíritu sea representado solamente para ser en sí requiere que haya sido recorrido el camino de la educación que anula la inmediatez del espíritu ahora bien si preguntamos cuál sea la forma natural inmediata del espíritu hemos de contestar que no es otra sino la figura humana pues ni el sol ni las estrellas ni un animal representan como la figura humana la existencia del espíritu en su modo natural con esto llegamos al imperio del dalai lama donde el hombre es adorado como dios cosa que repugna al intelecto abstracto incluso en el cristianismo sin duda hay que añadir la modificación que luego constituye el centro de la religión cristiana lo absoluto es el espíritu pero allí no es conocido en su modo universal sino en su modo inmediato como este hombre particular como el hombre natural tal es la religión del dalai lama la más difundida de todas las religiones los mongoles tibetanos calmucos la profesan y dicha creencia se extiende a todos los mongoles sometidos al imperio chino hasta el himalaya el hindú custodá el asia central e incluso a los mongoles de siberia que están sometidos a los rusos los manchúes adoran en general a los lamas supremos los mongoles en conjunto adoran también al dalai lama a esta religión va unido un estado político muy sencillo una vida propiamente patriarcal estos pueblos de asia coma sujetos casi todos a la soberanía china viven como nómadas su principal actividad es la cría de caballos son pueblos sumamente bondadosos pero a veces como todos los pueblos y los hombres bondadosos rompen en grandes explosiones y excesos en la historia universal han sido con frecuencia la ocasión de migraciones numerosas como se desprende de las investigaciones históricas y de los anales chinos así por ejemplo los mongoles bajo gengiscan que vivían en la parte nordeste y así también los tártaros bajo tamerlán que vivían en la parte occidental los lamas son más conocidos desde hace poco tiempo el capitán tarner 71 ha sido enviado de embajador al tashilama los lamas son jefes eclesiásticos y profanos a la vez sobre todo en el tíbet son príncipes profanos en cierto círculo y fuera de este círculo son reconocidos como jefes eclesiásticos por los mongoles que van también a pedirles consejo en los negocios políticos e y tres lamas el dalai lama es el supremo reside en el monasterio de potala junto a las a en el tíbet al norte de la india el segundo es el tashilama cuyo título es panchchen rimbotschi cuya residencia es tashilumpo más arriba de bután en un valle alto al sudeste de las a el tercero es harán al lama que reside en carca al sur de siberia al este de tsungaria en una comarca que está en parte incompletamente sometida a rusia al norte de la tartaria china lugares horarusos ahora chinos estos tres son los lamas principales los fieles de esta religión se dividen en dos sectas que se diferencian sobre todo por los dos colores rojo y amarillo el amarillo es el color más respetado en china el emperador lo tiene reservado para sí sus príncipes y los sacerdotes la otra secta la roja está limitada a bután en el nepal por esta comarca tuvieron que pasar los ingleses cuando fueron a ver altas chilama en medio de altísimas montañas en la secta amarilla los sacerdotes han de permanecer célibes en la secta roja pueden los sacerdotes contraer matrimonio los lamas no son nada orgullosos en la época de la visita de tarner el tashilama era un niño de tres años en su lugar gobernaba un regente su antecesor había muerto de viruela en china a donde le había llamado el emperador cuando la embajada inglesa se presentó al lama el niño demostró una conducta muy pausada y conveniente se sirvió té en un recipiente del que el regente mismo había bebido el niño advirtió que la tetera estaba vacía y mandó que trajeran más los sacerdotes eligen por la masa niños de excelente índole el anterior lama gobernó de manera sabía y paternal este gobierno de los lamas es en general uno de lo más patriarcales un niño que tiene las condiciones corporales y espirituales convenientes es destinado a ser lama y educado en consecuencia cuando el llama muere traslada sea al cuerpo de ese niño el espíritu de llama difunto espíritu que nunca muere y sólo cambia de cuerpo en el budismo primitivo adorábase a un fallecido en ella maísmo adorase a un hombre vivo a ambas religiones les es común la representación del espíritu como un individuo particular un hombre pues es adorado como dios ha aquí algo sumamente contradictorio que repugna a nuestras representaciones pero hay que tener en cuenta que el concepto del espíritu en general implica que el espíritu es algo universal en sí y por sí y esta universalidad del espíritu en sí mismo necesita ser destacada particularmente en los comienzos de los pueblos debemos tener en cuenta que para ellos lo primero en ese sujeto no es la subjetividad particular ni la voluntad particular sino más bien la universal que en ese sujeto se manifiesta la espiritualidad como tal es también para ellos aislada para asia en general existe esta unidad la continuidad del espíritu es para la conciencia de estos pueblos lo esencial más que para nuestra representación de la singularidad exclusiva de los sujetos para nosotros el espíritu de un pueblo nos aparece más bien como algo común pero que no tiene realidad en forma de uno no constituye un sujeto existente por sí pero para los orientales esta unidad es esencialmente lo primero un inglés fue de viaje a la corte del rajá de budán el cual afirmó estar emparentado con lord astin sí a ver los espíritus de ambos contraído alianza de parentesco la amistad en estos pueblos es tanto y aún más que la unidad física de la existencia son pues los lamas las figuras en que el espíritu se manifiesta con forma individual pero la espiritualidad no es privativa de los lamas también los sacerdotes de tres a cuatro mil y entre los budistas los discípulos inmediatos de buddha y demás maestros que hayan vivido una vida piadosa son representados como altos espíritus como llenos de espiritualidad esta espiritualidad tiene en ellos el modo de una existencia particular y se manifiesta en ellos a los demás para que los demás vean una admonición a la vida buena y a la piedad del alma y puedan también sumirse en la unidad de la comunidad del espíritu no debemos pues poner aquí la individualidad tan alta como estamos habituados a hacerlo según nuestro modo de pensar aquí la individualidad queda como subordinada a esa substancialidad del espíritu esta actitud se acerca mucho al panteísmo pero no es el panteísmo de los indios donde los montes los ríos los brahmanis son dioses sino que es un panteísmo de infinitas resonancias que se ha recluido aquí en lo interno los fieles de esta religión se reconocen a sí mismo en dios por cuanto lo establecen como hombre llegando así a un concepto más libre de dios también implica esta representación la diferencia entre el espíritu y la naturaleza el emperador de la china gobierna la naturaleza más en el otro lado está el espíritu la potencia espiritual es distinta de la natural muchas veces nos representamos a dios como creador del cielo y de la tierra como artífice técnico que trata las cosas naturales en la misma relación que el espíritu finito es decir de un modo objetivo pero aquí la producción divina de la naturaleza la eficiencia divina de la naturaleza ha recibido más bien el sentido de un sueño o ensueño de dios y para actividad de lo absoluto es la adecuada más bien una actividad espiritual que no una eficiencia natural o dominio sobre la naturaleza no se le ocurre pues a llamaísta desear que dios haga milagros y demuestre su señorío sobre la naturaleza en china se practican las hechicerías es cierto pero los genios están sometidos a la autoridad del emperador los tibetanos tienen una multitud de genios como entre nosotros los fantasmas y les temen pero este temor se refiere a algo indeterminado a un poder natural de lo divino sólo quieren eficiencia espiritual consideran lo divino como un espíritu los tibetanos adoran a llama como dispensador benefactor ente espiritual buda es el salvador abel remus atare unido todos los epítetos budas llamado grande gran santo hombre de la virtud es representado sumergido en meditación todos los hombres distinguidos se representan ocupados en forma espiritual que es la forma divina al dalai lama se le representa como varón excelentísimo y sumamente pacífico viviendo en continua meditación los mongoles le consideran por este lado no como señor de la naturaleza no como hechicero sino como al que es y representa la existencia espiritual ven en él al hombre sumergido por completo en la ocupación religiosa y cuando llama es llamado a dirigir su atención también sobre las cosas humanas representamelo sus fieles como ocupado en el oficio esencial y santo de distribuir con sus bendiciones consuelo y de practicar los atributos divinos de la compasión y de la indulgencia los lamas viven pues aislados un inglés refiere a ver visto retratos de lamas pintado sobre seda estos cuadros producen dice la impresión de una educación más bien femenina que masculina ya hemos hecho notar la blandura de todo el carácter los lamas son muy pronto se comparados de sus padres han de ser niños de excepcional belleza y amabilidad son educados en plena paz y soledad en una especie de prisión muy bien alimentados y en una gran inmovilidad no se les deja jugar como los demás niños dada pues la educación que recibe ella mayla atención y veneración de que es objeto no es maravilla que revelía en sus rasgos más bien carácter femenino que masculino el pequeño lama que fue visitado por el inglés mostró se perfectamente grave tomó los juguetes que le fueron ofrecidos pero no los tomó a la manera de los niños sino consumó empaque la comarca en donde los lamas gobiernan con poder temporal depende de la china pero esta dependencia apenas es sensible los lamas mismos no despachan los asuntos de gobierno sino que su gran visir el copero es el encargado de la administración el gobierno es sumamente sencillo y suave los mongoles vienen a presencia del regente le ofrecen sus respetos le interrogan sobre las cuestiones políticas en general y escuchan los consejos que el regente les da en el tíbet y entre los mongoles no hay castas los sacerdotes viven principalmente en claustros como los budistas de birmania no constituyen una casta especial sino que proceden de todo el pueblo pueden salir del convento de cada cuatro hijos uno ha de dedicarse a la vida eclesiástica viven de dones y regalos que desde por la mañana temprano recogen por las calles en birmania poseen tierras también en contraste con los brahmanes manifiestanse humildes comedidos compasivos e instruidos los servicios divinos se verifican en los templos pero también en los claustros los sacerdotes se dedican a los cánticos sagrados los ingleses que habitaron en un convento admiraron mucho las fuertes voces de los sacerdotes los tibetanos y los mongoles son descritos como pueblos bondadosos abiertos confiados atentos serviciales amables sin la cobardía sin la vileza sin la mendacidad de los indios viven pacíficos y se ocupan de sus asuntos dejando a los sacerdotes la tarea de la oración en conjunto puede decirse que no son nada guerreros sus jefes son nombrados en parte atendiendo al nacimiento pero en conjunto son los jefes de las familia los que en deliberación común resuelven los asuntos la política es más o menos cosa del pueblo entero estos pueblos viven bajo la dominación rusa o china en el año 1769-70 una tribu compuesta de unas 70 a 80 mil familias abandonó las comarcas del volga y del don en que vivía y emigró al territorio chino porque rusia no quería reconocer su relación con el dalai lama los mongoles profesan un gran respeto a la vida y no comen nada que haya respirado la prohibición de comer carne que existe principalmente entre los birmanos sufren pero excepciones depende sobre todo de los príncipes el que sea o no observada los tibetanos y calmucos viven de leche de yegua y no consienten en sacrificar seres vivos en sus cabañas sumamente sucias no matan los insectos y en general muestran la mayor veneración por los seres vivos se llama ismo el servicio del imperio espiritual del espíritu en general ha desplazado la religión de los chamanes que en trance de embriaguez producido por la bebida y la danza se agitan dan saltos y caen agotados pronunciando palabras que se consideran como oráculos en lugar de esta religión de los chamanes ha venido a propagarse el budismo yeyama ismo también en la india brahmánica es buddha conocido como encarnación hablamos aquí de una situación que es también la actual pero esta actualidad es la misma desde la más remota antiguedad es algo primitivo cuando estos pueblos han intervenido más inmediatamente en la historia universal como por ejemplo con los unos los empujones por ellos dados han representado no tanto un acontecer propiamente histórico como más bien un eco elemental histórico un hecho que no pertenece a la historia como proceso del espíritu sino sólo a la historia considerada como algo que tiene aspectos naturales necesidades externas impulsos capítulo 2 india 1 la conexión de la india en la historia universal pasamos a la segunda gran figura de la historia universal la india en conjunto puede decirse que está aún presente en la serie de las figuras espirituales es temprana en absoluto es muy antigua pero ha permanecido estática y todavía sigue siendo la misma por dentro en su plena formación aun cuando hacia afuera ya no es independiente pero la india tiene también relaciones externas con la historia universal la china es algo que ocupa yugar primero pero no constituye la iniciación de algo que siga después transformándose no trasciende de sí misma en cambio la india nos la representamos como un pueblo de la historia universal del cual ha nacido la sabiduría la belleza y toda clase de tesoros el problema histórico que de esta suerte se plantea divídese en dos cuestiones primera qué posición ocupa la india en el proceso de la idea segunda hayase el mundo indio en relación y en qué relación con el resto del planeta por lo que se refiere a la primera cuestión que más adelante contestaremos con detenimiento diremos tan sólo lo siguiente a modo de introducción el principio indio es el segundo del concepto o sea el de la diferenciación en general el de la diferencia determinada y fija pero esta diferencia permanece en su ser meramente natural y conduce a una petrificación de las clases sociales en el pueblo la razón no tiene aquí lugar ni tampoco la libertad tales pues el segundo principio en la conexión histórica universal pero este principio ni se halla en relación retrospectiva con el antecedente ni en relación prospectiva con el siguiente entre estos principios sólo existe una relación semejante a la que hay entre las flores y los animales esto us que cada uno de estos seres nace de la tierra independientemente y su relación mutua no existe para ellos sino sólo para el espíritu reflexivo la otra cuestión la de si la india está en relación externa con el resto del mundo debe ser contestada afirmativamente el principio de la diferencia implica el salir al exterior más si este principio está con los demás en una relación externa esta relación sólo puede ser pasiva sólo puede ser una propagación muda e inactiva este aspecto necesita ser indicado brevemente una de las formas en que se manifiesta la acción de la india al exterior consiste en haber sido siempre atractiva para los demás países desde hace miles de años vive en la imaginación de los europeos como tierra de maravillas sin ser conocida exactamente la fama que ha tenido siempre por sus tesoros naturales como por su sabiduría ha atraído a los hombres hacia ella desde los tiempos más antiguos las miradas se han dirigido hacia la india y es un perenne motivo de la historia el encontrar el camino de la india a él hallar acceso a los tesoros de este país maravilloso los más preciados que hay sobre la tierra tesoros de la naturaleza perlas diamantes perfumes aceites rosados elefantes leones etc y tesoros de la sabiduría punto gracias al comercio con estas riquezas naturales de la india existió siempre una relación entre esta y el resto del mundo y el camino por el cual esos tesoros han llegado a occidente ha sido en todos los tiempos un tema importante de la historia universal entrelazado con el destino de las naciones el tráfico se ha realizado y apetierra a través de siria ya por mar el tráfico marítimo ha adquirido especial importancia desde que se dobló el cabo de buena esperanza muchas naciones han logrado llegar hasta esa tierra de sus deseos en tiempo de los griegos y romanos los tesoros de la india venían a europa pero aquella tierra permaneció intacta hoy apenas hay pueblo grande de oriente o del moderno occidente europeo que no haya adquirido en la india un trozo mayor o menor en la antigüedad alejandro magno logró penetrar por tierra hasta la india los europeos del mundo moderno sólo han podido entrar en relación directa con este país de maravilla dando la vuelta por detrás digámoslo así por el mar que es elemento universal de unión suele creerse que el camino del cabo es sólo un recurso a falta del camino que pasa por egipto sobre todo si se piensa cortado el ismo de suez pero la navegación de la india hacia suez sólo puede tener lugar durante tres meses del año a causa de los monzones el tiempo restante los monzones soplan en dirección en contraria un mensaje que lord astins 72 había enviado a londres por el cabo llegó tres semanas antes que otro que al tiempo de partir el primero se encontraba ya en un barco a la altura de babelman de viv fue transportado por suez otra forma de la influencia de la india conocemos hoy desde que en época reciente se ha observado un fenómeno peculiar según el cual a india estaría en relación con el occidente desde los tiempos más remotos la antigua lengua india el sánscrito no sólo es la madre de todas las actuales lenguas indias sino que se halla también estrechamente emparentada con el antiguo persa y no sólo es la base de todas las lenguas más desarrolladas especialmente las europeas la griega la latina y la germánica sino que por otro lado se relaciona también con la egipcia tiene una gran cantidad de raíces comunes con las lenguas germánicas pero todavía más importante es la coincidencia de su sistema gramatical y en especial de las conjugaciones con el sistema gramatical de los griegos latinos y germanos debemos las investigación y sobre todo esto al profesor bob 73 el sánscrito es actualmente en la india el lenguaje de los libros sagrados como el latín en la iglesia católica su relación con las lenguas occidentales está interrumpida geográficamente por las llamadas lenguas armenias el sirio el árabe etc pero demuestra la expansión de los pueblos desde el asia central si la india parece haber sido el gran punto de partida del mundo occidental no hay que imaginársela sin embargo como la comarca primitiva el idioma antiguo persano es tanto hijo como hermano del sánscrito de suerte que ambas lenguas parecen proceder de una fuente más antigua cuya sede estuvo probablemente al norte de la india en cachemira en el reino de los afganes en la región del paro pamiso y de bactriana el sánscrito se habla hoy allí con más pureza que en la propia india la expansión de los pueblos de esta familia lingüística parece haber partido por tanto de esta región septentrional debemos considerar en pero esta relación con la historia universal como una propagación natural del género humano como un progreso histórico que ha tenido lugar de un modo natural otra cosa sería si hubiésemos de buscar aquí orígenes espirituales y aquí surgiesen pensamientos que hubiesen adoctrinado a los pueblos de la historia universal si hubiese que buscar en la india los elementos las representaciones germinales de la evolución ulterior elementos y representaciones cuya propagación mediante el comercio se hubiese realizado también en atención a fines religiosos pero esta emigración de los pueblos se ha verificado en silencio antes de toda tradición histórica ha sido una difusión muda en un estado que todavía no supone ninguna cultura el profesor richter en el pórtico de las historias de los pueblos europeos ha reunido con mucho talento y aún gracias a las huellas de estas relaciones es un procedimiento muy peligroso el que consiste en reconocer parentescos donde con frecuencia sólo hay casuales coincidencias de los sonidos pero cabe precisar la ruta de la expansión diciendo que se ha extendido desde el norte de la india en torno al mar caspio ya por el norte ya por el sur a través de armenia asia menor el mar negro y más acá todavía los argumentos capitales que richter hace valer en pro de una expansión de las colonias indias por el oeste se refieren a puntos del mar negro a la cólquida el faso y el mar de azov richter ha probado que existió una relación comercial con estas regiones y opina que dichas colonias no sólo trajeron aquí los hombres naturales sino también cultura relaciones jurídicas costumbres y creencias religiosas es sorprendente hallar aquí nombres indígenas de la india richter señala por ejemplo el nombre de en el mar negro el nombre de cólquida igual a colicoros el sol otro caso sería según richter la religión budista richter estudia los nombres de júpiter que no sólo se llama dodoneo sino también bodoneo y señala reflejos de este nombre hasta en el bodense lago de constanza pero lo que la religión budista es hoy entre los indios constituye algo tan peculiar que no se vuelve a encontrar en esa forma hacia el oeste y lo demás indicado en la obra de richter es una abstracción de la religión budista una representación que no corresponde a lo que hoy es la religión budista tal como nos la explican los que la conocen también se enlaza con esto la tradición recogida por herodoto de que en las orillas del faso vivían egipcios herodoto ha puesto sin duda el nombre de egipcios por extranjeros en general más los elementos jurídicos y religiosos que pudieran haber venido de la india han sido tan simples que lo interesante en los distintos pueblos respecto a la religión y a la vida política no puede ser ese elemento simple común sino las formas concretas y desarrolladas aquello por lo cual se diferencian los pueblos si la india hubiese transmitido una forma de cultura concreta sería necesario decir que los pueblos occidentales no han podido hacer nada mejor que olvidar esos elementos y elevarse infinitamente sobre lo que constituye la naturaleza de la cultura india o no han recogido pues el espíritu indio oeste se ha perdido en ellos feliz o necesariamente el sistema gramatical del sánscrito se revela muy desarrollado hay además en la india una multitud de obras eruditas sobre gramática se ha querido inferir de aquí que los indios habrían poseído una alta cultura ya en los tiempos más remotos pero esta conclusión es del todo infundada ya empíricamente se demuestra lo contrario puesto que vemos en europa pueblos sumamente cultos con sistemas gramaticales muy simples la superabundancia de palabras cuando es meramente empírica atestigua más bien barbarie tampoco el desarrollo gramatical significa nada es con mucha frecuencia un surtido de distinción y sin importancia así hallamos por ejemplo en los gramáticos árabes y turcos gran sutileza y extrema minuciosidad signos manifiestos de retroceso en la cultura espiritual o de una cultura todavía no desarrollada en cambio la lengua inglesa es sumamente sencilla la difusión del elemento indio es pues una sorda expansión prehistórica ha tenido lugar ha sido pero nosotros sólo consideramos como histórico lo que ha tenido lugar con conciencia lo que constituye una fase en la historia una época en la evolución aquella expansión no tiene realidad espiritual la destrucción de troya la coronación de carlo magno constituyen momentos de la historia la difusión natural mediante el lenguaje carece de espíritu carece de contenido la expansión de la india es una expansión inerte y muda esto sin una acción política 2 el espíritu del pueblo indio una hermosa nube envolvía el nombre de la india esta nube se ha disipado en los tiempos modernos y el juicio ahora sobre algo muy distinto de lo que la fantasía se representaba en este país de maravillas cuando en la época moderna se llegó a conocer de cerca la india y la naturaleza espiritual de este pueblo la primera representación basada en el conocimiento de sus obras nacionales fue muy elevada volvieronse a descubrir los conocimientos la sabiduría la cultura de los indios y las obras que proceden de su edad de oro william jones 74 dio a conocer sus poemas habiéndose representado obras de teatro en calcuta un brahman advirtió eso mismo lo tenemos nosotros jones estudió entonces varias obras del teatro indio en la primera alegría del descubrimiento de estos tesoros estimose muy alta la cultura artística de los indios poniendo la poesía y la filosofía indias por encima de las griegas los rasgos capitales de esta representación descubrían una sensibilidad atractiva y amable y en este pueblo el cual aparecía como un tierno y gracioso país de flores con un encanto que había concentrado en su seno la riqueza toda del espíritu humano y se había desarrollado con la mayor hermosura esparciendo un hálito de rosas por todos sus contornos y convirtiendo la suave naturaleza en un jardín de amor tan tierno y placentero como inteligente e ingenioso y en efecto la india comparada con la china parece un país de ensueño en china reina la inteligencia sin fantasía una vida prosaica que regula legalmente y fija de un modo externo hasta los sentimientos en la india por el contrario no hay un solo objeto que permanezca intacto de poesía y de fantasía sin duda existen también aquí reglas y leyes fijas y prescripción y sobre la conducta en cantidad de normes más no tienen por objeto los sentimientos la moral sino la superstición y se refieren a acciones que no son espirituales o afectivas ni por su forma ni por su contenido semejantes acciones y formas sin espíritu ni sentimiento componen la vida exterior de los indios estos no tienen como los chinos una superstición particular hallado de su restante conducta sino que su vida entera es un puro ensueño por lo que concierne en particular a la sabiduría la india desde antiguo disfruta de un gran prejuicio en su favor pitágoras habría estado allí y tomado de allí su filosofía y se ha supuesto que mantuvo relaciones con los gimnosofistas pero estos pisan un suelo muy distinto vivían solamente para la teoría habían abandonado todos los intereses mundanales retrayéndose en el pensamiento y viviendo sólo para el pensamiento este desprecio de los restantes intereses de la vida y de la vida misma era lo que movía a los gimnosofistas a quitarse públicamente la vida como hizo por ejemplo el gimnosofista calanus 75 que se quemó públicamente en sus a esta resolución no se basaba en la voluntad de arriesgar la vida por un fin sino en la voluntad de recluir la vida dentro de su vacua libertad no menor es la fama de la poesía india bien se puede decir que no hay gondura ni belleza del pensamiento que no se haya manifestado en la literatura india la peculiar belleza de lo indio sólo puede compararse con la belleza de la mujer que es pura dulce y delicada en todos sus rasgos hay una peculiar belleza en las mujeres cuyo rostro de purísima piel está cubierto de un ligero y delicioso carmín que no es meramente el color de la salud y de la vida sino un tinte más fino un como soplo del espíritu interior las facciones de la mujer con el brillo de la mirada y la línea de la boca resultan suaves delicadas lánguidas esta belleza que casi no es terrenal enaltece a las mujeres en los días siguientes al alumbramiento cuando libres de la pesada carga del hijo y de las fatigas del parto sienten a la vez la alegría de tener un hijo amado también se ve esta clase de belleza en las mujeres que caen en el sueño mágico y sonambúlico entrando así en relación con un mundo más bello un gran artista es corel 76 ha prestado esta belleza a maría moribunda cuyo espíritu que ya se encumbra a los espacios bien aventurados anima una vez más la moribunda faz con el beso de la despedida por decirlo así la muerte agota lo corpóreo pero un espiritual claror brilla sobre el rostro así en el carácter indio perecelo terrenal y nace una honda espiritualidad pero semejante belleza incluso en la más graciosa figura resulta una belleza propia para nervios débiles en ella toda aspereza toda rigidez y resistencia sea ella desde luego resuelta y el alma aparece como íntimamente sensitiva pero es un alma en la cual se puede reconocer la muerte del espíritu libre del espíritu que tiene su fundamento en sí mismo también el amor de los indios por las llores resulta sumamente conmovedor pero no guarda la menor relación con las obras el trabajo la actividad de la conciencia del espíritu de la libertad y del derecho no podemos por menos de sospechar al punto que esta lánguida belleza no es capaz de manifestarse con la fuerza de la razón en los grandes problemas de la vida y del estado sino que y así se confirma necesariamente semejante vida sensitiva cae en realidad en la más vergonzosa servidumbre y degradación entre los chinos impera el sistema patriarcal tutela de menores cuya voluntad moral es reemplazada por la ley reguladora y la vigilancia moral del emperador los chinos carecen de verdadera intimidad su intimidad todavía no tiene contenido este viene dado por las leyes externas en el estadio siguiente el interés del espíritu consiste en que se produzca un mundo de la intimidad en el cuaya determinación impuesta externamente sea interna en el cuayos mundos natural y espiritual se conviertan en íntimos sean propiedad de la inteligencia estableciendo así la unidad de la subjetividad con el ser el idealismo de la existencia entre los chinos existe la meditación pero al servicio del estado de la utilidad del progreso inmediato ha de consistir pues en que la voluntad se convierta en una voluntad interna se transforme en un mundo espiritual y en que el mundo tome la forma de un idealismo que consistir en que lo sensible se disuelva en el pensamiento y el mundo se edifique sobre el pensamiento este idealismo es el que existe en la india pero sólo como idealismo sin concepto y sin razón un idealismo regido por la mera imaginación sin libertad un ensueño que toma sin duda su origen y su material de la existencia pero que todo lo convierte en cosa puramente imaginaria pues aunque lo imaginario aparezca penetrado por el concepto y el pensamiento revele una intervención esto sólo sucede en una unión accidental la moralidad la razón la subjetividad están ausentes una fogosa fantasía sumida por un lado en el placer sensible y perdida por otro en la completa abstracción de la intimidad constituye los extremos entre los cuales fluctúa el indio entre los chinos la historia es la ciencia más desarrollada pero sólo contiene una enumeración prosaica de hechos y circunstancias sueltas orlados a calla ya de aplicaciones utilitarias entre los indios todo lo actual y existente se evapora en abigarrados sueños en ellos la intelección depende de una irritabilidad de los nervios que les impide aceptar los objetos como son hay los convierte en sueño de calenturiento además no son capaces los indios de saber que mienten la conciencia de la mentira les falta por completo sus escritos merecen tan poca confianza como sus relatos en el ensueño el individuo deja de conocerse como tal como autónomo frente a los objetos cuando estoy despierto existo para mí y lo otro es algo externo y fijo frente a mí como yo frente a ello lo otro como algo extenso que se despliega ante mí en un conjunto inteligible en un sistema de relaciones en el cual mi propia individualidad es un miembro una individualidad en conexión con él esta es la esfera del intelecto en el ensueño por el contrario no existe esta separación el hombre no distingue aquí entre su personalidad existente por sí y lo que es exterior a él desaparece en el sueño la conexión de lo externo la intelección del mundo exterior tampoco existe la distancia entre el ser para sí del sujeto y el ser para sí del objeto el espíritu ha cesado de ser para sí frente a lo otro y en general desaparece toda distinción entre lo externo y particular y la universalidad y esencia del espíritu más por cuanto el pensamiento mismo abstracto y absoluto entra como contenido en estos sueños cabe decir lo que aquí vemos representado es dios en la embriaguez de su ensoñación en efecto no es la ensoñación de un sujeto empírico que tiene su personalidad definida y se descubre propiamente en el sueño sino que es el ensueño del mismo espíritu infinito el indio soñador es pues todo eso que llamamos finito e individual pero a la vez también algo infinitamente universal e ilimitado algo divino en sí mismo puede decirse que los sueños expresan la más onda profundidad del alma aunque por otra parte sean extravagantes entre los indios encontramos pues también esta conciencia de la idea suprema pero mezclada con las más caprichosas nubes esta unión de la existencia externa y de la intimidad tiene por base la sustancialidad absoluta que todavía no ha sido escindida por el intelecto el intelecto falta en la india el intelecto implica que el sujeto está consolidado se distingue de los objetos y distingue entre sí los objetos los cuales se presentan entonces en una conexión inteligible pero esta separación del sujeto y los objetos y de estos entre sí no existe para el indio falta al indio esta conexión de las cosas singulares que poseen algo íntimo unas leyes una esencia la cual se nos ha presentado en sumas alta universalidad en el dios abstracto de los chinos la distinción entre las diferentes cosas no existe para los indios y así la concepción india del universo es el panteísmo de la representación o de la fantasía no el panteísmo filosófico de espinoza que considera el individuo como nulo no viendo en él más que la sustancia abstracta entre los indios lo universal precisamente no es objeto de pensamiento sino que toda la materia es inmediata y toscamente proyectada en lo universal existe una sustancia y todas las individualizaciones están directamente animadas vivificadas y convertidas en potencias peculiares pero éstas no se hayan idealizadas por la fuerza de el espíritu ni elevadas a la belleza libre de suerte que lo sensible sólo estuviera al servicio de lo espiritual y fuera una ajustada expresión de lo espiritual sino que lo sensible se dilata hasta lo inmenso y desmesurado y lo divino se convierte en extravagante confuso ya un necio estos sueños no son cuentos vanos no son un juego del espíritu el espíritu no se eleva por encima de sus invenciones sino que está perdido en ellas estos sueños constituyen en serio la tarea del espíritu que es lanzado por ellos como si fueran la realidad de un lado a otro y entregado a esas formas finitas que el espíritu considera como sus dueños y dios es todo el sol la luna leyes estrellas el ganges el lindo los animales las plantas todo es para el indio un dios y por cuanto las cosas finitas pierden su consistencia y su solidez en esta divinidad desaparece también toda inteligencia de ellas lo divino queda enteramente degradado por estas bajas formas y lo finito es precipitado al abismo sin fondo si tenemos en cuenta esta universal divinización de lo finito y la consiguiente degradación de lo divino que resulta por sí mudable e inconstante y se torna completamente profano y absurdo merced a tal confusión no podrá sorprendernos la creencia india en la humanización en la encarnación de dios pero tampoco es este un pensamiento de singular importancia ya que todo el papagayo la abaca el mono etc son igualmente encarnaciones de dios aunque sin estar elevada sobre su propia esencia aquí lo divino no está individualizado como sujeto como espíritu concreto sino degradado y le bajado hasta lo común hay lo insensato este es en general el carácter de la concepción india del universo las cosas no mantienen entre sí nexos inteligibles no poseen la conexión finita de la causa y el efecto ni tampoco el hombre tiene la firmeza de quienes por sí libre de la personalidad de la libertad existe entre los indios un mundo de la representación una interioridad pero no está formado por el concepto sino que es una tosca unión de los dos extremos de lo exterior y lo interior el pensamiento fundamental es la representación de la unidad de lo individual con lo concreto considerado por si constituye este pensamiento la base de toda la verdad pero si está dado sólo para la representación resulta extravagante hay que tener en cuenta que la representación de esta unidad puede ser enteramente universal y entonces el que la tiene divinizará por igual todo lo sensible o puede suceder que lo divino se concentre en un punto inmediato y presente esto determina una distinción entre los pueblos aquella primera concepción es la peculiar de los indios bramánicos la segunda es la budista a la que pertenecen también los pueblos entregados a llamaísmo de los cuales ya he hablado si comparamos una vez más en una ojeada y para concluir la india con la china encontramos en china una inteligencia desprovista por completo de fantasía una vida prosaica en una realidad petrificada en cambio en el mundo indio no hay por decirlo así un objeto que sea real ni tenga límites fijos sino que todo es convertido enseguida por la imaginación en lo contrario de lo que es para una conciencia inteligente en china lo moral constituye el contenido de las leyes y se convierte en relaciones externas fijas sobre todo se cierne el cuidado patriarcal del emperador que vela de igual modo por todos sus súbditos como un padre entre los indios por el contrario lo sustancial no es esta unidad sino su diversificación la religión la guerra la industria el comercio hasta las menores ocupación y se convierten en diferencias fijas que constituyen la sustancia de las voluntades individuales subsumidas en ellas y las agotan con esto se enlaza una monstruosa e irracional imaginación que reduce el valor y la conducta de los hombres a una infinita muchedumbre de acciones tan desprovistas de espíritu como de sentimiento con desprecio de toda consideración al bienestar de los hombres y aún convirtiendo en deber la más cruel y más dura ofensa a este bienestar dada la rigidez de estas diferenciaciones no le queda a la voluntad universal y una del estado más que la pura arbitrariedad contra cuya omnipotencia sólo la sustancialidad de las diferencias de castas supone alguna protección los chinos con su inteligencia prosaica adoran como lo supremo al sumo señor abstracto y para lo determinado tienen una vergonzosa superstición entre los indios no hay una superstición semejante por cuanto la superstición es la antítesis de la inteligencia pero toda la vida y las representaciones de los indios son una superstición porque todo es en ellos quimera y esclavitud la aniquilación hay repulsa de toda razón de toda moralidad y subjetividad sólo puede llegar a un sentimiento y conciencia positivos de sí misma entregándose sin medida a una desaforada imaginación en la cual el espíritu desenfrenado no haya reposo ni puede comprenderse a sí mismo y de esta manera encuentra un goce al modo como un hombre degenerado de cuerpo y de espíritu sintiendo su existencia embotada e insoportable se procura mediante el opio un mundo quimérico y una felicidad de insania 3 la historia de la india la india no ha hecho conquistas exteriores antes al contrario la historia de su relación con el extranjero nos la presenta siempre conquistada por los mongoles por los afganos y modernamente por los ingleses los ingleses han llegado en los últimos tiempos hasta el altar que los macedonios de alejandro habían erigido alejandro no alcanzó el ganges sólo llegó hasta el pendiablos reinos de la bactriana estuvieron bajo el dominio de los eleucidas todavía no se ha descubierto ninguna leyenda sobre alejandro en los mitos indios alejandro halló en el norte pueblos belicosos asimismo los indios de las montañas al oeste del indo han mostrado gran valor en sus luchas contra los ingleses en el decán existe una gran diversidad entre las distintas poblaciones las de algunas regiones poseen cierto espíritu belicoso que mejor llamaríamos de bandidaje y que también se convierte a veces en cobardía se adicó el caso de que 500 franceses hayan triunfado sobre 6.000 indios y hay otros ejemplos análogos un marinero inglés deshizo a 50 indios el número de habitantes se eleva a unos 200 millones de los cuales 100 a 112 millones están sometidos directamente a los ingleses en lo concerniente a la historia cabe preguntarse hasta qué punto la india ha tenido historiografía y por tanto historia no hay que buscar entre los indios eso que llamamos historia en su doble sentido la diferencia entre la china y la india resalta aquí con la mayor claridad y evidencia los chinos tienen una historia exactísima de su país ya hemos indicado los institutos que hay en china destinados a consignarlo todo exactamente en los libros históricos en la india ocurre lo contrario al adquirir modernamente conocimiento de los tesoros de la literatura india hemos descubierto que los indios alcanzaron gran fama en la geometría en la astronomía y en el álgebra que llegaron lejos en la filosofía y que el estudio gramatical ha sido tan cultivado entre ellos que ninguna lengua puede considerarse tan perfecta como el sánscrito pero en cambio el lado de la historia lo vemos por completo descuidado o más bien inexistente la historia en efecto requiere intelecto exige fuerza bastante para abandonar el objeto a sí mismo y concebirlo en su relación inteligible sólo aquellos pueblos que han llegado a poseer individuos que se conocen como existentes por sí con conciencia de sí mismos son por consiguiente aptos para la historia como para la prosa en general los chinos valen según a lo que se hayan dedicado en el gran conjunto del estado habiendo llegado de este modo aún ser en sí dejan en libertad a los objetos que conciben tal como se presentan en su determinación y en su conexión los indios por el contrario quedan adscritos por nacimiento a una determinación sustancial y a la vez su espíritu se haya elevado hasta la idealidad de suerte que constituyen una contradicción puesto que disuelven la firme determinación del intelecto en su idealidad y por otro lado rebajan esta idealidad hasta la diversidad sensible esto los hace ineptos para la historiografía todos los sucesos se evaporan para ellos en confusos sueños la indeterminación de la conciencia tiene por consecuencia la indeterminación de lo exterior no hay que preguntar entre los indios por nada de eso que nosotros llamamos verdad y veracidad históricas comprensión razonable e inteligente de los acontecimientos fidelidad en la exposición los indios no pueden comprender nada semejante a lo que el antiguo testamento refiere de los patriarcas todos los objetos se convierten para ellos en grandiosos y desmesurados la inmerosimilitud la imposibilidad no existen para ellos la causa de esto es en parte cierta irritabilidad y debilidad de los nervios que no les permite soportar y concebir con fijeza una existencia tan pronto como la conciben ya su sensibilidad y fantasía la han convertido en ensueño y en parte también su repugnancia natural a la veracidad los indios mienten a sabiendas y de propósito aun cuando saben la verdad el espíritu indio anda siempre perdido en ensoñaciones y fluctuaciones desvaneciéndose en inconsistencia por ese mismo modo los objetos se disipan para el indio en imágenes irreales y desmesuradas este rasgo es absolutamente característico sólo mediante él se puede comprender el espíritu indio en su peculiaridad y derivarlo peculiar de la forma india mediante la historia llegan los pueblos a tener conciencia del curso de su espíritu que se expresa en leyes costumbres y hechos las lis con las costumbres y las instituciones constituyen lo permanente pero la historia da al pueblo su imagen en un estado que de esta suerte se hace objetivo para él sin historia su existencia temporal es ciega es sólo un continuo juego de la arbitrariedad bajo diversas formas pero la historia fija esta contingencia la hace estable le da la forma de la universalidad y establece así la regla para ella y contra ella la historia es un miembro esencial en el desarrollo y consolidación de la constitución esto us de un estado racional político porque es el modo empírico de hacer resaltar lo universal puesto que ofrece a la representación algo perdurable como los indios no tienen historia en el sentido de historiografía tampoco la tienen en el sentido de los hechos res gesta e esto us no han llegado a formar un verdadero estado político en las obras india se indican épocas y grandes números que tienen a veces una significación astronómica y son más frecuentemente aún arbitrarios así se dice de algunos reyes que han reinado 70 mil años y más brahma la primera figura de la cosmogonía india se engendró a sí mismo y vivió 20 mil millones de años etc se indican incontables nombres de reyes entre ellos las encarnaciones de bisnu sería ridículo tomar estas cosas por datos históricos la ignorancia de las fuentes y la manía de tramar hipótesis han creado supuestas noticias históricas que se refieren al origen de las dinastías y otras cosas por el estilo en los poemas se habla con frecuencia de los reyes que han sido en efecto figuras históricas pero sumergidas por completo en la fábula por ejemplo los reyes se retiran totalmente del mundo y reaparecen tras de haber pasado 10 mil años de penitencia en la soledad los números no tienen por tanto el valor y sentido intelectivo que poseen entre nosotros las fuentes más antiguas y seguras de la historia india son por tanto las noticias de los escritores griegos a partir de alejandro magno que fue el que abrió el camino de la india por ella sabemos que todas las instituciones existían ya entonces como hoy santaracotus chandragupta es citado como un príncipe eminente de la parte septentrional de la india hasta donde se extendía el reino de bactriana sólo obtenemos noticias más exactas aproximadamente desde el año 1000 después de j. c por medio de los historiadores árabes pues los maometanos comenzaron sus incursiones ya en el siglo x un esclavo turco fue el tronco de los gazna huidas que tenían su sede en gazna su hijo mamud entró en el hindostán y conquistó casi todo el país estableció su residencia al oeste de kabul en su corte vivió el poeta ferdusi la dinastía gazna huidita pronto fue completamente exterminada por los afganos y más tarde por los mongoles los príncipes más excelentes vinieron después de timur pero se hundieron poco a poco en la molicia a veces también entre ellos un poderoso déspota formaba alguna vez un gran imperio como por ejemplo el de los maratas que cobraba tributo de las otras tribus y aprovechaba la consiguiente negativa para hacer la guerra a aquel poder debilitado en los tiempos modernos casi toda la india ha quedado sometida a los europeos la mayor parte de lo que se sabe de la historia india ha sido pues conocido gracias a los extranjeros la literatura indígena sólo suministra datos imprecisos los europeos aseguran que es imposible badear ello dazal de las noticias indias las más precisas se encuentran en las inscripciones y documentos de los cuales los ingleses han reunido varios miles en especial sobre donaciones de tierras a pagodas y a divinidades pero este recurso tampoco proporciona más que meros nombres respecto a la cronología no se puede deducir nada de ellos porque se refieren a una era cuya fecha de origen o conocemos otra fuente serían las obras astronómicas que proceden de remota antiguedad colebrook 77 ha estudiado detenidamente estas obras pero es muy difícil obtener manuscritos pues los brahmanes hacen gran misterio de ellos y además los manuscritos están desfigurados por groseras interpolaciones resulta que las referencias de las constelaciones se contradicen con frecuencia y que los brahmanes intercalan circunstancias de su propia época en estas antiguas obras cuando nosotros queremos indicar la razón de dos números no servimos de los decimales caso de que resulte fraccionaria algo análogo tiene lugar entre los chinos y también entre los indios pero estos no consideran los números decimales como tales sino que los añaden a los enteros como si fueran enteros por ejemplo en vez de 19,56 dicen 1 956 por lo cual cuando quieren indicar exactamente la relación mutua de los años solar y lunar cosa que no puede hacerse sin fracciones sus números llegan a las centenas de millar cuando nosotros calculamos el año en 365 días y algunas horas no servimos de estos números en relación con una unidad determinada y expresamos dichas relaciones en fracciones pero si no se distinguen las fracciones de los números enteros entonces los números de relación resultan tanto mayores cuanto más exactamente se los calcula la luna hace 12 revoluciones al año según el ciclo de metón 78 calculé y se más exactamente que lleva a cabo 235 revoluciones en 19 años imagínese los números que resultarían si se calculará exactamente la fracción del curso lunar sobrante y se contará como número entero los indios han tratado de calcular el momento en que todos los planetas vistos desde la tierra deberían encontrarse en un punto han resultado números enormes poseen diversos sistemas astronómicos según las observaciones más o menos exactas que han hecho ahora bien para todo conservan estos enormes números y así sucede que hayamos entre ellos reyes que han reinado 20.000 años cabría reducir este tiempo por medio de cálculos astronómicos pues muchas veces se indica cuál era la posición de leyes estrellas al entrar a reinar tal o cual príncipe a no ser que los copistas posteriores hayan expuesto todas estas circunstancias astronómicas tal como eran en el momento en que escribían como ya hemos dicho todo esto produce una infinita confusión que en su mayor parte se basa en el hecho de que los copistas eran también sabios no tenemos sobre los acontecimientos históricos más fuentes indígenas que los poemas pero éstos no son de la naturaleza de los homéricos las personas según nuestro concepto no existen para los indios la fantasía india lo disipa todo en vagas representaciones sólo pocos datos podemos tomar de los libros sagrados los indios poseen listas y enumeraciones de sus reyes pero se advierte en ellas la mayor arbitrariedad hayan se con frecuencia en una lista 20 reyes más que en otra y aún en el caso de que estas listas fuesen exactas no podrían constituir una historia los brahmanes carecen de todo escrúpulo respecto de la verdad el capitán wilford 79 se había procurado con gran trabajo y muchos dispendios manuscritos de todas partes reunió a varios brahmanes y les encargó que hicieran extractos de estas obras e investigación y sobre ciertos acontecimientos famosos sobre adán y eva el diluvio etc los brahmanes para complacer al señor construyeron unas fábulas que no figuraban en los manuscritos wilford escribió varias disertaciones sobre esas fábulas hasta que finalmente advirtió el engaño y reconoció la inutilidad de sus esfuerzos el problema capital había consistido en determinar los números exactos de las épocas y wilford descubrió que este problema había sido resuelto de tal suerte que acaso ni uno de los reyes enumerados había vivido realmente o había sido colocado con la mayor arbitrariedad en una época totalmente distinta de la suya otra circunstancia que contribuye a embrollar la historia india es la interpolación de acontecimientos de la historia de otros pueblos en la suya propia en la mayoría de las listas de reyes indios se encuentra vikramaditya que según un cálculo habría vivido unos 50 años antes de jc pero se mencionan varios reyes de este nombre de uno se refiere que había querido cortarle la cabeza a la divinidad pero fue disuadido de ello por la promesa de que reinaría mil años después nació de una donce ya un niño etc recíprocamente elementos indios han pasado a las literaturas extranjeras se ha encontrado que los libros apócrifos están enteramente desfigurados por estas aportaciones indias y lo mismo los escritos talmúdicos las narraciones rabínicas sobre salomón etc mahoma también habría nacido en la india y la historia de cómo llegó desde allá hasta la arabia es tan sucia que no se puede contar en las transcripción y sobre hojas de palma poco duraderas los copistas se permiten las mayores arbitrariedades los indios tienen sin duda una era determinada que parte del citado vikramaditya cuyo reinado constituye un momento esplendoroso de la historia india en su corte vivió calidas a el autor del sacuntal a los principales poetas vivieron en general hacia la misma época había nueve perlas en la corte de wikramaditya dicen los brahmanes pero no se puede averiguar la fecha de este esplendor por diferentes indicios se ha obtenido el año 1491 antes de jc otros admiten el año 50 antes de jc como queda dicho y esto es lo habitual ventley por último fundándose en sus investigaciones sitúa a vikramaditya en el siglo exiliantes de jc últimamente se ha descubierto que ha habido cinco quizá ocho o nueve reyes de este nombre en la india con lo cual recaemos de nuevo en una completa ignorancia tal es el desacuerdo que existe respecto al momento más esplendoroso de la historia india cuando los europeos empezaron a conocer la india encontraron una multitud de pequeños reinos a cuya cabeza estaban príncipes maometanos e indios la misma situación existía en ambos casos los príncipes indios se llamaban rajas los maometanos navabs había familias reinantes antiguas y modernas las más de las antiguas procedían de la casta guerrera a veces también de la casta de los brahmanes como la de los peishwa del imperio de los maratas pero la sucesión al trono era enteramente casual aunque la forma de la sucesión hereditaria al trono se considere sólo desde un punto de vista empírico bien pronto se descubre su importancia especialmente tratándose de asiáticos más para que la sucesión al trono sea fija y determinada es menester no ya una ley sino un estado moral sólo donde éste existe puede ser segura la sucesión al trono el mismo código de manu se limita a preceptuar que los hermanos deben heredar según sus mejores o peores cualidades con lo cual queda la ley sin la menor precisión la vida se hallaba organizada de un modo casi feudal dividiéndose los reinos en distritos que tenían por jefes a maometanos o a agentes de la casta guerrera la función de estos jefes consistía en recaudar los impuestos y hacer la guerra formaban una especie de aristocracia un consejo del príncipe pero los príncipes sólo tienen poder cuando son temidos o inspiran temor nada se les otorga sin violencia tan pronto como reinaba un indigno surgía un completo desorden fraguabanse con juraciones envenenamientos de príncipes ministros y generales etc un príncipe que quisiera conservar el trono para sí y sus descendientes sólo podía conseguirlo mediante una continua desconfianza hacia sus más próximos allegados y no empleando el rigor sino exclusivamente la dureza la casta guerrera es dueña del país pero sus miembros utilizan en sus relaciones mutuas y frente a los príncipes los mismos medios que éstos los jefes guerreros forman el consejo del príncipe más sólo le obedecen mientras éste tiene poder para forzarles a ellos y el príncipe dispone de dinero entonces tiene tropas y los príncipes vecinos caso de ser menos poderosos le pagan con frecuencia tributos aunque sólo en la medida en que pueden recaudarlos la situación no es por tanto de tranquilidad sino de continua lucha sin que ésta empero produzca ni estimule nada es la lucha de una voluntad regia más enérgica contra otra menos poderosa es la historia de las dinastías imperantes no de los pueblos es una serie de intrigas y sublevaciones siempre cambiantes y no sólo de los súbditos contra su soberano sino del hijo del príncipe contra su padre de los hermanos de los tíos y sobrinos entre sí de los funcionarios contra su señor encontramos una constitución feudal principalmente en el hindostán aquí manda un rey o una reina y se les obedece o no se les obedece como se quiera en conjunto la india se encuentra por consiguiente en un estado sin derecho se podría creer que cuando los europeos encontraron un estado semejante este era ya el resultado de una disolución de antiguas organizaciones mejores se podría suponer en especial que los tiempos de la hegemonía mongólica habían sido un periodo de dicha y de esplendor una situación política en que la india no estaría desgarrada oprimida y disuelta en su ser religioso y político por conquistadores extranjeros esta disolución podría considerarse quizá como un efecto de las invasiones maometanas que introdujeron en el mundo indio otro mundo totalmente extraño pero estas invasiones no han obrado como las de los germanos en tierras romanas sino más bien como las de los manchues en la china las huellas y datos históricos que se encuentran incidentalmente en las descripciones poéticas y en las leyendas revelan que siempre existió en la india el mismo estado de división y guerra la misma inseguridad en las instituciones políticas y lo contrario cuando por ejemplo los brahmanes hablan de un imperio indio que habría florecido antes de las invasiones mongólicas aparece claramente como un sueño y vana imaginación la india ha estado dividida siempre en muchos pequeños estados que vivían en eterna disensión y de los cuales los menos hábiles estaban subyugados por los más astutos y valerosos la historia de toda la india hasta donde nos es conocida es una enumeración en constante de sublevaciones asesinatos y guerras intestinas las guerras entre las sectas brahmánicas y budistas entre los partidarios de bisnu y de shiva contribuyen esta confusión su escenario principal está entre el indo y el ganges al oeste del himalaya sin embargo existen también rasgos que demuestran que algunos reinos han tenido momentos hermosos ayod ya en la india meridional se ha distinguido singularmente entre estos ya hemos mencionado el momento más esplendoroso de la historia india según la tradición el reinado de wikramaditya pero también aquí se ve que el azar de la personalidad del soberano lo es todo y que todo depende de quién sea el rey en conjunto el estado político se funda en la organización de las castas y en consecuencia todo es producto de la astucia la violencia y la tiranía los indios como los chinos no practican la navegación desde hace mucho tiempo aunque en sus leyendas se oyen rumores marinos el principio del mar les es extraño nunca han hecho conquistas quizá ya han practicado el comercio en épocas antiguas una ruta comercial parece haber existido que llegaba hasta egipto por el golfo arábigo pero más tarde la navegación fue prohibida por una ley religiosa la navegación y el comercio no han tenido influjo ninguno sobre el conjunto de la vida india y pronto cesaron enteramente cuando la cultura hubo progresado y las castas y la distinción entre las cosas puras e impuras hubieron afianzado sus rigurosas separaciones como la naturaleza misma la vida de los estados en la india marcha en un continuo ritmo de muerte y vegetación exuberante esta situación es consecuencia del concepto total de la vida india y de la necesidad inherente a este concepto los ingleses se han revelado sumamente aptos para dominar el país permaneciendo en la mayor calma junto a estas religiones para ellos tan extrañas presencian tranquilamente la cremación de las viudas y proporcionan a los indios armas para sus guerras intestinas en general respetan las costumbres de los indios recientemente han intentado apartarlos de las rigurosas leyes antiguas observadas por ellos pero sin oponerse a que las observen los que quieran los ingleses se distinguen por esta tolerancia y aciertan así a imponer su dominación porque respetan las costumbres y peculiaridades de los pueblos los franceses no son capaces de semejante tolerancia y por eso arruinan sus propios intereses los ingleses o más bien la compañía de las indias orientales son los dueños del país pues el sino necesario de los imperios asiáticos es el de estar sometidos a los europeos también la china habrá de someterse un día a este destino los príncipes no están sojuzgados directamente tienen en sus cortes agentes ingleses ya su sueldo se hallan tropas inglesas después de haber sido vencido por los ingleses el país de los maharattas nadie ya podrá mantenerse independiente los ingleses han puesto el pie en el reino de birmania y franqueado el brahmaputra que limita la india por el este 4 la vida india a el estado y las castas el pueblo indio que contamos entre los primeros de la historia universales como el chino un pueblo estático fue siempre lo que es hoy consideremos ante todo el aspecto profano y recordemos brevemente las condiciones del territorio la india propiamente dicha es el país que los ingleses dividen en dos grandes partes el de can la gran península que linda al este con el golfo de bengalaya lo este con el mar índico y el indostán que está formado por el valle del ganges y se extiende hacia persia el indostán se haya limitado al nordeste por el himalaya en al que los europeos han reconocido la montaña más alta de la tierra pues sus cimas encuentran a 26.000 pies sobre la superficie del mar más allá de estos montes el terreno vuelve a descender la soberanía de los chinos llega hasta aquí y cuando los ingleses quisieron llegar a donde habita el dalai lama fueron detenidos por los chinos al oeste de la india corre el indo en el que se reúnen los cinco ríos llamados pendiable cuenca del indo se compone en su parte meridional principalmente de desiertos de arena sólo interrumpidos por algunos oasis el pendiable por el contrario es fecundo alejandro magno llegó hasta aquí y sólo 2.100 años después en 1805 lograron los ingleses penetrar en esta región la dominación de los ingleses no se extiende hasta el indo junto a este río mantienes e independiente la secta de los sikhs cuya constitución es completamente democrática los sikhs se han separado de la religión india y de la maometana guardando un término medio entre ambas pues sólo reconocen un ser supremo son un pueblo poderoso y han sometido a kabul y a cachemira además de estos viven a lo largo del indo otras tribus auténticas indias de la casta de los guerreros entre el indo y su hermano gemelo el ganges hay grandes llanuras y el ganges forma a sí mismo en sus orillas grandes reinos en los cuales las ciencias se han desenvuelto hasta un nivel tan elevado que los países del ganges gozan en esto aún de mayor fama que los del indo el ganges forma el centro del mundo indio es el río principal el río sagrado el hindostán constituye sólo una parte de la india la otra está formada por la verdadera península llamada el deca en la costa de malabares estrecha los europeos no han llegado lejos por este lado los ríos capitales tienen su desembocadura en la costa de coromandel allí se encuentran los grandes valles y las mesetas muy diferentes sin embargo de la verdadera india del ganges el reino de bengalá es en especial floreciente el nerbud damarca y límite entre el decán y el indostán la península del decán ofrece una diversidad mucho mayor que el indostán las montañas la atraviesan fecundos ríos la recorren y estos gozan de una fama de santidad casi tan grande como el indo y el ganges el nombre del ganges se ha convertido en nombre común de todos los ríos de la india como el río por excelencia los extranjeros han dado al país y al pueblo el nombre del indo los habitantes mismos no sabe nada de este nombre y sólo son llamados hindúes por los extranjeros ellos no han dado nunca un nombre común al conjunto del pueblo porque nunca ha constituido este un solo imperio sin embargo nosotros lo consideramos como tal tocante a la vida política y religiosa lo primero de que hablaremos será del progreso que representa sobre la china y de los rasgos que la caracterizan en china existe la igualdad de todos los individuos pero estaba unida al gobierno central por lo cual la individualidad lo particular no llega a gozar de independencia de libertad subjetiva falta aquí ese momento que consiste en que la idea del estado se concrete en la división se haga algo espiritual vivo y en sí diferenciado cuyas diferencias se afirmen como miembros orgánicos la inmediata consecuencia de tal unidad es que las diferencias se acentúen frente a la igualdad y se fijen y hagan independientes de la unidad dominadora externa como la vemos en china y que lo particular logre autonomía una vida orgánica implica unidad del organismo alma única pero la existencia de una vida orgánica implica también la expansión de las diferencias exige que se despliegue la singularidad de las diferentes partes o más exactamente de los distintos miembros y que estos se desarrollen hasta constituir en su particularidad sistemas enteros de tal suerte que su actividad reconstruya la unidad al principio chino le falta la libertad la autonomía de la particularización la determinación espiritual que el concepto exige es aquí por consiguiente la diferenciación la formación de diferencias independientes esta es la característica de la forma india tras la unidad del déspota y de la individualidad vienen los miembros independientes las diferencias en el seno del pueblo que suponen una sustancia uniforme por tanto tenemos aquí el principio de la libertad la razón existe ahora en el ser particular pasamos de lo universal existente en sí a la particularidad pero estas diferencias vuelven a caer en la naturaleza de modo que en lugar de moverse libremente en vida orgánica y de producir libremente la unidad se fijan y petrifican por completo esta fijeza de las diferencias ha condenado y degradado el pueblo indio y la cultura india manteniendo el espíritu en la más abyecta servidumbre estas diferencias son conocidas bajo el nombre de castas el estado es una realidad espiritual que consiste en que el ser del espíritu consciente de sí mismo la libertad de la voluntad se realice como ley esto supone la conciencia de la voluntad libre en el estado chino la voluntad moral del emperador es la ley pero de tal manera que la libertad interna y subjetiva resulta reprimida y la ley de la libertad sólo orige a los individuos desde fuera en la india existe aquella primera interioridad de la imaginación unidad de lo natural y lo espiritual en la que ni la naturaleza constituye un mundo intelectual ni lo espiritual existe como la autoconciencia opuesta a la naturaleza falta aquí el elemento contrario en el principio falta la libertad tanto en el sentido de la voluntad existente en sí como en el de la libertad subjetiva no existe por tanto el terreno propio del estado el principio de la libertad no puede existir por consiguiente un verdadero estado esto es lo primero mientras la china es toda a ella estado el cuerpo político indio es un pueblo y no un estado o sea que el principio del estado es en la india la falta de libertad que sólo se destaca por abstracción todo lo moral se sustenta en esta base y se asienta sobre ella en esta inconsciencia de la vida concreta no pueden existir ni un estado ni leyes racionales ni una moralidad no queda para la conciencia concreta nada más que la arbitrariedad del azar el principio patriarcal de los chinos no tiene aquí aplicación pues la libertad aquí consiste tan sólo en eludir negativamente toda determinación de la vida y de la conciencia además mientras en china había un despotismo moral en la india puede decirse que la vida política es un despotismo sin ningún principio sin regla moral ni religiosa pues la moralidad y la religión esta última en cuanto se refiere a la actividad humana tienen por condición y base la libertad de la voluntad del peor y más arbitrario y más deshonroso despotismo tiene por tanto su sede en la india también en china persia turquía y asia en general es el despotismo nativo y se convierte en tiranía cuando el déspota es un malvado pero esto se considera como algo contrario al orden algo que es rechazado por la religión y por la conciencia moral de los individuos la tiranía subleva a los individuos que la execran y la sienten como una opresión por eso es accidental y contraria al orden y no debe ser más en la india la tiranía constituye el orden mismo ya que aquí no existe un sentimiento personal una conciencia de la moralidad que pudiera confrontarse con la tiranía y por cuyo medio pudiera sublevarse el ánimo sólo queda pues el dolor corporal la carencia de las cosas más necesarias y de todo placer es decir una sensación puramente negativa frente a la tiranía el estado tiene que realizar la ley de la libertad espiritual supone por consiguiente la conciencia de la voluntad libre entre los chinos la voluntad objetiva es ley bajo la forma de la voluntad externa entre los indios existe la unidad de lo exterior y lo interior pero es sólo la primera forma del recuerdo la interiorización de lo exterior por medio de la cual ni lo externo la naturaleza se convierte en mundo organizado ni lo espiritual la individualidad se opone como libre a la naturaleza al espíritu indio le falta el principio de la libertad del retraimiento del espíritu en sí no se puede hablar en la india por consiguiente de un estado ahora bien puesto que sin embargo hay una convivencia una vida social y muy cultivada por cierto resulta que no existe ningún principio ninguna religiosidad en forma de conciencia etc que determine lo que es justo y moral en esta vida en el gobierno prevalece por tanto un despotismo sin ley religión hay bastante lo que no hay bastante es religiosidad el pueblo indio es un pueblo culto su cultura es muy antigua especialmente en la cuenca del ganges y también en la del nervuda en el territorio de la humedad cálida de la exuberancia donde un estado de paz ha fomentado la convivencia aquí se ha desarrollado el orden propiamente indio de la convivencia la vida de un pueblo es una gran obra que se divide en distintas funciones y sistemas la diferencia de función y se da necesariamente en todo estado racional las clases pero todavía más los individuos se destacan más el conjunto debe permanecer unido en cohesión merced a la libertad subjetiva y a la moralidad interna de los individuos las diferencias de clases son universales el estado como tal sólo tiene una misión pero al particularizarse divídese en varias actividades y éstas constituyen los miembros orgánicos del estado los individuos y las familias no son estas particularizaciones universales sino individuales distintas personalidades la diferencia puede llegar a que las unas sean esclavas de las otras entre los indios en pero no cabe hablar de esto porque entre ellos todavía no existe verdadera libertad personal la libertad subjetiva de los individuos la conciencia que falta en china no puede tampoco aparecer entre los indios el verdadero estado ha de tener sujetos morales en china donde las particularidades generales las funciones del estado incumben totalmente al poder legal central los sujetos morales no pueden desarrollarse como miembros particulares entre los indios dichas particularidades generales existen pero no como determinaciones morales sino como determinaciones naturales como castas la misión del estado es primero la vida intelectual y espiritual la vida religiosa y científica segundo la vida práctica el poder la defensa en el exterior y el interior obra de la valentía tercero la función de la industria la satisfacción de las necesidades función que seré parte de múltiple modo entre la ciudad y el campo aquí produciendo allí transformándose agrega a estas una cuarta función la servidumbre por cuanto los individuos se adscriben al servicio privado de las restantes funciones entre los indios hay además una quinta clase que es una particularidad de la cuarta esta diferencia de funciones viene determinada por la razón en la india donde todavía no se puede hablar de libertad ni de moralidad interna las diferencias que se destacan son únicamente las de las actividades de las clases también en el estado libre forman las clases grandes círculos particulares y el estado resulta del sistema de las distintas profesiones que se reúnen en grandes masas pero conservando los individuos su libertad subjetiva en la india en pero todo va a parar a la coexistencia y diferenciación de las grandes masas que resultan absolutamente fijas de modo que esas diferencias determinan la vida política y la conciencia religiosa las diferencias de clase permanecen pues como en china la unidad en la fase primitiva de la sustancialidad estos no nacen de la libre subjetividad de los individuos si entramos más detalladamente en las peculiaridades de los indios hallamos lo siguiente en el concepto del estado y sus diversas funciones la primera función esencial es como queda dicho aquella cuyo objeto consiste en lo totalmente universal de este adquiere el hombre conciencia primero en la religión hay luego en la ciencia dios lo divino es lo absolutamente universal la primera clase será por consiguiente aquella a través de la cual yo divino se produce y actúa la clase de los brahmanes el segundo factor o la segunda clase representará la fortaleza y valentía subjetiva la fuerza necesita hacerse valer para que el conjunto pueda subsistir y mantenerse frente a los otros conjuntos o estados esta clase es la de los guerreros los chatrillas de ella proceden los gobernantes aunque también los brahmanes han sido con frecuencia príncipes por ejemplo el último de los maratas la tercera función tiene por objeto la peculiaridad de la vida la satisfacción de las necesidades y comprende la agricultura la industria y el comercio es la clase de los guaysias el cuarto elemento en fin es la clase de los sudras la clase de la servidumbre la clase de los instrumentos o medios su actividad consiste en trabajar para las demás por un salario de breve subsistencia esta clase servil no puede constituir propiamente una clase peculiar y orgánica del estado porque sólo sirve a los individuos siendo sus funciones por tanto función y sueltas funciones de individualidad que se agregan a las anteriores sigue a esta en quinto lugar la casta innoble de los despreciados los parias hay además subdivisiones dentro de las castas estas subdivisiones difieren mucho según las distintas regiones se cuentan desde 27 hasta 36 de ellas el pensamiento que considera al estado solamente por hallado jurídico abstracto y que infiere cueno debe haber diferencias de clases se ha manifestado contrario principalmente en los tiempos modernos a la existencia de las clases pero la igualdad en la vida política es completamente imposible las diferencias individuales de sexo y edad se manifiestan en todo tiempo incluso cuando se dice todos los ciudadanos deben tener igual participación en el gobierno se pasa por alto y se excluye a las mujeres y a los niños la diferencia entre la riqueza y la pobreza el influjo de la habilidad y del talento no son tampoco anulables y refutan de raíz aquellas afirmaciones abstractas pero si nosotros partiendo de este principio admitimos la diversidad de ocupaciones y de clases dedicadas a desempeñarlas tropezaremos aquí en la india con la peculiaridad de que el individuo pertenece esencialmente por su nacimiento a una clase y queda ligado a ella con lo cual la vida concreta que aquí vemos nacer recae en la muerte estas trabas sofocan la vida al punto de brotar la realización de la libertad que parecía iniciarse en estas diferencias resulta aniquilada por completo aquí el albedrío no puede reunir de nuevo lo que el nacimiento ha separado por eso las castas no pueden en principio mezclarse ni un individuo de una casta puede contraer matrimonio con otro de otra en pero ya riano y en de 11 cuenta siete castas y en los tiempos modernos se han descubierto más de 30 que han surgido por la unión de castas diferentes la poligamia conduce necesariamente a esta consecuencia a un brahman por ejemplo le está permitido tener tres mujeres de las otras tres castas si tomó primero sólo una mujer de la suya propia los brahmanes pueden tener muchas mujeres incluso mujeres que no conocen cuando por ejemplo los padres de una muchacha hacen saber a un brahman simplemente que le han dado su hija por mujer lo cual representa para la hija honor y provecho en algunas fiestas los brahman y se apoderan de las mujeres más hermosas las retienen un tiempo y las despiden luego a su antojo sin que los maridos puedan oponerse los niños nacidos de estas mezclas de castas no pertenecían primitivamente a ningún uno de los pocos hechos históricos transmitido por la tradición es la disposición que sobre estos niños fue tomada en antiguas épocas cuentase que un rey buscó el medio de clasificar a estos descastados y este fue a la vez el origen de las artes y manufacturas los niños fueron adscritos a determinados oficios unos fueron tejedores otros labraron el hierro y así nacieron clases con las más diversas ocupaciones esto explica el gran número de castas y ha sido causa de que haya menos castas en las regiones salvajes donde existe menos cultura la más distinguida de estas castas mixtas es la que nace de la unión de un brahman con una mujer de la casta guerrera la ínfima nace de la unión de un sudra con una mujer de la casta brahmanica es la de los chandalas que son considerados con repulsión estos chandaleis están obligados a transportar los cadáveres a ejecutar a los criminales y en general a ocuparse de todo lo impuro esta casta es perseguida y odiada tiene que vivir apartada y alejada de toda comunidad con las demás cuando un chandala encuentra a un hombre de una casta superior debe apartarse del camino para no contaminarle con su impureza a todo brahman le está permitido matar al chandala que no sea parte si un chandala bebe de una fuente o estanque los hay en toda aldea de la india la fuente queda impurificada y necesita nueva consagración entre nosotros las diferencias profesionales son subjetivas cada cual se consagra a una función según sus opiniones y circunstancias en la india las profesiones están ligadas a la condición natural del nacimiento también platón reconoce estas diferencias y suprime la libre dedicación a un menester pero en él son los gobernantes los que distribuyen a los individuos en clases y de este modo también una voluntad humana es la que regula la división en clases aun cuando queda excluida la libertad subjetiva en la india este gobernante es la naturaleza misma este orden de castas es antiguo hemos indicado ya que arriano habla de él también estrabón lo conoce más en aquel tiempo había todavía excepciones a la prohibición del matrimonio entre diferentes castas pero fácilmente se comprende que este orden se haya extendido y consolidado pues cuando en un estadio de cultura común aparece en un punto una cultura superior las partes más lejanas se adhieren fácilmente a esta superior cultura por lo demás hay todavía en la india pueblos que no han llegado a esta diferencia de castas y viven en completo salvajismo la cuestión que inmediatamente se plantea es la de cómo ha nacido históricamente este orden de castas se cree generalmente que las diferencias de tribu han conducido a las diferencias de profesión las diversas castas serían diversas tribus que se habrían reunido conservando cada una sus ocupaciones propias los brahmanes habrían venido del norte a la india esta creencia se funda en ciertas expresiones que figuran en los libros indios pero no puede considerarse como histórica lo esencial es que las distintas clases no pueden adscribirse a distintas tribus no cabe demostrarlo históricamente la división del trabajo es más bien el comienzo de la cultura estas diferencias de ocupación suponen siempre un conjunto que sea diferenciado después lo peculiar de los indios consiste en que estas diferencias se han convertido en naturales y están vinculadas al nacimiento habría que preguntar además si fue un soberano quien estableció esas diferencias o si se han formado inconscientemente lo primero es lo más probable un soberano necesita muchas cosas impone distintas ocupaciones a distintos individuos y puede destinarlos a esas labores para siempre las diferencias en pero sólo pueden surgir dentro de un conjunto que ya existe un segundo avance consiste en que esas diferencias queden afianzadas como lo están entre los indios existen huellas de una organización de castas entre los egipcios los medas y los persas una ciudad producía aceite rosado otra vestidos de seda etc el déspota lo había ordenado así y así lo mantenía los indios que no poseen historiografía que son incapaces de una visión histórica como la que tienen los chinos no nos da noticia alguna sobre el origen de las castas sólo lo que hemos dicho sobre la formación de subdivisiones tiene apariencia histórica los indios no saben nada de lo demás lo que refieren es totalmente mítico en sus cosmogonías dicen que las castas han nacido de las distintas partes del cuerpo de brama la casta bramánica de la boca de brama la casta guerrera de sus brazos la artesana de sus caderas y la sierva de sus pies nos vemos reducidos por tanto a suposiciones algunos historiadores han emitido la hipótesis de que los bramanes habrían constituido un pueblo sacerdotal y esta invención procede principalmente de los bramanes mismos pero ha sido justamente en la edad moderna cuando se ha hablado entre nosotros de pueblos sacerdotales de los etruscos por ejemplo tal hipótesis es sin embargo vana un pueblo puramente de sacerdotes es sin duda el mayor de los absurdos pues a priori podemos decir que la diferenciación en clase sólo puede producirse dentro de un pueblo ya constituido distintas ocupaciones hay siempre en todo pueblo pues esta división pertenece a la objetividad del espíritu y es evidente que una clase supone las otras y que las castas no pueden ser sino el resultado de la convivencia en el sencillo estado patriarcal encuentranse las diversas funciones concentradas en un mismo individuo pero también a veces se reparten entre distintos servidores y miembros de la familia no pueden existir sacerdotes sino tradase que cultive la tierra y defienda el país guerreros por sí sólo serían bandidos no pertenecerían a un estado de cultura las clases no pueden formarse exteriormente han de organizarse desde el interior surgen de dentro afuera no de fuera adentro son condiciones de toda vida espiritual y han nacido necesariamente de una primera comunidad la cultura amenester que tales diferencias surjan en una vida común y en el fértil valle del ganges hubo de desarrollarse necesariamente la diversidad profesional y con ella la cultura es natural que los hijos sigan ejerciendo la función de los padres esto no implica falta de cultura ni de libertad pero la absoluta vinculación de las funciones en la familia y de la familia en las funciones por manera que el individuo no vea antes y abierto el paso a otra función es otra cosa muy distinta esta circunstancia de que las diferencias se hayen entregadas a la naturaleza corresponde a lo que hemos llamado el principio oriental la profesión pertenece entre nosotros a la subjetividad del hombre esto implica que el hombre pueda elegir su profesión teniendo derecho a pasar de una a otra pero el principio oriental no reconoce todavía la interioridad como algo independiente al destacarse aquí las diferencias todavía no está enlazada con ellas la libertad de la subjetividad son diferencias determinadas por la naturaleza como en china el todo está determinado por la persona del emperador más este estado de cosas no sería todavía el estado de degradación a que las clases descienden realmente en la india hemos caracterizado las diferencias de casta como diferencias en la ocupación con las cosas terrenales la guerra la agricultura el comercio y el servicio del estado coexisten efectivamente como distintas especies de ocupaciones y su contenido concierne sólo a lo particular de la actividad humana pero hay algo superior algo que está por encima de esta actividad particular en el feudalismo de la edad media observamos una situación semejante pero con la posibilidad de que el individuo pase de cualquier clase a la eclesiástica es decir a la clase de los sabios y a lo que llamamos cargos civiles también entre nosotros el azar del nacimiento hace muchísimo pues determina la profesión más fácil de elegir para cada uno si se hiciera un cálculo se encontraría que la profesión que parece ser elegida libremente ha sido en realidad determinada por el nacimiento en la mayoría de los casos pero entre nosotros hay por encima de todas las distintas ocupaciones algo superior nivelador que no tiene por sí forma de función particular es la religión en la cual todos los hombres son iguales pero no sólo son iguales sino que en la religión y mediante la religión todos son dignos de tener un valor absoluto valor enteramente desligado de todo particularismo de clase en la india ocurre justamente lo contrario además de esta esfera totalmente espiritual además de esta esfera de la perfecta libertad del espíritu existe otra en cuanto que el espíritu libre interviene en el mundo la religiosidad aplicada es lo que llamamos moralidad todo hombre de cualquier clase que sea puede y debe darse a sí mismo dignidad moral todo hombre tiene en sí mismo una dignidad moral no solamente los superiores la tienen sino todos y por eso los superiores tienen un deber de respeto y aún otros deberes morales para con sus subordinados en el aspecto profesional el derecho en general el derecho de la persona y de la propiedad hace iguales a los que se diferencian en cultura y clase en la india no es así sino que la diversidad natural agota todas las relaciones de la vida las diferencias no se limitan a la objetividad del espíritu sino que se extienden a su interioridad absoluta por lo cual no existen ni verdadera religiosidad ni moralidad ni derecho ni justicia con arreglo a esto hemos de considerar pues la diferencia entre las castas las diversidades de derecho y de moral fundadas en las castas presentan los rasgos más varios las castas tienen unas para con las otras derechos distintos que son absolutos religiosos la igualdad de los ciudadanos que hemos visto en china no existe aquí aquí existe una desigualdad que se extiende pavorosamente a todas las circunstancias de la vida humana cada casta tiene sus deberes y derechos especiales los deberes y derechos no son por tanto en la india los del hombre en general sino los de una casta determinada mientras que nosotros decimos la valentía es una virtud los indios dicen la valentía es la virtud de los chatrillas no existe la humanidad en general el deber humano el sentimiento humano sólo hay deberes de las distintas castas todo está petrificado en las diferencias y hay en de esta petrificación reina la arbitrariedad la moralidad y la dignidad humana no existen las malas pasión y se sobreponen el espíritu anda errante por el mundo del ensueño y lo supremo es la aniquilación es singularmente digna de consideración la situación de los brahmanes estos tienen una superioridad tan enorme sobre los demás que son dioses para ellos y la relación de las otras castas con los brahmanes constituye esencialmente la religión los brahmanes están por sólo su nacimiento en posesión de lo divino la diferencia de castas implica también por tanto la diferencia entre los dioses presentes y los hombres finitos las otras castas pueden llegar a participar también del renacimiento pero han de someterse a infinitas renuncias mortificaciones y penitencias los brahmanes nacenia en esta altura que los demás sólo pueden adquirir penosamente se distinguen por su vestido que lleva un cordón pendiente del hombro cordón ante el cual los demás deben prosternarse el indio de otra casta ha de venerar al brahman como un dios y prosternarse ante él diciendo tú eres dios b el derecho estas diferencias de casta determinan el derecho de los indios la vida de los brahmanes es particularmente sagrada los brahmanes no son responsables de sus crímenes no se pueden confiscar sus bienes el único castigo que el príncipe puede infligirle ser educea desterrarlos del país los ingleses quisieron establecer en la india un tribunal de jurados compuesto por mitad de europeos y de indios y explicaron a los indios cuáles debían ser los poderes que se otorgaran a los jurados a esta propuesta contestaron los indios reclamando una multitud de excepciones y condiciones decían entre otras cosas que no podían prestar su asentimiento a que un brahman fuese condenado a muerte sin contar objeciones como por ejemplo la de que no podrían ni ver ni explorar un cuerpo muerto el brahman posee un poder tal que un rayo del cielo alcanzaría al rey que osara poner la mano en él o en sus bienes el ínfimo brahman se halla tan por encima del rey coma que se impurificaría si hablará con éste y se deshonraría si su hija escogiera por marido a un príncipe en el código de manú se dice si alguien pretende enseñar a un brahman su deber el rey debe mandar que se le vierta aceite hirviendo en los oídos y en la boca si uno que sólo ha nacido una vez insulta con groseras invectivas aún nacido dos veces se él cortada la lengua si le dan hombres injuriosos y que supongan deshonor por ejemplo es de brahman meta se lee en la boca un hierro ardiente de 10 pulgadas de largo a un sudra que se sienta en la silla de un brahman se le aplica un hierro ardiente en las nalgas y si tropieza a un brahman con las manos o con los pies se le corta el pie o la mano si alguien orina junto a un brahman el castigo es tan terrible que el autor del resumen de donde tomó estos datos no se atreve a decirlo es incluso lícito prestar falso testimonio y mentir ante el tribunal si con ello se salva a un brahman así como los brahmanes tienen privilegio sobre las otras castas también las siguientes gozan de preferencia sobre las que les están subordinadas y un sudra se impurifica por contacto con un paria tiene derecho a matarlo en el acto la filantropía de una casta superior hacia otra inferior está absolutamente prohibida ya un brahman nunca se le ocurrirá auxiliar a un individuo de otra casta aunque lo vea en peligro las castas inferiores consideran como un gran honor que un brahman tome a sus hijas por mujeres cosa que sólo les está permitido a los brahmanes cuando como queda dicho ya poseen una mujer de su propia casta de aquil haya mencionada libertad de los brahmanes para tomar mujeres y despedirlas según les plays en cuanto a la propiedad los brahmanes tienen un gran privilegio el de no pagar impuestos la legislación civil de los indios está contenida en los códigos de manu que han sido traducidos por los ingleses es muy confusa e imperfecta en el código de manu las penas van subiendo a medida que la casta va bajando cuando un hombre de casta superior acusa a otro de casta inferior y la acusación resulta injusta no sufre pena en el caso contrario es duro el castigo una gran diferencia existe también en caso de adulterio si un hombre de casta inferior ha cometido adulterio con una mujer de casta superior es quemado en un lecho de hierro el caso contrario no tiene pena cuando un individuo de casta inferior se coloca en pie de igualdad con una persona de casta superior por ejemplo hablando a la vez que ella es castigado a una multa proporcionada a su fortuna sólo el caso de robo constituye excepción siendo castigado con más dureza en las castas superiores que en las inferiores también en lo tocante al rédito del dinero está el precepto legal graduado según las castas a un brahman sólo debe pedírsele el 2% a un chatrilla el 3 a un guaysia el 4 tratándose de un sudra la ley permite el 5% la propiedad de los brahmanes está libre de todo tributo como queda dicho las penas son en general sumamente crueles y duras pero la vida y la propiedad de un brahman nunca corre en peligro el brahman puede cometer crímenes a su capricho las penas tienen por principio la ley abstracta del talión de modo que cada cual es castigado en el miembro en que ha ofendido al otro en el código de manú se nombran las 10 partes que pueden sufrir castigo la lengua las orejas los ojos las manos los pies la cabeza el cuerpo la nariz los órganos genitales y la propiedad pero el brahman nunca debe ser lesionado en ninguna de estas 10 partes la única pena que le puede alcanzar es el destierro no de la india sino de su región de su principado los desdichados miembros de la cuarta clase no tienen derecho algunos sobre sí mismos los brahmanes los emplean para el trabajo los chandhalas han de ocultarse por completo como ya se ha dicho a los ojos de los brahmanes para no ser muertos por estos son meros animales para los brahmanes si un sudra conoce algo de los libros sagrados que sólo los brahmanes deben leer es condenado a muerte según la ley de manuel brahman no debe dar al sudra consejo alguno ni siquiera en lo tocante a la expiación de los pecados no debe enseñarle ninguna oración y si un sudra se le hace enojoso a un brahman este lo denuncia a la autoridad que lo condena a muerte todo contacto con un sudra impurifica al brahman si un sudra lee algo de los vedas se le vierte aceite hirviendo en la boca si escucha una lectura de los vedas se le vierte aceite hirviendo en los oídos y se le taponan estos con cera ninguna casta puede rebasar la función que le está asignada cada una tiene sus leyes y reglas particulares sobre las cosas más comunes de la vida están separadas unas de otras por una infinidad de determinaciones diferencias actos y usos prescritos a las diversas castas los europeos tropiezan con muchas dificultades por causa de esta organización de las castas especialmente la recluta de soldados ha acarreado a los ingleses infinitas dificultades en un principio tomáronse los soldados de la casta de los sudras que no están sujetos a tantas prescripciones pero no se pudo conseguir nada de ello se acudió entonces a la clase de los chatrillas más esta tiene que cumplir infinitas prescripciones no puede comer carne ni tocar un cuerpo muerto ni beber agua de un estanque del cual el ganado o los europeos hayan bebido ni comerlo guisado por otros etcétera la casta de los guerreros no puede construir trincheras ni transportar fardos ni arrastrar cañones así un ejército de 20.000 hombres exige otro ejército auxiliar de 100.000 lalito yendal 80 quiso obligar a sus gentes a desempeñar distintas funciones pero los hombres huyeron y hubo de renunciar a su plan cada indio hace sólo una cosa determinada de suerte que se necesitan infinitos auxiliares un teniente posee 30 un mayor 60 servidores cada casta tiene sus deberes cuanto más baja es tantas menos reglas ha de observar el nacimiento señala a cada individuo su posición lo demás es arbitrariedad y violencia cuando un indio ya sea brahman o miembro de otra casta hace algo contrario a la ley general o a la ley de su casta queda excluido y pso facto de su casta es un proscrito y está privado de la protección de las leyes pero este desdichado puede ser reintegrado tratándose de pequeñas infracciones el reingreso se obtiene dando dinero al brahman y una comida a algunos miembros de su casta en las faltas graves y cuando el brahman y severo las penas son más duras la forma principal de la espiación consiste en que el proscrito se atraviese con un garfio la espalda los músculos del hombro o de la cadera este garfio cuelga de un travesaño de madera que puede girar sobre un poste el infeliz queda colgado de este garfio el travesaño se pone en movimiento y el cuerpo es volteado en el aire durante media hora una hora y aún más tiempo los ingleses no permiten este castigo mencionaremos una forma extraña de rehabilitación de los brahmanes un rajá había enviado a dos brahmanes a inglaterra para defender sus intereses ante la compañía de las indias orientales la cual manda frecuentemente a la india a pésimos sujetos que tratan de eludir por todos los medios la sanción del poder superior los brahmanes regresaron sin haber obtenido éxito a su regreso se les dijo que habían perdido su casta por causa del viaje al indio le está prohibido viajar por mar ya los brahmanes además pasar el indoanado o por un puente o en una embarcación si pudiesen pasarlo volando sobre águilas o en glóbo les estaría permitido aquellos dos hombres pues que habían vuelto por el indo fueron arrojados de su casta el rajá que los había enviado propuso entonces la reintegración para ser readmitidos tuvieron que renacer del vientre de una vaca de oro la vaca es el símbolo universal la manifestación corpórea del poder de la naturaleza el buey es el símbolo particular la manifestación corpórea de la fuerza genésica el rajá consiguió que no fuera necesario fabricar una vaca toda de oro se hizo de madera pero sus órganos genitales tuvieron que ser de oro los brahmanes fueron encerrados en el vientre de la vaca y tuvieron que salir arrastrándose por los órganos genitales esta fue la regeneración de los brahmanes una cuestión que se plantea frecuentemente es la de la propiedad territorial no es posible determinar con seguridad si los campesinos indios de la clase inferior poseen una propiedad territorial o viven en servidumbre hereditaria los ingleses han hecho investigaciones minuciosas en atención a las importantísimas consecuencias que acarrea esta cuestión más no han logrado llegar a un resultado seguro las investigación y se han perdido en palabras y no se ha podido averiguar si en la india la tierra de labores propiedad de llabradoro de un señor feudal cuando los ingleses se hicieron dueños de bengala territorio de 30.000.000 de habitantes tuvieron gran interés por determinar las contribuciones de la propiedad necesitaban saber si habían de imponerlas a llabradoro al señor hicieron esto último pero los señores se permitieron entonces las mayores arbitrariedades arrojaron a los cultivadores y pidieron luego una rebaja en el tributo arguyendo que estaba sin cultivar la tierra seguidamente volvieron a tomar por una miseria a los labradores como jornaleros haciéndoles labrar la tierra para ellos últimamente se han decidido los ingleses por la opinión de que llabrador es en realidad el propietario de sus tierras pero como la propiedad rural no solamente está obligada al pago de una renta fija sino además al de los impuestos resulta que llabrador sólo obtiene la mitad de los frutos y sigue encontrándose en la situación de un jornalero en consecuencia los labradores se hacen pasar muchas veces por jornaleros hallando más tolerable esta situación los debates sobre este punto en el parlamento inglés han revelado que el príncipe el rajá es el propietario territorial pero que llabrador tiene un derecho hereditario a la parte de renta que no le corresponde al rajá el coronel mackenzie 81 ha reunido más de 2.000 documentos e inscripción y sobre donaciones de terrenos hechas por los príncipes a los templos y sobre ventas de tierras a personas privadas resulta de ello que el rajá sólo había cedido la tierra cultivada y por tanto sólo la renta que le correspondía por ella cada aldea forma un ayuntamiento que reparte la tierra entre sus miembros antiguamente todas las aldeas estaban fortificadas contra las otras aldeas y contra los ladrones los habitantes han destruido estas fortificaciones en los últimos tiempos cuando la propiedad ha quedado asegurada así lo ha notificado lord astin hace dos años al parlamento 82 al frente de cada distrito hay un recaudador encargado de cobrar la parte del rajá los ingleses han hecho a estos recaudadores llamados cimendars responsables del cobro exacto de las contribuciones dejándoles que se entiendan con los aldeanos de este modo han considerado a los cimendars como propietarios lo cual ha resultado muy perjudicial para el país pues ha sido causa de que hace algún tiempo hayan muerto de hambre más de un millón de indios la mitad del producto de toda la tierra que cultivan los aldeanos es del rajá o corresponde al cimendar el cual debe entregar a los príncipes una parte determinada los aldeanos perciben la otra mitad la cual a devastar para los gastos de cultivo y la subsistencia de los aldeanos pero hay que deducir de ella otros gastos más hay que entregar partes proporcionales a las personas que además de los aldeanos debe haber en toda aldea estas personas son el jefe de yugar el juez el inspector de aguas el brahman encargado del culto divino el astrólogo que es también un brahman y señala los días fastos y nefastos el herrero el carpintero el alfarero ella bandero el barbero el médico las bailarinas el músico y el poeta el número de estas personas es fijo e invariable estas aldeas son independientes no existe otra relación entre el príncipe y sus súbditos ni se reclutan soldados ni tampoco se exigen otros deberes el pueblo de las aldeas sólo sabe de los cambios de gobierno al cabo de largo tiempo todas las revoluciones políticas pasan pues por encima de la indiferencia del indio vulgar cuya suerte no cambia nunca lo que piensan los indios sobre el deber de atestiguar ante los tribunales tiene importancia también para la vida jurídica ni el rey ni el cocinero ni los bailarines y cantores públicos pueden dar testimonio ante un tribunal pero tampoco un hombre de consideración debe darlo si sólo tiene hijas y no hijos las mujeres no comparecen como testigos más que cuando se trata de mujeres en el código de manu está expresamente permitido el falso testimonio por ejemplo si el falso testimonio salva la vida de alguien mientras que el verdadero resulta fatal jurar en falso es lo hablé honroso la mentira está permitida también cuando puede provocar un matrimonio le es lícito a un hombre mentir a una mujer o a una joven si es impulsado por la pasión naturalmente a todo el mundo le está permitido decir mentiras cuando su propiedad o su vida peligra si el rey ha condenado por descuido a un acusado o dada la conocida severidad del rey es de temer que en caso de testimonio verdadero condene a muerte a un hombre es preferible la falsedad a la verdad los falsos testimonios son también permitidos para con los que emplean el tormento con objeto de descubrir tesoros por último es loable el falso testimonio en favor de un brahman ya hemos indicado cómo la cuantía de los réditos se gradúa en las deudas según el rango de la casta la manera de cobrar las deudas es muy notable prime rose conmina al deudor si esto resulta infructuoso el acreedor entrega la prenda a la autoridad y obtiene el derecho de embargar a la mujer los hijos el ganado los vestidos del deudor por último los acreedores suelen situarse también ante la puerta de los deudores para ver si esta continua presencia los mueve al pago cuando un brahman se sitúa ante la puerta de su deudor originase entre los dos una competencia sobre quién de los dos ayunará más tiempo porque un deudor no puede comer nada en presencia de los brahmanes un brahman a quien el tribunal bajo la dominación inglesa había negado su demanda apeló de este modo a su propio poder y consiguió su pretensión el medio más extraño y eficaz a que un brahman recurre para forzar a su deudor al pago consiste en presentarse ante el provisto de un puñalo de veneno y amenazarle con quitarse la vida terribles tormentos esperan en efecto al deudor que se hace culpable de la muerte de un brahman las mujeres no heredan no se hacen testamento si no hay herederos masculinos la fortuna corresponde al raja la poligamia se practica en la india las mujeres viven en un estado de absoluta subordinación y menosprecio ni siquiera pueden comer en presencia de su marido más o menos son compradas a sus padres por el novio tal es la tradición aunque está prohibida por las leyes el precio de compra importa ordinariamente una vaca pero en general se hace un contrato el padre lo resuelve todo y la muchacha no tiene elección es un deber de todo indio casarse es un deber de todo padre casar a su hija si un padre no ha podido encontrar marido a su hija tres años después de haber entrado está en la nobilidad la hija tiene el derecho de elegir ella misma un marido en varias regiones de la india y del tíbet existe la poliandria en la cual el sexo femenino resulta mucho más menospreciado todavía por ejemplo varios hermanos se procuran una mujer que le sirva de criada y de común instrumento para saciar sus apetitos ya se ha indicado como en la india el padre cuida de que su hija se entregue a un brahman los deberes cónyugales quedan en suspenso por decirlo así cuando los brahmanes apetecen a las mujeres todas las casas están abiertas para los faquires todas las mujeres se hallan a disposición de los faquires estos andan solos o en grupos de 10 a 12 mil van desnudos proceden de todas las castas y son tenidos por santos los griegos los conocían bajo el nombre de gimnosofistas en las costas de malabar no existe el matrimonio las familias viven juntas los hermanos con las hermanas los hombres no reciben en su casa a las mujeres con quien y se unen y los hijos de las hermanas son considerados como hijos de la casa c usos y costumbres la vida india se haya sometida a una enorme multitud de limitaciones un yugo de variadísimas prescripciones puramente externas pesa especialmente sobre los brahmanes los deberes del brahman ser superior en la india los deberes mediante los cuales el brahman hace honor a su encumbrada sustancia no pueden consistir en acciones morales sino ya que falta toda interioridad en un cúmulo de ritos que regulan hasta las más insignificantes acciones externas y contienen las disposiciones más nimias todo esto es despreciable ante la razón la vida del hombre se dice debe ser un continuo servicio de dios pero se ve logueras que son semejantes afirmaciones generales y se consideran las formas concretas que toman para tener algún sentido hacen falta otras determinaciones completamente distintas los brahmanis son el dios presente pero su espiritualidad no se ha reflejado todavía dentro de sí frente a la naturaleza por eso las cosas indiferentes tienen aquí una importancia absoluta la cultura de un hombre se revela en el hecho de realizar de un modo indiferente y sin concederles ninguna importancia a las acciones exigidas por las necesidades naturales en el indio estas acciones se hayan sometidas a una multitud de reglas que hacen de la vida una cadena de rito sin sentido un inglés indica de dos a trescientos en una sola mañana un brahman puede cometer fácilmente 50 faltas esto quiere decir que el brahmana de estar atento a muchísimas reglas desde que se despierta no sólo las oraciones le están prescritas sino el modo de volverse en y hecho el pie que debe sacar primero de hecho la manera de limpiarse los dientes con determinadas hojas de ir al río de tomar agua en la boca y escupirla tres veces etc el brahman no debe estornudar ni toser ni beber agua los brahmanes han de observar en su exterior un número enorme de preceptos las leyes de manú tratan de esto como parte esencial del derecho las ocupaciones de los brahmanes consisten principalmente en leer los vedas sólo los brahmanes deben leerlos y de varios modos palabra tras palabras sencillamente o un asillo trano o dos veces o al revés el brahman no debe mirar ni la salida ni la puesta del sol ni tampoco al sol cuando está cubierto de nubes ni la imagen del sol reflejada en el agua debe llevar el pelo y las uñas cortados en redondo debe tener todo el cuerpo limpio el traje blanco y en la mano un bastón a detener en las orejas unos pendientes de oro cuando el brahman tropieza con un hombre de casta inferior debe volver a purificar se le está prohibido subir por una cuerda a la que haya estado atada una ternera no debe salir cuando llueve no es lícito mirar a su mujer cuando come estornuda bosteza o está cómodamente sentada en la comida del mediodía sólo debe tener puesto un vestido 83 en el baño nunca debe quedar totalmente desnudo para que se vea hasta qué punto descienden estas prescripciones citaremos algunos de los requisitos que los brahmanes han de observar al hacer sus necesidades no deben aliviarse de ellas en un camino real ni sobre ceniza ni en un campo labrado ni en una montaña ni en un nido de hormigas blancas ni en madera destinada a la combustión ni sobre un sepulcro ni en marcha ni de pie ni en la orilla de un río o etc para hacer aguas hay así unas 80 reglas al hacerlas no deben mirar al sol ni a las aguas ni a los animales deben volver el rostro de día hacia el norte y de noche hacia el sur sólo en la oscuridad pueden volver la cara a donde quieran a todo indio que quiera vivir una larga vida le está prohibido pisar cacharros simiente de algodón ceniza haces de trigo o su propia orina el episodio de nala en el poema maabarata refiere como una joven de 21 años o sea de la edad en la cual las doncellas tienen derecho a escoger marido elige a uno de sus pretendientes estos son cinco pero la doncella advierte que cuatro no están firmes sobre sus pies e infiere de ello muy justamente que son dioses elige pues al quinto que es un hombre real pero además de los cuatro dioses desdeñados hay otros dos que son de ánimo perverso y que habiendo perdido la ocasión de ser elegidos por la doncella quieren vengarse para lo cual acechan al esposo de la joven y espían todos sus actos y acciones con el designio de causarle un mal si faltaría algún precepto el perseguido esposo no comete ninguna infracción hasta que por descuido pisa sobre su propia orina enseguida adquiere la maligna deida del derecho de penetrar en el cuerpo del infeliz y atormentarle con la pasión del juego así logra lanzarlo al abismo los ingleses tropiezan con las mayores dificultades especialmente en el ejército a causa de esta esclavitud ritual de los soldados indios los miembros de las castas superiores sólo pueden comer grano en el ejército se les da arroz y sagú pero cuando supieron que el sagú no crece como el trigo pasaron grandes escrúpulos los indios no deben beber de las fuentes en que el ganado o los europeos hayan bebido en las marchas si llegan con los soldados ingleses a una fuente y los ingleses beben agua prefieren morir de seda y purificarse los ingleses tienen que esperar siempre a que los indios hayan bebido tampoco pueden los indios comer nada que haya sido guisa por otros un criado indio puede servir a su señor agua pero no puede retirar el vaso una vez que el señor haya bebido pues este acto le impurificaría ningún indio debe ponerse correajes porque podrían proceder de una vaca ninguno debe tomar nada de manos de otro indio si este no es de su casta un ayudante de lord astin se habla de una epidemia que hubo el año de 1819 entre los soldados indios muchos de estos vencieron sus prejuicios tomando de manos del europeo las medicinas necesarias pero dos brahmanes que estaban empleados como escribientes y que vivían separados no tomaron nada porque no había nadie de su casta para dárselo y murieron los indios se ajustan rigurosamente a su función particular un criado hace esto otro hace otra cosa y nada más el bollero sólo cuida de conducir bueyes otro se ocupa de los caballos otro de él pienso un oficial necesita para su café un criado para la leche otro criado que es el que ordeña la cabra y un tercero para llenarle la pipa un teniente necesita unos 30 criados los oficiales superiores tienen 10 portapalanquines sin contar otros servidores que transportan la tienda y otros que la levantan así sucede en todos los asuntos de la actividad humana todo está absolutamente dividido y separado por lo que concierne al estado moral de los indios hay que decir que el pueblo indio no puede tener moralidad ninguna hallándose en esta servidumbre de lo externo no debemos dejarnos engañar por las muchas bellezas que sus poemas contienen la descripción de su dulzura de su delicadeza los productos de su hermosa y sensible fantasía pueden seducirnos pero debemos reflexionar que aún en las naciones más corrompidas hay aspectos que pueden llamarse delicados y nobles tenemos poemas chinos en los cuales se describen las más delicadas relaciones de amor cuadros de profunda sensibilidad de humildad pudor y modestia comparables con lo mejor de la literatura europea esto mismo encontramos en muchas poesías indias pero la moralidad la libertad del espíritu la conciencia del propio derecho son cosas completamente distintas la aniquilación de la existencia espiritual y física no tiene nada concreto en sí y la submersión en la universalidad abstracta no mantiene ninguna conexión con l'oreal los indios parecen como ya hemos dicho un pueblo inocente y florido lleno de tiernos blandos y dulces sentimientos pero hay que oír a los testigos que han vivido entre ellos largo tiempo singularmente precioso es el informe que el gobernador general de las indias orientales emitió en 1803 y que ha sido impreso por el parlamento inglés en 1813 ese informe contiene las respuestas de los jueces a las preguntas del gobierno sobre la conducta moral de los indios hay también datos debidos ya a los misioneros por ejemplo el abate francés dubois 84 que ha vivido 20 años entre los indios ya a los oficiales ingleses todos coinciden en que no puede haber nada más desprovisto de sentimientos morales que el pueblo indio disimuló y perfidia son el carácter fundamental del indio la mentira el robo y el asesinato están arraigados en sus costumbres el indio se muestra humilde rastrero y vil ante el vencedor y el señor absolutamente desconsiderado y cruel con el vencido y el inferior la humanidad del indio queda caracterizada por el hecho siguiente el indio no mata a un animal funda y sostiene ericos hospitales para los animales especialmente para las vacas y los monos viejos pero en todo el país no se encuentra un solo instituto para los hombres enfermos y debilitados por la edad la crueldad con que los indios tratan a las reses jóvenes aunque sin matarlas prueba que también sus miramientos para con los animales son totalmente externos están tan poco adelantados en la cría de ganado que no siembra neno por lo cual el ganado se ve en trance de muerte cuando llega la estación seca los indios no pisan las hormigas pero pasan indiferentes ante los caminantes pobres hay un mes del año en el cual el indio debe dar agua a todo el que tenga sed pero un día después nadie consigue un sorbo por lo menos de los brahmanes en quienes ninguna aflicción ajena despierta sentimiento alguno cuando los padres las esposas o los parientes enferman visítalos un médico astrólogo pero si la enfermedad es peligrosa los pacientes son llevados junto al ganges u otro río expuestos en un paraje desierto y abandonados en sus últimos momentos las graciosas descripciones que se líen en el sacuntala y otros poemas pertenecen a la esfera de lo idílico en ellas no aparece principio alguno de libertad ni de moralidad por ejemplo la relación de sacuntala con sus compañeros de juegos más desde el momento en que entran en escena el príncipe y la vida de la corte todo ese encanto desaparece los brahmanis son especialmente inmorales no hacen más que comer y dormir según cuentan los ingleses y sus ritos no los contienen abandonan se por completo a sus instintos cuando intervienen en la vida pública se muestran codiciosos mendaces concupiscentes tratan con humildad a quienes temen y se vengan sobre sus inferiores no conozco entre los brahmanes ningún hombre honrado dice un inglés los hijos no tienen respeto a los padres la madre es víctima de la incivilidad de los hijos el hijo varón maltrata a su madre un inglés ha dicho reina una general depravación de las costumbres entre los brahmanes lo mismo que en las castas inferiores los indígenas de todas las clases principalmente los brahmanes revelan una falta completa de principios morales aunque las clases superiores no roban públicamente dejanse sobornar engañan a los superiores con cuentas falsas y tratan de sacar dinero de todo no tienen tampoco afán alguno de justicia el pobre no es escuchado por los tribunales y su miserable suerte no obtiene compasión alguna el indio comparece ante los tribunales para mentir los niños son frecuentemente abandonados se les mete en una cesta que se cuelga de un árbol al sol o arroja dos alganges esta costumbre se haya descrita del modo más monstruoso en la parte y del ramayana las viudas mueren en la hoguera sin que sus deudos manifiesten el menor sentimiento por ello también sucede con frecuencia que en las fiestas las viudas se arrojan en fila alganges el poco valor que los indios conceden a la vida no significa valentía y solamente revela el poco aprecio en que tienen al ser humano los suicidios son muy frecuentes los preceptos impuestos a los indios carecen de todo sentido nada de cuánto se basa en la propia voluntad libre existe en sus instituciones dada esta falta de sentimientos y esta absoluta inconsciencia de un fin universal que determine las acciones y proceda del interior es fácil de comprender que no puede existir una verdadera vida política ni libertad sino que a dereinar un despotismo más o menos cruel más o menos suave digamos para concluir que la moralidad de los indios sea ya tan separada de su religión como brama es distinto de su contenido positivo para nosotros la religión es el conocimiento de la esencia que constituye nuestra propia esencia y por tanto la sustancia de nuestro saber y querer que tiene la determinación de ser un reflejo de esta sustancia fundamental pero esto implica que esta esencia sea ella misma un sujeto con fines divinos posibles contenidos de la actividad humana más este concepto de la esencia divina como sustancia universal de la actividad humana esta moralidad no puede hallarse entre los indios porque éstos no han tomado lo espiritual por contenido de su conciencia por una parte su virtud consiste en haber abstracción de toda actividad en ser brama por otra parte toda actividad es entre ellos rito externo prescrito no una libre actividad e interna autonomía el estado moral de los indios se revela pues como el más abyecto como hemos dicho todos los testigos concuerdan en esto exponer aquí extensamente el arte y la ciencia de los indios nos llevaría demasiado lejos ya se ha indicado como los encomios de la importancia de la sabiduría india han disminuido mucho desde que se conoce más exactamente el valor de esta de conformidad con el principio indio de la pura idealidad es personalizada y de la diferencia igualmente sensible se comprende que aquí puedan desarrollarse solos el pensamiento abstracto y la fantasía así por ejemplo la gramática ha llegado entre los indios a una gran solidez pero quien busque la materia sustancial de las ciencias y obras de arte no encontrará nada en absoluto lo más importante para nosotros son los libros primitivos y fundamentales de los indios especialmente los vedas estos se componen de varias partes la cuarta es de origen posterior su contenido son plegarias religiosas y prescripciones que los hombres deben observar algunos manuscritos de estos vedas han llegado hasta europa pero los que están completos son extraordinariamente raros la escritura está hecha arañando con una aguja las hojas de palmera los vedas son muy difíciles de entender porque están escritos en época muy remota y su lengua es un sánscrito muy antiguo solo colebro o que ha traducido una parte pero esta parte está tomada quizá de un comentario de los cuales hay muchísimos 85 también han llegado hasta europa dos grandes poemas épicos el ramayana y el mahabarata del primero se han impreso tres tomos en cuarto el segundo tomo es extremadamente raro 86 además de estas obras hay que señalar especialmente los puranas los puranas contienen la historia de un dios o de un templo son completamente fantásticos otro libro fundamental de los indios es el código de manu se ha identificado a este legislador indio con el cretense minos cuyo nombre se encuentra también entre los egipcios sin duda es cosa notable y no casual que este nombre se encuentre en tantas partes el código de manu editado en calcuta con la traducción inglesa de sirve jones constituye la base de la legislación india empieza con una teogonía que no sólo es totalmente distinta de las representaciones mitológicas de otros pueblos sino que difiere también esencialmente de las propias tradiciones indias en esta sólo hay algunos rasgos fijos todo lo demás queda abandonado a la arbitrariedad y al capricho de cada uno descúbrense continuamente las más diversas tradiciones figuras y nombres también la época en que vino al mundo el código de manu es completamente desconocida e indeterminada las tradiciones llegan hasta más allá del siglo xx y antes del nacimiento de jesucristo háblase de una dinastía de los hijos del sol a la que siguió otra de los hijos de la luna lo cierto es que el código tiene una alta antiguedad y su conocimiento es de la mayor importancia para los ingleses pues les da la clave para comprender el derecho indio las obras artísticas de la india se encuentran principalmente en la costa de coromandel ete cenibur 87 ha sido el primero que ha llamado la atención sobre ellas consisten en columnas grandes figuras y otros objetos que están trabajados en las rocas los muros contienen representaciones mitológicas se les atribuye una alta antigüedad pero del contenido de las representaciones resulta que esta antiguedad no alcanza más allá del sistema mitológico actual la opinión más reciente sobre estas obras de arte es que han sido hechas después del nacimiento de jesucristo que los indios han empleado para su ejecución principalmente a abis inios y que estos se han limitado a copiar lo que habían visto en egipto se han descubierto rectolineas y proporciones tomadas de obras griegas y que sólo han podido ser reproducidas por ignorantes 5 la religión india hemos dado ya antes una definición general del principio que se expresa en la religión india en la religión china y mongólica encontramos el comienzo de una elevación del espíritu que desde la sustancia asciende a lo espiritual en la religión india el espíritu llega a una esfera todavía más alta aquí todo cuanto actúa es reducido a la unidad sustancial la cual es aprehendida en la representación de lo uno que se extiende en muchas diferencias un espíritu una razón debe ser en todos los individuos lo sustancial que se reparte entre todos ellos aquí empieza pues la distinción de lo particular pero estas particularidades aparecen como particularidades naturales los individuos ven reconocidos sus derechos tienen su propia moralidad pero quien determina su particularidad de sólo la naturaleza y así como por esta razón lo universal tiene en el gobierno indio el carácter de la arbitrariedad también en la religión reina esta misma arbitrariedad esta inconsistencia que sólo en la embriaguez de la fantasía progresa hasta lo uno la religiosidad de los indios es una ensoñación su realidad está a nivel bajísimo el espíritu no logra fijarse en ningún punto elevado levanta el vuelo pero torna a caer en su finitud vive en la intuición de la unidad de lo particular con lo universal pero mientras que para nosotros es esta unidad el resultado de la reflexión que distingue lo sensible de lo espiritual y percibe la unidad en la diferencia en el indio la unidad no es consecuencia de la reflexión sino que lo divino tiene por inmediato punto de partida la naturaleza lo sensible por eso las cosas sensibles e inmediatas el sol la luna ley se estrella su nombre son adoradas como dioses entre los indios hay también otras representaciones que pertenecen más al pensamiento pero no son pensamientos puros sino hechos inmediatamente sensibles por cuanto lo divino lo valioso se ha convertido en algo terrenal y fijo las relaciones humanas especialmente las diferencias de casta se han solidificado y se han convertido íntegramente en religiosas los hombres se conducen aquí con lo divino y con los otros hombres como con las cosas naturales ya si su vida resulta un constante servicio divino la más profunda superstición se abre camino bajo una afirmación tan general como la que dice que dios está en todo ya hemos hablado de la elevada posición que ocupan los brahmanes podría considerarse esta posición como una forma de la vida profana de suerte que además existiese una esfera especial de la religión de la moralidad y del derecho pero precisamente el derecho a una posición semejante no puede existir como un derecho en los rasgos que fragmentariamente hemos indicado hay muchos que son absolutamente contrarios al derecho y en los que el valor o falta de valor del hombre resulta depender de las diferencias que hemos visto no hay pues aquí una religión en la cuaya sustancia espiritual se salve de las cadenas de lo natural estas cadenas están aquí en la naturaleza misma del punto de vista religioso los brahmanes no constituyen una casta sacerdotal como los levitas no son los ministros de dios ni menos los servidores de la comunidad sino que ellos mismos hacen el papel de dios es frente al resto de los hombres hay que tener en cuenta esta relación en ella consiste la total perversión del carácter indio ya hemos visto la insensatez que significa el convertir las diferencias de función en diferencias naturales absolutamente insuperables la figura del espíritu indio a de aparecemo más acusada aún cuando la veamos erigir en principio formal una verdadera insensatez habiendo dado a luz y traído a la conciencia el principio supremo del pensamiento los indios lo convierten por otra parte en algo ínfimo y elevan lo ínfimo a lo supremo más no porque piense en la unidad de lo finito con lo infinito que sería una unidad de la libertad o de la belleza o del espíritu sino porque lo mezclan todo en turbia confusión por eso la falta completa de espíritu no es aquí una ausencia ingenua inconsciente ignorante sino que nace de que la conciencia espiritual sea rebajado a sí misma hasta hundirse en la naturaleza y entregarse a sus cadenas empezaremos por describir la altura religiosa y mística del brahman después examinaremos lo que se entiende por brahma dícese entre otras cosas en el código de manú no excite el rey la cólera de los brahmanes aunque se halle en la mayor necesidad pues si los brahmanis se encolerizan pueden aniquilar todos los caballos los carros las tropas y los elefantes del rey quien desee perderse irrite a estos santos varones que han hecho la llama devoradora y el marno potable y el sol y la luna y sus crecientes y menguantes que hombre que desee vivir ofenderá a estos por quienes viven los dioses un brahman ya sea sabio o ignorante es una poderosa divinidad es poderoso como el fuego consagrado o por consagrar en otro pasaje se dice que porque los brahmanes han nacido de las partes más excelentes de brahma porque son los primogénitos y poseen los vedas tienen pleno derecho de señorío sobre la creación entera aquel el ser que existe por sí mismo los ha sacado de su propio fondo en el origen de las cosas el brahman recibe ofrendas de manteca y de tortas de arroz es creador del hombre y hay que venerarle para la conservación del mundo lo creado no puede sobreponerse al brahman por la mediación de los brahmanes logran los dioses del firmamento comer continuamente manteca derretida y los manes de los antepasados tortas cocidas entre las cosas creadas las más excelentes son las que respiran entre las que respiran las más excelentes son las que subsisten por la inteligencia entre los seres inteligentes los brahmanes son los más excelentes entre los brahmanes los sabios entre estos los que cumplen con su deber entre estos los que se ejercitan en la virtud y entre estos por último los que buscan su felicidad en el perfecto conocimiento de los libros el verdadero nacimiento del brahman es una continua encarnación de dios cuando un brahman ve la luz del mundo todo cuanto existe en el mundo es en verdad la riqueza del brahman que por su excelsitud y primogenitura tiene derecho a todo esta sublime posición de los brahman y sea ya expresada en todos los poemas de los indios el ramayana está escrito en este sentido ahora bien todo esto parece vanagloria para llegar a la justa comprensión hay que preguntarse qué significa brahma no es fácil sin embargo orientarse entre las múltiples representaciones hasta comprender exactamente la relación entre brahma y los brahmanes y descubrir así lo que los indios entienden por brahma la cuestión es la siguiente como un pueblo tan vacío de sustancialidad espiritual puede llegar a conocimiento de la suprema vida de lo verdaderamente sustancial los indios se representan lo uno como una sustancia inespiritual como ansar como una materia en donde lo espiritual y lo material existen simplemente sin clara determinación la base de la representación india consiste en este uno y todo la forma de la objetividad se limita aquí a esta modalidad sustancial el sar inmediato es el brahman el ser objetivo es brahma se pueden encontrar entre los indios las más hermosa sentencia sobre lo abstracto se puede admirar lo que manifiestan en su aspiración hacia lo superior pero el indio tiene por intelecto consciente esto que hemos indicado el ser puramente pensante es la potencia absoluta la naturaleza reconoce esta potencia y cae en difícil trance y confusión destruyéndose a sí misma cuando la abstracción se eleva a tanta altura en una cosa real esto implica lo mismo que hemos visto entre los hechiceros africanos que se representan el espíritu como lo superior frente a la naturaleza y conciben esencialmente lo divino como pensamiento puro en todo esto hay por lo menos la verdad que consiste en considerar el pensamiento como lo supremo y en no admitir la fórmula contraria en lo cual creen muchos decir algo piadoso cuando afirman que el hombre conoce a dios principalmente a través de la naturaleza y que los productos de la naturaleza pueden ponerse más altos que lo que produce el hombre pero estos productos son siempre algo espiritual y el espíritu es siempre superior a las cosas naturales el mundo es para los indios la efímera revelación y manifestación de lo uno las muchas formas bajo las cuales lo uno se manifiestan o guardan unidad entre sí el hombre no es una de ellas el hombre se encumbra sobre la contingencia y falta de libertad que hay en ellas con lo cual las diferencias se tornan totalmente inestables hasta convertirse en un completo desvarío no hay nada milagroso para el indio porque no hay nada fijo para él así los misioneros caen en gran confusión cuando le hablan de los milagros cristianos en el estudio de la religión india la primera dificultad consiste en decidir a qué exposición a tenerse por un lado la mitología india ofrece variadísimas formas por otro las representaciones mitológicas son muy distintas en los vedas en el código de manú y en otros libros se encuentran se de continuo representaciones enteramente distintas que en nada coinciden ya hemos dicho anteriormente que la unidad ensoñada del espíritu y de la naturaleza que implica una enorme confusión en todas las figuras y relaciones es el principio del espíritu indio la mitología india sólo es por tanto un furioso libertinaje de la fantasía en el que nada tiene forma fija en al que se pasa de lo más vulgar a lo más elevado de lo más sublime a lo más horrible y trivial dada semejante confusión sólo cabe exponer el carácter general nuestra tarea consiste en fijar lo esencial de estos ensueños los indios mismos no pueden hacerlo lo uno carece de contenido si entrase en lo uno un contenido su esencia habría de fijarse necesariamente más esto es imposible porque entonces se acabaría el ensueño los objetos sólo tienen contornos fijos durante la vigilia pero el indio no llega nunca a despertar y sus esfuerzos por elevarse a la conciencia son una lucha entre sueños en que cada extremo conduce a su contrario dos cosas debemos observar en esta lucha el primer extremo es el carácter sensible de esta religión que hace de ella una religión de la naturaleza esto le permite adorar los objetos inmediatos de la naturaleza el primero de estos es el sol la oración principal de los brahmanes que anderezarla diariamente con mucha frecuencia pero de la cual hacen un gran secreto a los ingleses se dirige al sol vienen después leyes estrellas y las montañas especialmente el himalaya de donde nace el ganges adorado también como divinidad junto con otros ríos los indios pagan mucho dinero por tener agua de estos ríos un nava tenía un elefante que iba siempre delante de él cargado con agua del ganges también los animales son adorados como divinidades especialmente los monos en el ramayana el príncipe de los monos es un gran aliado de rama a veces estas expresión y son meras imágenes pero existe realmente una ciudad de monos con sacerdotes a su servicio así pues dios es identificado en primer término con lo viviente el sol los ríos los monos las vacas todos los objetos de la naturaleza son divinidades para los indios el fuego el aire y el sol son considerados especialmente como divinidades por lo menos en algunas representaciones y constituyen la base de todas las demás divinidades de este modo el contenido concreto carece de espíritu y se disipa en la barbarie sin haber vuelto a la pura idealidad de brama esta barbarie y diversidad queda luego recogida en diferencias sustanciales que son concebidas como sujetos divinos visnu comas y baima edegua se distinguen así de brama la figura de visnu representa las encarnaciones en que dios se revela como hombre estas encarnación y son siempre personajes históricos que han causado transformaciones y nuevas épocas la fuerza genésica es igualmente una figura sustancial en las cuevas grutas y pagodas de la india sea ya siempre e yingam símbolo de la fuerza genésica masculina yeyoto símbolo de la femenina la religión gira efectivamente en torno a la adoración de la fuerza genésica viva el lingam y la yon y órgano sexuales masculino y femenino son reproducidos y adorados por doquiera la montaña meru de la que manan todos los ríos no es sino una imagen de yingam con este aspecto de la religión se haya enlazado un culto que como las representaciones religiosas contiene la más cruda sensualidad y la más desenfrenada licencia consiste en la salvaje embriaguez del desorden en la pérdida de la conciencia por submersión en el elemento natural de esta manera a él y o se identifica con lo natural anulando la conciencia de la diferencia entre él y la naturaleza los indios son en sus conversaciones tan desvergonzados que hasta los marineros ingleses eruborizando irlos en todas las pagodas hay cortesanas y bailarinas únicas muchachas que reciben una educación son instruidas por los brahmanes con el mayor cuidado en el arte de agradar en la danza en las bellas actitudes y gestos y están obligadas a entregarse por un precio determinado a todo visitante esta ganancia es parte para ellas y parte para aumentar las riquezas de los templos se celebran asimismo fiestas en las que es esencial el mayor desenfreno ni remotamente puede hablarse aquí de una doctrina de una relación entre la iglesia y la moralidad la fantasía del indio se representa de modo sensible el amor el cielo todo lo espiritual en suma más por otra parte también lo pensado es para él algo sensible el indio se sumerge por medio de la embriaguez en el mundo de lo natural los objetos religiosos son pues horribles figuras fabricadas por el arte o cosas naturales cada pájaro y cada mono es el dios presente es un ente universal los indios son incapaces de determinar un objeto en sus rasgos racionales pues para ello sería menester la reflexión convertido lo universal en objeto sensible esta objetividad resulta privada de su carácter propio y transformada en universal y dilatada sin obstáculo hasta la inmensidad esta embriaguez tiene por consecuencia inmediata el tránsito al otro extremo de la más elevada abstracción por cuanto lo universal es abstracto la conciencia no mantiene con él una relación de libertad pues sólo cuando la conciencia se conoce en relación con dios conocese también como contenida en él y es libre pero la conciencia india sólo consigue establecer con la divinidad una relación negativa para ella la completa negación de sí misma es forzosamente lo supremo la representación concreta de dios enaltece al hombre mismo como ser que obra según fines y la conciencia resulta entonces necesariamente moral la conciencia india por el contrario aunque se eleva en efecto elébase a la referida abstracción y en ella lo que consigue es anularse hay que considerar como una desgracia está su conducta negativa en el punto culminante esta conducta es sin duda un pensamiento y es forzoso que en la proximidad de este punto culminante se encuentren representaciones de los pensamientos más especulativos pero son representaciones turbias y caóticas los indios determinan a dios como lo uno y lo llaman brahman no hacen sacrificiosa brahma mismo no veneran a brahma pero rezan a los demás ídolos brahma es la unidad sustancial de todo esta representación es muy elevada pero no aparece sola sino unidad a las demás hay que distinguirla claramente del monoteísmo nosotros tenemos la representación del dios supremo del ser único que es el pensamiento del espíritu y del creador de la naturaleza e introducimos estas representaciones en el brahma indio los indios dicen por el contrario que brahma la unidad se halla por encima de todo concepto por encima de toda inteligencia y es invisible eterno omnipotente así se expresan los libros sagrados lo uno no tiene culto ni templos ahora bien al pasar de esta unidad a la pluralidad no se desprenden predicados ni tampoco personas que se atribuyan a la unidad sino que se produce una total confusión de multiplicidades nosotros enlazamos con la representación del dios único la exclusión de las demás figuras llamadas dioses entre los pueblos entre los indios hay además del ser uno innumerables dioses un gramán le decía a un inglés que había 33 crore de dioses ahora bien un crore tiene 100 bac y un bac 10.000 partes dada la muchedumbre de divinidades que los indios adoran surgen entre ellos muchas sectas cuyas diferencias ocasionan guerras religiosas en las fiestas se producen con frecuencia conflictos luchan de unos contra otros por la primacía de su dios los ingleses han hecho muchos esfuerzos por averiguar ese apropiamente brahma el comandante wilford singularmente ha precisado mucho la representación de brahma sostiene que hay dos cielos para los indios el primero es el esuerca bunis el paraíso terrenal el segundo es el cielo en sentido espiritual este cielo alberga a los sacalocas para llegar a esos cielos hay dos formas de culto la una comprende los ritos exteriores el culto de los ídolos para alcanzarla a otra bienaventuranza es obligado a abandonar el primer culto y honrar al ser supremo en espíritu y en verdad las ofrendas las abluciones las peregrinaciones ya no son aquí necesarias pero wilford añade no he podido encontrar a ningún indio que haya emprendido el segundo camino porque esta vía exige renunciamiento y los indios no pueden comprender en qué consista la felicidad del segundo cielo si en él no se come ni se bebe ni se goza del amor pregunta da un hindú se adora a los ídolos dirá que sí pero a la pregunta de si le reza al ser supremo todos los indios responden no si se le sigue preguntando qué hacéis pues qué es esa meditación silenciosa que mencionan muchos de vuestros sabios escritores la respuesta será cuando rezamos a uno de los dioses nos postramos cruzado los pies sobre las piernas miramos al cielo recogiendo nuestros pensamientos sin hablar y manteniendo juntas las manos entonces decimos interiormente soy brahma el ser supremo y si no nos damos cuenta proseguirán de ser brahma es porque nos lo impide la malla la ilusión terrenal y el pecado está prohibido orar a brahma o hacerle ofrendas pues eso sería adorarnos a nosotros mismos pero adoramos las emanaciones de brahma esta es la representación más aproximada de lo que es brahma la cual corresponde a lo que nosotros llamamos el ser supremo traducido a nuestros pensamientos brahma es por tanto la pura unidad del pensamiento en sí mismo el dios en sí mismo simple brahma no tiene templos ni culto externo ni interno como las otras divinidades es algo análogo a lo que sucede en el catolicismo donde cada iglesia está dedicada a un santo canova 88 quiso consagrar a dios la iglesia que construyó para su ciudad natal pero no le fue permitido y hubo de dedicarla a un santo otros ingleses han llegado al resultado de que brahma es un epíteto sin sentido que se aplica a todos los dioses aducen pasajes de oraciones en que esto sucede bisnu dice yo soy brahma el sol el aire el mar y también el comer el respirar el pensar la felicidad son llamados brahma brahma sería según esto la sustancia simple que se descompone esencialmente en el caos de la diversidad porque esta abstracción esta pura unidad constituye el fondo y base de todo la raíz de toda determinación toda objetividad desaparece con el conocimiento de esta unidad pues lo puramente abstracto es justamente el conocimiento mismo en su extrema vacuidad ahora bien hay entre los indios otras acepciones que hacen de brahma una figura mitológica y consideran a brahma como una persona que forma un grupo con bisnu y griega siva brahma neutro es el principio supremo de la religión pero hay además las divinidades capitales de brahma masculino coma bisnu o krishna en infinitas formas y si va a estos tres forman una trinidad la llamada trimurti brahma es lo supremo pero bisnu o krishna y si va así como el sol el aire etc son también brahmes tos unidad sustancial brahmes pues en realidad un epíteto general pero además brahma es considerado como un dios junto a los otros dos dioses y en los libros de los indios se le atribuyen todas las acciones y maldades posibles como a júpiter por lo cual dicen otros que brahma no es el ser supremo y llaman a este para brahma para mes fuera esto es el sumo señor pero esta denominación no tiene verdadera importancia en la religión india por otra parte se encuentra la doctrina de que brahma es la creación bisnu la conservación y si va la destrucción pero bisnu que se llama también krishna es la figura capital y así es característico que los indios no consideran al ser uno a brahma o para brahma como algo fijo y en reposo la inestabilidad y falta de intelecto de los indios favorece esta representación muchas exposiciones que al pronto nos producen la impresión de muy absurdas revelan sin embargo que esta abstracción es considerada también como momento de un desarrollo cuando en el cristianismo dios como espíritu es llamado también padre queda determinado como momento de un proceso por este lado se encuentra algo de especulación entre los indios en cuanto quedan tres nombres abrama bisnu y siva y abrama no es algo fijo ni el todo sólo la trinidad parece constituir la unidad del conjunto de suerte que parece haber en el fondo un vislumbre del dios uno y trino el hecho de que brahma pueda considerarse como momento de un proceso haya su expresión en ciertas representaciones sensibles en el código de manu se dice el primer objeto no existe para los sentidos no existe y existe es eterno ha engendrado la fuerza divina lo divino lo masculino que se llama en todo el mundo brahma este ha descansado mil años en el huevo al cabo de este tiempo ha sido causa sólo por sus pensamientos de que el huevo se parte y ha creado así el cielo y la tierra según otro mito si va engendrado a brahma este ha andado errante mil años por él mundo y luego se ha asustado de su propia extensión etc brahma ha producido cosas ideales de su boca salió un soplo azul que dijo quiero este fue bisnu el cual ha creado luego cosas reales pero reales sólo para los idiotas ventrudos pesaroso de ello brahma instituyó a cuatro personas en el cargo de gobernantes estos no han hecho sino ensalzar a dios entonces apareció siva y unió lo ideal y lo real en estas representaciones hay también muchas cosas extrañas pero son exclusivamente propias de algunas sectas meros vislumbres mezclados con representaciones sensibles que no afectan para nada a la religión general de los indios nosotros nos representamos a dios como un espíritu concreto como una espiritualidad perfecta pero aquí no hay que pensar en nuestras representaciones de dios la modalidad abstracta es aquí lo supremo la representación suprema se reduce entre los indios a no ser nada más que brahma mismo tal es la forma del culto para este aspecto espiritual de la religión la virtud la religiosidad del destino supremo del hombre se cifran en ser brahma mismo abstracción en la cual no hay diferenciación alguna de la conciencia la suprema altitud religiosa del hombre consiste en elevarse hasta brahma si se le pregunta a un brahmán que es brahma responderá cuando me retraigo en mí y cierro todos los sentidos externos y om habla en mí esto es brahma la unidad abstracta con dios llevada a la existencia en esta abstracción del hombre una abstracción puede dejarlo todo intacto como la devoción que momentáneamente embarga a una persona pero entre los indios hallase la abstracción orientada negativamente contra todo lo concreto lo supremo es la elevación mediante la cual el indio hace de sí mismo la divinidad de esta suerte eso que sólo puede definirse como negación de todo es lo inmediato y no constituye objeto para la conciencia elevarse hasta ello es vaciar la conciencia de suerte que el sujeto corporal mismo tiene que ser ese vacío o esa ausencia de espíritu una parte del culto consiste pues en la abstracción que suprime al sujeto mismo consiste en la negación de la conciencia real negación que remata por una parte en la inconsciencia obtusa y por otra parte en el suicidio y aniquilamiento de la vida por los tormentos voluntariamente asumidos lo interesante del servicio divino para los indios estriba exclusivamente en el supremo ápice en este tormento en esa elevación de sí mismo que lleva a la muerte efectiva aquí tienen lugar sacrificios constantes sobre todo sacrificios humanos el sacrificio es o una mortificación o el reconocimiento de que la existencia temporal del hombre es vana este reconocimiento puede consistir en la renuncia a la propiedad el sacrificio superior y verdadero consiste en pero en que el hombre someta su voluntad individual a representaciones universales entre los indios sólo existen los sacrificios de la primera especie que llegan hasta la renuncia a la vida de esta suerte el culto indio lo mismo que la concepción religiosa india contiene la antítesis de la más cruda sensualidad y la más elevada abstracción y esta es la muerte hay dos caminos uno el negativo que consiste en desterrar de la propia conciencia todo contenido determinado y de la propia vida toda actividad especial todo cuanto nosotros llamamos virtud y honradez el segundo camino consiste en la actividad positiva por medio de la cual se llega a aquel estado las austeridades las penitencias de los indios la mortificación de la vida son conocidos muchos detalles en este sentido los brahmanes como ya hemos dicho están unidos a brama desde que nacen los demás necesitan practicar la renunciación para alcanzar dicha unión para elevarse hasta brama hace falta un supremo embotamiento e inconsciencia el desprecio de la vida y del hombre vivo es la condición fundamental una gran parte de los que no son brahmanes aspiran al renacimiento se les llama yoguis un inglés que encontró a uno de estos yoguis cuando iba hacia el tíbet a visitar al dalai lama refiere lo siguiente el yogui se encontraba ya en el segundo grado para alcanzar el poder de un brahman había vencido el primer grado permaneciendo de pie durante 12 años sin sentarse ni acostarse nunca al principio se ataba con una cuerda a un árbol hasta que llegó a acostumbrarse a dormir de pie para salir del segundo grado practicaba la mortificación de tener continuamente junta las manos por encima de la cabeza otros 12 años las uñas le habían entrado ya casi en las manos iba acompañado por dos gosin servidores de carácter religioso y había recorrido en esta postura muchas comarcas de asia habiendo pasado de la india a guzaraté y luego a basora constantinopla y el norte de persia había llegado a territorio ruso cayendo en manos de los cosacos que a poco no lo despedazan había peregrinado luego a través de siberia y de china llegando a pekín al tíbet del tachilamay finalmente regresando de nuevo a calcuta iba montado sobre un cabalo y parecía un moribundo sus brazos estaban enteramente blancos rígidos e insensibles manifestó al inglés la esperanza de recobrar su uso se encontraba entonces en el último año del segundo periodo ascético y proyectaba someterse después a rigores más duros todavía el tercer grado no se realiza siempre del mismo modo unas veces el yogui permanece durante tres horas y tres cuartos colgado de las ramas de un árbol encima de un fuego vivo de manera que los cabellos le arden y tiene que aguantar después otras tres horas y tres cuartos de pie en una fosa recubierto con tierra alcanzando así el estado de la perfección otras veces ha de pasar un día entero entre cinco fuegos esto us entre cuatro fuegos colocados en la dirección de los puntos cardinales y sobre su cabeza el sol al que debe mirar fijamente a esto sigue la suspensión sobre el fuego que dura tres horas y tres cuartos ingleses que han asistido a uno de estos actos refieren que al cabo de media hora la sangre le brotaba al yogui de todo el cuerpo fue retirado y murió inmediatamente pero si alguno resiste también esta prueba tiene aún que pasar la última que consiste en enterrarse vivo y así alcanza caso de que salga vivo del entierro el poder interior del brahman sólo pues mediante esta negación de la propia existencia se alcanza el poder de los brahmanes pero en su grado supremo consiste esta negación en la oscura conciencia de haber llegado a una perfecta insensibilidad a la abolición de toda sensación y de toda voluntad estado que también entre los budistas es considerado como el supremo hay muchísimos hombres que se sumergen en semejante estado retirándose a las montañas y a los bosques con algunos compañeros siendo cobardes y pusilánimes como son para todo lo demás los indios se sacrifican sin embargo con gusto en pro de lo supremo de la negación la costumbre por ejemplo de que las mujeres suban a la hoguera cuando muere su marido abona esta opinión si una mujer se resistiera a la costumbre tradicional sería expulsada de la sociedad y perecería en el abandono un inglés refiere que vio a una mujer quemarse por haber perdido a su hijo el inglés hizo todo lo posible por apartarla de su propósito y viendo que nada conseguía se dirigió al marido allí presente pero éste se mostró por completo indiferente arguyendo que tenía otras mujeres en casa en el famoso templo de jagernauten orisa golfo de bengala donde se reúnen millones de indios celebrase la ceremonia de pasear la imagen del dios bisnú sobre un carro unos 500 hombres son precisos para poner el carro en movimiento y muchos se precipitan ante sus ruedas y se dejan aplastar la orilla del mar se haya cubierta por las osamentas de los que así se han sacrificado el infanticidio también es muy frecuente en la india las madres arrojan sus hijos al ganges o los dejan morir al sol el respeto moral a la vida humana no existe entre los indios hay otras infinitas maneras de vivir aspirando a la muerte entre ellas por ejemplo las de los gimnosofistas como los llamaban los griegos estos permanecían fijos mirando al sol sin moverse durante años faquires desnudos andan errantes sin ninguna ocupación como los frailes mendicantes católicos viviendo de las limosnas estos faquires pretenden alcanzar la cima de la abstracción el completo embotamiento de la conciencia desde donde el tránsito a la muerte física ya no significa nada entre las penitencias están también las peregrinaciones en las cuales los indios se arrastran cientos de leguas sobre sus rodillas otros miden el camino con su cuerpo el camino de jaggernaut pasa por una comarca muy desolada toda ella está llena de osamentas son los peregrinos que han perecido de fatiga considerase singular mérito el visitar el nacimiento del ganges pocos ingleses a lo sumo cuatro o cinco han llegado a él uno encontró allí a tres mujeres que se habían obligado a precipitarse por la garganta de donde brota el ganges la una no había salido la otra fue encontrada en la nieve la tercera regresó casi helada porque creyó no haber encontrado la verdadera fuente del ganges la doctrina de la transmigración de las almas está en relación con todo esto el espíritu concreto que se dedica a los negocios de la vida recae después de la muerte en otra vida semejante o en una vida inferior a un solo el espíritu totalmente abstracto se sumerge en brama esta concepción obedece a que la libertad todavía no ha despertado entre los indios apéndice 89 el budismo debemos considerar ahora el conjunto de los pueblos emparentados con los indios lo característico de estos pueblos es el budismo el espíritu indio es el espíritu del ensueño cuya representación se divide en los dos extremos de la más furiosa sensualidad y la más vana abstracción la realidad queda así reducida a irremisible servidumbre frente a esta vida de ensueño que pretende fijar la verdad en el frenesía y en pero otra vida de ensueño también pero ingenua una vida que todavía no ha llegado a aquella diferenciación de la conducta y por tanto más ruda pero al mismo tiempo más simple y consiguientemente adherida a un mundo más simple de representaciones el espíritu de esta forma es en conjunto idéntico al indio pero está más concentrado en sí y sus representación y se aproximan más a la realidad la división en castas tiene pues aquí menor importancia los pueblos que componen esta forma son los que viven al sureste y nordeste de la india los habitantes de ceilán de la indochina y del siam los de los países situados al nordeste y a lo largo de la cordillera del himalaya desde la tartaria hasta el asia oriental y océano glacial la tartaria la mongolia el tíbet los calmucos etc no podemos considerar aquí su historia en conjunto es un éxodo sin término la india budista se opone aquí a la india bramánica buda que se identifica con el chino fue que en ceilán se llama también gotamá tenido y tiene aún muchos adeptos en la india bramánica hay una gran disputa sobre cuál de las dos religiones es la más antigua y más sencilla existen razones en pro de ambas tesis y la cuestión no se puede resolver la religión budista es la más sencilla pero esto lo mismo puede provenir de ser la más antigua que de ser el resullado de una reforma lo más probable es que sea la más antigua ya los griegos conocían dos clases de sacerdotes en la india los brahmanes que eran llamados también magos y los samaneos o sarmaneos que también eran llamados gármanos y germanos de los cuales había algunos en el ejército de jerges el nombre de samana con que se designa también a gotama demuestra que se trata de sacerdotes budistas buda aparece en primer término como una de las encarnaciones de la divinidad también es uno de los reyes lunares a los que se oponen los reyes solares y por último se presenta a sí mismo como un viejo maestro sus últimos discípulos son venerados por los budistas que respetan como santos varios lugares de la india brahmanica lo cual permite inferir una antigua relación entre ambas religiones algunos pueblos de la india se han libertado de la servidumbre brahmanica y en especial de las castas sintiéndose oprimidos tanto por la violencia maometana como por la india han acabado por hacerse totalmente libres y viven en una constitución republicana resultado de una reforma pero los budistas parecen proceder de una comunidad mucho más antigua por lo que toca al carácter de los pueblos budistas su religión es macho humana que la brahmanica lo es en lo referente a las concepciones religiosas hasta el punto de que su dios supremo ha sido un hombre según ellos y que un hombre sigue siendo el dios que adoran buda de cuya existencia sobre la tierra existen narraciones tan extravagantes como aquellas de que tanto gustan los demás indios es la cuarta encarnación es adorado como un dios y ha llegado al nirvana esto usa la abstracción suprema en la que ya nada puede afectarle a la bienaventuranza este estado va unido a la muerte y así dice que quien se encuentra en él se ha convertido en buda se atribuye en este todas las cualidades del ser supremo en los templos se adora su imagen que lo representa ya sentado ya de pie ya rodeado de sus discípulos también hay pirámides por ejemplo en java que son macizas y en las cuales se conservan reliquias de él si bien se cuenta que fue quemado sobre una pira de sándalo más hacia el océano glacial y ya en el tíbet un ese con la veneración de buda la creencia en la encarnación viviente en el lama supremo sin embargo esta creencia se encuentra ya en la vecindad de bombay donde la encarnación de un dios que se representa con cabeza de elefante es hereditaria en una familia esta religión tiene su verdadero hogar en el tíbet al nordeste del himalaya los tibetanos creen que buda vive aquí encarnado los detalles de esta creencia recaen en el embrollo y confusión propios de los indios sin embargo reina la convicción de que este ser uno es señor de todos los demás genios y espíritus capítulo 3 persia 1 el imperio persa con el imperio persa comienza la franca conexión con la historia universal esta no es una conexión aparente y externa sino una conexión de concepto la interioridad del espíritu que produce las figuras de la historia sigue un nexo aun cuando dichas figuras no presenten entre sí ninguna conexión externa pero aquí la interioridad ha salido de sí misma convirtiéndose en una conexión histórica visible los persas son el primer pueblo histórico persia es el primer imperio que ha sucumbido mientras que la china y la india permanecen estáticas prolongando hasta el presente una existencia natural y vegetativa este país ha estado sometido a las evoluciones y revoluciones únicos testimonios de una vida histórica vivimos aquí en el mundo de uno a movilidad comienzan aquí a producirse separaciones desviaciones de la estructura natural el asia anterior y el asia oriental son esencialmente distintas la yora y la población revelan esta diversidad la complexión de los hombres sus rasgos faciales su carácter sus concepciones religiosas todo es distinto si los chinos y los indios las dos grandes naciones del asia oriental que hemos considerado pertenecen a la raza propiamente asiática es decir mongólica y tienen por tanto un carácter peculiar distinto del nuestro en cambio las naciones del asia anterior pertenecen a la raza caucásica esto us europea y están en relación con el occidente mientras que los pueblos del asia oriental existen exclusivamente para sí el principio básico de estos pueblos es la sustancialidad de lo espiritual y lo natural que constituyen para ellos un solo contenido no existe interioridad ni moralidad ni nada de lo que constituye la subjetividad del hombre en persia es donde el hombre empieza ya a separarse de la naturaleza la forma toda del sentimiento de sí mismo es en el asia oriental totalmente distinta de la que es entre los europeos otra cosa sucede en los países que dependen de persia el europeo que pasa de persia a la india advierte un enorme contraste mientras en el primer país se siente todavía como en su patria encontrándose con espíritus europeos y virtudes y pasiones humanas tropieza tan pronto como traspasa el indo con el mayor contraste en todos los detalles el comisario inglés residente en el reino de kabul lord el pinstone 90 dice que el europeo antes de haber pasado el indo puede creerse todavía en europa los imperios chino e indio no pueden entrar en el nexo de la historia a ser en sí mismos y para nosotros pero aquí en persia surge por primera vez la luz que brilla e ilumina otras cosas la luz de zoroastro es la primera que pertenece al mundo de la conciencia al espíritu como referencia a otra cosa también aquí existe la unidad de lo espiritual y lo natural el mundo finito está comprendido en lo uno y lo natural en la luz pero esta unidad se cierne sobre la diversidad natural y de esta suerte surge la abstracción de la divinidad junto a la cual todo lo demás sólo tiene valor por cuanto es un rayo de la divinidad con esto queda establecida la divinidad de los principios el bien lo moral consiste en que el fundamento de la acción sea lo universal y todo cuanto se puede subsumir bajo el bien constituye este reino único de la luz encontramos en persia la antítesis de la luz y las tinieblas o del bien y del mal de la divinidad y de lo finito vemos aquí una pura y sublime unidad considerada como sustancia que deja libre lo particular como luz que sólo manifiesta lo que los cuerpos son por sí vemos una unidad que impera en los individuos para excitarlos a hacerse fuertes por sí mismos a desenvolver y hacer valer su particularidad la luz no hace distinguos el sol brilla sobre los justos y sobre los injustos sobre los altos y sobre los bajos y otorga a todos los mismos beneficios y felicidad la luz vivifica por cuanto entra en relación con algo distinto de ella actuando sobre ello y desarrollándolo la luz además contiene la oposición a las tinieblas con todo lo cual se abre paso el principio de la actividad y de la vida el principio de la evolución se inicia con la historia de persia por eso esta historia constituye el verdadero comienzo de la historia universal pues el interés universal del espíritu en la historia estriba en llegar al infinito ser en sí de la subjetividad en llegar a la conciliación por medio de la absoluta antítesis el tránsito que hemos de verificar para pasar de la india a la persia sólo existe por tanto en el concepto no en la conexión histórica exterior su principio consiste en que lo universal que hemos visto en brama llega ahora a la conciencia se hace objeto ya adquiere una significación afirmativa para el hombre brama no es adorado por los indios sino que es tan sólo un estado del individuo un sentimiento religioso una existencia inobjetiva una conducta que es mera negación de la vida concreta más al hacerse objetiva esta universalidad adquiere una naturaleza afirmativa el hombre se hace libre y se opone así a lo supremo que ahora es algo objetivo para él en persia es donde vemos surgir esta universalidad y con ella la diferenciación entre el individuo y lo universal y a la vez la identificación del individuo con lo humano en el principio chino e indio no existe esta diferenciación sino tan sólo la unidad de lo espiritual y lo natural pero el espíritu que todavía está aprisionado en lo natural tiene que libertarse de ello los derechos y los deberes están en la india ligados a las clases y son por consiguiente algo particular a que el hombre está vinculado por la naturaleza en china existe esa unidad en la forma patriarcal el hombre no es libre carece de moralidad puesto que se identifica con el mandato exterior pero en el principio persa la unidad se destaca por primera vez a diferencia de lo meramente natural es la negación de esta relación puramente inmediata sin intermediación de la voluntad en el principio persa la unidad se hace intuitiva bajo la forma de la luz que no es aquí meramente la luz natural ese elemento físico universal sino que es a la vez lo puro del espíritu el bien más con esto queda abolido lo particular la vinculación a la naturaleza limitada la luz en sentido físico y espiritual representa por tanto la elevación la liberación respecto de lo natural el hombre se conduce respecto de la luz respecto del bien como respecto de algo objetivo que es reconocido venerado y realizado por su voluntad mirando una vez más y esta mirada hacia atrás no se repetirá nunca bastante hacia las figuras históricas que hemos recorrido hasta llegar a esta que tenemos delante vemos en china la totalidad de un conjunto moral pero sin subjetividad vemos un conjunto organizado pero cuyos miembros carecen de independencia sólo hallamos un orden externo en esta unidad en la india por el contrario surge la división pero es una división también sin espíritu es el ser en sí incipiente pero con la restricción de que las diferencias resultan infranqueables y el espíritu queda vinculado a la limitación de la naturaleza o sea lo contrario de sí mismo en persia la pureza de la luz el bien a quien todos pueden acercarse del mismo modo y en quien todos pueden santificarse por igual se haya por encima de la división en castas la unidad es por primera vez un principio no ellazo externo de un orden sin espíritu el principio proporciona a cada cual un valor en sí mismo por el hecho de participar todos en él sabemos poco del mundo interior de persia en cambio sabemos de su historia en lo que se refiere al exterior los mundos chino e indio existen todavía en nuestra época y por eso pueden ser mejor conocidos el mundo persaja desaparecido hace largo tiempo lo que conocemos de su naturaleza íntima y lo que parece ser su más antigua base no ha sobrevivido a la historia sino en venerables reliquias que sólo han salido a la luz en los tiempos modernos por lo que toca en primer término a la política se nos ofrece aquí por primera vez un verdadero imperio un conjunto de soberanía que comprende en sí elementos totalmente heterogéneos en un sentido relativo tenemos aquí un pueblo que comprende en sí a otros muchos pero respetando su individualidad y condicionándolos tan sólo en cuanto a la soberanía este imperio no es ni un señorío patriarcal como en china ni algo tan rígido como en la india ni una creación efímera como las que surgen entre los mongoles tampoco es un imperio de la opresión como el de los turcos aquí en persia vemos una serie de pueblos que conservan su independencia y dependen sin embargo de una unidad que ha sabido mantenerlos satisfechos este imperio ha tenido una larga y brillante existencia y debemos reconocer que su unidad se acerca bastante a la idea del estado esta unidad del imperio persa se manifiesta geográficamente en el conflicto entre la meseta y los grandes valles esto usen la unificación de los dos grandes principios opuestos la china y la india son el sordo germinar del espíritu en fecundas llanuras pero separadas de estas hallanse las altas cinturas de montañas y las hordas errantes en ellas los pueblos de las alturas no cambiaron el espíritu de las llanuras al conquistarlas sino que se convirtieron a él pero en persia estos principios están unidos sin perder su diversidad y los pueblos de las montañas con su principio fueron el elemento preponderante distinguimos por tanto en el imperio persa la meseta designada en general con el nombre de persia y en torno a la cual se cierran las cadenas de montañas y las grandes cuencas del eufrates del tigris y del oxo sometidas a los pueblos de la meseta esta no es tan alta como la de tartaria y tiene extensas regiones de gran fertilidad se haya limitada al este por la cordillera de solimán que se prolonga hacia el norte a través del hindu cuschi del velurtag estas últimas montañas separan las comarcas de la bactriana y sogdiana en la llanura del oxo de la meseta china que se extiende hasta casgar esta llanura del oxo se halla al norte de la meseta persa que se extiende por el sur hacia el golfo pérsico el indo forma y imite con la india al este del hindu cus habitan los mongoles y los chinos en el vértice formado por la cordillera que corre hacia el oeste hasta el mar caspio y la que corre hacia el norte nace el oxo que desembocaba primitivamente en el mar caspio y ahora desemboca en el mar de aral es este un centro importante donde se encuentra la ciudad de balcantes bactres asiento de una cultura antiquísima con la cordillera que se extiende por la antigua bactriana al sur del oxo empiezan las regiones montañosas que estuvieron habitadas por los medas los partos los ircanios desde aquí no hay mucho camino hasta el hindostán especialmente hasta kabul más hacia el oeste se haya corasán y más allá todavía la media aquí se forman las montañas de armenia en cuya vertiente occidental se encuentra el valle del eufrates y el del tigris este tiene a su oriente una cordillera que se extiende hasta el golfo pérsico y hasta donde se haya el antiguo farsistán la persia que se dilata por oriente hasta el golfo índico y tiene por límite el indo y se llama en general el irán por siria comunica el imperio persa con el mar mediterráneo y linda con asia menor y egipto vamos a considerar los principales entre los muchos pueblos que pertenecen este imperio los elementos del imperio persa son primero el pueblo zenda los antiguos parsís de bactriana segundo el elemento asirio babilonio y tercero y último los medas y los persas propiamente dicho su historia transcurre en el territorio indicado pero el imperio persa abarca también el asia menor egipto y siria con la faja costera y reúne de este modo la meseta los valles y el litoral 2 el pueblo zenda y la religión de la luz el pueblo zenda es llamado así por su lengua en la cual están escritos los libros sendas estos los libros en que se funda la religión de los antiguos parsís todavía quedan huellas de esta religión de los parsís o adoradores del fuego en bombay existe una colonia de parsís y en el mar caspio se encuentran algunas familias que han conservado este culto en conjunto fueron destruidos por los maometanos el gran cerdús llamado por los griegos zoroastro escribió sus libros religiosos en la lengua zenda hasta el último tercio del siglo pasado esta lengua y por consiguiente todos los libros compuestos en ella eran completamente desconocidos para los europeos fue el célebre francés anquetil du perron 91 el que nos dio a conocer estos ricos tesoros lleno de entusiasmo por la naturaleza oriental pero pobre de fortuna alistose en un cuerpo francés que debía embarcar para la india llegó a bombay donde tropezó con los parsís y se insinuó en sus ideas religiosas con indecible trabajo llegó a procurarse sus libros religiosos penetró en esta literatura y descubrió un amplísimo campo enteramente nuevo pero estos temas necesitan todavía un estudio profundo anquetil tenía un conocimiento deficiente de la lengua la autenticidad de los libros de zoroastro ha sido atacada con frecuencia es admirable sin duda que un pueblo tan pequeño haya guardado los libros de un hombre cuya época ni siquiera podemos indicar pero su autenticidad está probada por su propio contenido y por todo lo que sabemos sobre los magos la religión de la luz cuyas doctrinas están contenidas en estos libros del zendavesta ha sido indudablemente la religión de los antiguos persas aunque no en la forma misma del zendavesta más moderna es una obra que merece ser citada en relación con los persas la epopeyas cháname de ferdús y de este poema épico de 60.000 estrofasadado gorres 92 un amplio extracto gorres trata de enlazar los relatos de ferdús y con las noticias que nos han suministrado los griegos pero este su intento queda reducido a unos brillantes fuegos artificiales que se disipan en humo tan pronto como se les examina de cerca ferdús y vivía en los comienzos del siglo x y después de jce en la corte de mamú del grande en gazna al este de kabulá y de kandahar la célebre epopeya citada relata las antiguas leyendas heroicas del irán esto us de la persia occidental propiamente dicha pero no puede considerarse como fuente histórica porque su contenido es poético y su autor es maometano la lucha del irán y del turán está descrita en este poema heroico el irán es la persia propiamente dicha el país montañoso al sur del oxo turán se llaman las llanuras del oxo y las que existen entre el oxo y el antiguo yaxarte es un héroe rustan es el protagonista del poema cuyos relatos son totalmente fabulosos o están por completo desfigurados juan de muller ha tratado de someterlos a una cronología precisa pero no lo ha conseguido alejandro está mencionado en el poema bajo el nombre de iskander o iskander de ramrum es el imperio turco aún hoy se llama rumelia una de sus provincias pero el poema llama también rum al imperio romano y al de alejandro semejantes confusión y son propias de la fantasía maometana se cuenta en el poema que el rey del irán entró en guerra con filipo a quien derrotó el rey pidió entonces a filipo su hija por mujer pero después de vivir algún tiempo con ella la repudió porque le olía mal el aliento vuelta a casa de su padre dio a luz a un hijo escande que marchó al irán para subir al trono después de la muerte de su padre si añadimos que en todo el poema no se encuentra una sola figura o relato que se refiera a ciro puede deducirse de estos pocos detalles lo que hay que pensar de la historicidad del poema su importancia reside sin embargo en que ferducinos revela el espíritu de su época y el carácter y los intereses de la concepción que la persia moderna tiene del mundo las combinaciones cronológicas sobre fecha son muy inseguras y se fundan en datos de la persia moderna así aparece el nombre de schemschi como el de un hijo de hormuz se cree que sea el mismo que los griegos llaman a que menes entre cuyos descendientes llamado los a que menidas se contaba ciro aún en tiempos posteriores los persas parecen haber sido designados por los romanos con el nombre de a que menidas orat karm 3 1 44 cuéntase que de schemschi de atravesó la tierra con un puñal de oro lo que no significa sino que estableció la agricultura luego recorrió las comarcas hizo nacer fuentes y ríos fertilizando las tierras poblando los valles con los animales etc en el zendav esta se menciona también con frecuencia el nombre de un rey gustaspo bajo el cual introdujo zoroastro la religión de la luz algunos modernos han pretendido identificarlo con darío istaspes giran 93 admite esta identificación pero es muy dudosa la situación descrita en el zendav esta testigua que zoroastro ha debido vivir muy anteriormente este gustaspo pertenece sin duda al antiguo pueblo zenda a los tiempos anteriores a ciro también los turanios estos los nómadas del norte y los indios son mencionados en los libros zenda sin que se pueda deducir nada histórico acerca de ellos se discute en primer término sobre la comarca donde vivía el pueblo zenda según todas las investigaciones habitaba en bactriana a orillas del oxo superior el camino desde allí hasta cabule según wilford de ocho jornadas las estaciones más notables de este camino son zoaxburgo ferdusi y balkbamián que los persas confunden frecuentemente con balk la antigua bactres bauk igual a ciudad en las cercanías de esta ciudad se encuentran las ruinas de otra ciudad galgale y cerca de ésta según se dice hay más de 12 000 cuevas abiertas en las rocas y dos enormes estatuas en parte muy deterioradas por los musulmanes de akbar que dispararon cañones contra ellas en esta ocasión según se cuenta brotó sangre de la pierna de una estatua alejandro en su expedición hacia la india no pasó por esta ciudad sino más al sur dando la vuelta por el paro pamiso la bactriana fue pues la morada del pueblo zende y de zoroastro anketil y con ellos sabios alemanes consideran la armenía como su patria y la bactriana como el escenario de su actividad la cuestión de si el pueblo zenda es idéntico al antiguo pueblo persa parece que debe ser contestada negativamente la religión de zoroastro dominaba en media y en persia y genofonte cuenta que ciro la había adoptado pero ninguno de estos países fue morada del pueblo zenda zoroastro llama al país pura ariene y hallamos un nombre semejante en herodoto quien dice que los medas se habían llamado anteriormente arios nombre con el que se relaciona también la denominación de irán parece pues cierto que la lengua zenda que está emparentada con el sánscrito ha sido la lengua de los persas medas y bactrianos ya en la época de ciro no se encuentra la fe religiosa en su completa pureza primitiva ni hallamos las antiguas formas que los libros zendas nos describen eran estas sumamente sencillas a juzgar por las leyes e instituciones de la nación que aparecen en los libros zendas estos libros hablan de la agricultura de las artes manuales de la guerra y de la religión mencionan cuatro clases sociales sacerdotes guerreros agricultores y artesanos no hablan del comercio lo que parece indicar que el pueblo vivía aún aislado hay jefes en las provincias hay encargados de los distritos ciudades y caminos todo es referido a las leyes civiles no a las políticas y nada alude a una relación con otros estados nada dicen los libros sobre los tributos es igualmente esencial el hecho de que no encontremos aquí castas sino clases y de que no exista prohibición de matrimonio entre estas distintas clases aunque los libros zendas contienen leyes y penas civiles junto a los preceptos religiosos se citan muchas circunstancias que revelan un progreso en las comodidades de la vida pero nada que pueda aludir a un imperio como el persa el asunto capital el que nos interesa aquí especialmente es la doctrina de zoroastro frente al desventurado embotamiento del espíritu indio un puro aliento un soplo de espíritu no sale al encuentro en las concepciones persas el espíritu se eleva en ella sobre la unidad sustancial de la naturaleza sobre ese vacío sustancial en que todavía no se ha verificado la ruptura y en que el espíritu no existe todavía por sí frente al objeto este pueblo tiene conciencia de que la verdad absoluta ha de poseer la forma de la universalidad de la unidad este principio universal eterno e infinito empieza no teniendo otra determinación que la identidad sin límites éstas también propiamente lo hemos repetido ya varias veces la determinación de brahma pero este principio universal se ha convertido en objeto para los persas cuyo espíritu ha llegado a la conciencia de esta esencia espiritual mientras que entre los indios por el contrario la objetividad sólo es la objetividad natural de los brahmanes y para convertirse en pura universalidad necesita anular la conciencia esta conducta negativa se ha convertido entre los persas en positiva el hombre tiene aquí con lo universal una relación que consiste en seguir siendo positivo aunque sumido en lo universal esta unidad y universalidad no es todavía sin embargo la libre unidad del pensamiento no es todavía adorada en el espíritu y en la verdad sino que se haya envuelta aún en la forma de la luz pero la luz no se llama ni el brahman ni el monte ni el animal ni está o aquella existencia particular sino la universalidad sensible misma la manifestación simple esta religión sigue siendo sin duda un culto de la naturaleza pero es el culto de la luz simple y universal esencia física pura como el pensamiento el pensamiento se siente a sí mismo cuando tiene la luz antes y al se pues la luz el objeto de la adoración de los persas es el pensamiento el espíritu el que se afirma en esta intuición este ser en sí de la pura luz es pensamiento espíritu en general el pensamiento no es aquí todavía la base libre pero es el sentido en toda religión la intuición es algo antropomórfico pero lo importante es el sentido la religión persa no es pues idolatría no adora las cosas individuales de la naturaleza sino a lo universal mismo la luz tiene a la vez la significación de lo espiritual del bien de la pureza es una sustancia universal la figura del bien y de la verdad la sustancialidad del saber y del querer como también de todas las cosas naturales todo es revelación de la luz toda vida es engendrada por la luz esta concepción implica pues el panteísmo la luz es lo afirmativo en todo más no se debe tomar el panteísmo en el sentido grosero de las representaciones indias pues lo que constituye lo divino en lo individual es siempre lo universal la unidad ya esta unidad se endereza la religión toda ahora bien entre los persas se forma inmediatamente la antítesis el gran dualismo la luz implica al punto su contrario las tinieblas como el mal se opone al bien el bien no existiría para el hombre si no existiera el mal el hombre sólo puede ser verdaderamente bueno cuando conoce el mal de igual modo la luz no existe sin las tinieblas ormuz y arimán constituyen para los persas esta antítesis ormuz es el soberano del imperio de la luz del bien arimán es el de las tinieblas del mal pero todavía hay algo más alto de donde han salido los dos hay un ser universal que no conoce la antítesis y es llamado ceruán ea queren el tiempo increado el todo sin límites este todo es enteramente abstracto no existe por si ormuz y arimán han nacido de él es costumbre imputar al oriente este dualismo como un defecto y sin duda el aferrarse a las antítesis como antítesis absolutas revela que el intelecto que las establece es un intelecto y religioso pero el espíritu necesita la antítesis el principio del dualismo pertenece por tanto al concepto del espíritu quien como espíritu concreto contiene en su esencia la diferenciación entre los persas ha brotado la conciencia de lo puro como la de lo impuro y el espíritu para comprenderse a sí mismo necesita esencialmente oponer lo negativo particular a lo positivo universal el espíritu para ser vigénito necesita superar esta antítesis el defecto del principio persa consiste tan sólo en que la unidad de los contrarios no es conocida en una forma perfecta pues aquella imprecisa representación del universo increado de donde ormuz y arimán habían salido aquella unidad es pura y simplemente lo primero y no reasume en su seno la diversidad ormuz crea determinándose a sí mismo pero también siguiendo el consejo del ceruán ea queren e el pasaje es ambiguo y la conciliación de los opuestos consiste tan sólo en que ormuz debe luchar con arimán y vencerle finalmente 94 en la filosofía la antítesis debe estar siempre enlazada por la unidad para los persas en pero la oposición entre el bien y el mal ormuz y arimán es tal que ambos términos son independientes el uno del otro esto es totalmente contrario a la filosofía pues únicamente en lo natural existe esta indiferente relación de los opuestos la grandeza de la religión persa consiste sin embargo en este dualismo el poder del pensamiento revela se aquí en que la infinita diversidad de las cosas sensibles y la confusión de la conciencia individual que hemos visto entre los indios quedan resueltas en esta sencilla antítesis en la religión persa se expresa el poder del pensamiento ormuz or igual a señor muzometh igual a magnus de i o igual a de ius es el señor de la luz pero esta no es el fuego sino la fluidez del fuego como el sol es una vestidura del fuego donde hay luz allí está ormuz que es lo más excelente de todas las cosas crea todo lo bello y magnífico del mundo imperio del sol ormuz es lo excelente lo bueno lo positivo en toda existencia natural y espiritual la luz es el cuerpo de ormuz produce se el culto del fuego porque ormuz sea ya presente en toda luz el sol la luna y leis estrella son los principales cuerpos luminosos en quienes la luz se manifiesta siete de estas luces tienen a su cargo el alto servicio de ormuz pero ormuz no es el sol ni la luna los persas adoran en estos astros la luz que es ormuz zoro astro pregunta a ormuz quién es y ormuz responde mi nombre es base y centro de todo ser suma sabiduría y ciencia destrucción del mal y conservación del universo plenitud de dicha pureza de voluntad etc lo que proviene de ormuz es vivo independiente y perene la palabra es testimonio de ormuz las plegarias son engendros suyos la palabra viva es pues adorada como su manifestación también en este sentido es adorado el bendidad que contiene los mandamientos de ormuz ormuz no está limitado en la individualidad del sol la luna y otros cinco astros que nos recuerdan los planetas los cuerpos iluminados y luminosos son las imágenes de ormuz adoradas en primer término los amschaspand sus primeros hijos entre estos nombrase también a mitra pero no es posible indicar qué estrella es la designada con este nombre como tampoco las aludidas con las otras denominaciones mitra figura en los libros zendas entre las demás estrellas y no tiene preeminencia alguna sin embargo los pecados en la ordenación de las penas son llamados pecados de mitra este aparece aquí como prepuesto a la parte interna y superior del hombre más tarde adquirió una gran importancia como mediador entre ormuz y los hombres ya herodoto menciona el culto de mitra en roma se hizo después muy general como culto secreto y sus huellas se siguen encontrando hasta muy adelantada la edad media pues aparecen aún en los misterios de los templarios la comunión compañía vino forma parte de los misterios de mitra por lo demás no sabemos que sea mitra propiamente en el zendab esta figura como un personaje entre otros muchos en la religión persa vemos por doquier dos mundos el sensible y el espiritual este es la sublimación del sensible de él recibe todo hombre su espíritu protector además de los citados hay otros espíritus protectores que están sometidos a los amschaspand sus jefes y son los dirigentes y conservadores del mundo el consejo de los siete grandes que el monarca persa tenía en torno suyo estaba organizado a imitación de la corte de ormuz entre las criaturas del mundo terrestre se distinguen los ferber especie de mundo de los espíritus los ferber no son espíritus según nuestro concepto pues existen en todo cuerpo fuego agua o tierra toda planta todo árbol tiene su ferber donde quiera hay actividad y vida existen también los ferber presentes desde los tiempos primigenios encuentran se en todos los lugares en los caminos en las ciudades etc su misión es prestar auxilio a todo el que los invoca su morada está en gorod manse de de los bienaventurados sobre la firme bóveda del cielo arimán es el adversario de la luz encuéntrase donde quiera que hay tinieblas y mal las tinieblas son el cuerpo de arimán pero un fuego eterno lo expulsa de los templos la religión de ormuz considerada como culto consiste en que los hombres se conduzcan como lo egige el imperio de la luz el precepto general es por tanto una gran pureza en el exterior y en el interior esta pureza se consigue elevándose hasta ormuz por medio de muchas oraciones el fin de todo individuo es mantenerse puro y difundir esta pureza en tomo suyo los preceptos para conseguirlo son muy prolijos pero los mandamientos morales son suaves dícese si un hombre te llena de injurias y te denigra pero luego se humilla llámale tu amigo está prescrito que se hagan sacrificios pero el sacrificio aquí no implica una renuncia una negación como en la india no significa como en otros pueblos que el hombre deber enunciar a su propiedad y a su individualidad como cosa sin valor en el pueblo zenda sacrificar no significa nada más que consagrar no sé que malares ni se destruye nada de ella sino que se la consagra solamente por medio de la oración y esto sólo cuando debe ser muerta con ocasión de algún festival los persas consumen después en sus casas la carne consagrada la divinidad no recibe nada de ella los persas se limitan a implorar las bendiciones de dios leemos en el bendidad que las ofrendas consisten principalmente en carne de animales puros en flores y frutas en leche y perfumes la acción propiamente religiosa consiste en bendecir el pan y la copa en memoria y honor de jom verdadero fundador de esta religión como zoroastro en su renovador se bendice y consume el pan ácimo y se bebe una copa llena con el jugo del árbol de jom los padres de la iglesia han dicho que estas ceremonias del culto de mitra eran obra de los espíritus malignos con objeto de escarnecer la religión cristiana en esas ceremonias se dice así como el hombre fue creado puro y digno del cielo así tornará a ser puro mediante la ley de los servidores de hormuz que es la pureza misma si se purifica con la santidad del pensamiento de la palabra y de la obra que es un pensamiento puro el que se dirige al principio de las cosas que es una palabra pura la palabra hormuz la palabra está pues personificada y significa el espíritu vivo de la revelación de hormuz punto que es una obra pura la respetuosa invocación de los ejércitos celestiales que han sido creados en el origen de las cosas se exige aquí por tanto que el hombre sea bueno se presupone la voluntad propia la libertad subjetiva la luz pone al hombre en situación de poder elegir y el hombre sólo puede elegir cuando ha salido de la servidumbre los persas consideran como deber especial el conservar las cosas vivas plantar árboles alumbrar manantiales fertilizar y hermosa fin de que la vida lo positivo y lo puro se extienda por todas partes y el imperio de hormuz se propague en todas las direcciones en el senda vesta se describe también el paraíso con animales y una exuberante vegetación por eso se considera entre los persas como obra de religión el sostener parques cuentan decir o el joven que iba diariamente a su parque y cultivaba los árboles y plantas genofonte y caan 4,24 es contrario a la pureza exterior tocará un animal muerto y hay muchos preceptos sobre el modo de lavar esta impureza heródoto cuenta de ciro que al marchar sobre babilonia como en el río guindese ahogase un caballo del carro del sol el rey se entretuvo durante un año en castigar al río quitándole el agua por medio de pequeños canales que mermaban su poder jerges mandó poner cadenas al mar que destruyera sus puentes considerándolo así como el espíritu del malay de la perdición como arimán el pueblo zenda tiene tres clases de leyes de sus leyes penales puede decirse que son distintas según el tiempo y lugar el carácter y el número de los crímenes y que además no sólo imponen castigos en esta vida sino también después de la muerte en cambio no se conoce entre los cendas la pena de muerte el homicidio y el asesinato sólo se mencionan en leyes posteriores y el parricidio nunca la segunda clase de leyes son los preceptos religiosos que se refieren también a la impureza exterior el peor crimen que aquí se define consiste en hablar con menosprecio de una persona santa que vive según la ley de hormuz la tercera clase de leyes se refiere a los yacitados pecados de mitra mitra aparece aquí como prepuesto a la parte íntima y superior del hombre esta parte es la más respetada y las ofensas contra ella son castigadas mucho más gravemente que la impureza exterior la infidelidad a la palabra jurada tiene una pena de 300 correazos quien roba dinero sufre además 300 años de castigos infernales figuran aquí principalmente preceptos morales como el de no abandonar su oficio o profesión no podemos decir nada sobre la historia del pueblo zenda lo único importante es que constituye la base sobre la cuayos persas medas etcétera han influido poderosamente en la historia 3 asiria y babilonia en el zenda vesta se encuentran estas palabras quien no comen ireza con devoción hacia mí arrebata de mi poder los miembros del mundo la religión natural se revela en estas frases a la mayor altitud que es capaz de alcanzar vemos aquí el primer elemento del mundo persa su patria son los territorios situados más hacia el norte el segundo elemento el elemento fastuoso rico y sensual del comercio aparece en las llanuras del eufrates y del tigris con los asirios y los babilonios que viven en ciudades el pueblo zenda en cambio vivía en la naturaleza libre a diferencia de lo que no sucede con el pueblo zenda de cuya historia es terna nada sabemos tenemos sobre asiria y babilonia casi exclusivamente noticias históricas pero estas noticias se refieren a momentos brillantes de la historia y están llenas de leyendas de suerte que aquí es muy especialmente necesaria la crítica así sucede por ejemplo con las numerosas listas de reyes y de reinos en cambio no podemos penetrar en el íntimo carácter de estos pueblos estas leyendas seremontan a los tiempos más antiguos de la historia pero son muy oscuras y a veces contradictorias y estas contradicción y son tanto más difíciles de resolver cuanto que este pueblo carece de libros fundamentales y obras nacionales el historiador griego ctesias médico que vivió en la corte de persia en la época de ciro el joven desde 415 hasta 398 antes de jc consultó al parecer los propios archivos de los reyes de persia pero sólo quedan de él algunos fragmentos herodoto nos da muchas noticias las narraciones bíblicas son también sumamente importantes y dignas de atención pues los hebreos estuvieron en relación directa con los babilonios asiría es un nombre bastante impreciso primitivamente designaba el territorio ribereño del tigris superior sobre todo el del este a su norte sea ella armenia al sur mesopotamia al oeste una parte del actual kurdistán los griegos entienden en cambio por asiría toda la mesopotamia con babilonia las capitales de este imperio fueron a turo a sur a orillas del tigris y más tarde nínive que se dice fundada y edificada por niño creador del imperio asirio una sola ciudad constituía todo un imperio en aquellos tiempos así nínive y así también ecbatana en la media que se dice haber tenido siete murallas entre las cuales se cultivaban los campos dentro de la muralla central se encontraba el palacio del rey nínive tenía según diodoro 480 estadios unas 12 millas alemanas de perímetro las murallas tenían 100 pies de altura con 1 500 torres y dentro de ellas vivía una ingente muchedumbre no se puede determinar con exactitud de lugar donde estuvo nínive su emplazamiento debe encontrarse no obstante en la región del mosul actual el lugar sea ya en medio de un territorio fértil pero el cultivo no era tan importante como en babilonia esta ciudad que pertenecía a siria durante milenios encerraba una población también inmensa la creación de estas ciudades respondió a la doble necesidad de abandonar la vida nómada para dedicarse a la agricultura la industria y el comercio en lugares fijos y de protegerse contra las correrías de los pueblos montañeses y de los árabes rapaces antiguas leyendas indican que toda esta llanura era recorrida por nómadas que la vida urbana expulsó así habrá amubo de emigrar con su familia desde la mesopotamia en dirección al oeste hasta la montañosa palestina aún hoy se encuentra bagdad rodeada de enjambres de nómadas la tradición menciona los nombres de nino semiramis etc que más bien pertenecen a la mitología la historia asiría es en general fabulosa nínive habría sido edificada 2050 años antes de jesucristo ya esta fecha seremontaría por tanto la fundación del imperio asirio después nino con un enorme ejército habría subyugado la bactriana conquistando la media y babilonia llegando hasta egipto y etiopía la conquista de la bactriana especialmente es considerada como un alarde de fuerza pues ctesias calcula el número de las tropas que ni no hubo de llevar consigo en unos 700.000 infantes y un número proporcionado de caballos bactri sufrió un largo asedio y su conquista se atribuye a semiramis que se dice subió con un puñado de valientes por la escarpada pendiente de una montaña también se dice de ella que llegó hasta la india tenemos varios relatos semejantes de expediciones a la india se refieren algunas de dionisosis es ostris aún suponiendo que estos relatos contengan alguna realidad histórica carecen sin embargo de toda importancia pero también es probable que sean puras invenciones porque los orientales propenden a glorificar a sus antiguos héroes atribuyéndoles expediciones que conocen por datos de épocas posteriores la persona de semiramis oscila en general entre representaciones mitológicas e históricas también se le atribuye la construcción de la torre de babel de que se habla en la biblia esta es una de las leyendas más antiguas el imperio asirio que sojuzgó a tantos pueblos debió durar mil o mil quinientos años su último soberano fue sardanápalo que posteriormente se convirtió en símbolo del príncipe sensual se le describe como un gran libertino arbaces atrapa de la media excitó a los demás atrapas y dirigió contra sardanápalo las tropas que se reunían todos los años en nínive para su recuento sardanápalo aunque logró varias victorias se vio forzado por último a retirarse ante la superioridad de las fuerzas contrarias encerróse en nínive donde no pudiendo prolongar la resistencia al cabo de un asedio de tres años subió a la hoguera con su familia entera y con todos sus tesoros esterasgo caracteriza a la nobleza oriental para la cual no existe la posibilidad de someterse según unos tuvo lugar este suceso el año 888 antes de jesucristo según otros a fines del siglo vi y desecó el imperio las distintas partes que lo componían se proclamaron independientes destacan especialmente entre ellas babilonia la media y el nuevo imperio asirio pero este es más bien una hipótesis estos imperios tuvieron diferentes destinos sobre este punto reina una gran confusión en las noticias babilonia la ciudad de velo del sol cor estaba situada más al sur a orillas del eufrates el recuerdo de la ya citada torre de babel que data de los tiempos más antiguos va unido al nombre de esta ciudad los hombres deseando tener un lugar fijo de asiento y protegerse contra los nómadas se reunieron para construir una poderosa torre vemos aquí la oposición entre la agricultura y la ganadería oposición que encontramos también en la leyenda de caín y abel sólo que la verdad es lo contrario de lo que dice esta leyenda la agricultura es el principio bueno y los nómadas son los ladrones babilonia se hallaba en una llanura sumamente fértil y muy apropiada para la agricultura muy favorable para el comercio era además su posición entre los dos ríos por los cuales se practica la navegación de alto bordo los barcos llegaban de armenia o del sur hasta babilonia y hacían confluir en esta ciudad una inmensa riqueza la región aledaña de babilonia estaba surcada por innumerables canales más en interés de la agricultura para agregar la tierra e impedir las inundaciones que en interés de la navegación es sorprendente la enorme extensión que tenían esas antiguas ciudades y son igualmente célebres las grandes construcciones que los antiguos admiraron en ellas bien que sólo en parte y en ruinas sobre todo los palacios atribuidos a semiramis pero lo que se dice de esto en la antiguedad es vago e incierto babilonia tuvo un segundo periodo de esplendor hacia el 700 antes de jesucristo acaso hayan sido estas construcciones fabricadas en esta época posterior se cuenta que babilonia era un cuadrilátero partido en sus dos mitades por el eufrates a un lado del río estaba el templo de bel al otro los grandes palacios de los monarcas la ciudad tenía 100 puertas de bronce esto us de cobre sus murallas tenían 100 pies de altura y una anchura proporcionada y estaban guarnecidas por 250 torres las cales de la ciudad que conducían al río se cerraban todas las noches con puertas de bronce el inglés quer porter 95 recorrió hace aproximadamente 12 años su viaje duró de 1817 a 1820 los parajes donde estuvo la antigua babilonia en una colina creyó descubrir aún restos de la antigua torre de babel y haber encontrado las huellas de los numerosos caminos que daban la vuelta a la torre en cuyo piso superior estaba colocada la imagen de bel todavía se encuentran muchos montículos con restos de antiguas construcciones los ladrillos son tales como la biblia los describe en la construcción de la torre hay una inmensa llanura cubierta de una multitud innumerable de estos ladrillos aunque desde hace varios miles de años vienen usándose en el país la ciudad entera de y la que se encuentra en las cercanías de la antigua babilonia ha sido construida con ellos el gran valor de aquella comunidad de vida puede medirse por el gasto que hacía en sus construcciones herodotor refiere algunos rasgos morales notables de los babilonios cuenta que las jóvenes de babilonia tenían que entregarse una vez en el templo de milita a un extranjero y la remuneración que daba para el templo había pues un mínimo de licencia que ponía límite a la soltería de las mujeres es difícil averiguar cómo se compaginaba esto con los conceptos religiosos encontramos algo análogo en siria en el culto de astarte herodoto dice por otra parte que la inmoralidad no arraigó en babilonia hasta después cuando la ciudad se empobreció refiere también que las jóvenes de edad nubil eran subastadas ofrecíanse primero las más hermosas y luego se dotaba a las más feas y viejas con los altos precios que se habían pagado por las primeras las jóvenes no tenían pues derecho a elegir marido en esto se revela la falta de respeto a la mujer pero no es costumbre oriental que una joven tenga voz en la elección de esposo la circunstancia de dotar las hermosas a las feas revela en cambio solicitud para todas y en este mismo sentido puede interpretarse otro hecho que refiere herodoto que cuando un babilonio caía enfermo era llevado a una plaza pública a fin de que cuantos pasaran pudiesen darle consejo de estos rasgos parece resultar que los babilonios sentían vivamente la comunidad y eran un pueblo pacífico y de buena vecindad esto es todo lo que herodoto dice de los babilonios los judíos y singularmente daniel son más prolijos el contacto de babilonia con los judíos y los egipcios empezó en los tiempos que siguieron a la caída de sardanápalo cuando los reinos antes subyugados por los asirios se hicieron independientes los judíos sucumbieron a las fuerzas superiores y fueron llevados a babilonia gracias a ellos tenemos noticias exactas sobre el estado de este imperio posterior de la babilonia caldea hallamos en efecto entre los babilonios a los caldeos pueblo de las montañas que se mezcló con ellos como los magos entre los medas todavía en la ciropedia tigranes presenta a ciro los caldeos como pueblo de las montañas y griega ciro traba amistad con ellos y los hace sus aliados daniel mismo fue gobernador de babilonia sabemos por el que había en la ciudad una organización de los negocios habla de los magos entre los cuales se distinguen los intérpretes de leyes escrituras los adivinos los astrólogos los sabios y los caldeos que explicaban los sueños los babilonios no tenían sin duda mayores conocimientos astronómicos que aquellos que se pueden alcanzar tras largas y cuidadosas observaciones existía entre ellos una era de nabonasar su primer rey pero no entró seguramente en el uso del pueblo de los relatos de daniel resulta que la interpretación de los sueños se practicaba allí comúnmente lo importante es para el hombre era por tanto lo que pasaba en su interior no lo externo como en la india por otra parte los babilonios como los habitantes de tiroides y don son acusados de relajación por los profetas los profetas hablan mucho del gran comercio de babilonia y también nos ofrecen una imagen sombría de la inmoralidad allí reinante la religión era según las descripciones de los profetas una idolatría grosera y sensual en las obras de los profetas se considera el culto de las imágenes en un sentido totalmente externo pero el espíritu puede adoptar en dicho culto conductas muy diversas los chinos los indios los griegos tenían imágenes de sus dioses también los católicos veneran las imágenes de sus santos pero según todos los indicios debemos admitir que en el círculo en que nos encontramos ahora y al que pertenecen además de babilonia las religiones de la si amenor y de siria se practicaba una vulgar idolatría sensual en la cual se adoraba la naturaleza como sustancia divina y el culto estaba consagrado a los poderes de la naturaleza especialmente a la generación el culto buscaba el deleite el fausto el regalo de que nos hablan los profetas en tremendas descripciones pero no podemos admitir sin más todo lo que los profetas dicen y debemos achacar buena parte de ello al odio de los judíos odio motivado por la opresión que los judíos hubieron de sufrir por parte de aquellos pueblos las noticias son sin embargo demasiado precisas para poder atribuir la rudeza de los hechos referidos a un mero sentimiento subjetivo las referencias son particularmente extensas en el libro de la sabiduría que atribuye a los babilonios un verdadero culto de la naturaleza adorando a vel al sol y también a la luna pero no sólo se tributaba adoración a estos objetos sino al poder de la naturaleza en general conocemos el culto de astarte o cibeles entre estos pueblos con este culto se relaciona la adoración a la diana de efeso ya la venus ciprina y está averiguado que estos cultos estaban encenagados en una grosera sensualidad vemos pues en conjunto una gran exuberancia sensual en estas fértiles regiones con ella y con el culto licencioso se enlaza el culto cruento forma especial de la sensualidad cuando celebran días de fiesta obran como furiosos dice el libro de la sabiduría 14 28 cf también capítulo 13 la religión de la naturaleza tiene en general un culto cruel la naturaleza es lo supremo el hombre ente espiritual no tiene pues valor o sólo tiene un valor ínfimo le es fácil por tanto en la embriaguez religiosa abolir su conciencia su esencia humana y en general el espíritu identificándose con la naturaleza así vemos el culto de molocha quien se sacrificaban niños vemos a los sacerdotes de astarte o cibeles que se mutilaban los gali amatronas que olvidaban su pudor y a varones que se convertían en eunucos algunos rasgos conocemos que se refieren particularmente a babilonia en la historia de daniel se cuenta que éste fue educado en la corte con los niños que allí servían sin que nadie exigiera de él nada referente a la participación en las ceremonias religiosas se dice además que le servían los manjares que él consideraba puro sumisión consistía sobre todo en interpretar los sueños del rey que quería elevarse sobre la vida sensible por medio de los sueños considerados como indicaciones de lo alto el rey dice a daniel he visto que tienes el espíritu de los dioses y que hay anticlar evidencia entendimiento y una alta sabiduría dan 14 los otros funcionarios de la corte queriendo perderle movieron al rey a dar la orden de que durante 30 días se dirigiesen las oraciones solamente al rey pero daniel siendo judío oro a su dios y fue arrojado por ello a la cueva de los leones todo esto revela que no se consideraba como muy importante la adoración de los dioses no era raro que estos pueblos adorasen al rey como a su ser supremo en general se nota que el vínculo religioso era flojo y que no existía una firme unidad también sabemos que adoraban las imágenes de los reyes para ellos el poder de la naturaleza y el poder del rey este como poder espiritual eran lo supremo este culto constituye frente a la pureza del culto persa el segundo elemento la sensualidad grosera sin espíritu 4 media y persia el imperio meda se hizo independiente del asirio por obra de arbaces siendo organizado por de yoces un par de siglos después los medas eran como los persas un pueblo de montañeses cuyo territorio se encontraba al sur y suroeste del mar caspio y se extendía hasta la armenia entre los medas se incluyen también los magos una de las seis tribus que formaban el pueblo meda cuyas cualidades capitales eran la barbarie la rudeza y el valor bélico en tiempos anteriores estuvieron los medas en guerra con los transoxanos los eipas o supas escitas su capital ecbatana fue edificada por de yoces este según se cuenta se hizo rey de aquellas tribus después que se hicieron libres por segunda vez de la dominación asiría y las movió a construirle y fortificarle una residencia decorosa por lo que a la religión de los medas se refiere es sabido que los griegos llamaban a todos los sacerdotes orientales magos por lo cual este nombre resulta completamente impreciso pero parece por todos los indicios que los magos mantuvieron una relación más estrecha con la religión zenda pero que está aún habiendo sido guardade y propagada por los magos sufrió grandes modificaciones al ser adoptada por los distintos pueblos genofonte dice que ciro fue quien primero sacrificó a dios a la manera de los magos los medas fueron por consiguiente un pueblo que sirvió de intermediario en la propagación de la religión zenda en la media no reinaba la misma actividad iriqueza que en babilonia ni mucho menos los medas eran un pueblo de costumbres sencillas los persas se unieron pronto con ellos y bajo ciro conquistaron la hegemonía sobre ellos el pueblo persa propiamente dicho que habiendo sojuzgado todo el asia menor entró en contacto con los griegos constituye la verdadera cúspide del imperio persa los persas están desde muy antiguo en estrecha relación con los medas y el paso de la hegemonía a los persas no constituye una diferencia esencial ciro príncipe de la familia de los aquemenidas era a la vez pariente del rey de media y los nombres de persas y medas se confunden no conocemos los límites orientales del imperio persa se menciona además un rey de susa que habría estado de llado de los babilonios en todo caso había en la época de ciro un imperio meda otro babilónico y otro egipcio que mantenían entre sí una especie de relación diplomática ciro empezó por hacerse dueño de la media cuyo rey era su abuelo a la cabeza de persas y medas hizo luego la guerra a lidia y a su rey creso lidia se extendía por oriente hasta el alisí también el borde de la costa occidental del asia menor las bellas colonias griegas le estaban sometidas existía ya por tanto un alto grado de cultura en el reino de lidia el arte y la poesía florecían allí por obra de los griegos también estas colonias fueron sojuzgadas por los persas sabios como vías ya un antes tales les aconsejaron que se reunieran en firme alianza o abandonaran sus ciudades con sus riquezas para buscar con sus naves una nueva patria vía señalaba cerdeña pero a esta unión no podían llegar aquellas ciudades que estaban animadas de grandes rivalidades y vivían en continua disensión y para tomar la heroica resolución de abandonar sus hogares por la libertad no tenían en la embriaguez de la abundancia la energía suficiente sólo cuando estuvieron a punto de ser sometidas por los persas resolviéronse algunas ciudades a trocar lo cierto por lo incierto conservando así el sumo bien la libertad los persas y los medas eran todavía entonces pueblos relativamente erudos como lo prueba la historia de los cazadores escitas que sacrificaron un joven servidor de ciaxares en lugar de la res perseguida o el cuento de arpago que recibió el encargo de matar al niño ciro de la guerra contra los lidios dice herodoto que esta lucha enseñó a los persas a apreciar las comodidades de la vida y la cultura herodoto refiere también que ya había habido guerras entre los lidios y los medas pero que se habían acabado por mediación del rey de babilonia reconocese aquí la existencia de un sistema político formado por los lidios medas y babilonios estos habían llegado a preponderar y su hegemonía se extendía hasta el mar mediterráneo ciro se volvió entonces contra babilonia y la sometió a su imperio quedando también en posesión de siria y palestina libró a los indios del cautiverio y les permitió reconstruir su templo por último marchó contra los masajetas pueblos de las estepas situadas entre el oxo y el y a xartes herodoto dice de los masajetas que poseían oro y cobre pero no plata ni hierro en los sepulcros de los unos a orillas del báltico sólo se encuentra cobre y no hierro ciro halló la muerte entre los masajetas fue una muerte ajustada a su destino la muerte de los héroes que han hecho época en la historia universal es siempre la que mejor se ajusta a su misión ciro murió como guerrero y conquistador murió cumpliendo su misión que era la unión del asia anterior baja una sola soberanía el imperio persa es un imperio en el sentido moderno de esta palabra es como el antiguo imperio germánico y el gran imperio de napoleón constaba de una multitud de estados que aunque dependían de persia conservaban su propia individualidad sus costumbres y derechos las leyes generales a que todos ellos estaban sometidos no causaban perjuicio a sus situaciones particulares es más incluso las protegían y guardaban de suerte que cada uno de los pueblos que constituían el todo tenía su propia forma de gobierno el asia anterior quedó pues reunida baja una soberanía suprema cuyo centro formaban los persas los restantes pueblos conservaron sus peculiaridades no se fundieron en uno solo y formaron más bien un nudo que una figura única así como la luz lo ilumina todo dando a cada cosa una vida peculiar así la dominación persa se extendió sobre una multitud de naciones sin quitar a ninguna su carácter propio algunas tenían incluso sus leyes todas su lenguaje sus armas su modo de vivir sus costumbres en suma la peculiar autonomía que ciro concedió a los judíos esta autonomía desenvolvió se tranquilamente bajo la luz general los príncipes siguieron en posesión de su trono más aún sus reinos aumentaron mediante donaciones los pueblos tenían únicamente el deber de realizar ciertas prestaciones aunque éstas no representaban un verdadero tributo sino que consistían en la entrega de productos del país darío longimano fue el primero en cobrar un tributo propiamente dicho la mucha libertad de que estos pueblos gozaron bajo la dominación persa fue la razón por la cual algunos de ellos se defendieron tan valerosamente contra alejandro magno el imperio persa contiene los tres elementos geográficos que hemos distinguido anteriormente las mesetas de persia y media los valles del eufrates y el tigris cuyos habitantes convivieron en una elevada cultura egipto valle del nilo donde florecían la agricultura la industria y las ciencias y por último el tercer elemento las naciones que gustan de lanzarse a los peligros del mar los sirios los fenicios los habitantes de las colonias griegas los estado litorales griegos de la asia menor persia reunía por tanto los tres principios naturales mientras que la china y la india han permanecido ajenas al mar el elemento de la agricultura se desarrolla principalmente en la exuberante llanura situada entre el eufrates y el tigris no existe aquí ni la totalidad sustancial de china ni el carácter indio en quien domina una y la misma anarquía de la arbitrariedad cuando llegaron a la china los pueblos de las montañas perdieron su principio natural en la india los maometanos se han asimilado el carácter indio la grandeza del imperio persa consiste en ofrecernos el espectáculo de una confederación de pueblos las atrapías conservan las peculiaridades de los distintos pueblos dejando a cada parte su propia figura y concentrándose todas en un punto a orillas del mediterráneo es esto particularmente visible y entre los judíos los cuales están aferrados a una rígida individualidad o una naturaleza muy determinada y sin embargo sufren de una completa incompatibilidad mutua en los más diversos aspectos aquí pues no era posible otro vínculo que el de un poder férreo y de esta suerte la dominación persa fue para los judíos un beneficio puso freno a la crueldad y ferocidad con que los pueblos se destruían y de que libro de los reyes y libro de samuel dan sobrado testimonio las lamentaciones e imprecaciones de los profetas sobre el estado anterior a la conquista leyes explosiones de odio terrible contra los pueblos circunvecinos revelan la miseria la maldad la desolación así como la felicidad que ciro trajo al asia anterior es evidente que el mayor beneficio para estos pueblos fue que ciro los reuniese bajo su soberanía más tarde aparece entre los judíos en lugar de este poder aglutinante el fanatismo que engendra el extremo opuesto la completa destrucción de todas las individualidades pero este principio en el que todo queda igualado se muestra incapaz de dar forma a un sistema político racional no les fue dado a los asiáticos unir la independencia la libertad la sólida fuerza del espíritu con la cultura el interés por los diversos trabajos y el conocimiento de las comodidades el espíritu bélico consiste en la ferocidad de las costumbres no es el tranquilo espíritu de el orden y cuando el espíritu se abre a variados intereses pronto de genera en la relajación haciendo a los hombres siervos de una enervada sensualidad en el poderoso imperio universa y los persas mismos constituyen tan sólo el núcleo que ejerce la dominación sobre los demás pueblos libre pueblo montañes y nómada permaneció en sus montañas aún después de haber alcanzado la dominación sobre comarcas más ricas más cultas y más fértiles poniendo sólo un pie en los territorios conquistados análogamente los manchues dominan hoy sobre china pero se mantienen a distancia como demuestra el hecho de que el emperador deba trasponer una vez al año la gran muralla una cosa análoga sucede también con la dominación inglesa en la india los ingleses para no entumecerse para no sumergirse en el principio indio conservan las raíces adheridas a la tierra de europa del mismo modo los persas no se han confundido con los habitantes de los países conquistados más por otro lado tampoco han hecho de ellos esclavos como vemos en otras partes los persas han seguido viviendo con arreglo a las costumbres de un sencillo pueblo montañés mientras ejercían la dominación sobre gigantescos territorios conquistados los atrapas conservaban las costumbres de sus pueblos c y c de divini 49 no obstante los persas acabaron por contagiarse de yujo de los otros pueblos del asia anterior genofonte aduce como prueba de ello que habían empezado a escupir y a sonarse cosa que no hacían anteriormente en la tierra persa el rey era un amigo entre amigos un igual entre sus iguales pero fuera de ella era el señor a quien todos están sometidos y a quien todos profesan el homenaje del tributo fieles a la religión zenda los persas practicaban la pureza y el culto puro de hormuz los sepulcros de los reyes estaban en la persia propiamente dicha y allí visitaba el rey en ocasiones a sus compatriotas con quienes vivía en una relación de gran sencillez les llevaba presentes al paso que en todas las demás naciones eran estas las que debían hacer presentes al rey descúbrese en los persas cierta audacia cierta grandeza que sin embargo es sólo una costumbre y puede coexistir con la barbarie de tal suerte que al sobrevenir una mayor diversidad se disuelve en relajada molicia una gran disciplina reina va en el ejército los persas eran valientes lo han demostrado bajo ciro en sus luchas con los griegos pero de acuerdo con las costumbres de un pueblo nómada no vivían en continuo ejercicio bélico en la corte del monarca había una división de caballería persa que constituía el núcleo del ejército esta división tomaba las comidas en común y estaba muy bien disciplinada las provincias proveían a su sostenimiento enviando cada satrapía el sustento de cuatro meses geno fonterefiere que en una fiesta el rey salió de su palacio al frente de todos sus caballeros eran estos célebres por su valentía y los griegos reconocieron con respeto su denuedo en las guerras médicas cuando se movilizaba el ejército persa se empezaba por hacer un llamamiento a todos los pueblos de asia reunido los guerreros emprendíase la marcha con esa agitación y desorden que constituía el rasgo peculiar de los persas así fue la expedición a egipto a escitia a tracia y por último a grecia donde este enorme poder había de ser quebrantado estas marchas casi parecían una emigración de pueblos las familias seguían al ejército los distintos pueblos manifestaban su individualidad en el armamento y se empujaban en tropel unos a otros cada uno tenía su orden y su modo de combatir herodoto al describir el gran desfile de naciones que seguían a jerges se dice que fueron con él dos millones de hombres traza un brillante cuadro de esta variedad pero como estos pueblos se hallaban tan desigualmente disciplinados y eran tan distintos en fortaleza y valentía se comprende fácilmente que los pequeños ejércitos de los griegos disciplinados animados de un gran espíritu y bien dirigidos pudieran resistir a aquellas inmensas pero desordenadas fuerzas herodoto habla con respeto de la religión de los persas sacrificaban a milita y a mitra adoraban los astros como manifestaciones de la luz y unían con esta el concepto del bien no tenían ídolos y los destruían gustosos donde los encontraban los persas dice herodoto no podían tener ídolos porque se burlaban de las representaciones antropomórficas de los dioses pero toleraban todas las religiones encontramos sin embargo algunos estallidos de cólera contra la idolatría algunos templos griegos fueron destruidos y las imágenes de los dioses destrozadas los persas no debían practicar el culto de la naturaleza puesto que ciro castigó a un río y jerges al el esponto no se sabe exactamente cómo la religión del pueblo zenda se introdujo entre los persas a no ser por la noticia ya citada de que ciro propagó en su pueblo la religión de los magos la ciropedia de genofonte es sin duda una novela no obstante sus rasgos generales corresponden a los hechos el rey de los persas llamado por los griegos el gran rey era considerado como el señor de toda propiedad la educación de los príncipes en particular la de los herederos del trono era sumamente cuidadosa los hijos del rey permanecían hasta los siete años entre las mujeres guardadas por eunucos y no comparecían ante la vista del soberano la verdadera educación persa comenzaba a los siete años se les instruía en la caza en la equitación en el manejo del arco etc y se les acostumbraba a decir la verdad debían recorrer el ciclo de la iniciación mágica en cierta ocasión se dice que el príncipe había sido iniciado en la magia de zoroastro cuatro persas de la más alta nobleza eran los encargados de la educación del príncipe los grandes en general formaban una especie de dieta entre ellos se encontraban también algunos magos eran hombres libres llenos de noble lealtad y patriotismo encontramos indicios de que la administración reproducía el reino de la luz el número 7 aparece con frecuencia cuando se habla de los jueces del imperio los siete grandes que rodean al rey se presentan como la imagen de los amschaspand que rodean a hormuz cuando el falso esmerdis un mago que se hizo pasar por hermano del difunto rey cambises fue desenmascarado reuniéronse en consejo para decidir la forma de gobierno que verdaderamente resultaba la mejor sin pasión ni ambición coincidieron en que sólo la monarquía era conveniente para el imperio persa el sol y el caballo que le saludó el primero con sus relinchos señalaron a darío por sucesor dada la magnitud de imperio persa las provincias necesitaban ser gobernadas por virreyes llamados atrapas mientras los grandes estaban dedicados al servicio del estado de tal manera que la conservación de este era para ellos más que sus propios fines egoístas los atrapas en cambio manifestaban con frecuencia a gran arbitrariedad en las provincias de su mando y odios y envidias recíprocos que condujeron a frecuentes disensiones y causaron muchos males los atrapas eran superintendentes al servicio del rey todas las tierras y todas las aguas pertenecían al gran rey de los persas darío y estas pes y jerjes exigieron de los griegos la tierra y el agua pero el rey era solamente el dueño abstracto de todo ya hemos visto cómo dejaba habitualmente a los reyes y pueblos conquistados sus condiciones peculiares el país era del rey pero su disfrute seguía perteneciendo a los pueblos cuyas prestaciones consistían en ayudar al sostenimiento de la corte y de los atrapas y en hacer entrega de lo más precioso que tuvieran los tributos uniformes no aparecieron hasta el reinado de darío y estas pes las provincias tenían que proveer como queda dicho al sostenimiento de la caballería persa que guarnecía el centro del imperio babilonia debía contribuir con una tercera parte a este sostenimiento lo que demuestra que era la provincia más rica sobre esto todos los pueblos estaban obligados a dar lo más exquisito de sus productos peculiares la arabia daba incienso la siria púrpura a etc cuando el rey recorría el imperio debían serle ofrendados también presentes la magnitud de estos dones revela la riqueza de las provincias que no eran esquilmadas por los persas los persas han practicado siempre la tolerancia como servidores de la luz su dominación no fue opresora en ningún aspecto ni en el temporal ni en el religioso la historia de darío y estas pes que herodoto refiere en oposición a cambises atestigua que los persas tenían conciencia de esta tolerancia darío preguntó a los griegos si querían comerse a sus padres muertos a los callatios una tribu india les preguntó si no querían incinerarlos aquellos rechazaron con horror lo que estos practicaban con celo enseguida darío recomendó a todo la tolerancia herodoto 3,38 el sano vigor de los pueblos montañes es alienta entre los persas al conceder a los pueblos subyugados el ejercicio de sus peculiaridades este vigor se manifiesta en una conducta noble y bella pero dura poco en tal pureza no puede resistir a la licencia asiática el sencillo espíritu persa se sumergió de pronto en los excesos asiáticos rompiendo todos los frenos el espíritu de la luz no era fanático y sólo el fanatismo hubiera podido resistir a la exuberancia pero entonces no se hubiese manifestado noble y tolerante los persas perdieron pues pronto su carácter puro no tenían talento político bastante para mantener unidos a la multitud de pueblos conquistados se encontraron con una infinita diversidad y no como los manchúes con un estado ya formado que hubieran podido hacer suyo por eso hubieron de permanecer en mera relación de dominio frente a los pueblos conquistados y siguieron siendo un pueblo aparte separado frente a esta diversidad considerabanse según parece como un pueblo cerrado que no tenía con los demás pueblos otra relación que la del dominio el mando de los persas fue en suma suave salvo casos aislados de violencia debidos a la arbitrariedad de algunos funcionarios no introdujeron su principio en los pueblos conquistados no formaron un todo constituyeron una soberanía por agregación de infinitas individualidades herodoto refiere que a la caída de los magos en el consejo de los siete grandes oulans propuso una democracia megavizos una aristocracia y griega darío una monarquía lo cual revela claramente que ninguno tomaba en consideración el imperio sobre tantos pueblos sino que todos se preocupaban exclusivamente de los persas no existía comunidad de leyes y de derechos en esta multitud de pueblos ni los persas actuaban como funcionarios en ellos sino que se limitaban a cobrar el tributo ya exigir los servicios militares la dominación persa no adquirió verdadera e íntima legitimidad entre estos pueblos porque no los organizó los persas siguieron siendo los señores abstractos y esto trajo necesariamente consigo la violencia la injusticia y la opresión lo cual acarreó a su vez la debilitación del poder persa que sucumbió al fin en al choque con los griegos el encuentro de ambos pueblos la época de las guerras llamadas médicas por herodoto queda mencionado aquí brevemente constituye la transición histórica del mundo oriental al mundo griego capítulo 4 asia occidental 1 los fenicios en la costa del asia anterior encontramos un nuevo elemento que también fue incorporado al imperio persa el espíritu empieza aquí a elevarse y adquirir conciencia este territorio encierra los mayores contrastes y pueblos del más diverso carácter basta recordar a los fenicios y a los judíos la posesión de estos países fue de singular importancia para el imperio persa cuando el ejército persa partía para una gran empresa lo hacía acompañado de barcos de guerra fenicios y griegos pertenecientes estos a las colonias del asia menor la costa fenicia es una franja muy estrecha que con frecuencia no tiene más de dos leguas de anchura a su espalda está la alta cordillera del líbano que la isla y protege contra los movimientos del interior a lo largo de la costa había un rosario de grandes íricas ciudades tirosidón biblos veritos escalón en las cuales aparece el comercio en su peculiaridad aislado no como un momento del estado sino abstracto para si eran estos puros pueblos comerciantes que traficaban con los productos indígenas y exóticos este comercio se extendía por el interior de asia y llegaba incluso hasta el mar rojo pero su dirección capital fue el mar mediterráneo llegando por él hasta el extremo occidente en lo que llevamos visto de la historia universal predomina lo natural a partir de ahora empieza a ganar importancia el principio del mar el apartamiento y desvío de lo natural la siria alcanzó pronto una elevada cultura gracias al comercio con tantas naciones aparecen en particular los fenicios como un pueblo muy inventivo que crearon muchas artes y descubrieron la transformación de las más diversas materias primas descubrimientos muy importantes como el de la púrpura y el del cristal hicieron los fenicios que llevaron a cabo los más artísticos trabajos en metales y piedras preciosas la escritura tuvo aquí su primer desarrollo pues la escritura presupone un vasto comercio y su necesidad aparece muy pronto al desarrollarse el comercio con distintos pueblos no cabe admitir un tráfico intenso en los pueblos que se contentan con los jeroglíficos lord macartney ya observado que en cantón los propios chinos sienten la necesidad de una escritura más fácil lo que distingue a los fenicios son sus vastas y audaces navegaciones por el mar los fenicios fundaron colonias en todas las costas y en las islas del mediterráneo descubrieron las comarcas de occidente navegaron por el océano atlántico doblaron las costas del áfrica a partir del golfo pérsico y legaron hasta las islas británicas de donde traían el estaño y hasta el mar báltico de donde traían el ámbar se establecieron en chipre y creta en rodas y serdeña beneficiaron las minas de oro de tasos isla alejada de fenicia y las minas de plata del sur y suroeste de españa donde fundaron málaga sevilla y cádiz desde aquí pasaron a áfrica y fundaron las colonias de utica y cartago un principio totalmente nuevo aparece pues ahora cesan la inactividad y el mero valor salvaje y nacen en su lugar la actividad de la industria y el valor reflexivo que no se limita a la osadía de lanzarse al mar sino que también escogita los medios de vencer las dificultades todo se funda aquí sobre la actividad del hombre sobre su audacia y su inteligencia el hombre se propone esos fines lo primero es aquí la voluntad y la actividad humana no la naturaleza benévola la inteligencia es aquí la valentía el talento es mejor que el mero coraje natural hay aquí por consiguiente un rasgo que no ha sido perceptible en asia hasta ahora el hombre confiando en sí mismo afronta ahora la naturaleza y se hace dueño del poder natural más formidable del mar entre los fenicios vemos por primera vez la osadía que se lanza a recorrer el mar y la industria que transforma de múltiples modo los objetos de la naturaleza para uso y ornato del hombre en el ánimo audaz del mar y no se echa de ver el principio según el cual el hombre debe confiar en sí mismo y obrar por sí mismo y el individuo debe dar a su persona la forma que exige su esencia los babilonios y los nómadas dependen del suelo que está fijo y del curso del año y del sol que determina la subsistencia toda del hombre esto sucede también en egipto el almadura del mar y no confía en la suerte en el acaso el mers el elemento inconstante donde los hombres se ven atenidos a su inteligencia obligados a estar siempre alerta a tener siempre abiertos los ojos y dispuesto el corazón este es un principio totalmente distinto del que consiste en recibirlo todo de la bondadosa naturaleza para la industria la naturaleza cesa de ser un poderís tratada explícitamente como algo sometido como algo a que el hombre da una forma adecuada a sus fines como algo a que el hombre imprime el sello de su actividad el respeto a la naturaleza desaparece ante la confianza del hombre en sí mismo ante la inteligencia que sabe dominar la naturaleza la vida entera se consagra a las artes ya la navegación del mar peligroso el denuedo de la inteligencia humana no el coraje como tal sino la audacia del propio talento constituye aquí lo supremo en esta consideración no importan las particularidades externas lo importante es la acción del hombre su audacia su inteligencia en las cuales están sus fines el hombre se eleva sobre la naturaleza y la sensibilidad los medios contradicen al deleite el trabajo al convertirse en riesgo pone en el juego los fines mismos implica la liberación de los fines aquí se libra a el hombre del temor al mundo de la naturaleza es decir adquiere algo que resulta incompatible con el culto que el asia profesa a la naturaleza el hombre que se arroja a tales peligros se emancipa de la naturaleza y de su culto tiránico terrífico e irracional la religión de estos pueblos procede inmediatamente de este hecho 2 la religión siria lo primero que debemos indicar aquí es que según el testimonio de herodoto los tirios adoraban a hércules el cual había pasado por tanto de egipto a tiros y este hércules no es la divinidad griega debe de ser por lo menos una deidad que coincide aproximadamente con el concepto de la griega ahora bien hércules significa el hombre que se ha elevado hasta la divinidad por su virtud y su valor la base de esta figura es sin duda la representación del sol sus 12 trabajos corresponden a los 12 meses del año pero esta base se haya definida aquí por su sentido único y por la individualidad de lo que en hércules es verdaderamente característico hércules es la representación de la inteligencia humana del esfuerzo del coraje del veile de la humanidad de la actividad concreta lis por tanto perfectamente explicable que hércules haya sido la divinidad capital de los tirios un segundo elemento en la religión de estos pueblos es el culto de adonis que era profesado principalmente en biblos pero también se encuentran las mismas representaciones en las otras ciudades del asia anterior en ellas vemos generalmente la naturaleza adorada bajo los nombres de astartecibel este culto era como ya hemos dicho muy sensual y licencioso pero no frío y muerto como el indio sino entusiástico en sus agitadas fiestas entre los indios lo que da valor al hombre es la muerte del espíritu en esta religión encontramos el elemento del entusiasmo que llega incluso a la licencia y puede llamarse orgiástico pero implica una elevación sobre lo finito en la cual al contrario de lo que sucede en la india se conserva íntegra la conciencia el elemento del dolor aparece en todos estos cultos entre los indios este elemento no existe por sí mismo no es una conciencia del dolor considerado como algo divino el indio se sacrifica para elevarse hasta el vacío en siria vemos que el dolor forma parte del culto divino mediante el cual el hombre busca su satisfacción el culto de adoniso atis adonai igual a el señor que los ptolomeos celebran con gran pompa en egipto se explica en el libro de la sabiduría 14,13 y asg de la manera siguiente los ídolos no existieron desde un principio sino que fueron creados por la vanagloria de los hombres porque estos gozan de corta vida un padre que padeció la pena y el dolor de que su hijo le fuera arrebatado prematuramente adonis mandó hacer una imagen de él y empezó a tenerle por dios siendo sólo un hombre muerto y fundó un culto y sacrificios entre los suyos las fiestas de adonis análogas al culto de osiris eran las fiestas de su muerte unos funerales donde las mujeres prorrumpían en las más desenfrenadas lamentaciones por el dios perdido este rasgo es extraño al puro espíritu oriental los indios se torturan sin quejarse sus mujeres se queman sin dolor la elevación es allí el heroísmo del embotamiento las mujeres se arrojan sin un lamento al río y los hombres fértiles en imaginar torturas se imponen los más espantosos tormentos entregándose a la muerte para extinguir la conciencia en una intuición vacía y abstracta pero aquí el humano dolor se convierte en un elemento del culto en un elemento de la religión el hombre siente su propia subjetividad en el dolor debe y puede en el dolor conocerse y hacerse presente a sí mismo las lamentaciones implican que lo negativo no debe ser por tanto no tendrían sentido entre los indios puesto que en la india lo negativo debe ser entre los fenicios el dolor recibe la debida honra el hombre se siente a sí mismo en el dolor y debe tener este sentimiento y estar en el presente ante sí mismo esto es humano la afirmación infinita se haya contenida en el sentimiento de la negación la determinación que aquí se atribuye a la divinidad es la determinación de lo negativo de la muerte lo negativo la muerte es aquí una determinación inmanente de lo divino dios muere el cristianismo ha concebido este pensamiento mucho más profundamente entre los parsis reina la antítesis de la luz y las tinieblas una lucha sin fin aquí vemos lo afirmativo y lo negativo reunidos en el objeto absoluto lo negativo es aún sin duda lo negativo natural la muerte lo absolutamente negativo pero esta reunión es importante pues cuando lo divino es considerado como espíritu cuando el espíritu empieza a ser consciente para el hombre como lo verdadero el objeto espiritual tiene que ser un objeto verdaderamente concreto cosa que no es sino cuando contiene el elemento de la diferencia anteriormente el hombre se limita a decir dios es el creador la sabiduría el poder estos emperos son determinados predicados que forman una unidad de suerte que la esencia de dios sigue siendo unidad sustancial abstracta la diferencia como tal no constituye todavía un momento de la unidad sustancial en las fiestas de adonis en la lamentación como culto asciende a la conciencia lo que es esencial para la determinación en concreta adonis es un joven arrebatado a sus padres por una muerte prematura rasgo esencial por el cual esta representación queda diferenciada del culto de los antepasados entre los chinos los padres en efecto han cumplido su misión han pagado a la naturaleza su tributo normal pero un joven que muere no ha alcanzado su destino y hay en su muerte algo que no debe ser la muerte de los padres provoca también dolor pero no es un dolor tan grande aquí por el contrario la muerte es concebida como una contradicción el pensamiento tiene conciencia de esta contradicción y por tanto se representa aunque de un modo sensible todavía la absoluta negatividad y lo profundo es precisamente esto que en dios mismo es intuido lo negativo la contradicción y que el culto encierra ambos momentos el dolor por el dios perdido y la alegría por el dios recobrado la vida recibe aquí de nuevo su valor se dispone aquí un dolor universal pues la muerte se hace inmanente a lo divino y dios muere lo negativo sigue siendo aquí sin duda lo natural pero al ser considerado como muerte de dios deja de ser la limitación de un ente finito y se convierte en la pura negatividad misma lo negativo mismo es un momento de dios lo natural la muerte cuyo culto es el dolor son momentos del dios la entrada de lo concreto en la conciencia tiene pues lugar en las fiestas de la muerte de adonis y de su resurrección 3 los israelitas el segundo momento en editor al de las ya anteriores la concepción religiosa de los judíos volvemos a hallar entre los judíos un libro originario y fundamental el antiguo testamento en el cual tenemos la intuición exacta de su espíritu el principio judío se opone al fenicio ya hemos visto que éste adora algo espiritual pero en una forma muy limitada el principio judío se opone al fenicio en el sentido de que el elemento espiritual sea ya en él totalmente purificado y el contenido del pensamiento el ser que piensa a sí mismo el dios uno llega a la conciencia como el dios puro y uno cabría ver el principio de este dios uno en el alma cósmica del indio en ese brama en que el indio se convierte pero este es tan solo el fundamento real el ser universal de la naturaleza y brama constituye la elevación hasta la abstracción pero sin llegar a ser objeto de la conciencia en la religión judía dios es concebido como el pensamiento puro aquí la luz de lo persas la unidad física exterior ha florecido por vez primera en forma de pensamiento aquí la pura unidad natural tal como fuera concebida por los persas aparece limpia de todo elemento natural lo espiritual se desarrolla en su determinación extrema frente a la naturaleza en la cual el espíritu no es libre esta es la cumbre el ápice que por un lado pertenece todavía al oriente y por otro lado revasa ya los límites de lo oriental asistimos aquí a la transformación del principio oriental el oriental considera la naturaleza como lo primero para los judíos a la inversa el espíritu es lo primero aquí la fe es pensamiento pues en lo que se sabe se cree lo natural en cambio quedare bajado hasta convertirse en algo puramente externo la divinidad está despojada de todo ese envoltorio natural con que la vemos maculada todavía entre los griegos empieza aquí la prosa de la naturaleza esto es la naturaleza empieza a ser concebida como finita sin mezclarse con lo que es superior a ella el sol por ejemplo es considerado meramente como sol y no también como algo superior la naturaleza aparece sometida a la divinidad sirviendo para glorificarla entramos en un círculo puro y homogéneo de la concepción del universo al separarse lo espiritual de lo natural de lo sensible e inmediato al establecerse la diferencia entre lo natural y lo espiritual quedando lo natural rebajado hasta convertirse en algo exterior surge la desdivinización de la naturaleza la verdad de la naturaleza consiste en ser lo exterior frente al espíritu la verdad es entonces que la idea sigue siendo idea aunque realizada en lo externo la primera conciliación del espíritu con la naturaleza es aquella en que el espíritu se haya aún confundido con la naturaleza sumido en ella y significa entonces inferioridad degradación del espíritu como hemos visto aquí por el contrario la naturaleza desciende hasta convertirse en algo exterior esta es propiamente la verdad de la naturaleza pues sólo más tarde puede la idea llegar a la conciliación en esta su exterioridad la primera expresión del espíritu será contraria a la naturaleza pues el espíritu que estaba degradado hasta ahora recobra ahora su dignidad al par que la naturaleza es reducida a su justo puesto la naturaleza es exterior a sí misma en relación con esto se haya el hecho de ser creada de ser una cosa puesta así es la naturaleza lo que es para el espíritu esta representación de que la naturaleza es una criatura y de que dios es el señor y creador de todos los hombres y de la naturaleza entera al mismo tiempo que la realidad absoluta esta representación digo pone la base de una nueva relación entre la divinidad y la naturaleza establece la sublimidad de dios encontramos aquí las descripciones de la magnificencia y esplendor de dios para quien la naturaleza es un ornamento una esclava esta es verdadera sublimidad una sublimidad completamente extraña a la concepción india cuya confusa elevación se pierde en lo desmesurado monstruoso y grotesco definido el verdadero dios común ser que existe para el pensamiento surgen los deberes del hombre como ser moral encontramos aquí la diferencia entre el bien y el mal una moralidad superior aparece aquí lo inmoral lo sensual no goza ya aquí del privilegio de que goza cuando el hombre es considerado como un ser meramente sensible ahora ya pueden aparecer esos principios de la conducta que tiene su origen en el pensamiento en lo universal esos principios del verdadero derecho y la verdadera moralidad lo uno el espíritu lo no sensible es la verdad el pensamiento es libre por si el hombre sirve a dios haciendo el bien y en hacer el bien consiste en los caminos del señor el bien trae consigo la dicha la vida y la prosperidad temporal como recompensa pues está escrito jaz el bien para que vivas largo tiempo sobre la tierra con esto aparece por primera vez una verdadera concepción histórica lo natural el pecado queda puesto en su lugar concebido en su forma finita y así se logra el principio histórico una prosa que puede considerarse como prosa objetiva pero también de nuevo como poesía los objetos son exteriores esta es la primera diferencia que consiste en que las cosas naturales son exteriores con respecto al espíritu y en que los hombres como seres limitados son en su actividad distintos de lo infinito los hombres son considerados como individuos no como encamaciones de dios el sol es el sol las montañas son las montañas y no objetos dotados de espíritu y voluntad por eso aquí tenemos sobre los patriarcas relatos de un carácter completamente ingenuo sencillo y prosaico de un carácter que las narraciones indias nunca podrían tener lo espiritual es pues conocido de un modo absoluto en su determinación extrema de pensamiento puro este principio se contrapone a la unidad asiática de la naturaleza con el espíritu en asia el espíritu no es libre sino que permanece sumido en la naturaleza puede decirse sin duda que el puro brahma tiene el mismo contenido que el dios de los judíos pero brahma no se hace objeto sino que existe tan solo en la decadencia y muerte del sujeto el judaísmo es el punto en que se verifica la ruptura entre oriente y occidente y en que el espíritu desciende dentro de sí mismo se aprehende en su profundidad alcanzando el fundamento abstracto y espiritual de lo verdadero este segundo oriente este segundo orto del sol es si se considera con más exactitud la unidad exclusiva de manera que la relación entre el hombre y esta unidad o sea la religión encierra necesariamente la nota del exclusivismo los israelitas han adorado a dios en espíritu y en verdad pero todavía en sentido abstracto no en el espíritu concreto del conocimiento de un dios uno y trino reina aquí el pensamiento puro abstracto y no el concreto el principio espiritual resulta todavía parcial y aislado todavía no es el pensamiento libre en sí y por sí sino que está unido con la localidad este elemento implica que el hombre ha de proponerse a un problemas enteramente distintos dios es concebido como espíritu pero lo es como el uno a quien se adjudican múltiples predicados más esto no basta a determinar la espiritualidad a los israelitas les falta la concepción de dios como el espíritu concreto en sí así se explica el particularismo de esta religión a saber que este pueblo sea el único que tenga la conciencia de esta unidad de dios sabe que este dios ha creado el mundo entero y es la eficiencia ilimitada la existencia de otros dioses queda excluida por la unidad de dios ahora bien este dios único es adorado exclusivamente por el pueblo de israel por consiguiente sólo este pueblo es conocido y reconocido por ese dios uno de suerte que el amor de si dios actúa solamente sobre la nación judía sobre una familia natural en la representación de los judíos jehová es el dios de abraham de isaac y de jacob el que les mandó salir de egipto y les dio la tierra de canaán el dios del pueblo judío es solamente el dios de abraham y de su descendencia la individualidad nacional y un culto local particular van unidos a la representación de ese dios todos los demás dioses son falsos frente a este dios y esta distinción entre verdadero y falso está tomada en sentido enteramente abstracto los demás dioses no son reconocidos como tales dioses y con razón lo mismo que en el cristianismo pero el exclusivismo llega aquí al punto de que la adoración de semejantes dioses es considerada como oscuras tinieblas sino como crepúsculo iluminado por destellos de luz semejantes abstracciones no existen en pero en el mundo espiritual donde el pensamiento la actividad espiritual y por consiguiente la religión es algo en sí afirmativo y lo afirmativo del espíritu en general está contenido está incluso en un fundamento abstracto la religión y el espíritu de un pueblo son siempre algo espiritual y por muy extraviados que estén siempre tienen algo de afirmativo siempre tienen algo de verdad una verdad abstracta y empequeñecida pero al fin verdad la presencia divina una relación de amor divino existe por tanto en toda religión y la misión de toda filosofía de la historia universal consiste en descubrir hasta en las religiones más rudimentarias la forma de espiritualidad contenida en ellas sin duda no debemos decir toda religión es igualmente buena por ser religión así se expresa la hipna vía de nuestros tiempos que equipara todas las formas de la piedad sin dar importancia al contenido pero el contenido objetivo no es en modo alguno indiferente la religión como conducta subjetiva se erige por el contenido objetivo y el valor de la religión depende de su contenido de la conciencia vinculada a ella ahora bien a la religión del dios uno va unido ese exclusivismo abstracto que hemos señalado por consiguiente en este pueblo la relación con el pensamiento puro es el servicio riguroso el sujeto concreto no es libre porque lo absoluto mismo no está concebido como espíritu concreto porque el espíritu aparece aún como inespiritual es cierto que aquí vemos si a la interioridad del corazón puro la penitencia la oración pero el sujeto singular y concreto no se ha hecho objetivo en lo absoluto y por tanto permanece rigurosamente ligado a la observancia de las ceremonias y del derecho cuyo fondo es precisamente la libertad pura como libertad abstracta los judíos deben lo que son al dios uno por eso el sujeto no tiene libertad para sí mismo spinosa considera el código de moisés como un castigo como una disciplina impuesta por dios a los judíos el sujeto no le da nunca a la conciencia de su autonomía por esta razón no encontramos entre los judíos la creencia en la inmortalidad del alma pues entre ellos el sujeto no existe en sí y para sí pero si el sujeto no tiene valor en el judaísmo la familia en cambio es independiente pues el servicio de jehová se haya ligado a la familia y esta es por consiguiente lo sustancial el estado en cambio no concuerda con el principio judío y es extraño a la legislación de moisés en la historia de los judíos vemos primeramente como del estado patriarcal y pasando por la servidumbre en egipto llega el pueblo a la vida sedentaria y agrícola las narraciones sobre los patriarcas son muy atractivas por su ingenuidad la historia judía tiene en general rasgos de grandeza adolece de la mácula que sobre ella vierten la fanática exclusión de las otras naciones y de los espíritus de los otros pueblos y el odio contra estos el pueblo judío se consideraba como altamente privilegiado por su riguroso culto al dios uno frente a los demás pueblos y también por su falta de blandura su código sobre la práctica de la guerra libro de moisés 20 es muy duro llega hasta ordenar el exterminio de los habitantes de canaán en su relación con otras naciones el pueblo judío mantuvo aún posteriormente su dureza encontramos en el crueldad desprecio de todo derecho y de toda moralidad su historia se haya manchada también por supersticiones cosa que armoniza bien con su representación del alto valor de todo cuanto es nacional vemos su historia manchada asimismo por una gran cantidad de los llamados milagros los cuales son con frecuencia de pésima calidad por cuanto la conciencia concreta no es libre tampoco es libre el conocimiento concreto la naturaleza está desdivinizada sí pero su comprensión no existe todavía la naturaleza es concebida prosaicamente y entra en una relación externa pero ésta no se eleva todavía a una pura concepción de los sucesos como sucesos naturales la salida de egipto por ejemplo contiene cosas inadmisibles el robo de los vasos las diez plagas los egipcios supieron repetir nueve de ellas sólo una quedó reservada exclusivamente a moisés el producir piojos 96 lo peculiar en la historia de los patriarcas es que el culto de jehová está vinculado a la familia el pueblo es primeramente una familia luego al verificar el tránsito de la vida nómada a la agrícola se convierte en pueblo suponemos conocidos de yector los detalles históricos el dios de abraham y saas y jacob es quien ayuda a los hijos de israel a salir de egipto les ordena vencer a los pueblos de canaán y les da esta tierra todo esto consideranlo los judíos como fines de dios después que la familia se hubo convertido en un pueblo los hijos de israel ocuparon por conquista la tierra de canaán y levantaron en jerusalén un templo para todo el pueblo esto tuvo la singular consecuencia de que una parte del pueblo apostatase necesariamente de jehová pues no era lícito adorar al dios uno en distintos templos esta consecuencia se manifestó especialmente al dividirse el reino como sólo había una tribu de levitas y un templo en jerusalén la idolatría hubo de surgir necesariamente al dividirse el reino el dios uno no podía ser adorado en distintos templos ni podía haberdo conjuntos políticos de una misma religión y a dos subjetivo de la adoración es aquí tan torpe e inespiritual como puramente espiritual es el pensamiento objetivo de dios no existía pues entre los judíos un verdadero lazo político la familia constituye el principio de la convivencia la aspiración suprema de los israelitas es dejar hijos no para que les rindan el culto de los muertos sino para que la familia se prolongue la propiedad podía ser asolada empeñada pero al cabo de 50 años en el año jubilar volvía a la familia punto moisés prevé sin duda el caso de que los israelitas deseen tener un rey como los demás pueblos libro de moisés 17 y pone la elección del mismo en manos de los sacerdotes estableciendo también que el rey no podrá ser extranjero ni sostener una fuerte caballería ni tomar muchas mujeres pero estas son normas bien mezquinas para un estado que pasa de una constitución que ni siquiera es republicana a otra constitución monárquica los judíos estuvieron sometidos a los extranjeros la mayor parte del tiempo en que vivieron inmediatamente bajo la ley de moisés unos héroes llamados jueces aparecieron en un momento reunieron a cierto número de hombres en torno suyo y los libertaron de los apuros presentes más tarde hubo reyes elegidos y bajo david y salomón alcanzó israel el brillo de un estado haciendo conquistas exteriores tras breve esplendor el reino se dividió y se precipitó en la desventura exterior e interiormente sumido en una situación de dura injusticia por último los judíos fueron subyugados por los babilonios que no hicieron con ellos lo que ellos habían hecho con los cananeos a la caída de babilonia pasaron bajo la dominación persa pero ciro los dejó en relativa libertad conforme al principio persa capítulo 5 egipto 1 el país del enigma en el imperio mundial persa hemos considerado ante todo a los persas mismos que adoran la esencia natural simple esta contiene algo de pensamiento pero no desarrollado sino de tal modo que sus momentos se separan indiferentes en babilonia en el asia anterior y en la siria es la sensualidad el otro momento es el momento espiritual que se presenta en dos formas primero aparece en una forma que lleva en sí la conciencia del objeto absoluto como algo en sí concreto el principio de la negatividad es el principio que hemos encontrado en las ciudades costeras por otro lado se presenta el pensamiento puro totalmente abstracto sin contenido concreto el principio de la religión judía ahora se plantea la necesidad de que estos elementos antagónicos sean recogidos en una unidad sustancial en la conciencia del espíritu que ese espíritu este es el problema y como problema lo encontramos en egipto en egipto se ofrece a nuestra contemplación la figura de la esfinge figura biforme mitad animal mitad ser humano y con frecuencia mujer las figuras de los dragones de los centauros de los gigantes hacen pensar en oriente pero con la esfinge podemos enlazar una significación más profunda considerándola como símbolo del espíritu egipcio es lo espiritual que comienza a desprenderse de lo animal de lo natural y atender más lejos su mirada pero aún no está libre del todo sino que permanece preso en la contradicción el hombre surge del animal mira en torno pero todavía no se sustenta sobre sus propios pies todavía no puede libertarse totalmente de las cadenas de lo natural añadiremos enseguida que las infinitas construcciones de los egipcios están mitad sobre el suelo y mitad bajo la tierra el imperio entero de los egipcios es en parte un reino de la vida y en parte también un reino de la muerte lo mismo vemos en la colosal estatua de memnón que resonaba al recibir la luz del sol naciente la que en sí resuena es todavía la luz exterior no la luz del espíritu el lenguaje de los egipcios es todavía jeroglífico no es la palabra no es la solución del enigma propuesto por la esfinge los recuerdos de egipto nos ofrecen una multitud de figuras e imágenes que expresan el carácter egipcio reconocemos en ellas un espíritu que se siente acuciado que se exterioriza pero sólo de un modo sensible así la esencia egipcia aparece como la esfinge misma como un enigma o jeroglifo si se pregunta cuál es el sentido de la forma egipcia la respuesta es ser enigmática la forma egipcia significa precisamente el planteamiento del problema en la historia universal y el fracaso en su resolución el imperio persaja perecido sólo tristes restos quedan de su esplendor sus más hermosas íricas ciudades como babilonia sus hay persépolis han caído totalmente sólo escasas ruinas nos revelan su antiguo emplazamiento incluso en las grandes ciudades modernas de persia hispán siras la mitad desruina no ha brotado en ellas una nueva vida como en la antigua roma han desaparecido casi por completo de la memoria de los pueblos circundantes en cambio las ruinas tienen para egipto un sentido inmediato egipto es el país de las ruinas en general la comarca que ha suscitado mayor interés desde la antiguedad y aún en los tiempos modernos sus ruinas resultado final de una inmensa labor superan por lo gigantescas y grandiosas a todo cuanto nos ha quedado de la antiguedad egipto ha sido para los antiguos un país de maravilla y lo mismo sigue siendo hoy tenemos noticia de él especialmente por los griegos y sobre todo por herodoto este grave historiador visitó en persona el país de que quería dar noticia y trabó conocimiento con los sacerdotes egipcios de las distintas capitales refiere con exactitud cuanto ha visto y oído menos los pormenores relativos a los dioses que sería inconveniente relatarse ha abstenido pues de explicar a fondo la significación de los dioses por ser este tema sagrado del que no puede hablarse como de un hecho exterior además de herodoto también diodoro siculo es de gran importancia para nuestro asunto visitó egipto en tiempos de augusto y nos proporciona muchos datos sobre la religión egipcia pero sólo recoge los hechos externos y además existían ya en su tiempo muy diversas representaciones acerca de esta religión representaciones que eran en parte opuestas a las suyas entre los historiadores judíos josefo tiene importancia para nuestro conocimiento de egipto hace unos 25 años que el país ha sido descubierto de nuevo se puede decir y ha provocado en los europeos la más honda admiración por su inagotable riqueza en obras de arte y de maravilla pero es difícil penetrar en el espíritu de lo maravilloso y siempre nos falta la clave para comprender estos descubrimientos los egipcios no poseen un libro como los judíos ni un homero ni un ramayana si lo tuvieran sabríamos a qué atenernos acerca de ellos pero no han tenido una obra literaria nacional si hubiera existido habría sido traducida al griego en la época de los ptolomeos esto que parece un hecho casual está en realidad muy de acuerdo con el punto de vista egipcio los egipcios no podían tener un libro nacional porque no supieron elevarse a la comprensión de sí mismos mediante el lenguaje esta falta de una obra original procede de que los egipcios no se vieron nunca a sí mismos los signos del espíritu hayan se en egipto todavía presos en la forma de la inmediatez por eso los egipcios se expresan mediante jeroglifos construcciones y esculturas esto es que su espíritu era para ellos mismos un enigma tampoco existía una historia egipcia hasta que ptolomeo filadelfo el mismo que hizo traducir al griego los libros sagrados de los judíos indujo al gran sacerdote manetón a escribir una historia egipcia de ella se conservan sólo extractos listas de reyes que sin embargo han provocado las mayores dificultades y contradicciones para estudiar egipto nos vemos reducidos por tanto a las noticias que nos dan los antiguos y a los grandiosos monumentos que se han conservado cuando se encuentran una multitud de tablas de granito con jeroglifos grabados los antiguos dan explicación y sobre algunos de ellos pero son muy insuficientes nos falta el conocimiento de la lengua para penetrar en el espíritu egipcio recientemente se ha dirigido la atención especialmente a este punto y tras muchos esfuerzos se ha llegado a descifrar algo de las inscripciones jeroglíficas el célebre inglés thomas jung 97 ha sido el primero que ha concebido este propósito y ha llamado la atención sobre unas pequeñas superficies separadas de los jeroglifos y en las cuales está anotada la traducción griega yonga entresacado por comparación tres nombres berenice cleopatra y ptolomeo estableciendo así una primera base para el desciframiento después se ha descubierto que una gran parte de los jeroglifos son fonéticos estos indican sonidos así la figura del ojo significa primero el ojo mismo pero después representa la letra inicial de la palabra egipcia que quiere decir ojo como en hebreo la figura de una casa designa la letra con que empieza la palabra hebrea que significa casa punto el célebre champollón 98 el miné ha sido el primero que ha llamado la atención sobre el hecho de que los jeroglifos fonéticos se hayan mezclados con los que designan representaciones y ha ordenado después las distintas clases de jeroglifos proponiendo determinados principios para descifrarlos 2 la historia egipcia la historia de egipto tal como se ofrece ante nosotros está llena de las mayores contradicciones lo mítico y lo histórico se entremezclan y las noticias difieren los sabios europeos han estudiado atentamente las listas de manetón siguiéndolas en todos los modernos descubrimientos han confirmado muchos nombres de reyes heródoto dice que según cuentan los sacerdotes los dioses habrían reinado antiguamente sobre egipto y que desde el primer rey humano hasta el rey setón habrían transcurrido 341 generaciones o sea 11.340 años el primer rey humano habría sido menes la semejanza del nombre con el griego minos y el indio manú es sorprendente egipto habría formado un lago aparte del de la tebaida en la región meridional parece cierto que el delta ha sido producido por el legamo del nilo así como los holandeses han arrancado su tierra al mar y han sabido conservarla así también los egipcios han ganado trabajosamente su territorio fomentando su fertilidad con lagos y canales egipto fue ya en antiquísimos tiempos un estado oculto que se componía de muchos estados más pequeños y que se reunió luego bajo un soberano volvió a dividirse y sucumbió la biblia conoce ya a egipto como un estado muy viejo en los tiempos de abraham era egipto un estado oculto un rasgo importante en la historia de egipto consiste en que el centro del reino fue avanzando cada vez más hacia el norte del egipto superior pasó al inferior esto se relaciona con el hecho de que egipto recibiera su cultura de etiopía y principalmente de la isla de meroe en la cual según modernas hipótesis habría vivido un pueblo sacerdotal puede observarse en general que los egipcios mantenían numerosas relaciones con los otros pueblos con los nubios y los etíopes que dominaron en una época sobre todo el egipto tebas en el egipto superior fue la más antigua residencia de los reyes egipcios ya en tiempos de heródoto estaba en decadencia las ruinas de esta ciudad son lo más enorme que conocemos de la arquitectura egipcia están excelentemente conservadas y se tiene en cuenta y largo tiempo transcurrido a ello ha contribuido el cielo del país siempre sin nubes el centro del imperio se trasladó más tarde a memfis no lejos del actual cairo por último estuvo en sais en el delta las construcciones que se encuentran en la comarca de esta ciudad son de época muy posterior y están mal conservadas heródoto nos dice que ya menes había edificado memfis un elemento esencial de la historia egipcia es la relación entre los príncipes y los sacerdotes aunque estrechamente unidos entraban sin embargo en colisión este antagonismo entre los sacerdotes y los príncipes se produjo ya en época temprana los primeros llamaron a los etíopes que dominaron el país por espacio de 80 años le siguieron unos reyes sacerdotes que hubieron de luchar con la casta guerrera entre los reyes posteriores debemos señalar singularmente a sesostris 1400 antes de jc que puede identificarse con ramsés el grande según champollón se atribuye a este rey la reunión de los muchos estados pequeños en un solo imperio y grandes expediciones y conquistas llegando hasta la india con ayuda de su flota pero esto debe considerarse como una leyenda no guarda relación con la historia de los otros pueblos ni está tampoco acreditado por ella ripter portico de la historia de los pueblos europeos dice que todos los relatos que hablan de una flota egipcia deben referirse a los indios solo algunos reyes egipcios posteriores por ejemplo necho y apries han equipado flotas la prueba de que los egipcios vivían aislados de los demás pueblos es el hecho de que los soldados se negaron frecuentemente a marchar al extranjero como sucedió bajo apries cuando esterey quiso llevarla guerra a cirene preferían permanecer en sus campos de sesostris proceden una multitud de monumentos y pinturas en donde están representadas sus expediciones y triunfos y los prisioneros que huizo los cuales pertenecen a las más diversas naciones herodo toda cuenta de las conquistas que sesostris hizo en siria hasta la colquida y relaciona con ellas la gran semejanza entre las costumbres de los colquios y las de los egipcios estos dos pueblos y los etíopes habrían sido los primeros en practicar la circuncisión herodoto dice también que sesostris mandó abrir grandes canales por todo egipto para llevar a todas partes el agua del nilo cuando más providente fuera el gobierno de egipto tanto más atendía a la conservación de los canales en cambio bajo los gobiernos negligentes el desierto ganaba terreno egipto se hallaba en continua lucha con el ardor del clima y el agua del nilo según herodoto los canales hacían el país impracticable para la caballería en cambio conocemos por los libros de moisés la gran celebridad de que egipto gozaba en este respecto moisés dice que si los judíos piden un rey este no deberá ni tener muchas mujeres ni traer caballos de egipto 99 deben señalarse además los reyes cheops y chefren que construyeron grandiosas pirámides fueron enemigos de los sacerdotes cuyos templos cerraron un hijo de cheops micerino los abrió de nuevo después de este los etíopes cayeron sobre el país y su rey sábaco se sentó en el trono de egipto anís y sucesor de micerino huyó a las lagunas de la desembocadura del nilo y nore apareció hasta que se hubieron marchado los etíopes le sucedió setón que había sido sacerdote depta que se identifica con hefaistos bajo su reinado saner y rey de los asirios invadió el país setón había tratado siempre con gran menosprecio la casta guerrera llegando a despojarla de sus tierras así es que ésta al ser llamada por el rey no concedió su asistencia setón hubo de acudir por tanto a un llamamiento general de todos los egipcios y así reunió contra los asirios un ejército de tenderos a artes a anous y gentes del mercado la biblia refiere que el ángel del señor sacrificó 185.000 hombres en el campamento de asur pero herodoto dice que las ratas entraron por la noche en el campamento y oyeron las aljabas y los arcos de los asirios de suerte que estos sin armas se vieron obligados a huir 100 a la muerte de setón los egipcios se consideraron libres dice herodoto el imperio se dividió en pequeños estados que eligieron sus propios reyes como centro y símbolo de su unión fue edificado el laberinto que se componía de un enorme número de cámaras y salas tanto por encima como por debajo de tierra uno de estos reyes a ético con ayuda de jonios y carios tropas mercenarias griegas a quienes prometió territorios en el egipto inferior logró expulsar a los otros 11 reyes unificando de nuevo el reino en el año 650 a djc el egipto había permanecido hasta entonces cerrado al exterior ni pemar había mantenido relación alguna con otros pueblos el acceso era difícil a los extranjeros no hubo tampoco navegación hasta han hecho que creó una flota con ayuda de los carios y en general de los griegos las guerras con los sirios habían sido guerras terrestres no debemos tampoco forjarnos representaciones exageradas sobre la facilidad de la relación con la india por ejemplo por medio de un canal en el istmo de suez existió un canal entre el nilo y el mar rojo pero este mar como ya hemos dicho anteriormente no es navegable más que durante tres meses para los barcos que vienen de la india el resto del tiempo permanece cerrado por los vientos del norte saético inauguró las relaciones con el extranjero preparando así la decadencia de egipto la historia se hace desde este momento más precisa porque se basa en noticias griegas a psa ético sucedió en hecho que inició la apertura de un canal entre el nilo y el mar rojo obra que llegó a su término bajo darío noto han hecho sucedió san misía este apries que condujo un ejército contra sidón y sostuvo una batalla naval con los tirios también mandó contra sirene un ejército que casi fue aniquilado los egipcios se sublevaron contra apries acusándole de querer llevarlos a la ruina pero la insurrección fue producida probablemente por el favor de que los carios y los jonios gozaban en la corte amas y se puso a la cabeza de los sublevados venció al rey y ocupó el trono a la muerte de amas y subió saénito al trono entonces cambises marchó contra egipto 525 coma conquistando el país y anexionándolo al imperio persa herodoto refiere a este respecto el siguiente caso después de haber hecho prisioneros a saénito ya los suyos cambises mandó a las hijas del rey a que fueran por agua saénito permaneció impasible como igualmente cuando su hijo fue condenado a muerte por cambises pero en cambio rompió en llanto al ver arrastrar hacia el patíbulo a un anciano amigo de su padre interrogado por cambises acerca de esta conducta respondió que las desgracias que había tenido que padecer primero eran demasiado grandes para poder expresarlas sólo aquella última había le hecho conmoverse cambises revocó entonces la sentencia de muerte contra el hijo del rey pero era ya demasiado tarde había sido ejecutada al menos conservó sus honores a saénito y a sus hijas y habría restablecido a este en su trono si no se hubiera comprometido en una sublevación este relato da testimonio del carácter persa no menos que del egipcio ciro se había portado anteriormente con creso del mismo modo en la época romana el centro del imperio egipcio volvió a trasladarse a la parte alta del valle del nilo adriano erigió en ermópolis la ciudad de antinoe en memoria de su favorito antinoe 3 la vida egipcia es esencial señalar las circunstancias geográficas de egipto este país es como se sabe el valle del nilo que tiene de largo más de 100 millas pero es muy estrecho y su anchura no excede de 3 a 6 leguas se extiende próximamente unos 7 grados y medio de sur a norte el delta la tierra llana donde desaparecen las cadenas de colinas que encierran el valle tiene grado y medio de extensión el nilo con sus inundaciones y el sollo son todo para egipto de estos depende la vida toda del país el nilo y el curso del sol son las arterias de la vida egipcia lo que no es tocado por el nilo no pertenece a egipto la intuición fundamental de lo que es la esencia para los egipcios se basa en este mundo cerrado naturalmente en el círculo físico cerrado y definido por el nilo y el sol la posición del sol y la del nilo constituyen una conexión el nilo define el territorio fuera del valle del nilo comienza el desierto al norte el país se haya cerrado por el mar y al sur por la zona tórrida sin duda el nilo llega de fuera pero al sur donde termina el egipto propiamente dicho no es el nilo navegable a causa de las cataratas y así la relación con el exterior se hace imposible en egipto no llueve nunca o a lo sumo alguna vez a modo de presagio como en tiempo de cambises el rocío que suele caer a fines de julio procede del nilo también el agua debe verse toma del nilo como faltan los procesos meteorológicos todo depende de la diferencia cuantitativa entre las inundaciones de los distintos años el primer general árabe que conquistó egipto escribía al califa o mar egipto es primero un ingente mar de polvo después un mar de agua dulce y por último un gran mar de flores herodoto compara el país durante el tiempo de la inundación con el mar egeo las ciudades son como las islas de este mar el mundo animal aves ranas gusanos en muchedumbre infinita reaparece en cuanto bajan las aguas del nilo la tierra es entonces un inmenso bullir y pulular la agricultura sumamente desarrollada se práctica en el llegamo del nilo cuando la inundación se retira el hombre empieza a sembrar el suelo dados cosechas muy abundantes el producto de los campos y por consiguiente la subsistencia del egipcio no depende por tanto de complejas circunstancias naturales como las alternativas de lluvia y sol de viento y calma sino que el proceso tiene un curso sencillo y fijo determinada pues la vida por algo fijo el género humano aparece ligado también a algo fijo en su vida moral hay entre los egipcios castas como en la india y los hijos seguían siempre el oficio y profesión de sus padres esta es la causa de que las artes manuales y la técnica de las artes plásticas se haya desarrollado tanto y la herencia tampoco causaba aquí el mismo daño que en la india dada la manera de ser de los egipcios herodoto enumera las siete castas siguientes sacerdotes guerreros bolleros porquerizos traficantes o industriales en general intérpretes que sólo posteriormente parecen haber formado una clase especial y por último navegantes estos no lo fueron por mar sino a lo sumo en la época prehistórica y más tarde se abandonó el tráfico marítimo los agricultores no están nombrados aquí probablemente porque de agricultura se ocupaban varias castas como por ejemplo los guerreros a los cuales pertenecía una porción del territorio diodoro y estrabón enumeran las castas de distinto modo nombran sólo sacerdotes guerreros pastores agricultores y artífices entre los cuales están sin duda los artesanos herodoto dice que los sacerdotes poseían principalmente tierra laborable que arrendaban para su cultivo todo el territorio estaba en posesión de los sacerdotes los guerreros y los reyes según la sagrada escritura fue jose ministro del rey y desempeñó sus funciones de tal suerte que el rey se hizo dueño de toda la propiedad territorial parece que las castas no estaban separadas por barreras tan rígidas como en la india vemos en efecto a los israelitas que eran primitivamente pastores empleados también como artesanos ya hemos dicho que un rey formó un ejército con artesanos o los amasis llegó al trono desde una clase inferior las castas no son rígidas sino que están en lucha y en contacto unas con otras y asistimos con frecuencia a resistencias y desapariciones de castas bajos a ético 240.000 guerreros que formaban las guarniciones de elefantina y pelusio y estaban descontentos porque no eran relevados y por tanto no podían cultivar sus tierras huyeron a meroe pero no fueron recuperados como los mamelucos cuando escaparon hacia la nubia meridional fue pues necesario formar un ejército con otras castas siendo alistados también griegos para el servicio de tierra y de mar también este hecho de haber tropas extranjeras mercenarias demuestra que los derechos de las castas no eran en egipto tan exclusivos como en la india las instituciones políticas y las costumbres de los egipcios eran muy admiradas por los antiguos como corresponde a la naturaleza del país eran muy uniformes y herméticas diodoro dice que la vida resultaba en egipto muy barata calcula el coste de la crianza de un niño hasta los 20 años en 20 drag más igual a 5 taleros esto sólo prueba que los egipcios tenían escaso comercio con los demás pueblos y que su país les producía en abundancia cuanto necesitaban no estaban corrompidos por un lujo exagerado sin embargo se han descubierto algunas minas de esmeraldas herodoto da noticias muy detalladas y hace una descripción muy candorosa de las costumbres de los egipcios pero no es posible conocer nada por ellas y quienes dicen que el espíritu de una nación se refleja en sus hábitos más pequeños y de menor relieve difícilmente entre sacarán de aquellos detalles lo que se llama un carácter nacional indica por ejemplo que las mujeres orinan de pie y los hombres sentados que el varón lleva un vestido y la mujer 2 que las mujeres salen a sus ocupaciones fuera de casa mientras que el marido se queda en casa tejiendo su juicio general es por tanto que los egipcios lo hacen todo al revés que los demás pueblos también hace resaltar su limpieza que no se funda en supersticiones como la de los indios los egipcios se lavan y bañan mucho y lavan también cuidadosamente sus vestidos en cambio los indios lavan sus cuerpos con mucha frecuencia pero nunca sus vestidos de tal manera que no se puede permanecer entre ellos de mal olor los egipcios tomaban un purgante todos los meses y tenían médicos muy hábiles y especializados en las distintas enfermedades todo esto indica un estado de larga paz los antiguos celebran el orden que reinaba en egipto las disposiciones de policía en que descansaba este orden son pues importantes para nosotros amasís publicó una ley según la cual todo egipcio quedaba obligado a presentarse a su superior en cierta fecha ya declarar de dónde sacaba sus medios de vida si no podía explicarlo era condenado a muerte pero esta ley procede sin duda de una época posterior herodoto la celebra como una ley irreprochable que habría sido copiada por solón se observaba también el mayor cuidado en la distribución de la tierra laborable así como en la construcción de canales y diques herodoto dice que bajo sabaco rey etíope se levantaron muchas ciudades mediante diques el procedimiento judicial era entre los egipcios muy justo estaba todo dispuesto con el mayor cuidado los tribunales se componían de 30 jueces nombrados por la comunidad estos jueces elegían ellos mismos su presidente los procesos se tramitaban por escrito había una réplica y una dúplica diodoro encuentra esto muy bueno contra la elocuencia de los abogados y la compasión de los jueces los jueces publicaban su sentencia en forma muda y jeroglífica herodoto dice que el presidente llevaba sobre el pecho un collar como símbolo de la verdad y se volvía con hilacia hellado de la parte a que el tribunal otorgaba la razón o bien se lo colgaba a la parte vencedora los códigos debían encontrarse delante de los tribunales el mismo rey tenía que ocuparse diariamente de asuntos judiciales el robo estaba prohibido pero la ley decía que no sólo los robados debían denunciarlo sino que también los ladrones tenían que delatarse a sí mismo si ella dron delataba el robo no era castigado sino que recibía la cuarta parte de lo robado no se nos indica cómo deba entenderse esto acaso fuese el propósito estimular y ejercitar más aún la astucia por la que los egipcios eran tan célebres amasis de cuya indecorosa vida privada hablaremos más adelante se condujo como rey con rigurosa honradez según refiere herodoto antes de ser rey había sido favorecido frecuentemente por los oráculos aunque no por todos siendo rey construyó muchas magníficas obras pero no tributó honor alguno a los templos de los dioses cuyos oráculos le habían absuelto de sus robos erróneamente no les hizo presentes y aún los cerró a veces los testimonios coinciden en declarar que todos los asuntos estaban perfectamente regulados se nos refiere de los sacerdotes que llevaban una vida muy ordenada y cuidaban los asuntos del templo con un orden riguroso es probable que pitágoras deba la concepción de su orden a la manera como vivían los sacerdotes egipcios la vida del rey principalmente estaba determinada con mucha precisión lo mismo en lo relativo a su conducta privada que a sus deberes de gobernante el rey comía y bebía despertaba y rezaba sus oraciones administraba justicia y se recreaba en sociedad según reglas fijas y en presencia de los sacerdotes el matrimonio era poligámico en una parte del país en el egipto inferior reinaba la monogamia las mujeres no permanecían encerradas al modo oriental o maometano resulta de todas las noticias que los egipcios no han sido indolentes y perezosos como se lee frecuentemente sino que se mostraban sumamente activos en su círculo diodoro que vivía bajo augusto y por tanto no pensaba ya en situaciones republicanas dice que egipto era el único país donde los ciudadanos no se preocupaban del estado sino sólo de sus negocios esta circunstancia había de sorprender singularmente a los griegos y romanos como los súbditos no tenían participación alguna en el gobierno o era les posible desarrollar su habilidad y sus conocimientos en otras direcciones en los productos de su arte y de su ciencia reconocemos la inteligencia que se revela en sus instituciones prácticas los egipcios dividían el año en 12 meses de 30 días al término del año intercalaban cinco días más heródoto dice que en esto estaban mejor que los griegos debemos admirar la inteligencia de los egipcios singularmente en la mecánica sus poderosas construcciones tales como ningún otro pueblo puede presentarlas superan a todas las demás en solidez y en magnitud estos edificios así como los canales que trazaron para repartir las aguas por el territorio prueban suficientemente su habilidad de esta suerte la vida de los egipcios se nos ofrece exactamente regulada en muchos aspectos y la arbitrariedad queda excluida de ella tenemos ante nosotros un estado bien ordenado y administrado diodoro subraya el hecho de que aunque el pueblo no tomaba parte alguna en el gobierno los reyes y los sacerdotes no podían hacer nada arbitrariamente porque todo estaba determinado por la ley este curso tranquilo de las instituciones políticas daba naturalmente al extranjero una impresión excelente de la vida egipcia pitágoras como queda dicho habría tomado de la manera de vivir los sacerdotes egipcios el pensamiento de la comunidad moral que luego fundó pero una institución que es buen en un país no lo es por fuerza en otro sino que frecuentemente se revela en este muy inadecuada la comunidad fundada por pitágoras no duró ni siquiera ajasta el fin de la vida de su fundador egipto ha sido considerado en general por los antiguos como el modelo de un pueblo bien ordenado a modo de ideal como el que pitágoras quiso llevar a cabo en una comunidad limitada y escogida y platón describió en una representación más amplia pero semejantes ideales no cuentan con la pasión una situación que debe aceptarse y gozarse como absolutamente conclusa y en la cual todo se haya calculado y previsto especialmente la educación y la adaptación para convertirla en una segunda naturaleza es contraria a la índole propia del espíritu el cual hace de la vida presente su objeto y consiste en la tendencia infinita de la actividad a cambiarla esta tendencia se ha manifestado también en egipto de un modo peculiar se ha abierto paso en la religión sin duda sería posible creer que la tendencia hacia algo superior habría podido satisfacerse del mismo modo tranquilo en la religión egipcia que la religión habría podido añadirse a este estado ordenado y determinado en todas sus particularidades a fin de que también las necesidades superiores del hombre encontrasen su satisfacción inconsonancia con aquel orden moral tranquilo pero aquí nos sorprende lo contrario ya si vemos claramente enseguida que aquel estado contiene algo absolutamente peculiar aquel orden tan tranquilo y también regulado no es el orden de los chinos aquí nos encontramos con un impulso movido en sí mismo y un espíritu agitado por afanes totalmente distintos este aspecto es el que debemos considerar ahora 4 la religión egipcia a el culto a los animales considerada por hallado de la religión revelase la vida egipcia como un elemento africano que permanece encerrado en sí pero que está enormemente limitado un esfuerzo y trabajo que no se dirige hacia afuera sino que se manifiesta dentro de su propio círculo como un impulso infinito hacia la objetivación de sí mismo por medio de las más enormes producciones este elemento se haya localizado a orillas del mar mediterráneo lugar del comercio entre los pueblos pero sin que se produzca mezcla alguna con lo extranjero porque su exaltación sigue siendo un impulso dirigido hacia sí mismo además una venda de hierro tapa los ojos del espíritu de modo que este puede llegar a libre conocimiento de su esencia en el pensamiento la libre aprehensión del espíritu no existe aún el espíritu es el enigma es una individualidad concreta que contiene las cosas más diversas pero que todavía no ha llegado a la libre conciencia de sí misma el espíritu egipcio representa el enigma en la historia universal el enigma tiene lados que encierran una significación más profunda este es el carácter de la religión egipcia y de los grandes trabajos de los egipcios que sin duda han nacido en primer término de una relación política pero principalmente del impulso religioso porque la religión egipcia era justamente el enigma por eso se discute desde muy antiguo sobre cuál haya sido su sentidez su importancia el estoico cheremón 101 que estuvo en egipto en tiempos de tiberio le da un contenido meramente materialista de tal suerte que la religión tendría un carácter puramente físico y las divinidades serían meras divinidades de calendario en cambio los neoplatónicos que lo tomaban todo como símbolo y significación espiritual creían que el contenido de la religión egipcia no era lo físico sino el idealismo puro ambas representación y se confirman pero también se confirma que cada una de estas representaciones por sí ha sido parcial que los egipcios han representado las potencias naturales y espirituales en íntimo enlace pero no de manera que resalte la significación espiritual sino enlazando los poderes y uniéndolos en su contradicción suprema si decimos que yeón y el cocodrilo han sido sólo símbolos para los egipcios introducimos en ellos un sentimiento más amplio del que debe introducirse pero si decimos que los egipcios no han adorado al buey apis como un animal natural sino que su representación y su sentimiento significaba algo más decimos algo que es necesario en sí y por sí en efecto jamás los hombres han adorado las cosas como tales porque tienen el sentimiento de su propia elevación cuando explicamos las imágenes egipcias esa explicación se la damos nosotros la significación que les atribuimos es un pensamiento nuestro en las representaciones egipcia la significación hay lo objetivo están enlazados uno con otro y no pueden pensarse separados en egipto nos encontramos todavía dentro de la intuición naturalista nosotros los hombres de hoy cuando hablamos de dios nos ponemos en el terreno del pensamiento y de este pensamiento abstracto pasamos a las propiedades y atributos de la esencia divina aquí debemos abandonar totalmente este punto de vista y poner en actividad sólo la imaginación sensible en la intuición naturalista egipcia no se trata del cielo universal de china ni del alma universal de la naturaleza y su encarnación como entre los indios ni de la luz universal y pura de los persas las divinidades naturales de los egipcios no son tampoco héroes en quienes la naturaleza humana constituya el fundamento no tenemos aquí una concepción general de la naturaleza sino figuras naturales particulares y determinadas pero este mundo particular y cerrado al hacer ser eligioso no sigue siendo simplemente sensible sino que es encumbrado a una representación que dada la interna intranquilidad de los egipcios abre paso a nuevas concepciones definiéndose así como símbolo nos movemos aquí en el terreno de los símbolos de suerte que todo tiene una significación distinta de sí mismo y esta significación puede ser a su vez una mera representación particular y se convierte también en símbolo del símbolo el pensamiento que enlaza de este modo ciertas imágenes sigue siendo un punto individual que las une sin manifestarse al mismo en el pensamiento el conjunto resulta pues algo fantástico porque enlaza muchas y muy diversas cosas pero lo que se expresa así mediante un enlace fantástico es un contenido que procede de la interioridad sólo que no está realmente explicitado las antítesis que se enlazan en la concepción egipcia del universo dividen también la voluntad individual el culto de la naturaleza propiamente dicho aparece aquí en una doble forma primero en forma inmediata como culto a los animales que nada o poco tiene de simbólico como adoración de los gatos perros y monos en el buey apis parece haber existido un mayor simbolismo el culto a los animales es una adoración de la interioridad viva invisible a nosotros habituados al pensamiento el culto a los animales nos resulta repugnante podemos aceptarla representación de que los hombres han adorado el cielo el sol la luz y el mar en efecto estos como objetos elementales tienen el carácter de lo universal y abstracto sin duda el animal como individualidad viva es superior al sol y es cierto que los pueblos que han adorado el sol y leyes estrellas no pueden ser considerados en modo alguno como superiores a aquellos que adoran al animal sino más bien a la inversa los egipcios contemplaban en el mundo animal o íntimo e inconcebible también nosotros cuando consideramos la vida y actividad de los animales su instinto sus bien dirigidas acciones su inquietud movilidad y vivacidad sentimos admiración pues los animales son sumamente activos y muy listos para los fines de su vida ya a la vez mudos y herméticos no sabemos lo que pasa en esas bestias ni podemos confiar en ellas un gato negro con sus ojos encendidos con sus furtivos movimientos o sus rápidos saltos es común ser maligno como un incomprensible y hermético fantasma en cambio el perro el canario parecen vidas amables y simpáticas los animales son de hecho lo incomprensible ningún hombre puede imaginarse o representarse sumido en una naturaleza animal por mucha semejanza que pueda tener con ella lo animal resulta totalmente extraño para el hombre nosotros somos también seres vivientes pero nuestra vida está determinada por el espíritu si queremos aprehender lo divino como lo inconcebible para nosotros hay dos caminos en los cuales puede aparecérsenos el primero es el de la naturaleza viva especialmente la animal el segundo es el terreno de la representación de la reflexión del pensamiento en los tiempos modernos particularmente es moda considerar a dios como inconcebible por cuanto se le busca con el pensamiento como la base de todo lo que existe caracterizamos pues a este ser inconcebible como un ser superior a nosotros la cuestión es decidir donde lo inconcebible nos sale al encuentro con mejor derecho si en el primero o en el segundo camino evidentemente es el primero en el reino de la naturaleza el espíritu tiene más derecho a presentársenos como lo inconcebible porque el espíritu que consiste en ser libre nos aparece en la naturaleza sujeto los griegos y más aún los cristianos saben lo que es dios para ellos el espíritu ha dejado de ser inconcebible y sólo lo inespiritual sigue siendo inconcebible sólo en la naturaleza puede en verdad del hombre encontrar lo inconcebible pues el espíritu se es a sí mismo patente el espíritu comprende concibe al espíritu el espíritu se revela al espíritu la naturaleza por el contrario es lo escondido el espíritu que no es libre sólo conoce la esencia como un más allá los orientales se conducen con el espíritu como con otro ser como con un ser vivo determinado este ser vivo particularizado como el otro del espíritu es lo inconcebible pero tomar lo inconcebible por la esencia es propio del espíritu no libre la vida en general la vida universal no es lo inconcebible pero si lo es la vida particularizada la vida animal que no podemos concebir como tampoco concebimos la arbitrariedad la voluntad superficial no quiere sino igualarse con la particularidad así por ejemplo la solterona con su gato así son los egipcios en su intuición de los animales la sorda conciencia de sí mismo que aún permanece cerrada para el pensamiento de la libertad humana adora el alma embotada y sumida aún en la simple vida y simpatiza con la vida animal debemos dar por tanto la razón a los egipcios cuando encontraban un más allá algo enigmático en la vida animal lo verdadero ha sido para ellos todavía el problema el enigma y han poseído lo verdadero han determinado lo verdadero en la intuición del animal los egipcios han visto en la vida muda del animal el más allá de lo divino con él ni lo va unida la infinita movilidad de la fauna cuando el nilo decrece llegan las aves y los animales acuáticos la vitalidad constituía un objeto para los egipcios así como la fauna despierta de nuevo al resucitar el suelo así el sentido de los egipcios se encuentra en toda esa vida pero el despertar del espíritu permanece para ellos cerrado porque se limitan a imaginar símbolos que brotan del alma contenida en el mero vivir en las obras de la escultura egipcia vemos representada una enorme cantidad de animales que nos aparecen como meros símbolos nosotros distinguimos el objeto sensible y su significación pero el sentido sería la representación abstracta que los egipcios no alcanzan el buitre el gavilán el ibis etc son interpretados por nosotros de este modo como símbolos el buitre aparece como símbolo de la predicción del año con un sentido por consiguiente multivoco no se crea sin embargo que este sentido haya sido constante como tampoco son constantes las alegorías de nuestros poetas este aspecto que consiste en considerar la vida animal no como una vida inferior sino como una vida superior y en adorar la simple vida como algo divino no se encuentra sólo en los egipcios sino también en otras naciones ya de un modo expreso como entre los indios y los mongoles ya en huellas como entre los judíos no comerás la sangre de los animales pues en ella está la vida del animal 102 también los griegos y romanos han visto en los pájaros unos seres sapientes que pueden manifestar oráculos y han creído que lo que no se descubre al hombre en el espíritu lo inconcebible y superior está presente en las aves pero entre los egipcios esta adoración ha llegado hasta las más torpes e infrahumanas supersticiones africanas cambises llamaba a los egipcios malas cabezas a causa de su culto de lápiz el rey perseirió a lápiz y lo mandó matar esta superstición constituye en efecto el peor lado del carácter egipcio la adoración de los animales era entre ellos algo completamente particularizado cada distrito tenía y adoraba su animal propio el gato el ibis el cocodrilo etc estos animales eran alimentados se les dedicaban grandes fundaciones eran cuidados en casas propias y se guardaban las más hermosas hembras para los machos después de su muerte eran embalsamados como las personas se han encontrado grandes cantidades de ibis momificados los toros eran sepultados más de tal forma que un cuerno quedara fuera del sepulcro el buey apis tenía magníficas tumbas y deben considerarse algunas pirámides como sepulcros de lápiz beltsouni 103 encontró en la cámara central de una de las pirámides un hermoso sarcófago de alabastro los huesos que había en él fueron enviados a inglaterra y estudiados por los anatómicos resultaron ser huesos de buey todos los huesos eran recogidos incluso los de los gatos y dos barcos debían recorrer el nilo todos los años para llevar estos huesos a bubastis donde eran sepultados la muerte de algunos animales era castigada con pena capital cuando era intencionada pero la de otros aunque fuese casual dio doromenta que un romano mató un gato y esto provocó un tumulto no pudo impedirse que el populacho matase al romano en las épocas de hambre preferían los egipcios dejar morir a las personas antes que alimentarse con carne de animales sagrados ni siquiera se atrevían a consumir las provisiones destinadas a la alimentación de estos animales vemos aquí la suprema esclavitud del hombre su más profunda sujeción a la particularidad de la intuición y esto llega hasta el punto de estimar muy superior la vida de un animal a la de un hombre aquí la adoración de la vida toma la forma de la barbaría africana que suele precipitarse sobre cualquier cosa además los egipcios han adorado la vida abstracta en el culto del ingam del falo que según el testimonio de herodoto habría pasado de egipto a grecia los extravíos más repugnantes incluso la sodomía se unían muchas veces con este culto lo mismo que con el de los animales hallado de esto los egipcios comían de otros animales que no adoraban tratándolos por consiguiente como nosotros los tratamos sino con la debilidad de los indios que sólo comen lo que no ha respirado los egipcios no han adorado incondicionalmente la forma animal en su vida natural por eso la han rebajado hasta convertirla en símbolo y la han usado como jeroglifo en la intuición del animal comprenden sin duda la particularidad de la vida en general pero a la vez han sido lo bastante duros para rebajar esta particularidad a algo cuya función es la de representar otra cosa la han convertido en símbolo en la realidad externa de otra significación distinta el animal ya no es aquí animal tiene una significación superior y sólo conserva la figura de animal estas figuras son muy exonócidas por las esculturas egipcias el halcón el gavilán el águila el buitre el escarabajo son adorados de este modo no valen por sí mismos sino que tienen un contenido muy distinto de la naturaleza de su figura el simbolismo es para nosotros una cosa turbia y tanto más oscura cuantas más formas conocemos corresponde a los sabios especialistas descubrir cuál haya sido la significación de las distintas figuras se ve enseguida en esto mucha vaguedad y no debemos abrigar la esperanza de llegar a plena claridad en un asunto tan turbio por naturaleza así el escarabajo sería el símbolo de la fecundidad de la generación del sol del curso del sol el buitre sería el símbolo de la profecía del año de la misericordia el y vi sería el símbolo de la crecida del nilo nadie al presente pensaría en tales significaciones y las imágenes representasen símbolos lo extraño de estos enlaces proviene precisamente de que aquí no se hace lo que nosotros llamamos poesía esto es la transposición de una representación universal en una imagen sino a la inversa se parte de la intuición sensible imaginándose sumido en ella con las distintas posiciones del nilo entran en escena distintos animales esto explica la relación externa que ha dado a estos animales una significación especial y más amplia se puede rebajar también lo animal hasta considerarlo como signo externo la golondrina nos parece expresar el retorno de la primavera las figuras de los animales se convierten así en vestiduras de un contenido más hondo en ellas oculto de esto procede también el hecho de que los egipcios alteren la misma forma animal y no la de gental y como se presenta inmediatamente vemos aquí como de la forma animal se desenvuelve algo superior el animal es aquel ser en que el alma como alma viviente permanece interior lo simplemente vislumbrado y buscado en el vernos lo ahora llegará una comprensibilidad más detallada y definida la imaginación egipcia ha producido las más variadas y ustaposiciones encontramos primeramente figuras compuestas de distintos animales serpientes con cabeza de toro carnero o león un cuerpo de leo en con cabeza de carnero etc más importantes son las figuras en que la forma humana está dotada de un rostro animal figuras en que lo animal sirve para representar en el hombre lo espiritual lo que sirve de símbolo no es lo humano sino una peculiar forma sensible de lo espiritual los egipcios al decidirse a expresar de este modo sensible lo espiritual han maculado la forma humana poniéndole rostro animal para particularizarla en una expresión determinada es menester un arte superior para dar a la figura humana un carácter determinado una expresión el arte de los griegos sabe alcanzar la expresión particular mediante el carácter espiritual en la forma de la belleza sin necesidad de manchar la faz humana para auxilio de la intelección los egipcios empero se limitaban a emplear lo animal como símbolo han usado las cabezas de los animales como máscaras para los cuerpos humanos y para las figuras de los dioses con evidente significación simbólica el rostro animal sólo sirve aquí para designar a los distintos hombres según sus particulares ministerios y ocupaciones y también las figuras de los dioses según su particular y determinada naturaleza por tanto el animal sirve aquí de signo los hombres aparecen con cabeza de camero de toro de león de mono a las figuras humanas de los dioses se añade una exploración por medio de las cabezas y las máscaras animales anubis por ejemplo tiene cabeza de perro isis cabeza de leo en concuernos de toro etcétera los sacerdotes se ponían estas cabezas a modo de caretas y en sus funciones se manifestaban como halcón chacal toro etcétera escriba en el juicio de los muertos figura que aparece frecuentemente así como el cirujano que está encargado de sacarle es entrañas al muerto y que es representado huyendo porque ha pecado contra la vida los embalsamadores todos estos son hombres a quienes están encomendados ciertos ministerios aparecen por tanto con cabezas de animal que no son sino máscaras signos distintivos pero lo más importante es la reunión de cuerpos animales con rostros humanos lo espiritual en el animal se expresa aquí por medio de figuras extrañas como las esfinges de formas múltiples y multitud de esculturas diferentes por ejemplo de cuerpos de leones en que aparece un rostro humano de donce hay a veces de varón hay también esfinges barbudas lo espiritual es lo que aquí se quiere hacer intuitivo lo cerrado lo espiritual al querer manifestarse claramente a sí mismo irrumpe de lo animal estas figuras expresan que la significación de lo espiritual es el problema a resolver como en general el enigma no consiste en expresar algo desconocido sino en la exigencia de descubrirlo así es como el gavilán con cabeza humana y anchas a las extendidas es tomado también como símbolo del alma por lo demás se ven también esfinges que tienen cabezas de otros animales sobre cuerpo de león cabezas de toro asno halcón en la figura de la esfinge está simbolizado el hombre que sale del estado natural vemos pues a los egipcios ligados a lo natural embotados en una estrecha y hermética intuición naturalista pero a la vez lo vemos rompiendo esta sujeción y manifestándose por tanto en la contradicción cuya resolución se plantean como un problema más lo espiritual existe también para el hombre en una existencia peculiar en la fuerza de su propia inventiva y habilidad la agitación y fuerza del espíritu egipcio no ha dejado de verlo pero se lo ha representado como algo digno de adoración lo mismo que las fuerzas de la naturaleza ha hipostasiado las habilidades humanas y las ha considerado como algo sumamente importante pero aquí lo espiritual no aparece aún como lo universal sino tan sólo como algo particular junto al poder de la naturaleza el culto egipcio de la naturaleza aparece así en su segunda forma en su forma mediatizada como la adoración de divinidades en las cuales lo espiritual y lo natural están inseparablemente unidos los dioses egipcios son figuras cuyos seres sin duda actividad espiritual esto es una actividad particular especial pero por otra parte se hallan enlazados a las cosas naturales y rebajados a la función de símbolos b la creencia en los dioses el contenido determinado de la religión egipcia constituye el círculo natural determinado y cerrado que forma la base de la vida egipcia y se condensa en las dos figuras del nilo y del sol el contenido de esta intuición natural es un proceso una historia el sol se aleja y retorna el nilo se retira es consumido por el calor el sol es lo benéfico lo que trae la fecundación mediante el nilo es también lo que consume al nilo por medio del calor el nilo crece con el curso del sol estas fundamentales determinaciones han pasado al contenido de la divinidad la simple determinación natural se nos presenta concebida como un proceso humano en la forma humana de osiris osiris constituye con isis el centro de los numerosos dioses egipcios osiris es el sol y el nilo el proceso natural y la historia divina son una misma cosa el solsticio de invierno es el momento en que la fuerza del sol ha disminuido más necesita nacer de nuevo osiris nace pues pero es perseguido por tifón su hermano y enemigo viento ígneo del desierto y se hunde en el mar entonces es muerto por tifón isis la tierra sustraída a la fuerza del sol hay del nilo le añora y lo busca recoge los despedazados miembros de osiris y lora sobre él el egipto entero llora con ella la muerte de osiris en un cántico que herodoto llama maneros maneros dice fue el único hijo del primer rey de los egipcios y murió prematuramente este cántico sería muy semejante al cántico de linos de los griegos y el único cántico que poseen los egipcios este pasaje es muy preciso pero resulta difícil averiguar cómo fuera la música de los egipcios en las pinturas egipcias se encuentran representados muchos instrumentos musicales también se habla de cantares entre los egipcios en contra de lo que dice herodoto el dolor por la muerte de osiris es análogo al duelo por la de adonis aquí también considerase el dolor como algo divino concédenle los egipcios el mismo honor que le concedieron los fenicios hermes en balsama después los miembros de osiris recogidos por isis y los sepulta el sepulcro se enseña en diversos lugares este proceso se repite todos los años y si se en relación con el sol es la luna el nilo muere en el mar el sol después de haberse alejado vuelve a acercarse como entre nosotros en los días más cortos osiris renace una vez más este recién nacido trae consigo la fecundidad y la dicha por otra parte cuando el sol desaparece cuando osiris es muerto por tifón y si reina en su ausencia los sepulcros de osiris de los cuales había muchos en meroe en elefantina etc recuerdan el hecho de que en todo templo de buda hay una pirámide con reliquias de buda el embalsamamiento de los cadáveres que los egipcios practicaban hasta con los cuerpos de los animales los diferencia esencialmente de los indios que no tributan honras a los cadáveres pero los egipcios son los primeros que han creído que el alma del hombre es inmortal justamente porque la individualidad humana ha obtenido entre ellos una significación totalmente distinta de la que tiene entre los indios osiris no resucita pues por una parte renace todos los años y por otra parte reina entre los muertos es juez y señor en el reino de lo invisible más también es representado como viviendo en el buey apis en el apis se cree que reside el alma de osiris en tiempos posteriores especialmente desde alejandro y bajo la dominación romana la función de juez de los muertos fue desempeñada por el dios serapis al par que lo invisible y en el terreno del pensamiento lo 104 alcanzaba más valor hermes anubis de quien el mito dice que embalsamó el cadáver de osiris se ocupa también en conducir las almas de los muertos en las representaciones plásticas está de pie hallado del juez de los muertos osiris con la tablilla en la mano la recepción de los difuntos en el reino de osiris ha tenido entonces el sentido más profundo de reunirse el individuo con osiris por eso se ve también en las tapas de los sarcófagos la representación de cómo el muerto mismo se convierte en el propio osiris y desde que se ha empezado a descifrar los jeroglifos afirmase la creencia de que los reyes eran llamados dioses lo humano y lo divino están pues representados en unidad el sol y el nilo son esencialmente útiles osiris e isis han recibido pues el carácter de bienhechores del género humano osiris no es sólo aquella determinación natural aquella fecundación de la tierra sino también lo espiritual que crea a los medios para su aprovechamiento pone en mano del hombre los medios para el trabajo y asegura su uso la imaginación en concreta de los egipcios atribuye a osiris y a isis la invención de la agricultura del arado de la azada isis habría descubierto los cereales los egipcios tienen escanda y cebada osiris 11 por vez primera los bueyes al arado da a los hombres el matrimonio el culto divino el orden civil lo es todo en todo es el sol el nilo el año solar la semilla que es enterrada muere y resurge la fuerza fecundante universal la actividad espiritual en esta representación no vemos la elevación hasta el pensamiento hasta lo universal como en la religión judía e incluso en la persa el dios egipcio no es un bienhechor universal un abstracto las determinaciones capitales de la vida egipcia tanto natural como espiritual están atadas en un nudo reunidas en una representación en concreta de un modo fantástico de tal suerte que los rasgos más diversos se cruzan e invierten prodigiosamente y estas cosas heterogéneas el fenómeno natural y el espiritual quedan reunidas en un nudo la representación del símbolo es para nosotros muy exomente aquí se presenta por sí misma pero el símbolo debe considerarse aquí según el principio de esta reunión e inversión osiris que es el sol el nilo el curso del sol el año y también el príncipe el iniciador de la agricultura el dios profético y legislador el juez de los muertos es en general un algo espiritual en quien se dan también las determinaciones naturales sol nilo etc lo natural y lo espiritual se reúnen pues en él lo natural se convierte en él en lo espiritual ya la inversa se puede tomar en ello natural como símbolo de lo espiritual y lo espiritual como símbolo de lo natural ambos contrarios se hayan unidos en osiris que nos representa y lleva a nuestra conciencia este tránsito del uno al otro ambas cosas no son en él algo estático sino un proceso y este proceso es el de lo natural y también el de lo espiritual la naturaleza de lo verdadero está de este modo objetivada la identificación del curso de la vida humana con el nilo el sol y osiris no debe considerarse como una alegoría como si el nacer el cobrar fuerzas la plenitud y fecundidad el decrecimiento y la debilidad estuvieran representados de la misma o semejante manera en este elemento diferente no la fantasía egipcia ha visto en este elemento diferente un sujeto una vida esta unidad es sin embargo totalmente abstracta lo heterogéneo se revela en ella como conato e impulso y en una oscuridad que contrasta mucho con la claridad griega osiris representa el sol y el nilo y asimismo podemos decir que el sol y el nilo son símbolos de la vida humana y del espíritu una cosa es símbolo de la otra la significación hay la imagen se truecan una en otra son a la vez significación e imagen osiris es el dios que enseña a los hombres y los hace felices con sus instituciones el símbolo es el nilo el sol pero el contenido espiritual es asimismo un símbolo del nilo y del curso solar estas distintas representación y se hallan enlazadas en una de suerte que cada una de ellas puede ser explicada por la otra el símbolo se invierte y convierte en la significación y esta es el símbolo del símbolo que se torna significación ninguna determinación es imagen sin ser a la vez significación cada una lo es todo y la una se explica por la otra pero las dos son también contenido esencial determinación esencial debemos considerar esta representación como el centro de la intuición sustancial egipcia la cual es tan rica y tan contradictoria consigo misma que sus elementos penetran unos en otros el resultado es una representación en concreta formada con muchas representaciones en la cual a individualidad es el nudo que no se disuelve en lo universal la representación universal o el pensamiento mismo que constituye yazo de la analogía no se destaca libremente como pensamiento para la conciencia sino que permanece oculto como una conexión interna una individualidad fija es la que mantiene unida las distintas modalidades de los fenómenos esa individualidad es por una parte fantástica a causa de los contenidos dispares que reúne y es por otra parte sin embargo una íntima y positiva congruencia porque estos diversos fenómenos son un contenido particular y prosaico de la realidad pero lo universal todavía no se ha destacado aquí como en las figuras de los dioses griegos así en are se muestra la racionalidad universal y abstracta de la guerra pero aquí no hay una imagen que tenga una representación abstracta sólo existe una maraña de representación y sensibles que son símbolos pero símbolos de otras representaciones sensibles entre los griegos los templos vg son considerados como habitaciones de los dioses como ámbitos inorgánicos entre los egipcios por el contrario los templos mismos constituyen ya algo simbólico aquí en pero la arquitectura nace del impulso del afán de manifestarse por eso en las obras arquitectónicas todo es simbólico el número de los peldaños de una escalinata tiene las más de las veces una relación con los meses o los días del año las dimensiones y los números expresan los pies que él ni los sube o tiene que subir para que el año sea fecundo una significación semejante poseen igualmente el número de las columnas como también aquellas obras que pertenecen más bien a la escultura los ammones las esfinges etc que no son solamente obras escultóricas sino asimismo obras de arquitectura ya que su estructura colosa ya satscribe también a este arte se han encontrado esfinges cuyos dedos tenían el tamaño de un hombre estas proporciones enormes deben atribuirse al afán de exteriorizar lo que aún estaba oscuro en el interior además de esta representación fundamental y enteramente concreta encontramos otros muchos dioses con determinaciones más especiales heródoto dice que los sacerdotes enumeraban tres clases de la primera nombra ocho dioses de la segunda doce y de la tercera un número ilimitado entre los cuales se halla también osiris estos son como particularizaciones de la unidad de osiris orus el hijo de osiris cierra la serie heródoto no explica la relación que existe entre la primera clase y la segunda pero vemos que los dioses de las dos primeras clases son más abstractos que los pertenecientes a la última es decir a osiris en su significación en concreta en la primera clase se encuentran también objetos naturales por ejemplo el fuego pero este no sea el fuego natural sino pta en figura humana y el arte humano de encender y utilizar el fuego hefaistos punto debemos mencionar también a nef cronos que es representado como agatodemon 105 pero sin una figura determinada pues también el nilo es representado así de suerte que lo que parece particularizar se vuelve a sumirse en la representación universal concreta también la representación de los planetas y del cielo estrellado tiene importancia osiris como curso natural del solo año solar es una divinidad del calendario por él tiene lugar la división del año y él es como sol príncipe y guía de los rebaños celestiales distintas épocas del curso del año se destacan y se convierten en distintos dioses por ejemplo amán que representa la igualdad entre el día y la noche aún es también el dios sapiente y dispensador de los oráculos pero osiris es considerado como el profeta fundador del oráculo de amón como hijo del sol el sol parece pues aquí como su padre pero osiris es también el mismo sol pan la fuerza de la naturaleza la fuerza vital méndez es distinto de osiris pero es también osiris mismo que así se manifiesta y si se es la tierra pareja del nilo es la luna pareja del sol es la naturaleza y la fuerza fecundante podemos destacar en osiris un momento especial el que se representa como anubis hermes de los egipcios que parece ser también el llamado teusotot según jamblico los sacerdotes egipcios han dado desde los tiempos más antiguos el nombre de hermes a todas sus invenciones de aquí que era tóstenes 106 intitulase hermes su libro que trataba de toda la ciencia egipcia este dios es representado como acompañante de osiris y se le atribuye la invención de las ciencias y de la escritura la misma acción espiritual se atribuye a osiris que a anubis la división del día en 12 horas la gramática la astronomía la agrimensura la medicina la música etc es además el primer legislador el iniciador de los ritos religiosos fundador de santuarios el que instituye la gimnástica y la orquéstica por último ha descubierto el olivo más a pesar de todos estos atributos espirituales no es un dios del pensamiento sino solamente de los distintos conocimientos humanos a los que aparece prepuesto como su genio tutelar ligado a una existencia natural el dios aparece con cabeza de perro es el cinocefalo dios animalizado que es adorado también bajo forma de estrella el can sirio es por consiguiente tan limitado en su contenido como sensible y en su existencia también aquí vemos la mezcla de lo espiritual y lo natural lo espiritual como tal adquiere existencia en la actividad de inventiva humanas y en el orden práctico hace ese objeto de la conciencia en este modo limitado y determinado por sí mismo pero no como infinito y libre dominio de la naturaleza sino como algo particular junto a los poderes naturales y como algo particular también por su contenido hemos visto pues que los egipcios han tenido dioses de las actividades y ministerios espirituales pero los han limitado en su contenido y contemplado en símbolos naturales advertiremos en esta ocasión que así como las ideas y lo natural no están aquí separadas así las artes y las técnicas de la vida humana incluso la científica han resultado desviadas sin convertirse ni determinarse en un círculo inteligente de fines y medios la medicina la consulta sobre las enfermedades del cuerpo y en general el círculo de los dictámenes y resoluciones sobre leyes empresas de la vida que entre nosotros están adscritos al espíritu a la inteligencia y a la voluntad estaban sometidos entre los egipcios a múltiples supersticiones de oráculos y artes mágicas de influencias lunares y astrológicas la astronomía era astrología la medicina magia principalmente astrológica todas las supersticiones astrológicas y simpatéticas proceden de egipto los egipcios lo convertían todo en oráculo mezclando la propia inteligencia con la opinión y creencia en otros influjos no hay que buscar entre los egipcios un libre reino de la ciencia lo irracional e ininteligible están unidos con lo razonable los egipcios no han llegado a la conciencia libre es ridícula la afirmación de que los filósofos griegos habrían tomado de egipto su sabiduría pitágoras estuvo en egipto pero no sabemos lo que haya sacado de allí y pues tenemos noticia de que enseñó a los egipcios a medir por la sombra de las pirámides su altura es seguro que éstos no estaban muy adelantados en geometría ni tampoco el mismo pitágoras llegó al pensamiento libre sino tan sólo al número aunque admitiéramos que los egipcios tuvieron análogas filósofemas deberíamos considerarlos como muy distintos de la posición en que se encontraba el pueblo la superstición ha sido para los propios egipcios un duro destino del que aspiraban a librarse encontramos esta aspiración también entre los indios pero los indios permanecen sumidos en la negación en el suicidio en cambio es propio de este espíritu africano el principio de soportar y vencer semejante dureza un impulso como éste no puede permanecer en mera representación impelea la producción y así hemos de considerar el espíritu egipcio como el trabajador cuyas obras provocan todavía al presente nuestra admiración nunca se llegará a dar una exposición completa y precisa de lo que se huma la mitología egipcia resulta de lo poco que hemos dicho que las divinidades egipcias no se hallan tan individualizadas como entre los griegos por las obras de escultura sino que estaban siempre unidas unas a otras hay que destacar dolados extremos la adoración de la vida el culto a los animales que ya hemos expuesto y el reino de la muerte pasaremos a la consideración de este segundo extremo c el culto de los muertos el culto de los muertos forma el extremo opuesto a la adoración abstracta de la vida que se manifiesta en el culto egipcio a los animales entre las obras de los egipcios las dedicadas a los muertos son de lo más grandioso y sorprendente los egipcios han invertido también el sentido de lo muerto lo pasajero considerándolo como algo permanente en las colinas de tebas que constituyen el borde del valle del nilo encuentran se enormes cavernas con pasillos y cámaras que las momias halladas en ellas caracterizan manifiestamente como criptas son mansión y subterráneas tan grandes como las mayores minas de la edad moderna como una ciudad llena de habitantes además de estas excavaciones han causado el asombro de todos los siglos otras obras las pirámides maravillas del mundo que estaban destinadas a sepulturas ya se sabía esto por los testimonios de herodoto y diodoro las dudas de los modernos han sido destruidas por las investigaciones de las pirámides son estas enormes construcciones regulares rectilíneas obras puramente intelectuales que según se ha comprobado encierran tan sólo un cadáver hay que mencionar también el gran cementerio situado en la llanura de sais con sus muros y bóvedas singularmente notable son asimismo los sepulcros de los reyes belzoni abierto 1 la entrada estaba cerrada por un grueso peñasco el acceso a través de la roca se extiende cosa de una legua hasta donde ha llegado belzoni quien no habiendo alcanzado el fin sospecha que la salida se encuentra al otro lado de la colina belzoni ha fabricado un modelo en cera la construcción es admirable con bellos muros lisosíricas escultura se revela en todo esto la importancia que los egipcios dan al reino de amentes al reino de los muertos este mundo subterráneo ha constituido uno de sus principales objetivos cuál era su significación el hombre una vez muerto se ofrece desnudo de toda inesencialidad la manera como los hombres se han representado la esencia del hombre puede conocerse en su representación de los muertos ahora bien esa manera como un pueblo se representa al hombre esencial es su modo mismo de ser su carácter heródoto dice que los egipcios han sido entre todos los hombres los primeros en enseñar que las almas de los hombres son inmortales es este un pasaje muy notable el culto de los antepasados entre los chinos y la concepción de una transmigración de las almas entre los indios podrían hacernos pensar que heródoto ha hablado así por ignorancia más para comprender la significación de sus palabras necesitamos ver claramente lo que significa la creencia de que el alma es inmortal todos los pueblos han tenido algunas representaciones de la inmortalidad del alma pero esta creencia admite tantas determinaciones distintas que debemos examinar bien si lo que nosotros entendemos por tal creencia concuerda con estas determinaciones no se trata por ejemplo de una mera veneración a los muertos la inmortalidad del alma debe significar que el alma es algo distinto de la naturaleza que el espíritu existe independientemente por si lo meramente natural se presenta particularizado depende absolutamente de otra cosa y tiene su existencia en otra cosa la inmortalidad empero expresa que el espíritu es infinito en sí mismo esta representación se encuentra por primera vez en los egipcios lo oriental no concede al individuo ninguna libertad el sujeto no puede ser por tanto un sujeto infinitamente libre y existente por sí entre los chinos el hijo atribuye todo lo que tiene a sus antepasados los cuales resultan así ennoblecidos pero la inmortalidad del alma significa que lo interior es infinito por sí lo inmortal ha de ser precisamente esta interioridad este secreto al que las honras temporales ya no pueden alcanzar el emperador no puede honrarlo concediéndole con decoraciones y en esto vemos que la inmortalidad del alma del ser por sí íntima y absolutamente libre no era conocida de los chinos lo supremo para los indios era el pasar a la unidad abstracta a la nada en cambio el sujeto cuando es libre es infinito en sí el reino del espíritu libre es por tanto el reino de lo invisible que se presenta a los hombres por primera vez como el reino de lo que muere a los egipcios como el reino de los muertos y a los griegos como el hades aún en el antiguo testamento son tan débiles las huellas de la creencia en la inmortalidad que tampoco aquí brilla la conciencia de la verdadera infinitud del sujeto la familia es lo permanente para los judíos el problema consiste en que la familia se conserve sobre la tierra no el individuo más lo supremo es el ser absoluto de la individualidad espiritual entre nosotros la creencia en la inmortalidad se determina esencialmente en la creencia de que el alma tiene un fin eterno totalmente disintió de su fin finito y por ende un valor infinito esta superior determinación constituye el interés de la creencia en la perdurabilidad del alma los egipcios no han tenido esta conciencia de un fin superior lo que les ha preocupado ha sido conservar el cuerpo del hombre asegurar su duración después de la muerte y lo han conseguido pero cuando la inmortalidad se toma en un sentido superior el cuerpo es lo superfluo aquello a que se tributan honras porque ha sido cuerpo de un hombre pero que no importa conservar el proceder de los egipcios prueba que su concepto de la inmortalidad no era todavía elevado cuando nosotros decimos inmortalidad pensamos en la eternidad del alma esto es lo superior el valor infinito del alma destinada a la bienaventuranza los egipcios no se han representado el espíritu por sí como lo esencialmente eterno dice heródoto que cuando moría una persona las mujeres recorrían la ciudad plañendo y ululando pero no dice que hablarán de la inmortalidad y que encontrarán en esta representación en consuelo y paz la consecuencia de la creencia en la inmortalidad es entre nosotros la moralidad esta consecuencia no se encuentra entre los egipcios después de haber tributado a los muertos las honras de la conservación los egipcios parecen satisfechos no les rinden adoración como los chinos en china el individuo mismo no vale nada sino sólo sus padres y entre los judíos los hijos están obligados a honrar a sus padres heródoto refiere además que en los banquetes colocaban los egipcios retratos de los muertos pero no como recuerdo de la naturaleza íntima y superior sino con la advertencia come y bebe que serás igual a eso será pues una mera invitación al goce sensible del presente por otra parte ese elemento superior que parece llevar consigo la representación de la inmortalidad queda trastocado enseguida por la creencia en la transmigración de las almas la metempsicos y si bien los egipcios se representaban el alma como inmortal este alma debe tomarse solamente en el sentido del átomo abstracto de lo uno lo inmortal no tenía aún para ellos el concepto del espíritu concreto los egipcios conocieron lo inmortal tan sólo como algo concretamente particularizado pero esto no basta para el concepto del espíritu lo concreto mismo es para ellos algo externo el alma no es para ellos lo abstracto espiritual lo uno que tiene en sí verdadera vida sino que el alma sólo tiene determinada vida por cuanto está unida con un cuerpo animal los egipcios se han imaginado el alma que era para ellos este átomo abstracto como perviviendo pero no en una existencia universal sino en una existencia particularizada han se representado esto en el sentido de que el alma pasa a un cuerpo animal no se la imaginaban pues como infinita en sí y por sí así como el cuerpo se hace eterno con el embalsamamiento así también las almas subsisten pero como almas abstractas existen en otro cuerpo en el cuerpo de un animal pero no viven espiritualmente no sabe nada del alma como espíritu no sabe nada del alma humana quien se represente que el alma pueda actuar en el cuerpo de un animal aristóteles habla también de esta representación según la cual el alma humana podría morar en un cuerpo animal y la rechaza en pocas palabras todo sujeto dice tiene un órgano peculiar para su actividad como el herrero o el carpintero para su oficio de igual modo el alma humana tiene su órgano peculiar y un cuerpo animal no puede ser su cuerpo un alma humana sólo puede animar un cuerpo humano sin que por ello sea necesario tener la representación de que el alma sea una cosa que ocupe un lugar determinado en el cuerpo humano pitágoras dio entrada en su doctrina a la transmigración de las almas pero esta creencia encontró escasa acogida entre los griegos que se atenían a lo concreto los indios tienen también una representación turbia de esto puesto que para ellos lo supremo es el tránsito a la sustancia universal pero entre los egipcios el alma el espíritu es por lo menos algo afirmativo aunque abstractamente afirmativo el período de la transmigración estaba calculado en 3000 años decían sin embargo que un alma que permanece fiel a osiris no está sometida a semejante degradación puesta ya consideraban es sabido que los egipcios embalsamaban sus muertos y les daban de este modo una duración tal que se han conservado hasta el día de hoy y aún pueden subsistir así varios milenios ahora bien esto no parece responder a su representación de la inmortalidad pues si el alma subsiste por si la conservación del cuerpo resulta indiferente a esto cabe oponer que cuando se sabe que el alma sobrevive hay que tributaron ras al cuerpo su antigua morada los parsis depositan los cuerpos de los muertos en lugares abiertos para que los devoren las aves pero creen que el alma se disipa en lo universal quien crea en la pervivencia del alma habrá de considerar el cuerpo como por decirlo así perteneciente a esta pervivencia la momia hace perdurar al muerto por eso era el cuerpo conservado pero si se dice que era creencia popular la de que el alma perdura en el cuerpo mientras el cuerpo permanece incorrupto está moderna representación es totalmente necia y anti histórica por lo demás justamente el hecho de que los egipcios tratarán de proporcionar luenga duración al cuerpo revela que no conocían la verdadera inmortalidad y aún mucho más prueba esto su infinito aprecio de lo mortal de lo particular pues para la verdadera inmortalidad la conservación del cuerpo es como queda dicho totalmente inesencial entre nosotros la inmortalidad del alma es lo supremo el espíritu es eterno en sí y por sí su destino es la eterna bienaventuranza por lo dicho anteriormente sobre las construcciones para los muertos se ve que los egipcios y especialmente sus reyes se preocupaban en vida de construirse una tumba y de dar a su cuerpo una morada perdurable es notable la práctica de rodear al muerto con lo que necesitará para las ocupaciones de su vida por ejemplo al artesano con sus instrumentos las pinturas sobre el sarcófago representan la ocupación a que el muerto se había dedicado de suerte que podemos conocer al muerto en la particularidad de su clase y de su profesión se han encontrado además muchas momias con un rollo de papiro debajo del brazo esto fue considerado antes como singular tesoro estos rollos contienen múltiples representaciones de los trabajos de la vida y a veces escritos redactados en lenguaje demótico estos escritos han sido descifrados y se ha descubierto que son todos títulos de propiedad de inmuebles y otros documentos semejantes en los cuales todo está indicado con la mayor exactitud incluso los pagos que debían hacerse a la cancillería lo que un individuo había adquirido en su vida le acompañaba en el documento después de su muerte de este modo los monumentos nos ponen en situación de conocer la vida privada de los egipcios como conocemos la de los romanos por las ruinas de pompeyá y herculano después de muerto el egipcio era juzgado una escena capital en las representaciones de los sarcófagos es el juicio de los muertos un escriba a su lado os iris y detrás y sis con la balanza mientras el alma del difunto permanece delante en pie esto parece indicar la representación de que en el mundo de los muertos existe un imperio y un derecho un libre reino de los espíritus pero sabemos por otros datos históricos que a la muerte de un rey y también de algunas personas privadas este juicio era pronunciado por los vivos se leía en público la biografía del difunto y todos tenían derecho a criticarla se ha descubierto un sepulcro regió muy grande y arreglado muy cuidadosamente en los jeroglifos está borrado el nombre del personaje principal y en los bajos relieves y pinturas falta la figura capital esto se ha explicado diciendo que en el juicio de los muertos le habría sido negada al rey la honra de ser eternizado de este modo estos juicios de los muertos no deben hacernos pensar por tanto ni en minos ni en el juez celestial de los espacios son los vivos quienes pronuncian el juicio la representación de os iris como juez se explica porque él es quien como inventor de las artes ha dado a los hombres las leyes civiles el juicio espiritual sobre el carácter y el valor de un individuo está representado abstractamente bajo la forma de os iris en el carácter egipcio hemos visto reunidos hasta aquí lo espiritual y lo natural ambos elementos conservan en pero su independencia y repugnan la unión y sin embargo están unidos lo natural sin dejar de ser un todo por sí se trasfunde en lo vivo y este quedaré bajado al rango de signo en la inmortalidad vemos la conciencia de una modalidad del espíritu superior pero también los aspectos ya señalados de la falta de libertad y del particularismo la contradicción el enigma el problema tal es aquí el contenido necesariamente en la conciencia subjetiva que tiene este contenido no puede existir una tranquila representación del mismo esta conciencia es por fuerza la absoluta fermentación el impulso la contradicción el absoluto intento icónato de salir fuera de sí misma de buscar aire para librarse de la opresión de hacerlo interno externo y lo externo interno esto nos conduce a hablar del arte egipcio 5 el arte egipcio para los egipcios el arte era una necesidad esencial el arte resulta con necesidad del espíritu egipcio en un pueblo que se haya asumido todavía en la naturaleza como sucede en conjunto con el espíritu oriental en un pueblo en que lo natural tiene la preponderancia el arte si existe sólo puede producir monstruos sin espíritu para que el arte pueda surgir es menester que se añada la facultad de adquirir conciencia del espíritu pero no cabe arte allí donde el espíritu es conocido como lo uno abstracto lo uno es aprehendido sólo con el pensamiento abstracto y la conciencia de lo uno sólo puede darse en la interioridad las religiones judía y maometana no admiten obras de arte en estas religiones el arte no sólo es insuficiente sino que precisamente porque el objeto es aquí un objeto indeterminado invisible e informe un objeto aprehendido en el pensamiento el arte resulta pecado en la religión cristiana religión del espíritu puede aparecer el arte pero el arte es aquí indiferente porque no es el único modo en que el espíritu puede representarse a sí mismo el arte religioso el arte supremo no puede ser considerado en toda su gravedad allí donde el espíritu se representa a sí mismo espiritualmente tal sucede entre los protestantes el arte cae en el centro del proceso espiritual el arte es conciencia de lo espiritual pero lo espiritual no alcanza aún en el arte la forma de lo espiritual mismo sino que su representación empieza siendo reproducida de un modo exterior lo exterior ha de revelarse como espiritual y por tanto tiene que ser modificado rehecho producido por el espíritu un producto del espíritu es algo elaborado por el espíritu más cuando lo espiritual alcanza una forma superior y más adecuada en la conciencia cuando usó un espíritu libre y puro el arte resulta ya superfluo pero mientras el espíritu permanece adherido a la naturaleza también está adherido a la conciencia y necesita por tanto la modalidad natural de la intuición una imagen exterior que sea expresión del espíritu sólo esta imagen es entonces producto del espíritu por esta razón en la forma que está situada ahora ante nosotros en el espíritu egipcio el arte es la forma necesaria de la conciencia la manera como el espíritu se conoce a sí mismo y se hace una representación de sí mismo entre los egipcios el arte es por tanto una necesidad esencial más todavía no puede ser un arte puro bello verdaderamente clásico porque lo espiritual no está todavía aprehendido en principio como verdaderamente espiritual sino que se afana por hacerse libre en lucha con lo natural esta fermentación del contenido existe también en la conciencia subjetiva y por tanto en su exteriorización ella es la que ha engendrado el arte egipcio el espíritu que permanece adherido a la intuición de lo natural y es en ella un espíritu impulsivo y creador tras toca la intuición inmediata y natural por ejemplo del nilo del sol etc y la convierte en productos en los cuales participa el espíritu es como hemos visto un espíritu simbolizador y por serlo tiende a apoderarse de estos simbolismos y atraerlos a su presencia cuanto más oscuro y enigmático es para sí mismo tanto mayor es su afán por trabajar en librarse de la opresión y elevarse a la representación objetiva el material en que este espíritu se hace su representación no puede ser otro que el material sensible y natural y de esta suerte el espíritu aparece como el artesano que se graba a sí mismo en la piedra y saliendo de la subjetividad se viste con la objetividad externa se esfuerza por hacerse objetivo lo que sabemos de los egipcios por ellos mismos aquello en que los egipcios dan testimonio de sí mismos es la arquitectura y la escultura lo característico del espíritu egipcio es el presentarse nos como un grandioso artesano que siente en sí el afán de producirse pero que no pudo contentarse con lo inmediato con lo sensible con el sol con la luna no busca la pompa ni el juego ni el placer etc sino que le impulsa el afán de comprenderse y no tiene otro material ni terreno en que conocerse y realizarse sino esta submersión en el trabajo de la piedra admiramos el poder de este impulso en sus obras de arte nos asombra ver hasta dónde han llegado los egipcios en el dominio y movimiento de las masas naturales la inteligencia mecánica está desarrollada entre ellos en sumo grado se jaeco en los tiempos modernos mucho ruido con el envío del obelisco a roma y de la cabeza de la esfinge a inglaterra pero estas son pequeñeces comparadas con los trabajos de los egipcios este afán de objetividad no puede saciarse nunca ni nunca se acaba lo que el espíritu egipcio expone en sus obras no es el contenido que es claro por sí sino un enigma que es enigma para el mismo egipto inscribe en la piedra sus enigmas los jeroglifos de esta suerte vemos que las formas que ha grabado en la roca son en primer lugar los jeroglifos propiamente dichos con los cuales se hayan cubiertas paredes enteras estos tienen más bien una relación con la representación subjetiva y están destinados a la exteriorización en el lenguaje pero en segundo lugar vemos otros jeroglifos las ingentes obras de la arquitectura y escultura que cubren todo egipto a pesar de los grandes descubrimientos hechos en los últimos tiempos todavía no hemos progresado muco en la comprensión de los jeroglifos pero las obras mismas literarias habrían permanecido siempre enigmáticas para nosotros nunca las habríamos podido entender claramente debemos considerar esas grandiosas y atrevidas obras del arte egipcio como las hazañas de los egipcios otros pueblos nos ofrecen manifestaciones que han conducido a diferentes resultados la obra de sus esfuerzos es por ejemplo la conquista de otros pueblos pero las obras de exterminio sólo subsisten en el recuerdo en la guerra de troya 100.000 hombres han trabajado durante 10 años lo único que han hecho ha sido aniquilarse las dos partes la obra de los romanos consistió en sojuzgar los pueblos esta obra costó millones de vidas humanas los egipcios por el contrario han dejado obras de índole positiva un poderoso y grandioso mundo de obras artísticas que aun cuando parcialmente están en ruina se revelan imperecederas estas obras son de la mayor grandiosidad a herodoto las obras de los griegos le parecían mezquinas comparadas con las de los egipcios especialmente con el laberinto en realidad son mayores y más asombrosas que todas las demás del mundo que todas las obras de la edad antigua y de la edad moderna el espíritu en fermentación que necesariamente no ha llegado a la claridad pero aspira a ella representa la unión violenta que el espíritu todavía no conoce en su conciliación ni sabe traer a su presencia vemos el mayor esfuerzo y la mayor inteligencia en lo mecánico contrastando con el hirviente y rudo contenido producido en ella estos extremos se presentan aquí enlazados la naturaleza el espíritu natural sumido en la naturaleza y el espíritu que lucha por emanciparse y seré vuelve contra él y hugo la unión de estos dos momentos no es aquí como en la anterior esencia oriental aquí la unión no es tal y como el intelecto la percibe cuando habla yo y hablar de la unidad entre el espíritu y la naturaleza tampoco es aún la verdadera unidad que empezando en el mundo griego culmina en el cristianismo no es aún la libertad espiritual para la cual yo meramente sensible y natural es sólo obra del espíritu el material y terreno para que el espíritu se manifieste lo egipcio está en el medio entre la primera unidad unidad oriental y el idealismo unidad de lo espiritual ambas partes se hallan en independencia pero en una independencia abstracta ahora tenemos ante nosotros la unidad en fermentación en esta la verdadera unidad de sólo sospechada representada como enigma y problema 6 el carácter del pueblo egipcio por lo dicho hasta aquí vemos que el egipcio está por una parte estúpidamente hundido en la naturaleza atormentándose y produciéndose en enigmas pero es por otra parte una fuerza espiritual que presenta gracias a su inteligencia y destreza grandiosos aspectos aunque sin llegar mediante esta exterioridad a la intimidad propia el primer aspecto es la lucha del espíritu por su liberación la hirviente unión de los extremos se manifiesta en el arte donde la fantasmagoría se expresa con técnica intelectual el mismo carácter intelectual y reflexivo se acredita por una parte en la policía del estado y en el gobierno donde existía un orden fijo y determinado y reinaban la sensatec y la uniformidad en las costumbres y las acciones y se alía por otra parte con una poderosa inteligencia que por sus propias fuerzas vence la naturaleza la parte física de la comarca los egipcios se han fabricado como los holandeses un país artificial y han erigido en él ciudades rodeadas de diques contra las inundaciones del nilo egipto poseía 20.000 poblaciones en los tiempos de amas y según los datos de herodoto egipto constituye el tránsito de lo oriental a lo occidental por tanto debemos considerar aquí la relación entre estos contrarios por una parte encontramos aquí el culto de la naturaleza abigarrado y grosero como en áfrica por otra parte vemos su desviación el simbolismo la transformación de lo natural en algo espiritual la transformación del animal del sol en dios es una transformación que se realiza de modo inconsciente e inmediato esta desviación es una actividad una producción de obras en las cuales se haya expresada la transformación misma frente a este hervor y agitación a este minado de la objetivación alzase la subjetividad del individuo egipcio que se emancipa de todo esto es difícil exponer el carácter egipcio porque encierra una enorme contradicción el pueblo se muestra santo y religioso en todas sus obras y sin embargo los individuos son apasionados ladinos rebeldes a toda coacción exterior egipto se parece a una masa en fermentación de la cual en perón no sale nada herodoto y diodoro y los demás antiguos que han hablado de los egipcios dan de ellos el más favorable testimonio los eleos en herodoto llaman a los egipcios lo más sabios de los hombres vemos pues en ellos una vida de curso tranquilo ordenado razonable satisfactorio pero si consideramos su religión quedamos sorprendidos por el contraste del extraño abigarrado y grotesco espectáculo que vemos se nos presenta aquí un espíritu lleno de agitación enormemente impulsivo y tormentoso que se arroja a los contrarios del modo más violento por un lado nos llena de admiración la estupidez africana por otro el intelecto reflexivo el orden razonable y las admirables obras del arte bello especialmente de la arquitectura si de esta suerte la inteligencia resalta con sus propias fuerzas de modo absoluto y determinado también por otra parte lleva en sí su contrario la superstición hay la extrema sensualidad la fuerza tras troca lo finito no llega a transformarlo en alguno universal espiritual en algo que se manifieste libre sino que sólo induce a los egipcios a verterlo en otra particularidad a trocar una representación sensible por otra en esto consiste el carácter de la sujeción a los fines particulares la fuerza de lo particular y su transformación la prudencia y firmeza espirituales permanecen definitivamente sumidas en lo particular y sólidamente ligadas a lo particular la sensibilidad a tal hombre a las particularidades lo abandona a su particularidad y esto es la superstición eródoto dice que los egipcios son los más razonables de los hombres aunque tiene ante sí los más rudos estallidos de la sensualidad obra así mitos fantásticos así es como encontramos en egipto lo natural abstracto el culto a los animales el goce de la vida los rasgos de la más violente y grosera sensualidad africana eródoto refiere que estando él en egipto una mujer cometió sodomías en una plaza pública con un macho cabrío que representaba a méndez juvenal cuenta que los habitantes de dendera en el furor de la lucha mataron a un hombre de hombos y bebieron su sangre satira xv punto burkhard 107 refiere cosas análogas de las tribus beduinas los egipcios no pueden concebir al hombre tal como es después de la muerte no pueden concebirlo como un espíritu libre sino que la naturaleza animal como tal es para ellos la que corresponde a la esencia humana podríamos por lo anterior representarnos a los egipcios muy tristes sombríos y angustiados pero la realidad no es así si la muerte les preocupaba tanto en vida podría creerse que su estado de ánimo era triste pero el pensamiento de la muerte no difundía entre ellos compunción alguna era más bien como hemos visto una invitación a gozar de la vida wink el man cree que eran melancólicos historia del arte tomo y capítulo y por el contrario nosotros vemos en ellos como ya hemos dicho una enorme fermentación una impulsividad de impetuosidad que se desahogan en obras de aquí el contraste entre la sensatez de la vida pública y la extraordinaria e hirviente agitación de su conducta privada particularmente eran osados ladinos razonadores joviales los extremos de la osadía y la autonomía de la inteligencia se encuentran también en eso que se llama propiamente la relación privada aquí viene bien lo que herodoto nos refiere de amasis a quien describe como un monarca humorista que no respetaba siempre la dignidad del trono por su habilidad su astucia y su ingenio había se elevado desde una clase muy baja hasta el trono y probó según herodoto en toda ocasión el agudo entendimiento de que disponía por la mañana estaba en el tribunal oyendo las quejas del pueblo por la tarde se entregaba a los banquetes ya la vida de los placeres a los amigos que le censuraban por ello y le aconsejaban que se consagrase todo a los negocios públicos respondía cuando el arco está siempre tenso acaba por hacerse inservible o romperse viendo que los egipcios no le respetaban mucho a causa de su ínfimo origen mandó hacer con una copa de oro la imagen de un ídolo al que los egipcios testimoniaban gran veneración en este les mostró luego su propio ejemplo herodoto refiere además que cuando amas y será un particular se pasaba la vida muy a gusto en las tabernas y que cuando se le acababa el dinero lo robaba egipto es el primer país en donde encontramos tal contraste entre el espíritu vulgar y la aguda inteligencia de los reyes este contraste es característico de un rey egipcio herodoto refiere también la conquista de egipto por cambises esto le da ocasión para hacer resaltar un rasgo peculiar del carácter egipcio amasis atrajo sobre sí la cólera del rey cambises del siguiente modo ciro había pedido a los egipcios un oculista pues ya entonces tenían gran fama los oculistas egipcios muy necesarios en egipto a causa de las muchas enfermedades de los ojos que padecían los naturales este oculista para vengarse de que le hubieran enviado fuera de su país aconsejó a cambises que pidiera la hija de amasis sabiendo que amasis o sufriría mucho dándola o atraería sobre sí la cólera de cambises y la reusaba a masis no queriendo dar su hija a cambises porque éste la pedía para concubina pues la esposa legítima debía ser persa le envió bajo el nómine de su hija a la de apries cambises descubrió más tarde el engaño y se enfureció tanto que marchó contra egipto en la conducta de amasis observamos por una parte la solicitud por conservar el honor de su hija y por otra parte la desaprensión con que por engaños pretende conseguir el fin particular que se propone singularmente significativa es una historia que herodoto dice haber oído contar a los sacerdotes y en la cual no podemos desconocer la inteligente persecución de los fines particulares como tampoco la osadía y la reflexión con que los egipcios fijan sus fines y apartan todo obstáculo es la historia del tesoro de ramsinitos que está en el segundo libro de las historias de herodoto el arquitecto de estere y coma en su lecho de muerte había revelado a sus hijos que preocupado de asegurarles el porvenir había colocado en el tesoro del rey construido por él una piedra de tal modo que podía quitarse y ponerse fácilmente pausanias cuenta la misma historia de una piedra separable y en un tesoro griego esta profunda infidelidad cometida con el fin particular de proveer al porvenir de sus hijos es genuinamente egipcia los hijos utilizan pues el acceso secreto a la cripta y se apoderan del oro el rey que nota el robo manda poner trampas en el tesoro para coger a los ladrones uno de los hijos cae en la trampa y desesperando de su salvación provee a la del hermano haciendo que éste le corte la cabeza esta aberración es tan consecuente como temible es el fruto de una inteligencia sin escrúpulos que comprende y realiza lo necesario al fin finito que se propone el rey para descubrir y prender al otro ladrón manda colgar el cadáver decapitado en una plaza pública y encarga a un destacamento de observar si alguno de los transeúntes muestra dolor por el muerto o el hijo superviviente cuenta a su madre lo que ha pasado y está indignada al saber que la honra del sepulcro va a ser lere usada a su difunto hijo manda a su hermano que ponga por obra todo lo necesario para librar al muerto de la ignominia pues de lo contrario ella lo descubrirá todo al rey el hijo consigue con astucia emborrachar a los guardianes roba el cadáver y por burla afeita además la mejilla derecha a los soldados ebrios el rey más indignado aún por el éxito del nuevo engaño y deseoso de capturar al sagaz ladrón entrega a su hija esto mismo hace también cheops para reunir el dinero necesario para las pirámides a todo el que cuente a esta cual ha sido la acción más astuta y más criminal de su vida el taimado ladrón se presenta y refiere su hazaña a la hija del rey más cuando ésta quiere detenerle y llama a los centinelas ella da la mano y el brazo del hermano muerto que la princesa coge mientras ella dron huye entonces el rey le promete total perdón ahí la mano de su hija ella dron se presenta y recibe por esposa a la hija del rey a la que sin embargo ya había poseído la particularidad de los fines queda aquí perfectamente afirmada la historia es por un lado fantástica y por otro revela una total sumisión a una pasión sola sin otras reflexiones la ausencia de toda probidad de toda moralidad general va aquí implícita los fines particulares son aquí perseguidos siempre y con una astucia sin escrúpulos y sin vacilaciones ayer esta historia figuraba seme leer un cuento de las mil y una noches colección que encierra justamente historias fantásticas de esta índole en donde faltan en absoluto los principios morales universales y en donde la osadía de la inteligencia y la correspondiente consecuencia en la acción alcanzan siempre su fin no hay ningún rasgo de sensibilidad la mayor crueldad y dureza se unen a la más rigurosa consecuencia del intelecto el escenario es bagdad pero un bagdad habitado por magos y genios cuya patria es áfrica y que se trasladan también a esta comarca el origen de estas historias no debe pues buscarse solamente en aquella fastuosa corte ni tampoco entre los árabes los seres fantásticos de estas historias no sólo no son opuestos a los egipcios sino que pueden atribuirse a estos el mundo de los árabes es un mundo totalmente distinto de esta fantasmagoría y de esta magia la semejanza de estos cuentos árabes con las historias egipcias es muy notable y el varón de ammer 108 opina que los cuentos de las mil y una noches no son de origen árabe sino egipcio no se advierte en ellos ninguna huella de carácter árabe que tiene pasiones e intereses mucho más simples el valor y lame el caballo la espada un francés que goza de gran autoridad galán 109 los ha supuesto oriundos de la india pero se necesita conocer muy poco el carácter indio para encontrarlo en estos cuentos los contrastes más enormes se dan precisamente en el carácter de los egipcios frente a la profunda gravedad en lo religioso el individuo egipcio se muestra alegre y astuto mofándose frívolamente de todo lo religioso y esta mezcla de lo más heterogéneo es el enigma que los egipcios nos dan a resolver este enigma sea ya en todas sus obras constituye su propio espíritu cerramos nuestra exposición de egipto con este rasgo que representa para nosotros el carácter egipcio si comparamos el carácter de los egipcios con su estado religioso y político y con su ímpetu infinito para el trabajo encontramos una misma determinación a saber el elemento abstracto inmortal de la individualidad del elemento fijo de la individualidad pero que no es todavía nada concreto y que al aspirar a serlo se sumerge en lo particular y por tanto se afianza por decirlo así en la animalidad y así lo osa todo para su fin particular y todo lo trastoca sin quedar sujeto a nada encerrado en sus particularidades muévese con un impulso infinito dentro de ellas y se lanza de la una a la otra esta fuerza del alma egipcia no está aún dirigida a lo universal por esto no se ha conocido a sí misma pues el alma consiste simplemente en esto que conocerse es hacer de sí misma su propio contenido este espíritu no se eleva a lo universal y superior pues está ciego por decirlo así para ello ni tampoco se recluye en su interioridad y vive para sí pero en esta sujeción se revela a la vez libre y osado hace símbolos con lo particular y decía dueño de lo particular en esta lucha del espíritu este es ya en sí señor de la particularidad pero todavía no lo es por sí esta particularidad espera a ser establecida idealmente es ya ideal en sí el espíritu egipcio anula esta particular sujeción pero sólo a fin de usarla para otra sujeción este espíritu no tiene aún por fin el resultado positivo de su trabajo ahora bien trátase de poner idealmente la particularidad que en sí es ya ideal en egipto trátase de aprehender lo universal mismo que ya es libre en sí esto debe producirse en la forma del espíritu sereno y libre tal es el espíritu de grecia 7 el tránsito al espíritu griego cuenta platón taimeo 22 que un sacerdote egipcio decía que los griegos eran eternos niños nosotros podemos decir a la inversa que los egipcios son los fuertes e impetuosos adolescentes que sólo se convierten en jóvenes mediante la forma ideal mediante la claridad sobre sí mismos el espíritu oriental es la unidad sumida en la naturaleza pero los egipcios ya revelan la imposibilidad de permanecer en lo natural el indio observa una conducta meramente negativa huye de la naturaleza el egipcio le da vueltas el egipcio es el problema sin problema no hay solución pero cuando se ha encontrado el problema la solución está dada con él y sólo falta que surja la forma de la universalidad al espíritu egipcio se le ha hecho imposible mantenerse en la unidad natural de la sustancia la áspera naturaleza africana ha despedazado aquella unidad y ha encontrado el problema cuya solución es el espíritu libre quizás sea interesante considerar las alusiones históricas que indican cómo la conciencia de los egipcios se ha representado su espíritu en la forma de un problema el lugar en donde podemos ver esto expresado más claramente es la célebre inscripción sobre la cortina del santuario de la diosa de seis nate en quien los griegos reconocían a su palas allí se dice yo soy lo que existe lo que existió y existirá ningún mortal ha levantado mi velo aquí se expresa algo que suele considerarse como una sentencia fija para toda la eternidad como si lo interior leí verdad de la naturaleza o sea el espíritu no pudiera ser conocido esta sentencia en pero lo es sólo para los egipcios y sólo expresa el espíritu egipcio el texto citado se encuentra en plutarco procló añade el fruto por mí engendrado es helios con lo cual queda encontrada la solución lo interior y oculto engendra lo claro lo que para sí mismo es claro el sol espiritual este volverse claro para sí mismo es en pero el espíritu neit la escondida deidad de la noche en cuyo honor se celebraba la fiesta de las lámparas la candelaria la fiesta de los faroles se podrían referir a la noche todos los predicados que se le adjudicaban es la madre de helios del solo de la luz tal como ha surgido entre los griegos y aparece en apolo ahora bien la inscripción sobre el templo de apolo en delfos decía hombre conócete a ti mismo apolo no es meramente el dios del sol sino el dios de la sabiduría y el espíritu griego se revela en esterasgo de que apolo ordene al hombre tener conciencia de sí mismo no se puede expresar el carácter del espíritu egipcio su relación con el griego y el espíritu griego mismo más brevemente que en las palabras indicadas el dios de la sabiduría enuncia como mandamiento supremo que el espíritu se comprenda a sí mismo con lo cual no quiere expresar el conocimiento vulgar del hombre consistente en que cada cual conozca sus particulares inclinaciones sus caprichos sus debilidades y particularidades lo que el hombre debe conocer es su interior lo espiritual no se trata de que el hombre particular conozca su particularidad sus flaquezas y errores sino de que el hombre en general se conozca a sí mismo los griegos han llegado a esa conciencia de lo espiritual lo que se quedó en problema para los egipcios ha sido logrado por los griegos en el conocimiento de que el hombre se conoce a sí mismo conoce su esencia esto use el espíritu en al espíritu griego lo humano se expone en toda su claridad y desarrollo el enigma está aquí resuelto y la oposición de los griegos frente al espíritu egipcio queda así totalmente expresada un tránsito de lo egipcio a lo griego está indicado en las tradiciones que cuentan que palas llegó de egipto a grecia y que el origen de los atenienses se deriva de egipto cecrops pero donde encontramos este tránsito hermosamente expresado es en la leyenda de edipo una esfinge la propia figura egipcia del enigma apareció en te vas proponiendo un enigma en estas palabras que es lo que por la mañana anda a cuatro pies al mediodía en dos y por la tarde en tres el griego edipo resolvió el enigma y precipitó de la roca a la esfinge respondiendo que era el hombre y es exacto el enigma de los egipcios es el espíritu es el hombre es la conciencia de su peculiar esencia pero esta antigua solución de edipo que se revela así como sabio está emparejada con la mayor ignorancia sobre sí mismo y sobre lo que hace el orto de la claridad espiritual en la antigua estirperejia se haya enlazado todavía con horrores nacidos de la ignorancia es la antigua soberanía patriarcal para la cual el saber es algo heterogéneo por eso este gobierno queda deshecho el saber se purifica por medio de las leyes políticas inmediatamente trae la desgracia la conciencia para convertirse en verdadero saber y en claridad moral necesita darse una forma mediante las leyes civiles y la libertad política y reconciliarse con el espíritu bello este tránsito implica el tránsito del oriente al occidente en el espíritu griego los distintos elementos del espíritu oriental se compenetran en una unidad concreta en china el hombre no es algo hasta que ha muerto en la india hasta que se niega hasta que como un muerto espiritual o viviente se sume en brama en el estado de la inconsciencia el bramán sólo es independiente de un modo meramente natural por nacimiento no huja y pues en la india variación ni progreso el hombre no es libre hace abstracción de su libertad en persia vemos el orto de la luz en el espíritu del hombre domina la particularidad de los hombres pero hay determinaciones naturales que son consideradas como algo absoluto de esta vinculación a lo natural de la sumisión a la naturaleza libertase el espíritu en la esencia egipcia en egipto reina la fermentación sólo en la esencia griega es el espíritu del hombre algo para sí y no lo es en la abstracción sino que lo es concretamente aquí no reina la particularidad de los egipcios sino la objetividad aquí existe un fin general la patria y esta es en el sujeto lo concreto sólo así hallase el sujeto justificado moralmente en sí y es libre en sí en egipto sólo existe lo formal de la libertad el tránsito se verifica pues en lo interno al pasar la conciencia espiritual de egipto a grecia históricamente se trata de la caída del imperio persa egipto se había convertido en una provincia del imperio persa y por tanto no se alzaba independiente frente a grecia hay que considerar pues la oposición de persia frente a grecia el contacto entre persia y grecia es también historia externa el principio persa es un principio subordinado por tanto debe manifestarse como tal siendo el imperio persa derrocado y conquistado por los griegos por primera vez en la historia nos hallamos aquí ante un tránsito que no se limita a ser un tránsito en sí sino que también se verifica históricamente y en el cual sucumbe en realidad un imperio los imperios chino e indio siguen siendo lo que fueron más aquí a la par que se traslada la soberanía vemos la decadencia del imperio persa desde ahora en adelante puesto que ya hemos llegado a lo espiritual contemplaremos juntos el cambio de principio y el de soberanía del pueblo griego pasará está al romano o etcétera porque ha sucumbido el imperio persa mientras los imperios de los principios anteriores han perdurado la duración como tal no constituye una preeminencia sobre la caducidad las montañas no tienen preeminencia sobre la rosa que se marchita más bien son inferiores a la rosa y más aún al animal y al hombre el imperio persa ha podido sucumbir porque en él existía el principio del espíritu libre frente a lo natural el principio de la independencia del espíritu este imperio es superior a aquellos en los cuales reina la sumisión del espíritu a la naturaleza porque su principio contiene el elemento de la diferenciación la existencia natural se marchita se extingue en cambio el espíritu al separarse de la naturaleza se abre a una nueva existencia este es un gran paso el progreso no puede detenerse el espíritu no puede menos de realizarse el persa entra en relación con la luz esta es la existencia teórica abstracta natural de la naturalidad que en sí misma sólo es abstracta la vista es el sentido teórico el tacto y el gusto están enredados en los objetos son sentidos reales la vista es el sentido ideal que lanza fuera de sí el objeto y se relaciona con él sólo teóricamente la intuición empieza con la luz por eso la intuición como actividad espiritual como acto de ponerse en relación con algo es lo mismo que el conocimiento en la luz el espíritu se despide de la naturaleza la naturaleza concreta queda abandonada el oído es tan sólo la objetividad que desaparece el objeto mismo no entra en cuenta para él los persas han difundido una luz universal sobre los pueblos han extendido una dominación que no estaba guiada por codicias no han espoliado a los pueblos sometidos sino que los han dejado liberalmente en posesión de sus riquezas de su constitución y de su religión encontramos aquí por vez primera que la objetividad permanece libre el punto de la unidad política consistía en la fuerza del pueblo persa esto se expresa de un modo religioso en la forma de la luz pura esta unidad física era el objeto y contenido de los persas lo diverso es por tanto para ellos un agregado de muchos pueblos distintos en lengua instituciones etc por una parte existe pues un punto de unidad abstracto y fijo pero por otra parte sólo existe una pluralidad inorgánica de distintas particularidades este es sellado por el cual persia hubo de resultar débil frente a grecia se habla de la relajación de los persas pero no es ésta aunque babilonia debilitó a los persas la que los condujo a la ruina los habitantes de la corte estaban relajados sin duda pero los demás persas se mostraron valientes y nobles en el tiempo de las guerras médicas genofonte dice ciertamente que los persas habían abandonado las rudas costumbres que tenían en tiempos de ciro no obstante siguieron manteniendo bajo su dominio no sólo pueblos débiles sino otros fuertes e incluso ciudades griegas más bien puede decirse que la masa inorgánica de su ejército sucumbió frente a la organización griega esto es que el principio superior venció al inferior los griegos se encontraron frente a ejércitos de un enorme número de hombres pero sin organización frente a multitudes dispares y sin cohesión y vencieron la valentía y la disciplina con la libertad espiritual de los griegos la confianza que la disciplina da en que cada cual hará en su puesto lo que más conviene no podía existir en la masa persa así es como el principio persa de la luz reveló de un modo propiamente histórico su insuficiencia demostró que lo dispar no estaba unido en su unidad concreta el principio abstracto de los persas expresó su deficiencia como unidad inorgánica en esta la intuición persa de la luz coexistía con la vida regalada y voluptuosa de los sirios con la actividad y el denuedo de los industriosos fenicios retadores de las peligrosas ondas con la abstracción del pensamiento puro en la religión judía y con la interior impulsividad de egipto este conglomerado de elementos esperaba su idealidad y sólo podía obtenerla en la individualidad libre los griegos han realizado concretamente esta unidad y desarrollado el principio de la libertad consciente pero este principio implica la necesidad de que un fin de naturaleza universal sea fijado de tal suerte que sea a la vez también el fin subjetivo de los individuos el individuo ha de querer actuar en pro de este fin y conocer que su valor y su dignidad radican tan sólo en la existencia y en la realización de este fin así el espíritu del individuo está en su posesión así los griegos tienen en la intuición de su esencia la conciencia de su relación con lo espiritual como vemos los persas no han erigido un imperio con una organización culta grecia es el país en donde estos elementos inorgánicos y ustapuestos logran su verdadera compenetración mediante la profundización del espíritu en sí en grecia es donde las particularidades se enlazan unas con otras y se elevan a la unidad suprema el reconocimiento del espíritu en estos materiales constituye la hazaña peculiar de grecia segunda parte el mundo griego sinopsis las leyes eternas del espíritu en su determinación hay la subjetividad que vive en ellas con libertad consciente de sí misma son lo que aquí nos importa sobre todo en el mundo orienta ya sustancia ética y el sujeto se encuentran frente a frente aquella es conocida como natural o abstracta lo ético ejerce un poder despótico sobre el sujeto y se actualiza mediante la voluntad de uno solo frente al cual los otros sujetos carecen de libertad pero los sujetos pueden igualmente atenerse a sí mismos hacerlo es entonces someterse a los fines particulares a las pasiones a la arbitrariedad a la falta de eticidad estos dos contrarios existen en el mundo oriental en el griego están armoniosamente unidos la eticidad es una con el sujeto cuyos finis se han convertido en virtudes lo ético aparece como el estado en el cual tiene su existencia lo universal el estado se alza también sin duda frente al individuo pero el fin del individuo mismo es esa esencia que llamamos estado el estado es su propio interés en él posee el individuo la libertad consciente de sí la cual implica que el individuo venere aquello a que obedece y que poseyendo su voluntad propia ésta no tenga a otro contenido que lo objetivo el estado la voluntad del individuo es pues la que mantiene esta cosa externa hemos llegado al mundo occidental al mundo del espíritu que desciende dentro de sí al mundo del espíritu humano aquí está el primer espíritu el hombre descubre en sí mismo lo que es independiente del albedrío lo objetivo y lo ratifica el principio de la libertad consciente implica por sí mismo la fijación de un fin que sea en sí de naturaleza universal no un apetito particular y que ese fin sea fijado de tal modo que siendo universal sea a la vez fin subjetivo del individuo conocido querido realizado por el individuo de tal suerte que el individuo sepa que su propia dignidad consiste en la realización de este fin el espíritu es entonces dependiente y no dependiente de un fin porque este fin es su propio fin el espíritu griego es el espíritu concreto de la juventud natural dice a juventud que en todo lo que interesa al espíritu quiere tratar y producir como cosa propia lo que para el espíritu es un fin este propio querer y obrar la actividad inmanente del individuo están realizados en la vida griega el hombre tiene un fin objetivo que no entiende querer en toda su amplitud limitándose a trabajar por él sólo en una parte entre los griegos nos sentimos como en nuestra propia patria pues estamos en el terreno del espíritu y si bien el origen nacional y la diferencia de lenguas pueden perseguirse hasta la india la auténtica ascensión y verdadero renacimiento del espíritu sólo deben buscarse en grecia todos los recuerdo del mundo oculto tienen su comienzo el origen nacional y el origen de la lengua son sin duda dignos de consideración y deben investigarse pero este origen de la nacionalidad es distinto del nacimiento del espíritu en grecia tal como estamos habituados a contemplarlo por eso la gran transformación de la edad moderna tuvo lugar cuando se volvió a los estudios griegos grecia es la madre de la filosofía esto es de la conciencia de que lo ético y lo jurídico se revelan en el mundo de lo divino de que también el mundo tiene validez el espíritu europeo ha tenido en grecia su juventud de aquí el interés del hombre culto por todo lo helénico ya antes he comparado el mundo griego con la juventud más no en el sentido de que la juventud lleva en sí una grave determinación futura y por tanto tiende necesariamente a educarse para un fin ulterior no en el sentido de que la juventud es una figura imperfecta inmátura y por ende falsa si quiere considerarse como acabada sino en el sentido de que la juventud no es todavía la actividad del trabajo no es todavía el esforzarse por un limitado fin del entendimiento sino más bien la frescura concreta del espíritu la juventud surge en el presente sensible como el espíritu encarnado y la sensibilidad espiritualizada en una unidad que brota del espíritu grecia nos ofrece este alegre espectáculo de la juventud en la vida espiritual la vida concreta y aún sensible del espíritu está aquí la vida que nacida de lo espiritual tiene sin embargo realidad sensible esa unidad que también existe entre los asiáticos pero que ahora ya no se presenta inmediata sino producida por el espíritu es pues la intuición a la vez sensible y espiritual de los orientales pero engendrada ahora por la individualidad por el espíritu esta intuición comienza por el naturalismo de la divinidad que le da por principio lo espiritual aquí es donde por primera vez el espíritu suficientemente maduro se da a sí mismo como contenido de su querer y de su saber pero de tal modo que el estado la familia el derecho y la religión son fines de la individualidad la cual a la vez sólo es individualidad mediante aquellos fines el varón vive entregado al trabajo por un fin objetivo que persigue consecuentemente incluso contra su individualidad la figura suprema de la fantasía grieguez aquiles así como la guerra de troya es el comienzo de la realidad de la vida griega así homero ese libro fundamental para el comienzo de la representación espiritual es la leche materna con que el pueblo griego sea nutrido y criado homero es el elemento en que el mundo griego vive como el hombre en el aire el joven homérico que en el estado patriarcal sólo puede aparecer como una criatura del poeta y es un hijo del poeta de la representación no puede ser caudillo sin tornarse fantástico aún está sometido al rey de los reyes agamemnan pero el remate de la vida griegue es alejandro el segundo joven la más hermosa la más libre individualidad que ha existido jamás alejandro está a la cabeza de la juventud plenamente lograda es la cúspide del mundo propiamente griego así como aquiles es el hijo del poeta alejandro es el digno hijo de grecia entre ambos caen las democracias los estados griegos en su más hermosa plenitud juvenil la vida griega es una verdadera hazaña de juventud aquiles el joven creado por la poesía la inaugura alejandro magno el joven real le pone término ambos aparecen en lucha contra asia aquiles como figura capital en la empresa nacional contra troya donde los griegos se presentan por primera vez como un conjunto y alejandro colocado como un trasunto de aquiles al frente de los griegos lleva a cabo la venganza que asia había conjurado sobre sí vemos pues aparecer aquí por vez primera el espíritu juvenil que sólo es libre sin embargo en cuanto que sabe hacerse libre no es libre por naturaleza para serlo necesita transformar la naturaleza apropiársela elaborarla para sus fines el espíritu griego aparece pues en primer término como condicionado puesto que se encuentra con algo que necesita modificar así le antecede y grecia se revuelve contra asia no sólo en su poder político sino también en sus representaciones el estado la familia el derecho y la religión son en asia contenido de la sustancia este contenido se convierte en grecia en fin de la individualidad que sólo mediante estos fines llega a ser lo que es los estados de oriente están muertos y permanecen en pie porque están ligados a la naturaleza el movimiento de la historia se inicia con el imperio persa en este movimiento el mundo griego es también una figura pasajera que cae en el proceso del espíritu mediante el cual éste llega a la conciencia de sí mismo por eso el espíritu griego como espíritu que se mueve tiene una historia esta historia se caracteriza necesariamente por tres épocas capitales como desde ahora ha de ocurrir en todo pueblo estas épocas limitan los periodos que por sí mismo se producen en todo pueblo que recorre su evolución en la historia universal el primero es el comienzo del pueblo que crece y se fortalece hasta llegar a la individualidad real y verifica por sí mismo su propia educación y segundo es el contacto del pueblo ya educado con las figuras precedentes con los anteriores pueblos de la historia universal y su triunfo sobre ellos el tercer periodo es el contacto con los pueblos siguientes y su derrota por estos el periodo del comienzo hasta la íntima plenitud que hace posible al pueblo el enfrentarse con el pueblo anterior comprende su primer cultivo entre los asiáticos este cultivo sólo ha podido empezar con la naturaleza por el contrario un pueblo que posee como el griego una base antecedente en el oriental parte en sus comienzos de una cultura extraña este pueblo tiene una doble formación se educa por sí y por estímulo ajeno su cultura consiste en unificar esta duplicidad y su origen es por tanto doble este primer periodo termina con la concentración de sus fuerzas reales y peculiares que se devuelven entonces por sí mismas contra su base antecedente el segundo periodo es el del triunfo y la felicidad cuando el pueblo para dar independencia y fuerza a su determinación propia entra en contacto con un pueblo extraño el que lo precedió en la historia universal las guerras con los persas han hecho época para los griegos las guerras con cártago han hecho época para los romanos con la victoria sobre su precursor llega a su más alta cumbre el pueblo que el espíritu universal ha elegido por su representante pero al volverse hacia afuera da suelta a las determinaciones de su interior ya si nace en ella discordia precisamente porque ahora ya no está en lucha contra el pueblo anterior vencido sino que ha cumplido su misión y ha llegado al goce de sí mismo el pueblo en este periodo de su felicidad reproduce enseguida dentro de sí la oposición que acaba de anular con su victoria la descomposición interna es la inmediata consecuencia de esta victoria la tensión hacia afuera ha desaparecido y el pueblo se descompone por dentro esto se revela también en la separación de lo ideal y lo real que se manifiesta en el desarrollo independiente del arte y de la ciencia es este el punto del descenso la más alta cumbre es el comienzo de la decadencia esta decadencia produce una deliberada concentración en una unidad ficticia con lo que a la vez el primitivo espíritu ético del pueblo queda roto esto da lugar al tercer periodo el de las luchas postreras que coinciden con el encuentro con el próximo pueblo en quien surge el espíritu superior en el pueblo griego el primer periodo el periodo del desarrollo de grecia llega hasta el desarrollo total de sus fuerzas en las guerras médicas el segundo periodo empieza con estos felices momentos e inicia su ascensión hasta la cumbre de su eticidad y su cultura y le gasta alejandro magno aquí el pueblo está en lucha con el exterior y consigo mismo la individualidad allí llegará a existir para así entra en conflicto con su sustancia y alberga y cautiva ya en sí el próximo principio el de los romanos el tercer periodo comprende el imperio de alejandro la situación bajo los sucesores de este y la caída bajo la dominación romana no hemos de tratar aquí la historia con esta amplitud exterior pero consideraremos las épocas correspondientes a estas diferencias en primer término estudiaremos los elementos del mundo griego naturales y espirituales para adquirir un concepto del espíritu tal como se presenta en su cultura religión y arte en segundo término observaremos lo peculiar de su constitución política que se ha desenvuelto principalmente en los estados ateniense y la cedemonio y en su antagonismo y en tercer término la conclusión nos mostrará los elementos de la decadencia del espíritu griego implícitos en este antagonismo añadiremos las particularidades históricas en la medida en que se incorporen a los puntos de vista generales capítulo 1 los elementos del mundo griego 1 los elementos geográficos y etnográficos primeramente debemos considerar el territorio de grecia venimos de oriente la historia universal pasa de asia a europa el primer territorio que nos alea al encuentro es un país diseminado en el meri allí donde puede llamarse tierra firme dividido en muchas pequeñas porciones las islas forman el archipiélago la tierra firme es una península con estrechas lenguas de tierras salpicadas de ensenadas y separadas por el mar todo está en fácil relación y enlace por el mar en cambio por el interior las cadenas de montañas impiden la comunicación reina aquí una gran variedad de terrenos montuosos estrechas llanuras valles y ríos mayores y menores que no podemos comparar con los ríos de asia y sus llanuras de suelo graso apto para alimentar una raza homogénea en el quebrado suelo de los ríos griegos no podían hacer una raza como las producidas por el nilo y el ganges un pueblo rígido y hermético en grecia todo es distinto y minúsculo comparado con lo asiático no se forman grandes masas pero los pequeños departamentos forman masas que están en mutua relación todo se halla en suma en fáciles nexos y contactos singularmente por medio del mar no hallamos aquí aquel poder físico de oriente aquel horizonte de siempre igual aspecto dentro del cual vive un pueblo uniforme que no siente estímulos hacia cambio alguno aquí hallamos una división y multiplicidad que corresponde perfectamente a la variada índole de los pueblos griegos y a la movilidad del espíritu griego esta constitución del elemento natural no debe servir como suele decirse de explicación para lo espiritual pero hay que fijar la atención en su correspondencia con lo espiritual en grecia vemos que la sustancia es a la vez individual lo universal como tal ha sido superado ha desaparecido la submersión en la naturaleza y como consecuencia el carácter de masas que tienen los elementos geográficos en grecia hay espacio libre para la individualidad independiente tal es el carácter elemental del espíritu griego los estados anteriores presentan una solidez sustancial y una unidad patriarcal en grecia por el contrario reina la mayor mezcla más precisamente esta originaria heterogeneidad de los elementos que han de constituir el pueblo suministra al contrario de lo que pasa en los pueblos autóctonos la condición de la viveza y movilidad en las familias y tribus de que se componen los estados patriarcales de oriente existe la mayor uniformidad sin el menor estímulo que invite a salir de la limitación pero aquí no se encuentra ese ingente lazo natural de la familia de la unidad patriarcal donde el etos existe de suyo como identidad natural sino que primero existe el espíritu individualmente y la unión se verifica en otro medio en la ley y en una eticidad per espiritualizada el pueblo griego hubo de hacerse lo que fue los elementos nacionales de que se formó eran de suyo rudos y extraños unos a otros es difícil determinar lo que originariamente era griego y lo que no lo era esta heterogeneidad dentro de sí misma es lo primero que nos sale al encuentro y constituye un rasgo capital de la nacionalidad griega pues el libre y hermoso espíritu griego sólo pudo surgir por superación de esta heterogeneidad la primera superación de la heterogeneidad constituye por tanto el primer periodo de la cultura griega es necesario tener conciencia clara de este principio de la heterogeneidad un prejuicio corriente sostiene que una vida hermosa libre y feliz ha de surgir mediante el simple desarrollo de un primitivo parentesco familiar de un araza que desde su origen está unida por la naturaleza pero sólo la insensatez puede creer que la belleza proceda de la consanguinidad en desarrollo homogéneo en la planta tenemos la imagen más próxima de un tranquilo desenvolvimiento sin embargo la planta necesita el desarrollo antagónico de la luz dale ir del agua etcétera que el prejuicio tiene pues por base una superficial representación de la bondad natural del hombre que es necesario abandonar si se quiere considerar una evolución espiritual el espíritu que quiere ser libre necesita haber vencido en los comienzos hay antagonismos hay lucha con la naturaleza elemental la verdadera oposición que el espíritu puede tener es espiritual es su propia heterogeneidad mediante la cual consigue la fuerza bastante para existir como espíritu lo oriental tiene por base la nacionalidad familiar el imperio persa un verdadero imperio en suelo asiático se componía de muchas individualidades nacionales diferentes en todos los sentidos pero que sólo estaban unidas superficialmente los persas mismos formaban una nación cerrada lo que nos interesa del espíritu griego ha surgido de la unión de elementos heterogéneos esta heterogeneidad que existía ya en los primeros comienzos sólo fue posible gracias al sentido griego de la libertad la historia de grecia presenta en su origen la mezcla de distintas tribus la mayoría eran poblaciones homogéneas pertenecientes a la raza griega pero también había familias extrañas que no eran griegas el pueblo ateniense que representa para nosotros la cumbre del espíritu griego fue lugar de refugio a que se acogían familias e individuos de las más diversas tribus y regiones aunque tucídides proclama que los mismos hombres han habitado siempre la tierra ática hacer esaltar sin embargo que la ciudad se hizo grande por aquella afluencia de gentes lo mismo vemos en el pueblo romano su primera unión no fue una convivencia patriarcal sino una comunidad de pueblos heterogéneos y unidos no por lazos familiares sino por un fin común principalmente el del robo prusia ha nacido igualmente de la unión de distintas tribus todos los pueblos germánicos han llegado a ser lo que son por injerto de una nación en otra y por recepción de lo más heterogéneos elementos culturales la ciencia y el arte las han tomado de grecia y roma y la religión del suelo extraño de asia este es necesariamente el punto de partida para los pueblos que son dignos como naciones espirituales dice considerados en la historia universal y que pretenden tener significación en la historia universal todos los pueblos de la historia universal salvo los imperios asiáticos que están fuera del nexo de la historia universal se han formado de este modo es difícil determinar lo que haya pertenecido originariamente al pueblo griego en época posterior lo que fue el pueblo griego alcanzó una determinación común el mundo griego fue abarcando paulatinamente una extensión mayor de países colonizados por griegos como la magna grecia el asia menor sicilia había también colonias griegas en francia como masilia y en la costa norte de áfrica pero no podemos decir cuáles hayan sido los griegos más antiguos los griegos han salido exactamente como los romanos de una coyubies 110 de una confluencia de las más diversas naciones entre la muchedumbre de pueblos que encontramos en grecia no es posible indicar cuáles han sido los originariamente griegos y cuáles los inmigrados de países y continentes extranjeros pues la época de que hablamos es una época turbia y sin historia todavía los antiguosos se contradicen grandemente o permanecen sumamente indecisos acerca de la relación entre los pueblos del asia menor y los griegos querios indios y frigios son considerados tan pronto como griegos o como bárbaros heródoto dice que los frigios habían salido de macedonia se ha descubierto un sepulcro que hay motivos para considerar como perteneciente a la familia de midas con una inscripción en la cual no cabe desconocer el nombre de midas heródoto cuenta de los carios historias de las que se desprende que los griegos no entendían su lengua según estos serían bárbaros pero tucídides dice que habían poblado las islas del archipiélago sobre los tracios y otros pueblos nada sabemos ni sabremos nunca con certidumbre porque la nacionalidad natural es una cosa turbia pero esta no es la que constituye la diferencia espiritual de los pueblos que es lo que importa esencialmente las emigraciones de muchos pueblos hacia el asia menor o italia a través de grecia están en cambio históricamente establecidas conocemos una multitud de nombres étnicos que desaparecen paulatinamente a medida que decae la importancia de los pueblos correspondientes un pueblo principal de grecia fueron los pelasgos los sabios han tratado de muy diversos modos de poner de acuerdo las enmarañadas y contradictorias noticias que tenemos sobre ellos porque una época oscura y turbia es singular objeto y acicate para la erudición los pelasgos han sido situados en el pelopones hoy también en italia y en asia menor no sabemos dónde han vivido físicamente pero sí que se han confundido con el principio helénico y han desaparecido como atestigua herodoto quien dice que en atenas habían vivido pelasgos que se hicieron helenos estos pueblos emigraban se iban a otro sitio y otros ocupaban su puesto sin embargo se indican también algunos puntos en los cuales son perceptibles los comienzos de una cultura nacional así la tracia patria de orfeo y de otras figuras primitivas pero la tracia desapareció más tarde del mundo griego hasta el punto de no considerarse ya como griega y lo mismo tesalia de la fteotide patria de aquiles proviene el nombre común de helenos nombre que según la observación de tucídides no se encuentra en homero en este sentido colectivo como tampoco el nombre de bárbaros de los cuales los griegos no se diferenciaban todavía de un modo determinado el nombre de deucalión hijo de prometeo era muy célebre en la antiguedad oriundo del cáucaso habría llegado a la locride conduciendo a los telquines 111 y uniendo a estos con los indígenas en la costa septentrional se habría aliado con los curetes y lálagos y fundado la ciudad de licorea más tarde habría movido a los locrios opuncios a una segunda emigración llevándolos a tesalia de donde habría expulsado las tribus pelásgicas y fundado un reino en la fteotide su hijo se habría llamado eleno los hijos de este anficción eolodoro y juntos y los de este último a que o ellón se cuenta de anficción que fundó una liga entre los pequeños pueblos de tesalia debemos dejar a la historia particular el estudio de las distintas tribus y sus vicisitudes en general puede suponerse que las tribus y los individuos abandonaban fácilmente su país cuando éste era invadido por un número excesivo de habitantes y que como consecuencia las tribus se encontraban en estado de nomadismo y de bandidaje mutuo tucídides en la introducción de su obra histórica indica los momentos esenciales sustanciales de esta evolución momentos que sin duda no sirven gran cosa para el estudio de los puntos especiales pero siempre constituyen lo esencial de que lo demás depende tucídides confirma de un modo plausible las frecuentes emigraciones dice que las tribus abandonaban fácilmente su territorio cuando eran empujadas por otras más fuertes como no había comercio ni comunicaciones y llevaban una vida precaria al día cedían fácilmente cuando tenían un buen terreno surgía la desigualdad de riquezas esto daba origen a disensiones y las tribus ricas quedaban expuestas al pillaje de las demás tucídides añade que el ática se vio libre de invasiones extranjeras a causa de la esterilidad de su suelo en cambio muchos extranjeros se establecían entre los atenienses de suerte que éstos enviaron pronto colonias a comarcas lejanas había siempre una tribu en el continente que se dedicaba a robar a las demás ya uno y dice los locrios ozolios los setolios y los acarnáneos llevan la antigua vida también se ha conservado entre ellos la costumbre de llevar armas costumbre hija del antiguo bandidaje de los atenienses dice que fueron los primeros en deponer las armas durante la paz estas antiguas tribus deben estudiarse en la historia particular al superior y hermoso espíritu griego han permanecido extrañas todavía en tiempo de polivioreína va entre ellas un estado de bandidaje y de injusticia las leyendas remontan hasta la época en que no se trabajaba el suelo en que las bellotas constituían la alimentación de los habitantes y éstos vivían en lucha con los animales salvajes todavía en tiempos de herodoto muchos leones bebían en el nestos y en la que lo oyen a carnán y había en tiempo de tucid y de su naraza de leones los animales domésticos y las personas las mujeres y los niños eran objeto del robo las personas robadas eran reducidas a la esclavitud grecia se hallaba en este estado de intranquilidad de inseguridad de bandidaje y sus pueblos vivían en continua peregrinación el segundo elemento de la vida nacional entre los griegos es la marina la naturaleza les convidaba a una vida anfibia y pronto se aventuraron sobre el mar no era la suya una existencia adscrita al terruño como en oriente así como se movían libremente por tierra así bogaban libremente sobre el agua ni errantes como los pueblos nómadas ni vegetando como los pueblos de las comarcas fluviales pronto encontramos entre ellos una activa navegación pero que no servía tanto al comercio como al robo los mares estaban llenos de piratas extranjeros los carios y los licios se distinguían particularmente en este aspecto y como vemos por homero la piratería no era una actividad vergonzosa se atribuye a minos de creta poderoso en el merel haber equipado una flota y exterminado la piratería tócale a creta un importante influjo en lo político es creta celebrada como el país donde primero se fijaron las relaciones entre los hombres en ella surgió pronto el estado que encontramos más tarde en esparta en donde había un partido dominante y otro que estaba forzado a servirle y desempeñar los distintos trabajos los atenienses estuvieron una época bajo el dominio cretense posteriormente creta fundó colonias griegas también estaba creta en relación con egipto las épocas posteriores demuestran que el elemento terrestre y el elemento marino no se unieron en perdurable unión sin embargo los principios de la vida marítima de la dirección al mar y de la vida terrestre principios que antes hemos distinguido se nos presentan aquí muy juntos y posteriormente también unidos los griegos no han permanecido alejados del mar como los egipcios y los indios ni tampoco olvidados de la tierra como las ciudades fenicias que sólo constituían centros del comercio marítimo sino que las relaciones con el mar estaban en grecia unidas a la firme y sólida posesión de la tierra había tierra firme había propiedad y derecho pero preservadas del embotamiento de la naturaleza esto salta a la vista singularmente en atenas en tiempos de solón surgió una discordia que puso en peligro la unidad misma de la ciudad los sohabitantes de la libera y los ciudadanos cuya vida y actividad eran terrícola se encontraron frente a frente en la ciudad de atenas se llegó a una avenencia atenas fue el pueblo más culto y el antagonismo no subsistió como en otras partes donde el principio terrestre fue el preponderante relativamente a atenas un tercer elemento viene constituido por los extranjeros a quien y se debe la formación de centros fijos eran inmigrantes de las naciones cultas especialmente de las asiáticas se puede comparar a grecia en este respecto con norteamérica a donde marchan los descontentos y es sabido que los comienzos de la cultura coinciden con la llegada de los extranjeros a grecia los griegos han conservado agradecidos el recuerdo de este origen de la vida civil en una conciencia que podríamos llamar mitológica en la mitología se ha conservado el recuerdo preciso de la introducción de la agricultura por triptolemo a quien Demeter había instruido así como el de la fundación del matrimonio o etc a prometeo cuya patria se sitúa en el caucaso atribuía se el haber enseñado a los hombres a encender fuego ya hacer uso del mismo la introducción del hierro fue igualmente muy importante para los griegos homero sólo habla del bronce pero es que lo llama al hierro el extranjero excita también la introducción del olivo el arte de hilar y de tejer y la cría del caballo por poseidón se relacionan con esto hasta el antiguo uráculo de dodona se dice venir de egipto la llegada de los extranjeros es más histórica que estos comienzos se refiere como los distintos estados fueron fundados por extranjeros así atenas fue fundada por cécrope un egipcio cuya historia permanece envuelta en la oscuridad atenea y neite han sido identificadas desde los tiempos más antiguos sobre la acrópolis fue atenea representada cabalgando en un cocodrilo la relación de atenas con oriente en especial con egipto es un hecho indudable la estirpe de deucalion a ya se en relación con las distintas tribus como ya hemos dicho antes en esta fábula es cierto por lo menos el hecho de que una familia emigró del cáucaso a grecia el origen de las tribus es referido a los países extranjeros así pelope el hijo de tanta lo procede de lidia tucídides dice de él que había llegado con grandes riquezas creándose con ellas consideración y poder entre los habitantes los pelópidas son conocidos como poderosos príncipes y jefes de pueblos pelope puso en cultivo el peloponés hoy después de la muerte de euristeo sus descendientes reinaron en argos y micenas también se nombra a danaos de egipto anisio danae y perseo descienden de él danao se estableció en argos de singular importancia es la llegada de cadmos de origen fenicio con quien la escritura habría venido a grecia heródoto dice de este que era fenicio y cita antiguas inscripciones entonces todavía existentes en apoyo de su afirmación cadmos fundó a teba según la leyenda también anficción excitado entre los que fundaron ciudades en la élade como se dijo antes habría este establecido en las termopilas una liga entre varios pequeños pueblos de la élade propiamente dicha y de la tesalia de esa liga habría surgido posteriormente la gran liga anficciónica vemos pues una colonización hecha por los pueblos que precedieron a los griegos en la cultura pero los griegos no se hicieron en modo alguno egipcios ni fenicios al modo como los norteamericanos pueden ser considerados ingleses o europeos los griegos dieron una forma independiente nueva y superior a estas resonancias ajenas con su espíritu peculiar por esta razón no puede compararse esta colonización con la de los ingleses en norteamérica los ingleses no se han mezclado con los indígenas sino que los han rechazado en cambio los colonizadores de grecia fundieron lo autóctono con lo traído de fuera el tiempo en que se sitúa la llegada de estos colonizadores es muy remoto y cae por los siglos civics vantes de jce cadmos habría fundado tebas hacia el año 1490 fecha que coincide aproximadamente con la salida de moisés de egipto 1500 antes de jc 2 los más antiguos elementos políticos estas estirpes extranjeras son el origen de las antiguas dinastías los reyes no son los jefes patriarcales de una familia de una tribu sino seres de un origen superior que están con sus súbditos en la relación de una casta cerrada superior con otra inferior la relación característica no consiste sin embargo en que los súbditos les estén sometidos como casta sino en que aquellos reyes se habían impuesto por su cultura superior por su origen extranjero por su valentía riqueza armas talento y sabiduría por su fama en suma por condiciones que pueden considerarse como el predominio humano de unos individuos sobre otros cualidades que no están destinadas a ser siempre algo privativo sino que pueden ser adquiridas también por otros los reyes pertenecen estirpes de héroes que tienen un origen divino pero no son representados como dotados de una cualidad superior al modo de los brahmanes sólo ahora aparece una situación política algo más clara a la par que estos centros de individualidad de heroísmo formanse centros de defensa contra el bandidaje y se construyen fortificaciones en lugares elevados vemos surgir los castillos primeros monumentos de la arquitectura griega los muros de que estos viejos castillos se componían y de los cuales aún existen muchos eran llamados en la argólida ciclópeos en los tiempos modernos han sido buscados y descubiertos ya que su solidez los hace indestructibles estos muros están construidos en parte de bloques irregulares cuyos espacios intermedios se rellenaban de piedras pequeñas y en parte de grandes bloques cuidadosamente encajados unos en otros muros semejantes son los de tirinto y de micenas actualmente puede reconocerse aún la puerta de los leones de micenas en el tesoro de atreo conforme a la descripción de pausanias de pretorrey de argos refiérese que había traído delicia a los cíclopes constructores de estos muros se supone sin embargo que fueron levantados por los antiguos pelasgos los singulares que la investigación a descubierto esta forma de muros también en otras partes como creta cerigo melas es mirna italia cerdeña y hasta en españa la mayoría de los príncipes de la edad heroica establecieron sus moradas en los recintos protegidos por estos muros son particularmente notables los tesoros edificados por ellos como el tesoro de minias en orcomene y el de atreo en micenas estos castillos fueron los centros de pequeños estados daban una mayor seguridad a la agricultura y protegían el tráfico contra los bandoleros más como refiere tucídides no fueron construidos a la orilla del mar sino algo alejados de éste por temor a los piratas pero ya estuviesen los centros de la cultura en grecia situados tierra adentro a la orilla del mar eran completamente distintos de los centros de los países anteriores centros que o carecían de toda relación con el mar o no tenían más vida que la marítima como sucedía en fenicia que no tuvo ocasión de establecerse tierra adentro en cártago y mileto que enviaron 60 o 70 colonias al extranjero sin extenderse por la tierra en grecia por el contrario los pueblos tienen una base en la tierra sin por ello cerrarse el camino del mar observamos aquí los comienzos de la técnica en el trabajo de los objetos naturales el hombre entabla una relación práctica con la naturaleza exterior porque tiene necesidades todavía no eleva la naturaleza a signo del hombre pero la transforma y la somete ahora bien el hombre procede a esta obra por mediación de otras cosas los objetos naturales con que tiene que tratar son independientes rudos duros ofrecen resistencia para adaptarlos a su servicio hace el hombre intervenir otras cosas naturales emplea las cosas naturales contra los cosas naturales a la vez que ahorra protege y no expone su cuerpo al desgaste el hombre allá en la naturaleza instrumentos de la más varia índole los cuales le hacen honor la astucia de la razón que opone la naturaleza a la naturaleza consiste en que la exterioridad grosera no arrolle al hombre estas invenciones humanas pertenecen al espíritu y así un instrumento inventado por un hombre es superior a una cosa natural porque es un producto espiritual estos instrumentos destinados en primer término a la práctica han sido sumamente apreciados por los griegos y principalmente en homero existe el rasgo de que los personajes eregocijan de haberse procurado útiles de muy varia índole de manera que lo que el uso ha convertido para nosotros en algo indiferente era entonces altamente estimado gozándose el hombre en sus invenciones las costumbres son todavía muy sencillas los príncipes se preparan la comida y ulises se labra él mismo una cama con una higuera se refiere en detalle cómo fue fabricado el cetro de agamemnon se hace mención de las puertas que giran sobre sus goznes de las armaduras de los trípodes y otros utensilios así como de su uso adviértese en todo esto el sentimiento de que se trata de productos espirituales en la memoria agradecida de los griegos se han conservado como hemos visto la mayoría de las artes que les llegaron de fuera como también de aquellas que fueron descubiertas por ellos mismos los griegos han llenado de adornos los orígenes de la cultura venerando los comodones divinos atribuyen el uso del fuego a prometeo la cría del caballo a poseidón y el cultivo del olivo y la invención del arte de tejer a palas rindiendo así el honor supremo a la inventiva humana que eso juzga las cosas naturales y se las apropia para su uso por lo que toca a la situación política propiamente ya hemos indicado como la primera consolidación de una convivencia parte de aquellas dinastías la relación de los príncipes con sus súbditos y entre sí nos es conocida principalmente por homero era una relación de confianza pero todavía más de temor el derecho de reinar descansaba en parte en el nacimiento pero principalmente en la superioridad personal la autoridad no era estable ni estaba fundada por sí misma sino que tenía por condición esencial el valor la resolución la inteligencia los príncipes no son unos opresores pero tampoco llegan al poder por la necesidad de leyes fijas sino que la relación entre el rey y el súbdito es muy laxa y el súbdito siente lo que se llama interés por el rey esto lo vemos también en las tragedias donde los héroes son en cierto modo independiente si tienen su propio derecho sólo existe una muy libre relación personal fundada en la general necesidad de llevarse bien y de obedecer al señor sin envidia ni mala voluntad los reyes pertenecientes a estas estirpes de héroes tienen el hábito de mandar son los que ordenan la necesidad de órdenes la que los eleva por encima de los demás esta situación no es en modo alguno equiparable a las posteriores de una constitución monárquica el príncipe tiene la autoridad personal que puede adquirir y conservar pero como esta superioridad es tan solo la superioridad individual del héroe fundada en su mérito personal no dura mucho homero cuenta como aquí les en él a des pregunta a ulises por su padre a quien cree que ya no respetarán por haber envejecido como telémaco era joven y aún no tenía el valor ni la prudencia suficientes para defender su herencia vemos que los príncipes vecinos se apoderan por la fuerza de su patrimonio y no sólo no respetan su linaje sino tampoco su propiedad en la ilíada vemos un rey de reyes el jefe de toda la expedición a quien los demás reyes y jefes rodean formando un consejo colectivo en el que cada cual hace valer su personalidad estos consejeros no se limitan a votar sino que cada uno defiende su opinión el príncipe se erige por ellas o decide con arreglo a su voluntad no cabe hablar por tanto de un poder ilimitado el rey es respetado pero necesita gobernar de forma que se haga grato a los demás se permite una violencia contra aquiles pero este entonces se separa de la unión bélica muy floja es pues la relación de los príncipes con su caudillo es una aristocracia como la que hemos observado en los principados septentrionales de la india igualmente la axa es la relación de cada príncipe con la masa del pueblo en el pueblo hay también personas más prudentes más autorizadas más valerosas más diestras en las armas que los demás estas personas quieren también ser oídas y se pide su consentimiento y concurso para leyes empresas colectivas los pueblos no pelean como mercenarios del príncipe en sus batallas ni son empujados a modo de rebaño estúpido y servil como una casta india tampoco luchan por su propia causa sino como testigos de las hazañas y de la gloria de sus príncipes dispuestos a realzar ambas mediante la propia fuerza ya defender al príncipe si llega a necesitarlo los caudillos subidos en sus carros llevan tras de sí la infantería la cual a la inversa de lo que entre nosotros sucede deja pelear a los príncipes y sólo cuando el caudillo sucumbe corre en su auxilio luchando para no permitir que recaiga sobre ella la vergüenza de que el cadáver o las armas de su general sean botín del enemigo la relación es por tanto muy libre la guerra no es cosa del pueblo pero tampoco existe desarmonía entre el pueblo y los príncipes sin embargo en el campamento griego es tersite es una eterna inmortal figura que siempre retorna es el hombre maldiciente que vitupera a los reyes es el mezquino y jorobado castigado por el bastón de ulises es el vefado por los demás el agitador demagógico cuya terquedad e insolencia son pronto vencidas tersite es vierte lágrimas y se retira temeroso homero describe las relaciones entre los hombres exactamente lo mismo que las del olimpo zeus es el jefe y los demás dioses le temen pero también disputan con él cada uno tiene su propia voluntad zeus los respeta y ellos a zeus habitualmente hace zeus lo que los dioses quieren a veces alborota reprendiéndoles y amenazándoles y entonces ellos le dejan hacer su voluntad o se retiran enojados pero nunca llevan las cosas al extremo creen que es necesario entenderse y finalmente zeus obra de tal suerte que concediendo al uno esto y al otro aquello todos quedan contentos en el mundo terrestre lo mismo que en el olímpico es pues flojo yazo de unidad la realeza importa poco a los pueblos y cuando el acuerdo entre estos se convierte en hábito el rey ya no significa gran cosa en la guerra el más valiente es el mejor general el mejor en los sacrificios y en la legislación es el más sabio estos reyes no pueden compararse aún con los monarcas la necesidad de la monarquía siéntese tan sólo en una sociedad llamadura la evolución de la sociedad no ha llegado todavía al punto en que la sucesión hereditaria de los príncipes resulta necesaria importa infinitamente comprender esta diferencia esa unión bajo un jefe sin verdaderas leyes y donde sólo la resolución el valor dan preferencia descubre justamente la falta de madurez de esta cultura el acaso y la arbitrariedad rigen en este mundo de eros y dominadores la pasión de aquiles logra imponerse también se imponen las pasiones de los príncipes contra los súbditos esta realeza hubo de desaparecer pronto con la mayor cultura en grecia se hizo superflua por sí misma cuando terminó de realizar lo que tenía que realizar las antiguas dinastías perecen y es lo peculiar que desaparecen sin lucha y sin odio las unas se han extinguido de un modo natural estas antiguas familias de origen extranjero de caen se confunden con el otro pueblo así la hija de clístenes de sicione marchó con sus tesoros a atenas y desposó allí al ciudadano megacles muchas antiguas familias por ejemplo la de platón tienen este origen la descendencia de cecropé vivía en atenas en tiempos muy posteriores con más frecuencia aún estas dinastías han sucumbido por destrucción mutua o han decaído por la abominación de sus propios individuos pero es peculiar el hecho de que estos cambios se limiten a las dinastías y que los pueblos no tomen parte alguna ni en el destino ni en las acciones de estas estirpes en roma los reyes fueron expulsados en grecia su recuerdo permaneció siempre honrado las dinastías quedaron en grecia aisladas y se abandonaron a todas las pasiones por eso sucumbieron las violencias y otras causas externas las derrocaron sin embargo en ningún estado griego se advierte odio contra las dinastías los miembros de las casas reales son expulsados violentamente por los pueblos que dejan a las familias de los antiguos soberanos en el tranquilo goce de su fortuna señal de que la democracia subsiguiente no era considerada como algo absolutamente distinto cuánto contrastan con esto las historias de otros tiempos la historia nos refiere una multitud de abominaciones y de crímenes cometidos por estas estirpes regias la forma principal de su ruina consiste como queda dicho en su aniquilación por estas abominaciones hay aquí por tanto cierta analogía con las antiguas dinastías francas las pasiones y la arbitrariedad estallan indómitas pero las circunstancias son aquí más sencillas todavía no hay una legalidad que se imponga como etos todavía no hay intimidad de la conciencia no hay ley ni iglesia a quien temer lo que sostiene al rey es el azar del carácter individual el rey se encuentra en un punto en donde puede entregarse al apasionamiento y a la arbitrariedad los pueblos permanecen entonces totalmente fuera del interés lo que los reyes hacen hacen lo para sí no existe propiamente relación ética alguna entre los reyes y los pueblos así sucede también en la tragedia el pueblo constituye el coro representa un papel pasivo deja que los héroes lo hagan todo sin intervenir de suerte que estos no tienen ningún derecho común con sus pueblos los héroes ejecutan las hazañas y cargan con la culpa el pueblo se limita a apelar a los dioses vemos al pueblo participar en el sentimiento pero no en la acción no existe ningún poder que juzgue a estos individuos ni exteriormente en las leyes ni interiormente en la conciencia sus pasiones sobran destructoras más sólo para ellos no para el pueblo el pueblo aparece separado de las estirpes regias y éstas son consideradas como algo extranjero como algo superior que lucha y padece en sí mismo sus destinos esta es la razón de que semejantes individualidades puedan ser principal objeto del arte señaladamente del arte dramático son individualidades completamente extraordinarias que quieren y resuelven autonómicamente por sí y soportan su destino de manera individual no obran de un modo universal sino como individuos y aún las adversidades que les suceden son acciones absolutas de individuos como tales no seguían por leyes universales verdaderas para todo ciudadano sus actos y su caída son individuales históricamente estas estirpes se han hecho meritorias por haber congregado en puntos fijos la vida de robo y vagabundaje teseo pero hecho esto se perdieron más los griegos han tributado siempre honor a las estirpes regias de los tiempos primitivos sorprende que haya habido tal multitud de soberanías independientes esto tiene su fundamento en la ya indicada diversidad de inquietud de los pueblos en las circunstancias de que nos ocupamos no existe un poder despótico que pudiera realizar por sí la unión como en asia aquí el individuo como tal no carece de derechos ni tampoco existe el otro principio de un fin abstracto capaz de subyugar a los individuos grecia sólo ha estado unida una vez en la expedición en contra troya pero incluso en esta guerra los arcanaños no acudieron hubo pues en estas circunstancias y en esta situación algo sorprendente y grande en el hecho de que grecia entera se uniese para una empresa nacional inició una más íntima relación con asia relación que fue fecunda en consecuencias para los griegos el viaje de jason a la colquida del cuayos poetas hacen igualmente mención y que precedió a esta empresa fue comparado con ella un caso aislado se señala como causa ocasional de esta empresa colectiva el hecho de que el hijo de un príncipe asiático violase las leyes de la hospitalidad robando a la mujer de su huésped agamemnon con su poder y su renombre reúne a los príncipes de grecia tucidides atribuye a esta autoridad de agamemnon no sólo a su dominio hereditario sino también a su poder marítimo que superaba mucho al de los demás sin embargo parece que la unión se realizó sin violencia externa y que todos se encontraron juntos por simple determinación personal los helenos llegaron a formar un conjunto tal como nunca luego lograron reunirlo el resultado de sus esfuerzos fue la toma y destrucción de troya aunque no tenían el propósito de apoderarse para siempre de ella no se produjo pues como resultado externo un establecimiento en aquellos parajes como tampoco la unión de la nación para esta empresa aislada se convirtió en una unión política permanente la guerra fue estéril para la formación de un conjunto político la unión resultó efímera del mismo modo las cruzadas fueron emprendidas por la cristiandad como un todo unido para un fin pero este conjunto sólo estuvo unido una vez para la conquista del santo sepulcro y esta unión no produjo la formación de un todo de mayor base sino que los reinos cristianos se separaron después de logrado o más bien fracasado su propósito y volvieron a aislarse una vez que hubo transcurrido este momento de unión la unidad que se produjo fue la unidad de la cultura las cruzadas son la guerra de troya de la cristiandad que despertaba son la lucha contra la claridad simple e igual a sí misma del maometismo en esta empresa que grecia llevó a cabo como un todo el poeta ofrecido a la representación del pueblo griego una eterna imagen de su juventud y de sus virtudes una imagen de su cultura tomada de la realidad y vestida por la fantasía en la representación esta imagen de hermoso heroísmo humano ha sido luego el modelo que ha presidido a todo el desarrollo y cultura de la grecia los griegos no llegaron nunca después a una unidad política como queda dicho en las guerras contra los persas no estuvieron unidos la unión por medio de los anficciones fue siempre algo ineficaz que existió más que en la realidad en la representación los estados no se hallaban protegidos por prescripciones federativas una unión efectiva mediante tratados no llegó nunca a darse lo único que ha sostenido a este pueblo ha sido la representación honorífica los lacedemonios llevaron a cabo la obra impía de subyugar y hacer esclavo a un pueblo libre los mesenios y hasta siglos después no acabó epaminondas con esta impiedad igualmente los lacedemonios en la toma de platea mataron a todos los ciudadanos uno por uno en la decadencia de la antigua grecia es cuando alejandro de macedonia el segundo joven griego reúne a los griegos y esto lo hacía alejandro que era tanto un griego como un no griego antes y durante la guerra de troya tenemos una multitud de hechos a veces contradictorios y lindando con lo mitológico esta época termina con la conquista del peloponeso por los heráclidas esta expedición de los heráclidas fue la última emigración después de la cual surgió en grecia un estado de tranquilidad al que la fundación de puntos fijos hubo de preceder necesariamente una gran oscuridad que dura varios siglos sobreviene con esta época la historia se torna tan pobre durante los siglos siguientes como variados han sido hasta aquí los acontecimientos es una época turbia oscurecida además por la llamada alta crítica moderna que arroja por la aborda todo lo que los mismos griegos creían pero no es de suponer que herodoto y tucídides estaban mejor informados que los novísimos críticos lo que podemos afirmar es que muchos de aquellos puntos fijos formaron distintas colectividades estas colectividades vivían para sí sin relaciones exteriores y por eso pocos acontecimientos en que participasen varias ocurrieron en este espacio de tiempo tucídides refiere que sucedieron pocas cosas de interés general una guerra entre calcis y eretria ambas tenían colonias en la cual tomaron parte varios pueblos pero se sabe muy poco de sus consecuencias tucídides indica además que en este periodo las ciudades vivían para sí existían aisladamente y sostenían pequeñas guerras con los lugares vecinos encontramos sólo alianzas muy reducidas aparte de esto tucídides refiere que las ciudades prosperaron y florecieron especialmente por el comercio y adquirieron poder y riquezas y se hicieron bastante fuertes para poder fundar colonias cuando los ciudadanos no cabían ya dentro de sus límites de igual modo vemos en la edad media a las ciudades de italia que vivían en continuas luchas intestinas y exteriores llegar a un alto florecimiento las guerras eran sin duda hostilidades muy superficiales una guerra como la que los espartanos hicieron a los mesenios guerra que terminó como queda dicho con la subyugación y esclavitud de un pueblo entero es sin duda un acontecimiento señalado e importante por sí pero sólo concierne a la relación entre dos puntos aislados las ciudades tenían también disensiones intestinas el envío de tantas colonias en todas las direcciones se explica frecuentemente por estas disensiones pero revela a la vez el crecimiento de las ciudades según dice tucídides los atenienses enviaron colonias al asia jonia y una multitud de islas como a los peloponesios a italia y sicilia las ciudades allí creadas establecieron a su vez colonias como por ejemplo mileto que fundó muchas ciudades en la propóntide y en el mar negro este envío de colonias especialmente en el yapsó de tiempo que va desde la guerra de troya hasta ciro es un fenómeno peculiar que puede explicarse del modo siguiente en las distintas ciudades el pueblo tenía el poder puesto que decidían última instancia los asuntos del estado la población y el desarrollo de la ciudad aumentaron mucho con la larga paz la primera consecuencia de esto fue la acumulación de una gran riqueza con la cual va siempre unida la aparición de una gran necesidad y pobreza refiérese que hubo carestía de tierras y dificultades para alimentar a tantos habitantes cuando la actividad de los habitantes para asegurar su subsistencia se limita a la agricultura hay no existe aún la industria la población alcanza pronto el ímite máximo así sucedió en las ciudades de grecia no había industria en nuestro sentido y los campos estuvieron pronto ocupados pero una parte de la clase pobre no consintió en reducirse a una vida mísera pues todos se sentían ciudadanos libres el único recurso era pues la colonización los menesterosos de la madre patria podían buscar en otro país un suelo libre y vivir de la agricultura como ciudadanos libres también circunstancias accidentales como facciones y malas cosechas pudieron ocasionar colonizaciones la colonización fue por consiguiente un medio de conservar en cierto modo la igualdad entre fes ciudadanos pero este medio sólo es un paliativo pues la desigualdad primitiva fundada en la diferencia de fortuna reaparece enseguida las antiguas pasiones resurgieron con nuevo poder y la riqueza pronto fue utilizada para la dominación así se encumbraron los tiranos en las ciudades de grecia tucidides dice cuando la riqueza aumentó en grecia surgieron tiranos en las ciudades y los griegos se entregaron afanosamente a la navegación los tiranos aparecen en las ciudades por el tiempo en que ciro fundaba la monarquía persa y sometía a su dominio a los griegos del asia menor la verdadera historia y el interés de grecia empiezan por este tiempo ahora es cuando vemos a los estados en su determinación particular 3 los comienzos de la vida espiritual a las bases de la cultura el brote el desarrollo y la autodeterminación del espíritu griego que surge como un espíritu culto como un espíritu que ha logrado una forma fija tiene lugar en este periodo de grecia durante el cual reina en conjunto la oscuridad porque sucedieron pocas cosas dignas de la historia el peculiar espíritu griego en su forma determinada aparece al término de este tiempo en el cual las distintas partes del país y del pueblo se desarrollan interiormente aisladamente los griegos han estado unidos como un solo pueblo en su cultura ellos mismos se distinguían de los demás por la cultura a los demás daban el nombre de bárbaros en el arte y la ciencia griega no sentimos nosotros ramo en nuestra propia patria y encontramos deleite aquí empieza el nexo consciente en la cadena de la tradición lo que nosotros mismos hemos recibido empezó por ser para nosotros también algo heterogéneo al apropiarnoslo y refundirlo hemos formado algo nuevo la cultura griega tiene también una base anterior culta sobre la cual este pueblo se educa pero transformándola a la vez históricamente dijérase que los griegos han producido por sí solos la cultura y determinado todo su progreso sin embargo ellos mismos han guardado agradecidos el recuerdo de los primeros tramos de la cultura natural por ejemplo han celebrado en el mito la introducción de la agricultura y del matrimonio y atribuían a prometeo la preparación del fuego toda la situación histórica indica que muchas artes habilidades técnicas y otros factores determinantes de su cultura les llegaron por mar el este de grecia era especialmente culto menos lo era el oeste muchas de cuyas partes como a carna ni a yetolia permanecieron rudas y salvajes y el epiro fue completamente inculto la liga etolia que era una liga de injusticia se formó en la época romana los rudos albaneses existen todavía el peloponeso occidental la élide es el momento abstracto de la cultura donde los juegos y sacrificios tienen lugar el arte bello constituye el centro de la cultura griega los griegos no lo han recibido ni por conquista activa como los romanos ni por conquista pasiva como los galos nosotros los alemanes hemos adquirido el arte de este último modo pero además lo hemos aprendido expresamente tampoco esto puede aplicarse a los griegos ofrécese una serie consecuente sin solución de continuidad y no es posible encontrar lo propia y específicamente griego en ninguna parte por otro lado el progreso pudo reducirse a lo mecánico e intelectual quedando intactos sus orígenes incluso en la ciencia intelectual por ejemplo la talla de las piedras la geometría lo espiritual por el contrario progresa por sí mismo recorre estadios independientes y así la cultura griega tiene no sólo su supuesto sino también su propio principio espiritual otra base de la cultura griega es el estado de paz establecido por los reyes y por los héroes el elemento hostil que fue necesario vencer era sobre todo la piratería por mar y por tierra hemos visto como según tu cidides el estado de paz fue establecido en el mar por minos mientras que en tierra no quedó instaurado hasta más tarde los locrios por ejemplo siguieron cometiendo durante mucho tiempo sus actos de bandidaje un aspecto principal de la hostilidad entre los pueblos incultos estuvo ausente desde el principio el de la guerra de venganza entre distintas tribus las guerras de conquista sólo surgieron posteriormente una vez que estuvieron formado los estados fijos pero como los griegos no estaban separados naturalmente en tribus sino que habían surgido de una mezcla de pueblos las guerras de raza no existían en grecia no había ningún lazo patriarcal de familia que pudiese ahorrar al hombre el trabajo de perfeccionarse a sí mismo pues en la familia el hombre tiene valor en su origen mismo más no por sí sino por la familia grecia es comparable con norteamérica en que por su proximidad a las grandes muchedumbres del asia se vio cruzada por los elementos de esta y en contacto y mezcla con ellos las tribus en estado de naturaleza quedaron aisladas más al oeste en la grecia propiamente dicha la sociedad fue lo esencial lo más respetado y estaba en ella desde su nacimiento lo propio de esta clase de vida aparecía por tanto como algo individual independiente además de estos elementos había otros muchos estímulos procedentes del extranjero de egipto del asia menor decreta las antiguas emigraciones de los propios griegos produjeron igualmente muchos fermentos naturales puramente espirituales que habían de favorecer el desarrollo de la cultura al sobrevenir luego la tranquilidad interior los atenienses son los primeros que dejan de llevar armas en tiempo de paz y revelan con ello a diferencia de los bárbaros la cultura más antigua ve los comienzos del arte en este estado de paz vemos despuntar el infinito impulso de los individuos a revelarse a descubrir lo que cada uno es capaz de hacer a gozarse en lo que por ello vale para los demás son los comienzos del arte bello el goce sensible ya no es la base de la paz la superstición la estupidez la dependencia respecto de la naturaleza no manda ya en estos hombres están harto excitados harto orientados hacia su individualidad para adorar pura y simplemente la naturaleza tal como se presenta en su poder y bondad después que la vida del bandolerismo hubo cesado y la seguridad y el ocio quedaron garantizados en una naturaleza liberal el estado de paz despertó en ellos el sentimiento de sí mismos con el deseo de honrarse esto se revela como queda dicho pronto por eso no los vemos subyugados por la superstición pero tampoco vanos la vanidad no surge hasta más tarde cuando lo sustancial sea separado de la individualidad la necesidad no sólo de recrearse sino de exhibirse y por este medio principalmente de hacerse valer y gozarse en sí mismos constituye el rasgo capital y el principal asunto de los griegos libre como el pájaro que canta en el aire el hombre exterioriza aquí lo que yace en el fondo de su fresca naturaleza humana para patentizarse a sí mismo en esta exteriorización y conquistar el reconocimiento ajeno este impulsó a manifestarse frente al rudo sentimiento de sí mismo es el que se desarrolla en el arte bello el arte empieza con el primer trabajo desinteresado debe considerarse pues por este lado como origen subjetivo del arte el hecho de que el individuo haga de sí mismo otra cosa y revelé de esta manera a los demás que el carácter de la universalidad está impreso en él la naturaleza exterior no existe solamente para satisfacer la necesidad sensible como tal sino que el hombre la usa también para su adorno los bárbaros también quieren exhibirse pero se limitan a ataviarse y adornarse se contentan con el adorno exterior que es accesorio por un lado quieren que su cuerpo aparezca más hermoso gracias al adorno y por otra parte el adorno no ha de ser nada para sí sino para los demás el sentido del adorno consiste en ser signo de riqueza debe llamar dirigir la atención sobre el hombre y mostrar que este ha hecho algo de sí mismo ha añadido algo a su cuerpo el adorno no tiene pues otro destino que el de ser adorno de otra cosa y esta otra cosa es el cuerpo humano en el cual el hombre se encuentra inmediatamente y al que ha de transformar como transforma todo lo natural entre los griegos vemos muy pronto este interés por el adorno pero los griegos tienen demasiada individualidad para reducirse al adorno exterior tienen desde muy pronto el sentimiento de sí mismos y han de manifestar lo que son por sí mismos y conseguir que esto que son sea reconocido por los demás la dependencia de la naturaleza queda descartada pero hay algo natural que el hombre puede usar para manifestarse y que se encuentra en su proximidad inmediata este algo muy apropiado para ser signo de su destreza voluntad fuerza y energía es su propio cuerpo el hombre posee su cuerpo inmediatamente y se encuentra en él de un modo natural sin haber hecho nada por ello el primer interés del espíritu consiste por tanto en transformar el cuerpo o en un órgano cabal de la voluntad los miembros deben dejar paso a la voluntad de tal suerte que hagan inmediatamente lo que la voluntad quiere como órganos cabales del espíritu las habilidades de esta índole pueden ser también medios para otros fines pero cabe prescindir de las necesidades y demás fines a premios y dependencias y convertir la habilidad misma en un fin y entonces esta habilidad es perseguida por sí misma y ella por sí no es más que la energía de la voluntad que ha elaborado la inmediata corporalidad de tal suerte que esta es ahora apta para presentar y expresar la voluntad lo espiritual y así es como el hombre se representa a sí mismo como obra de arte el comienzo consiste por tanto en que el griego hace del propio cuerpo algo lo educa en la libre movilidad esto es lo más antiguo que vemos el paladión de troya todavía no es en homero una obra del arte plástico homero hace una brillante y deliciosa pintura de los juegos que aquí les organiza en los funerales de su caro amigo patroclo pero en todos los poemas homéricos no se encuentra ninguna alusión a estatuas de los dioses no se mencionan muchos templos el tesoro de apolo en delfos el templo de palas en atenas el de poseidón en egas y el santuario de dodona son los nombrados pero no se habla expresamente de imágenes de los dioses los sacrificios son tributados a la divinidad que permanece invisible en altares a cielo descubierto así sucede no sólo en la ilíada sino también en la odisea néstor sacrifica a poseidón a orillas del mar no se habla de ningún templo y los asientos para los presentes se encuentran hallado de las habitaciones el hecho capital es por tanto que los griegos cultivaron la belleza de la propia figura antes de crear bellas estatuas sus primeras obras de arte fueron seres humanos que cultivaron la hermosura y destreza de sus cuerpos por esto les vemos practicar los juegos desde muy pronto hemos hablado ya de los juegos fúnebres en honor de patroclo pero durante el viaje de los argonautas tienen lugar en la isla de lemnos los juegos que huipsipila organiza por los funerales de su padre vemos las más distintas formas de ejercitar y perfeccionar el cuerpo los juegos consisten según homero en la carrera la lucha el pugilato la carrera de carros y lanzamiento del disco y el tiro con el arco a estos ejercicios se añaden el canto y la danza que sirven meramente al fin del regocijo sin relación alguna con las solemnidades del culto divino sirven tan sólo para exhibir la figura y la habilidad están destinados a la exteriorización y goce de una alegría sociable y serena hefaistos ha representado sobre el escudo de aquiles entre otras cosas a unos hermosos mancebos y doncellas que se mueven con dóciles pies tan rápidos como el disco del alfarero la muchedumbre se agolpa en torno gozándose en el espectáculo el divino cantor acompaña el canto con el arpa y dos danzarines giran en el centro del corro más tarde el canto se hace independiente se fabrica instrumentos que le acompañan y ejige entonces un contenido creado por la representación con esto la representación se convierte en algo que exige ser expuesto expresado lo mismo que los hombres empezaron por exhibir sus hermosas habilidades pero de esto se hablará más adelante aquí sólo deben ocuparnos los comienzos elementales del espíritu griego en su determinación inmediata c las bases de la religión la relación con la naturaleza el hecho de que la naturaleza con la cual ya peculiar esencia del espíritu griego está en relación se presente como una naturaleza aislada desmenuzada que no sujeta ni oprimea al hombre con poder uniforme y monstruoso es de importancia para los comienzos de la cultura griega esta naturaleza no posee una unidad característica sino que es heterogénea y no puede ejercer ningún influjo decisivo si pues por una parte vemos a los griegos en todas sus determinaciones agitados inquietos dispersos y dependientes de los azares del mundo exterior vernosles por otra parte percibir espiritualmente los fenómenos naturales apropiárselos y conducirse con energía frente a ellos vemos a los griegos separados y divididos reducidos y atenidos al espíritu interno y al valor personal ocupados exclusivamente en aventuras y en triunfar de azares percibiendo espiritualmente lo exterior apropiándoselo y conduciéndose con valor y energía frente a ello este es un elemento inmediato de su cultura y de su religión si recorremos sus representaciones religiosas descubrimos que tienen por base objetos naturales pero no en masas y no aislados la diana de efeso esto es la naturaleza como madre universal la cibeles y astarte de siria son representaciones universales que han permanecido asiáticas sin pasar a grecia este país es de muy variada estructura y sus hombres están en viva relación con el mar hemos visto también que no existe la unidad de las generaciones familiares la unidad patriarcal sino que en todas partes las familias están sueltas de forma que los hombres quedan atenidos a sus escasas fuerzas humanas la situación general que surge de aquí consiste en que a los ciegos se les ofrece un cuadro exterior variadísimo que ellos perciben en forma espiritual ante este cuadro el espíritu griego se manifiesta con la mayor energía por un lado el hombre se considera como un mero observador de la naturaleza que es para él algo verdadero más por otro lado alzase frente al mundo como un ser de apetitos y los apetitos estallan en él como sujeto más ni la primera ni la segunda actitud frente a la naturaleza pueden satisfacerle sólo volviendo sobre sí mismo encuentra la humanidad y ese adentrarse en sí mismo implica el elevarse sobre lo sensible y sobre los apetitos el griego ha llegado a esta humanidad mediante el nexo y la eterna resolución del concepto al cual preceden otras relaciones que hemos visto lleno de presentimientos en cárase el griego con la naturaleza y le dirige la palabra no como algo extraño sino como algo que tiene relación con él podemos resumir esta relación en la palabra admiración así como aristóteles dice que la filosofía tiene en la admiración su origen así también el espíritu griego ha tenido su origen en la admiración pero esta admiración no debe tomarse en el sentido de la sorpresa ante el espectáculo de algo que comparado con el curso ordinario sólito y natural que se supone fijo y válido resultaría insólito extraordinario y disconforme con la regla no hay que representarse aquí todavía la concepción intelectual de un curso regular de la naturaleza sino que el espíritu griego se admira ante el curso natural de la naturaleza considerada no como ingente masa en la que él mismo se encuentra sino como un objeto que es en primer término extraño al espíritu algo no espiritual pero que a la vez inspira confianza y la general creencia de que contiene algo benévolo para el hombre algo respecto de lo cual puede el hombre conducirse afirmativamente podemos considerar la admiración y el presentimiento como las simples categorías fundamentales pero los griegos no se detuvieron en el presentimiento como hoy es frecuente hacerlo como si el presentimiento fuese la suprema voluntad la actitud más conveniente ante lo supremo sino que como hombres libres pasaron del presentimiento a la conciencia se preguntaron y se dijeron qué es eso interior por lo cual el presentimiento pregunta y lo sacaron a la conciencia el presentimiento no llega a la conciencia a lo objetivo sino sólo a una esencia que aunque contenida en lo objetivo permanece interior y encubierta los griegos por el contrario llegaron a la conciencia de lo que está contenido en el presentimiento transformaron la oscura aprehensión en representación determinada a esta relación podemos llamar la relación mediata y mediadora con la naturaleza relación que no permanece en el presentimiento en la submersión en la vida dentro de la fuerza inmediata de la naturaleza y sus potencias sino que sale de ellas de suerte que lo natural con que el sujeto tiene esta relación es ese mismo elemento contingente desmenuzado impropio inesencial que el sujeto no deja libre sino sobre el cual se lanza enseguida al retroceder frente a la masa y de tal suerte que lo que es y vale como realidad queda mediatizado por el espíritu coma de pasar por el espíritu habiendo el espíritu de buscar de hallar de producir en sí la determinación de esa realidad la relación mediadora consiste en que lo natural sólo es tal para el hombre cuando el hombre se ha hecho a sí mismo espiritual saliendo de lo natural que le sirve de estímulo así es como nosotros concebimos determinamos abstractamente el espíritu griego en sus comienzos este comienzo espiritual no debe tomarse simplemente como una explicación que hacemos como un comienzo filosófico sino que la modalidad de este comienzo existe expresamente en una multitud de representaciones griegas y debe ser señalada en ellas algunas de las formas en que esta relación se encuentra mejor expresada serán expuestas aquí principalmente para ilustración pero en parte también como comienzos históricos sin embargo lo histórico es hoy día en lo griego tan resbaladizo que nada queda firme lo que unos hacen resaltar en primer término es derribado por otros ir emitido a otro plano de las bases de la religión la interpretación espiritual de la naturaleza hemos dicho que el espíritu presta oído hemos hablado del presentimiento de la ensoñación pero el espíritu no se detiene en el mero presentir y anhelar necesita dar una respuesta a su anhelo esta se halla por ejemplo en la representación de pan pan es el universo más no como algo objetivo solamente sino a la vez como algo que produce estremecimiento desarrollado por si conduciría pan a aquella otra representación de la naturaleza madre de todas las cosas en grecia pan no es el todo objetivo sino lo indeterminado que está enlazado con el momento de lo subjetivo más tarde la reorresentación de pan bajó de nivel y recibió otro sentido apareciendo como el hermano de armas de dionisos dios del entusiasmo pan es el universo indeterminado en general su nombre que se deriva también de sería el que se aparece y así podemos admitirlo también que es esta indeterminación no permanece objetivo no es la determinación abstracta del entendimiento la esencia universal la esencia suprema sino que es lo que suscita horror lo que se muestra y aparece el indeterminado estremecimiento universal de admiración en el bosque solitario donde el que escucha percibe lo indeterminado de aquí que haya sido honrado especialmente en la nemorosa arcadia terror pánico es la expresión usual para expresar un terror indeterminado y sin fundamento el que despierta la admiración y produce el estremecimiento es caracterizado también como tañedor de flauta que se hace oír y no permanece en el pensamiento sino que es perceptible en armonías con su zampoña de siete cañas y siete notas no cabe desconocer aquí la armonía del universo que surge de toda esta esfera en lo indicado vemos pues que lo indeterminado se deja percibir y es percibido y lo que es percibido es la representación subjetiva la explicación aquello precisamente que el sujeto espiritual hace y produce y así como los griegos han dado fijeza al estremecimiento así también han adorado a las ninfas en las fuentes y han escuchado el murmullo del manantial con présago temblor el manar de la fuente en la gruta oscura era un misterio présago para el griego más la verdadera significación de la fuente a ella se en el escuchar en la propia fantasía en el estremecimiento del sujeto conmovido por su sensibilidad en el espíritu del sujeto mismo representado como algo objetivo las fuentes sólo son el estímulo exterior la anaya de fue más tarde elevada a la dignidad de musa que en el canto expresa lo presentido los inmortales cantos de las musas no son eso que se oye murmurar a la fuente muchos se han acercado a las fuentes tendiendo el oído pero lo que han escuchado no se ha convertido para ellos en poesía la fuente o el susurro de las hojas no les ha dicho nada sino las producciones del espíritu que escucha reflexivamente que se produce a sí mismo en su escuchar la musa en que la fuente se convierte es la fantasía misma es el espíritu del hombre homero invoca a la musa para que le hable la musa es su propio espíritu creador la mayoría de las divinidades griegas son individuos espirituales cuyo origen en pero está en un momento de la naturaleza la base de las musas es pues primero la fuente y luego la naya de la ninfa de la fuente en apolo el momento natural originario es el sol pero este se convirtió luego en la divinidad sapiente hasta el punto de que modernos arqueólogos han llegado a sostener que el momento natural del sol no ha existido en esta deidad los griegos han conocido también divinidades en las cuales lo natural estaba completamente borrado pero recibieron el estímulo de la naturaleza escucharon los objetos naturales y se llenaron de presentimientos preguntándose íntimamente por su significación el oráculo tuvo también en un principio exclusivamente esta forma de interpretación el oráculo más antiguo estaba en dodona en el lugar de la actual janina en un bosque de encinas donde las hojas susurrantes inspiran al hombre presentimientos que el hombre interpreta para si el origen de este oráculo se coloca en egipto heródoto dice que las primeras sacerdotisas del templo allí situado habían venido de egipto y sin embargo se menciona este templo como un templo griego primitivo el susurro de las hojas en las encinas sagradas era allí la profecía había también discos metálicos colgados quien emitía las sentencias emitía las algo exterior una encina el susurro de la brisa en las hojas los discos dispuestos de modo que un palillo movido por el viento golpease en ellos arrancándole sonidos totalmente indeterminados que sólo recibían un sentido por obra del espíritu aprehensor del sujeto ya fuese el sacerdote ya el interesado en oír algo lo mismo pasa en delfos el sacerdote saca el sentido que está implícito en los sonidos inarticulados que la pitea emite sin conocimiento ni conciencia en la embriaguez del entusiasmo sólo en el ensueño en el entusiasmo tiene el hombre el don de la profecía pero es menester además alguien que sepa interpretar sus palabras y este es él en la caverna de trofonio percibíase el estruendo de aguas subterráneas fuentes humos que surgían de la tierra como en delfos visiones y ruidos excitaban el espíritu también en veoda oímos hablar de muchos antiguos oráculos posteriormente enmudecidos en suma todas estas cosas indeterminadas son sólo estímulos que no encierran ni expresan por sí ningún sentido y sólo lo reciben por el sujeto el hombre era pues quien expresaba lo que la naturaleza significaba la significación es por tanto cosa propia y exclusiva del hombre no era la naturaleza la que respondía al griego sino el hombre quien se respondía a sí mismo incitado por la intuición de la naturaleza era esta una auténtica intuición poética poético es lo que el hombre mismo hace punto la interpretación y explicación de la naturaleza y de las transformaciones naturales el descubrimiento de su sentido y su significación constituyen esa actividad del espíritu subjetivo que los griegos designaban con el nombre de la es poesía pero no un arbitrario fantasear sino una fantasía que introduce lo espiritual en lo natural es un saber lleno de sentido podemos considerar está como la forma general de relacionarse el hombre con la naturaleza la implica una materia y un intérprete que descubra su sentido platón habla de esto en relación con los sueños y el delirio en que el hombre cae por enfermedad hace falta un intérprete para explicar estos sueños y este delirio los griegos piden por doquiera una interpretación y explicación de lo natural cuando una peste estalla en el campo de los griegos el sacerdote calcas les da esta explicación que apolo sea encolerizado porque no se le ha devuelto a su sacerdote crises la hija por rescate en el último libro de la odisea homero cuenta el entierro de aquiles todo el mar se alborota de pronto los griegos quedan llenos de admiración y diaban a emprender la fuga cuando el sabio néstor se levanta y explica que es la madre de aquiles con sus ninfas las que jimen y oran en las exequias del héroe encontramos aquí juntos el alboroto del mar y la fantasía espiritual del hombre que produce algo de naturaleza espiritual algo que pertenece al hombre como vemos el griego en su relación con la naturaleza se aprende a sí mismo como ser espiritual se recibe a sí mismo su propia espiritualidad es la que prevalece en general este espíritu carece de superstición pues transforma lo exterior en algo lleno de sentido de suerte que las determinaciones provienen del espíritu y aquí no es ya forzoso extraer la determinación como una determinación externa sin duda la superstición ha reinado también entre los griegos la determinación de la acción procedía muchas veces de otras fuentes que no eran el espíritu tratase aquí todavía del primer espíritu de un espíritu por tanto limitado no del espíritu absoluto e infinito sino del entregado a la limitación y falto de libertad tratase del espíritu que toma por tanto su dirección en lo limitado y sujeto pero de esto hablaremos más tarde al preguntar al oráculo o el hombre parte de sus fines y en consecuencia es supersticioso pero por otro lado aquello para que utiliza lo divino son también sus fines grecia no podía existir sin oráculos la voluntad de los sujetos no era todavía bastante para la acción los sujetos necesitaban además de lo subjetivo de la voluntad una certeza del éxito y estas dos cosas juntas eran las que realizaban la acción con respecto a los estímulos añadiremos que los primeros en ser considerados como estímulos fueron los movimientos espectáculos fenómenos naturales pero hay que añadir también los movimientos interiores en el sujeto mismo que el espíritu se explica dándoles un sentido los sueños y las excitaciones espirituales mismas pertenecen este grupo aquí le se detiene de súbito cuando va a sacar la espada su relación con agamemnon se le viene a la conciencia el poeta representa este movimiento interior como si fuese palas la que se aparece a aquí les la transformación interior misma es aquí el objeto la excitación es recogida por la fantasía cuando ulises lanza el disco entre los feacios y el suyo llega más lejos que los demás hay un hombre que le hace señales de aprobación ulises reconoce por la mirada a mentor a palas el estímulo que él viste espiritualmente con el rostro divino como en otra ocasión toma igualmente por mentor a la golondrina que aparece sobre el tejado los movimientos naturales o la propia interioridad o la interioridad de otros hombres sirven pues de estímulos que se convierten en estas figuras el sentido es por tanto lo interior el espíritu lo verdadero lo que es sabido y los poetas han sido de este modo los maestros de los griegos sobre todo homero en las bases de la religión tradiciones y misterios extranjeros es de advertir además que también entre los estímulos puede contarse lo que llegó por tradición a los griegos especialmente algunos dioses y representaciones religiosas que vinieron del extranjero existe desde antiguo una gran discusión sobre si los dioses surgieron en la misma grecia o proceden del extranjero la cuestión es insoluble cuando el entendimiento es el que la considera porque la naturaleza del entendimiento es parcial y está confinada en la parcialidad puede creerse históricamente que los griegos recibieron de egipto asia menor etc muchas representaciones por ejemplo cosmogónicas pero igualmente cabe pensar que los dioses griegos son enteramente peculiares y no se parecen absolutamente nada a los de egipto fenicia asia menor y la india herodotomismo dice las dos cosas cuando refiere que hércules y vaco vinieron de egipto que los griegos habiendo consultado el oráculo de dodona recibieron de egipto los nombres de los dioses y aún los dioses mismos y por otra parte declara que homero y esíodo son los que han dado a los griegos sus dioses haciendo la teogonía y fijando las advocaciones de los dioses esta amplia afirmación ha dado singularmente a creucer mucho que hacer esta contradicción se resuelve y tal es el concepto de la cosa diciendo que hubo algo exterior recibido enseñado y que luego sobrevino la actividad del espíritu la producción que transforma lo recibido lo mismo que la cultura en general recibieron los griegos sin duda aquí también lo extranjero pero lo que constituye la cultura griega es haberlo transformado los griegos han recogido el principio asiático pero también lo han superado es una actividad que no parte de sí misma independiente sino que recoge algo extraño pero no para dejarlo tal como es sino para transformarlo esto constituye la determinación fundamental de que la libertad del espíritu está en relación esencial con las dotes naturales es una libertad que es a la vez por tanto condicionada una libertad meramente abstracta lo absolutamente libre no está condicionado no tiene necesidad de otra cosa para ser pero la libertad griega está condicionada aunque consiste en modificar por sí en transformar en producir eso mismo que la estimula esto constituye el término medio entre dos extremos entre la falta de conciencia del hombre en la cual el sujeto no es libre por sí como lo hemos visto hasta ahora en lo asiático donde lo divino está dotado esencialmente de un contenido natural porque lo espiritual sólo existe de un modo natural no tenemos aquí nada más que una unidad material el amado panteísmo donde el sujeto está perdido ha desaparecido y el otro extremo que es la infinita subjetividad la pura certidumbre en sí misma el pensamiento como lo independiente como elemento y terreno para todo lo que debe tener validez el espíritu griego empieza por lo natural y pasa a lo espiritual pero esta actividad espiritual es esencialmente el comienzo de algo natural y por eso el espíritu no es todavía al mismo tiempo la espiritualidad incondicionada y libre no es todavía la espiritualidad en su propio elemento la espiritualidad perfecta en sí misma y tomando perfectamente de sí misma sus estímulos lo natural explicado por los hombres lo interior y esencial de lo natural es el origen de lo divino en general así como en el arte los griegos pueden haber aprendido habilidades técnicas particularmente de los egipcios así también el origen de su religión puede haberles venido de lucra pero ellos con su espíritu independiente han transformado el arte lo mismo que la religión pueden descubrirse por todas partes suellas de estos orígenes extranjeros de la religión creucer parte esencialmente de esto en su simbólica punto los amoríos deseos aparecen sin duda como algo aislado exterior casual pero cabe demostrar que tienen por base representaciones teogónicas extranjeras la generación es entre los indios producto de dos contrarios eros el más antiguo dios de los griegos es en cambio el que une lo separado y produce de esta suerte figuras concretas la representación abstracta se convierte entre los griegos en algo concreto herculeses entre los helenos el humano espiritual que conquista el olimpo por sus propias fuerzas por los doce trabajos la idea extranjera que le sirve de base es el sol que lleva a cabo su peregrinación a través de los doce signos del zodíaco entre las cosas antiguas que de esta suerte los griegos recibieron hay que citar especialmente los misterios peculiar especie de culto que a unoida motivó a grandes discusiones se dice expresamente de los misterios que eran un culto antiguo y extranjero la historia indica que conservaban rasgos de una antigua religión de la naturaleza y es en efecto necesario que hayan contenido esto y nada más los misterios son la antigua religión en parte extranjera y en parte indígena que se conserva como algo subterráneo misterioso así como los antiguos dioses mismos fueron conservados así conservose también en la veneración la antigua religión que era entonces contraria a la religión del pueblo pero no era aquella una religión elevada sino el origen bruto de la religión griega lo antiguo que ya no es vivido por el espíritu del pueblo serebaja y convierte en algo más o menos desconocido principalmente en algo venerable fuente y por tanto explicación de lo que viene después más cuando lo nuevo se ha hecho vigente como por ejemplo las constituciones en la vida política ya lo viejo y lo nuevo no están en el mismo plano lo viejo que como origen sigue apareciendo venerable es necesariamente considerado como algo prohibido y peligroso que podría acarrear la decadencia de lo nuevo pues si se conociera lo antiguo supónese se vería claramente cuál es el derecho en que se funda lo nuevo y lo nuevo aparecería entonces como algo que no tiene justificación en si los misterios han tenido esta relación con la religión del pueblo y esto explica la creencia de que lo misterioso contiene mucha más sabiduría que la religión popular la misma relación se ha conservado en parte en la vida jurídica donde han sido considerado los antiguos y moosos pergáminos como las verdaderas fuentes que nos dan conocimiento de lo presente los misterios eran pues aquellos antiguos comienzos y no contenían seguramente mayor sabiduría que la que ya había en la conciencia de los griegos conservaba necesariamente representaciones de la religión natural pero la nueva religión fue lo más verdadero lo más espiritual sin embargo algo análogo le acaece aún a nuestro entendimiento cuando contemplamos esta religión griega más espiritual pedimos por ejemplo una explicación de los distintos dioses griegos y nombramos entonces el elemento natural abstracto diciendo por ejemplo que poseidón es el mar pero el mar es algo inferior a poseidón por otro lado tampoco el misterio significa secreto sino que lo designado con esa palabra es lo especulativo que sin duda es secreto para el entendimiento por tanto no deben buscarse secretos en estos misterios en la época cristiana posterior todos estaban ya divulgados si hubiese habido en ellos algo superior habría se conocido todos los atenienses estaban iniciados en los misterios eleusinos sólo Sócrates no lo estaba porque quería conservar las manos libres para que si fundaba algo en el pensamiento no le acusasen de haberlo sabido por los misterios eleusinos Sócrates sabía que la ciencia y el arte no brotan de los misterios y que la sabiduría jamás se halla en el secreto antes bien la verdadera ciencia está en el campo abierto de la conciencia hemos encontrado como determinación abstracta del espíritu griego la admiración el presentimiento que penetra en la conciencia mediante estímulos de toda clase esta es la determinación elemental del espíritu griego este espíritu no es todavía el espíritu absolutamente libre que descansa sobre sí mismo vamos a ver ahora cómo el espíritu griego se ha formado con sus elementos capítulo 2 la madurez del espíritu griego 1 la subjetividad griega el espíritu griego es individualidad libre y bella está libre de ese estado en que la conciencia persona lle falta al hombre frente a la objetividad de la naturaleza pero tampoco es todavía el otro extremo de la abstracción en sí el espíritu griego es la abstracción en concreta en el medio entre ambos extremos debemos considerar esta individualidad libre en las tres formas de su manifestación primero en el hombre por sí segundo en los dioses y tercero en el estado la determinación fundamental del espíritu griego consiste en que la libertad del espíritu está condicionada y se halla en esencial relación con una excitación natural la libertad griega es excitada por otra cosa y es libre porque modifique y produce por sí misma la excitación esta determinación es como queda dicho el medio entre esa falta de conciencia personal del hombre tal como la vemos en el principio asiático y la subjetividad infinita como pura certeza de sí mismo el espíritu griego como medio parte de la naturaleza pero convierte está en algo establecido puesto por él mismo la espiritualidad no es todavía por tanto absolutamente libre ni todavía existe plenamente fuera de sí misma no es estímulo de sí misma el espíritu griego parte del presentimiento y la admiración y pasa luego a establecer la significación esta unidad es producida también en el sujeto mismo ella donatural del hombre es el corazón el sentimiento las inclinaciones las pasiones la voluntad natural todo esto ha sido transformado en la individualidad libre este lado natural es el punto de partida de la conciencia que sometida al espíritu se ha formado para ser conforme al espíritu no se ha llegado al punto de que el hombre tenga una relación con poderes éticos abstractos con unidades de la especie del estado sino que lo universal sigue en su relación con lo natural lo ético es el peculiar ser y querer de la subjetividad particular pero esta no consiste en el apetito inmediato sino que se ha tornado conforme al verdadero espíritu el cual sin embargo todavía no es de un modo universal objeto para el sujeto particular tal es el medio entre la sensibilidad del hombre como tal y su espiritualidad en la forma del pensamiento de la abstracción y esto hace precisamente que el carácter griego sea la individualidad bella que el espíritu produce transformando lo natural en su expresión la existencia de la individualidad del carácter de la conducta bellos está puesta por su espíritu exterior y puesta de tal manera que la materia el material el contenido del espíritu es lo inmediato pero este inmediato necesario solamente para la expresión queda transformado por la actividad productiva del espíritu el espíritu todavía no se tiene a sí mismo por órgano su actividad todavía no tiene en sí mismo el material y el órgano de exteriorización para exteriorizarse el espíritu necesita de la excitación natural del material natural por eso la subjetividad griega no es una espiritualidad libre que se determina a sí misma sino una naturaleza transformada en espiritualidad justamente lo que designamos con el término de individualidad bella podemos llamar al espíritu griego el artista plástico que convierte lo natural en expresión del espíritu que hace de la piedra una estatua y no presenta la piedra como piedra y al espíritu como algo heterogéneo sino que infunde a la piedra el espíritu y representa al espíritu en la piedra la piedra no sigue siendo piedra aquella estatua no es una forma exterior que se haya limitado a desaparecer sino lo contrario es opuesto a la naturaleza de la piedra el ser expresión de lo espiritual por eso tiene que sufrir una transformación lo natural no sigue existiendo como natural el artista necesita de la forma corporal y sensible para su concepción espiritual sin semejante elemento no puede tener conciencia de sí ni aprender ni hacer objetiva para los demás la idea su concepción todavía no puede llegar a ser en su espíritu objeto del pensamiento puro sino que el órgano con que tiene conciencia de sí y se representa a los demás es el elemento sensible el artista griego no lucha con lo natural como el egipcio también el espíritu egipcio trabajaba la materia pero lo natural todavía no estaba sometido a lo espiritual el egipcio luchaba aún con ello lo natural aún subsistía por sí y formaba una parte del producto como en el cuerpo de la esfinge en el espíritu griego lo natural está sometido interiormente a su contrario no ha sido conservado como una parte de la contraposición sino que se haya rebajado al rango de signo es una envoltura en que el espíritu no queda preso ha subsistido pero como envoltura en que el espíritu lo ético se manifiesta hay que hacer resaltar con respecto a esta determinación que el espíritu griego artista transformador se sabe a sí mismo libre en sus creaciones el espíritu subjetivo es el creador y las creaciones son por tanto obra humana pero no sólo esto sino que su contenido es la verdad y este contenido es lo en sí del oracional las potencias del espíritu en sí y por sí pero esta obra es tan creada como no creada por el hombre no es creada por la arbitrariedad sino por el espíritu racional que tiene en el elemento de la naturalidad del material que usa y maneja para expresarse los griegos han empezado por este contenido que se expresa sienten respeto y veneración por el zeus de olimpia por la palas de la acrópolis ateniense sienten respeto por las leyes y las costumbres de su estado por estas instituciones e imágenes que sin embargo sólo existen porque el hombre es la forma activa que las ha producido el seno materno que las ha concebido el pecho que las ha amamantado el hombre lo espiritual que las ha hecho grandes y puras por eso es alegre el griego no sólo es libre en sí también el asiático y el niño lo son sino que tiene la conciencia de su libertad de una libertad que no está frente a este contenido ya estas creaciones sino en ellas el honor del hombre está pues en el honor de lo divino los hombres honran lo divino pero este es también su obra su producto y su existencia lo divino recibe pues el honor que le es debido mediante el honor de lo humano y lo humano mediante el honor de lo divino la primera forma que la individualidad bella toma es según esto la humanidad inmediata la obra de arte subjetiva o la obra de arte que el hombre hace de sí mismo hemos hablado de cómo en la época primitiva surgen y a los juegos en los cuales los hombres se forman mediante la destreza corporal mediante la lucha la carrera el lanzamiento de la jabalina y del disco y como el canto y la danza se agregan a ellos el hombre es por tanto la más antigua obra de arte más antigua que las imágenes de los dioses en piedra otro material los griegos han cultivado sus cuerpos hasta hacer de ellos figuras hermosas y órganos que sirven no para llevar a cabo cosa alguna sino para exhibir la destreza por sí misma el interés consistía en revelar la libertad este mostrarla y honrarla es entre los griegos un interés muy antiguo aquellos juegos y artes con su deleite y sus honores eran en un principio asunto privado y se practicaban en ocasiones especiales pero en los tiempos posteriores convirtieronse en un asunto nacional y formaron pronto un lazo entre toda la nación de suerte que la élite fue determinada para que en ella reina se la pacía el cultivo de la corporalidad y la contemplación de las obras de artes subjetivas así fueron instituido los célebres certámenes en determinadas fechas y determinados lugares ellos fueron uno de los pocos lazos comunes que mantenían unidos a los griegos pues aunque grecia no estaba unida en el sentido político poseía varios puntos de reunión de índole ideal en este respecto los juegos se asocian a los oráculos que principalmente el de delfos formaban asimismo puntos céntricos por su importancia y significación por la afluencia de consultantes y ofrendas votivas junto a los oráculos y a la liga anfitriónica los juegos se destacaban como algo común son particularmente célebres los olímpicos que se celebraban en la élite la provincia santa consignaban se los nombres de los vencedores y estas listas dieron a los griegos ocasión para hacer su cómputo del tiempo por olimpiadas heródoto leyó sus historias en una de aquellas asambleas de suerte que lo espiritual acompañaba a la destreza corporal además de los juegos olímpicos celebraban se en otros lugares los isthmicos los píticos y los nemeos llamamos a estos certámenes también juegos el juego es lo puesto a la seriedad y la seriedad es aquí la relación con la necesidad y la dependencia no había ninguna necesidad de estos certámenes no había seriedad en ellos por consiguiente la seriedad existe cuando estamos frente a frente yo y la cosa natural la existencia del uno es incompatible con la existencia simultánea del otro pero frente a esta seriedad a que el juego representa una seriedad superior allí el yado natural sigue existiendo no está determinado abstracta y negativamente a ser sacrificado pero está incorporado al espíritu de tal suerte y sigue existiendo de tal modo que puede ser un signo un órgano de la expresión la seriedad del pensamiento es a su vez también otra y más abstracta lo divino es aquí el poder y existe la relación de necesidad según la cual yo debo renunciar a mis particularidades dependencias deseí o usí apetitos para elevarme a la existencia real esta seriedad y necesidad espiritual no existe todavía aquí el sujeto no ha llegado todavía a esta seriedad sino que en el juego está seguro de sí mismo brota por sí independiente y la seriedad se limita a revelar la libertad del hombre en su cuerpo y sobre su cuerpo como algo que ha sido producido trabajado transformado por él mismo el hombre posee inmediatamente en uno de sus órganos en la voz un elemento que tiene un contenido más amplio que el permitido y exigido por la mera presencia sensible hemos visto como el canto unido con la danza y sirviéndola se agregó a los juegos y hemos indicado ya que el canto se hace luego independiente no es un canto sin contenido como las modulaciones de un pájaro que expresan la sensación pero sin contenido objetivo el canto pertenece a la voz y la voz es el elemento en donde lo espiritual la representación tiene su especial y peculiar expresión el canto exige pronto para sí un contenido peculiar nacido de la representación este contenido formado por el espíritu puede ser de índole muy varia pero debe observarse especialmente que con ello lo sensible e inmediato es elevado a lo universal y fijado en lo universal lo universal se hace contenido religioso y debe formarse en su sentido supremo es la figura divina en general y esta es la obra de arte objetiva la segunda forma de la individualidad bella 2 la religión griega la idea de la divinidad el contenido religioso es el contenido capital del espíritu y la cuestión es qué forma haya tenido entre los griegos los griegos ya no han encontrado este contenido esencial en lo natural y exterior sino en lo interior y de tal suerte que el hombre se aprende a sí mismo como libre lo humano como algo representado ha sido para ellos lo único y absolutamente esencial este es el contenido de la religión griega el objeto de cuya adoración es la humanidad idealizada la conciencia humana de sí mismo hubo de concebir esto como lo esencial lo perdurable y permanente en el hombre es presentado como la esencia todo lo meramente exterior y accidental queda separado de ella y está tomado de la exterioridad de la accidentalidad la religión griega queda así determinada como una religión del arte el movimiento de la humanidad cultivada sus obras y acciones constituyen su contenido dios es la esencia del hombre está en relación positiva con él a la veces concebido como lo otro del hombre y esto otro es entonces la esencia lo verdadero pero está es entonces lo otro del hombre considerado como individuo sensible más si lo consideramos como lo verdadero del hombre es entonces precisamente su verdad y por tanto su propio interior lo sensible según esto pura manifestación del espíritu ha borrado su finitud lo bello consiste en esta unidad de lo sensible con lo en sí y por sí espiritual el carácter de la divinidad entre los griegos es lo puramente bello la determinación de los griegos es haberse libres pero este saber se encuentra en ellos unido todavía con lo natural no está concebido todavía como principio del pensamiento puramente con el pensamiento para los griegos dios lo absoluto está presente no en el pensamiento sino en la forma concreta el espíritu libre no es todavía el objeto por sí solo sino en unión con lo natural humano y con lo natural externo los griegos han adorado a dios en el espíritu pues lo esencial es lo espiritual en general pero no en el espíritu puro no en el espíritu y en la verdad sino en la forma del antropomorfismo pero a la vez aunque tienen lo divino en figura humana su dios todavía no se les ha aparecido en carne su principio es el que sigue inmediatamente al oriental este es la unidad de la sustancia y de la naturaleza entre los griegos esta unidad sustancial ha descendido hasta lo ideal surge el principio de la subjetividad pero sólo como algo que se manifiesta y por tanto con dos aspectos un aspecto es lo anímico el otro lo natural lo anímico está por una parte imaginado en lo natural pero también existe por sí y se opone a aquella forma que aparece como la vida la relación del principio griego con el oriental consiste pues en que la inmanencia de lo espiritual y lo natural el principio oriental vale sólo para los griegos bajo el aspecto de la realidad y lo espiritual así como es inmanente a lo natural se opone también a sí mismo y a lo natural el espíritu se piensa dios es adorado en el espíritu como lo no sensible esto significa que dios está puesto en el elemento del pensamiento aparece para otro pero en el pensamiento esta referencia a lo otro es sellado de la realidad este lado es todavía entre los griegos el de la espiritualidad material física inmanente a la naturaleza el espíritu no es todavía el saber que el espíritu tiene de sí ella do de su realidad es sellado natural del fenómeno el principio griego todavía no se ha desarrollado en la forma del mundo del pensamiento el mundo no sensible y superior no está aún sobre él sensible pero lo espiritual es en este la determinación esencial lo espiritual es lo libre la afirmación del espíritu es la actividad condicionada por sí misma el espíritu es el producirse a sí mismo esta afirmación del espíritu sólo existe por la referencia a la naturaleza el espíritu se presupone y es libre mediante la negación de su ser otro mediante la negación de lo natural la determinación del espíritu consiste por tanto primero en lo natural y segundo en la postergación en la subordinación de lo natural los griegos han llegado a la conciencia de que sus dioses han subyugado lo natural los griegos han poseído lo espiritual individualmente elevándolo a la subjetividad de tal suerte que el sujeto era hallado esencial de la realidad y lo natural estaba rebajado lo natural a de servir de expresión para el espíritu subjetivo por eso no puede tener más figura que la humana pues sólo ésta puede ser expresión espiritual el hecho de que dios se les haya aparecido solamente en el mármol en al metal en la madera en los productos de la fantasía humana coma pero no en carne y hueso no en existencia real se explica porque para ellos el hombre no ha tenido valor y dignidad no ha merecido honor y dignidad sino en cuanto que está encumbrado en la forma bella en cuanto que se ha cultivado hasta llegar a la libertad de la apariencia bella la divinidad queda sometida pues a la contingencia de lo individual su forma y figura es producida por el sujeto particular y los griegos han sido los únicos que se han cultivado de este modo todos los demás pueblos eran bárbaros y entre los griegos mismos subsistía la distinción entre griegos propiamente libres y esclavos esto de que el espíritu es lo que él se hace a sí mismo constituye exclusivamente un aspecto el otro aspecto consiste en que el espíritu es lo originariamente libre en que la libertad de su naturaleza y su concepto pero los griegos no han percibido aún este aspecto precisamente porque todavía no han pensado todavía no se han aprendido en el pensamiento todavía no han conocido al espíritu como lo en sí en su universalidad sino sólo bajo el aspecto de cómo se produce a sí mismo todavía no han tenido pues la representación de que el hombre en sí está hecho a imagen de dios por eso no han tenido la idea cristiana de la unidad de la naturaleza divina y humana ni han sabido que el hombre por su concepto está en relación con lo divino sino que han creído que solamente lo está el hombre cultivado el que sea elevado e idealizado sólo el espíritu interior seguro de sí el espíritu que sea producido su mundo interior puede soportar que lo natural tenga transfigurado inmediatamente en sí lo espiritual cuando el pensamiento es libre por si puede dejar en libertad de yado del fenómeno y tiene la seguridad de que confía la naturaleza divina a esta cosa presente piensa lo espiritual y puede dejarlo en su inmediatez tal como us para representarse lo espiritual fijar lo divino y hacer la unidad exteriormente intuible no necesita ya transfigurar lo natural en lo espiritual ni transformarlo para que exprese lo espiritual sino que el espíritu libre al pensar lo exterior puede dejarlo tal como es puede aprender lo divino en este elemento inmediato pues piensa esta unión de lo finito y lo infinito y sabe que no es una unión accidental sino lo absoluto la idea eterna misma esta es la idea profunda idea que encierra la antítesis infinita se suele reprochar a la religión griega su antropomorfismo y considerar el antropomorfismo en sí como un defecto en la representación religiosa ya genófanes ha dicho que los hombres han hecho a los dioses a su imagen y que si los leones hicieran dioses los representarían como leones de este modo al dicho de que dios jaecó el hombre a su imagen replícase mais lo meleluya bien rendu el hombre jaechó a dios a su imagen pero si distinguimos más exactamente hay que decir lo humano es lo espiritual y lo espiritual es lo excelente y verdadero de los dioses griegos aquello por lo cual estos dioses se elevan por encima de todas las divinidades naturales y de las antiguas abstracciones como la de la esencia una la esencia suprema la identidad vacía la esencia vacía sin determinación indeterminada la espiritualidad es lo supremo lo espiritual es lo verdadero frente a la significación de los poderes naturales como tales abstracciones los griegos no han divinizado la naturaleza sino transformado lo natural en espiritual la verdad es que el defecto de los dioses griegos consiste en no ser bastante antropomórficos los griegos han tenido héroes pero estos no eran aún honrados como dioses esta divinización del hombre es algo posterior y tiene otra significación como por ejemplo en los emperadores romanos este antropomorfismo falta a los griegos por otra parte considerase también como una excelencia de los dioses griegos el haber tenido figura humana en sus dioses de grecia cantas chiller como los dioses aún eran humanos eran los hombres divinos su poesía permite conocer que estaba conmovido hasta lo más hondo pero su representación era en parte equivocada porque en verdad el dios cristiano es mucho macho humano que los dioses griegos en la religión cristiana se dice dios se ha manifestado en carne y hueso y el cristianismo consiste en adorar a cristo como a dios y a dios como a cristo el hombre dios cristo ha sido humano en un sentido mucho más determinado y ha tenido una humanidad de presencia terrena de circunstancias naturales de pasión y muerte afrentosa totalmente distinta de la humanidad de los bellos dioses griegos y se quiere considerar la humanidad de estos dioses como una excelencia no cabe hacerlo seguramente frente a la humanidad de dios en la religión e iglesia cristianas hay en estas un antropomorfismo totalmente distinto ahora bien por lo que toca a este elemento común a las religiones griega y cristiana debemos decir que si dios ha de manifestarse sólo puede hacerlo como espiritual para que su manifestación exterioridad presencia inmediata realidad se aparezca como espiritual a la intuición sensible a la representación geíd manifestarse exclusivamente en figura humana no hay otro modo sensible y en que lo espiritual se presente como espiritual dios se da a conocer sin duda en la naturaleza en el sol en las montañas en los árboles en el animal en la concordancia entre sus medios y sus fines en la zarza ardiente en el susurro del viento pero en todas estas cosas naturales dios sólo es perceptible y en el interior del sujeto y ninguna de estas cosas naturales en sí mismas expresan la espiritualidad la figura humana es la única que expresa en sí misma la espiritualidad en ella tenemos delante lo sensible del espíritu de ella y radial o espiritual como tal si pues dios debe manifestarse en la intuición sensible en la representación sólo puede hacerlo en figura humana ahora bien dios tiene que manifestarse necesita tomar forma aparente en la intuición sensible pues la esencia debe manifestarse y no es nada si no se manifiesta si no tiene en sí el modo de la inmediatez si no se tiene a sí misma de modo inmediato en él ser otro y aunque hay muchos modos de manifestarse la manifestación en la naturaleza es mucho más inadecuada que la figura humana esto es lo común al helenismo y al cristianismo pero se diferencian y esta diferencia es la causa de que el espíritu haya necesitado tomar la forma del espíritu cristiano porque en la conciencia griega lo que se manifiesta el hombre dios no ha llegado a ser simplemente un momento del espíritu supremo y verdadero existente en sí y por sí esto es lo capital el dios que se manifiesta esto es dios bajo la determinación del manifestarse no es el dios absoluto este necesita manifestarse o lo que es igual su manifestarse es esencialmente un momento tan sólo de su íntegra totalidad el verdadero defecto de la religión griega comparada con la cristiana consiste por tanto en que en aquella la manifestación constituye el modo supremo la totalidad de lo divino mientras que en la religión cristiana el manifestarse es considerado solamente como un momento de lo divino cristo ha muerto esto es que el dios que se manifiesta es considerado como algo que se anula a sí mismo como un momento y sólo cuando está muerto y sentado a la diestra de dios padre es considerado en su plenitud perfecta la manifestación necesita tener lugar no puede dejar de acontecer pero debe tener lugar de tal suerte que resulte como un momento como algo que debe anularse como algo anulado en los dioses griegos la manifestación del dios tiene lugar en una figura digna y artística y lo sensible está sublimado por la belleza hasta convertirse en expresión del espíritu los dioses griegos son ideales pero su modalidad el hecho de manifestarse resulta aquí el modo exclusivo y supremo en que lo divino está puesto el dios manifestándose no es expresado como un momento la forma de la manifestación es la forma suprema y lo ideal no está puesto a la vez como ideal ambas determinaciones dependen de que el dios griego es todavía para el hombre un más allá pero el espíritu consiste absolutamente en estar en sí y consigo al manifestarse pero cuando el manifestarse es la forma perene entonces el espíritu que se manifiesta es en su sublimada belleza un más allá para el espíritu subjetivo y la verdadera reconciliación del espíritu consigo mismo en su ser otro no puede aún tener lugar los dos aspectos parciales coexisten sin resolverse se revela aquí el extremo de la subjetividad que dios es algo hecho por el hombre este es sellado subjetivo que el dios conserva precisamente por lo cual es demasiado objetivo y lo subjetivo no es todavía la verdadera subjetividad porque los sujetos tienen todavía el objeto frente a ellos el sujeto aún no es sabido y conocido como recibido de dios el dios manifiesto no es aún considerado como un mero momento y por esta causa el hombre no es considerado como un momento afirmativo ni recibido en dios el sujeto como tal el espíritu humano como todavía no está recibido en dios no está tampoco absolutamente justificado la subjetividad todavía no ha llegado a su profundidad sino que está aún apegada aún más allá y es determinada desde fuera el politeísmo se haya implicado inmediatamente en este modo de la intuición religiosa de los griegos tan pronto como dios se manifiesta en carne y hueso y eis inmediatamente único dícese sin duda que dios se manifiesta en la naturaleza en el género humano entero pero esto es permanecer en la exteriorización en una manifestación exteriorizada pues se entiende que dios justamente al manifestarse así no se manifiesta como dios para manifestarse como dios ha de manifestarse como hijo y como un hijo único encontramos por tanto en la religión de los griegos el mismo espíritu que ya hemos considerado en su subjetividad la religión no consiste en otra cosa sino en que lo universal del contenido del concepto se convierte en objeto y es reconocido como el objeto más esencial en que el espíritu inmanente es aprehendido por sí en la representación y honrado como esencia hemos reconocido que este espíritu interior entre los griegos es el espíritu que desde la naturaleza llega a su libertad los helenos han transformado el poder de la naturaleza en algo espiritual de tal suerte que éste podría no es sino una resonancia mientras que el contenido esencial está en lo espiritual el espíritu de los griegos contiene pues elementos naturales pero sólo como un comienzo que se ha transformado luego en un contenido espiritual el elemento natural sigue resonando en el contenido espiritual pero el contenido esencial es la representación es el contenido espiritual el griego ja honrado a dios como espíritu al espíritu no a un poder de la naturaleza como dios no podemos considerar los dioses griegos como los dioses indios cuyo interior el verdadero contenido sustancial era un poder de la naturaleza mientras la figura humana resultaba una adición antropomórfica una forma exterior expuesta de modo humano a la contemplación el dios de los griegos no es el poder de la naturaleza sino únicamente lo espiritual unido con lo natural pero lo natural como queda dicho se hallare bajado a una posición inferior subordinada y constituye sólo el punto de partida el dios de los griegos no es todavía el espíritu absoluto y libre sino que el espíritu es aún una individualidad determinada y empieza condicionado por determinaciones exteriores es decir es un espíritu determinado un espíritu en modo humano a la vez pues precisamente el hombre es el espíritu particular que existe limitándose como tal los griegos han honrado también este término medio que todavía no existe por sí mismo como espíritu sino que consiste en manifestarse de un modo sensible pero de tal suerte que lo sensible es el elemento de su manifestación y no su contenido y su sustancia b los dioses particulares estas indicaciones deben ser las que nos dirijan respecto a los momentos capitales de la mitología griega esta es la forma necesaria el verdadero punto de vista en que se coloca el espíritu al salir de lo oriental nos atendremos a estos conceptos y necesitamos esta dirección frente a la abundante erudición que ha descubierto recientemente mucha materia mitológica y también frente al intelecto abstracto que sólo se fija en uno u otro aspecto vamos a exponer de un modo preciso la determinación indicada tal como se ha manifestado entre los griegos hemos visto unidos en grecia el poder de la naturaleza y el poder espiritual pero de tal suerte que la individualidad espiritual es lo esencial y el poder de la naturaleza sólo constituye el punto de partida sólo representa una resonancia frente a la individualidad espiritual este rebajamiento de lo natural este tránsito a lo espiritual existe en la mitología griega como un punto capital como un recodo del conjunto en la guerra de los dioses es esta la guerra de los dioses nuevos contra los viejos la caída de los titanes vencidos por la dominación de seus el tránsito de la soberanía de los poderes naturales a la soberanía de los poderes espirituales del oriente al occidente los titanes son urano cronos éter selene helios océano gea las seuménides eros y la me como principio abstracto y universal del enlace o unión de lo diverso y además da y o un y que fue la madre de afrodita estas figuras son seres naturales cuyo puesto ocuparon seus el dios político apolo el dios del saber poseidón el que hace temblar la tierra etc estos nuevos dioses son los dioses griegos aquellos antiguos son los asiáticos la segunda generación ha nacido de la primera los poderes espirituales se han desplegado y los naturales han desaparecido siguen siendo honrados pero ya no son los dominantes se hayan confinados en el límite de la tierra y reinan más allá de la tierra que se ha tornado clara cronos que devora a sus hijos se destaca especialmente es la soberanía del tiempo abstracto en el cual las figuras que surgen se consumen como figuras naturales sólo el desaparecer existe en sí y por sí esta salvaje fuerza generativa de la naturaleza ha sido detenida y ceus es la cabeza de la nueva familia de dioses estos son dioses que tienen esencialmente una significación espiritual y están determinados como espirituales no se puede expresar más ingenuamente el tránsito y este nuevo reino este mundo que nace entre los griegos ha tenidos a conocer lo espiritual como lo verdadero lo dominante lo sustancial no hay que buscar una consecuencia perfecta en aquellos mitos griegos pero los grandes momentos capitales expresan esta superación esta repulsa de lo natural prometeo que dio el fuego a los hombres y descubrió otras muchas cosas introdujo también el uso ritual de que en los sacrificios los hombres sólo ofrecerán a los dioses los huesos y la piel consumiendo la carne puede extrañar que prometeo figure entre los titanes es por un lado el hefaistos posterior ya que sus descubrimientos su actividad espiritual pertenecen al intelecto pero su fin y contenido es de índole totalmente fin y té y prosaica por lo demás una diferencia semejante entre los dioses se encuentra ya en egipto osiris e isis pertenecen a la tercera clase de dioses siendo por tanto una determinación más rica frente a los dioses anteriores que sólo eran determinaciones naturales el segundo punto es que aunque la separación de los dioses y su victoria sobre los titanes están expresamente referidas esta relación de la victoria de los nuevos dioses sobre los poderes naturales se conserva también en aquellos en los nuevos dioses subsiste una resonancia de lo antiguo ambas cosas están unidas pero no químicamente no compenetrándose no identificándose sino de modo que el elemento natural se limita a resonar ceus es un poder natural junto con era la matrona poder de la vida creadora es el éter dispone del rayo y de la nube pero ante todo es la esencia política en sí y por sí el dios el protector de la hospitalidad océano y ponto son titanes entre los nuevos dioses ocupa su lugar poseidón que sin duda tiene la rudeza del elemento el recuerdo de que como titán era exclusivamente una esencia natural pero que es también a la vez una figura ética constructor de murallas y creador del caballo la figura de apolo tiene por base el elemento natural de la luz del sol adorado como helios pero este elemento natural se ha transformado de análogo modo espiritual en la conciencia de sí mismo sus rayos son los rayos solares rayos de luz pero son también el saber la luz que aclara como luz del espíritu muller en su libro sobre los dorios concede con la modalidad arbitraria dominante en él que existen muchos indicios de que apolo tiene por atributo la luz pero luego nos extravía y de un modo inadmisible desorienta el pensamiento al preguntar cómo apolo habría podido matar con los rayos del sol a pitón y titio 112 antes bien serían flechas y así fluctúa de una a otra parte hasta que pasa a hablar de apolo tratado extensamente por creucer este apolo viene de oriente y encierra el principio de la luz y a su nombre indica como muller reconoce 113 la relación con la luz apolo era pastor de admeto pero los bueyes estaban consagrados a helios sus rayos representados como flechas matan a pitón la idea de la luz como poder natural es base de esta divinidad y no puede separarse de ella sobre todo si se considera que los demás predicados pueden enlazarse fácilmente con la luz lo que nosotros decimos es pues que en apolo la luz constituye el elemento natural que se haya transformado en lo espiritual la luz es lo que aclara lo que hace que todo resulte manifiesto por esta razón es apolo el dios sabio y como sabio es el dios del saber el que habla profetiza predice el que trae a la luz todo lo oculto el que ve en la oscuridad por eso es también el dios purificador y vengador adversarios de las heumenides que se fijan en el crimen a y lo castigan duramente los nuevos dioses llevan en sí el principio de la reconciliación a y la purificación apolo es puro y purifica y eleva a su pureza todas las cosas no tiene esposa sino sólo una hermana y no está complicado en tantas historias feas como los otros dioses es el que huiere y mata con sus rayos a los hombres pero también es el que les da salud y fuerzas como dios del sol es también señor de la armonía así como el sol es jefe del armonioso corro de leyes estrellas así es apolo cantor y jefe de las musas es perfectamente histórico reconocer en apolo la determinación de la luz creucera suministrado la prueba histórica de ello en muchísimos detalles igualmente artemisa tiene en sí la resonancia de selene y las nayades se han transformado en las musas la mayoría de las divinidades femeninas toman su origen en la representación de la fuerza universal del parto de la fecundidad la mayoría de las diosas tienen sus raíces en esta universal determinación de la naturaleza civil es la diana de efeso es la madre naturaleza como también la filosofía jónica en asia menor comienza meditando sobre la naturaleza la madre naturaleza se ha transformado luego en artemisa que mata las reses y a las mujeres como apolo a los hombres aquí la determinación de la madre naturaleza ha quedado relegada a último término al interpretar como algo espiritual y os rasgos que corresponden al elemento natural y al ver en los dioses griegos la transformación de lo natural en espiritual fuera falso creer que esto es una alegoría nuestra o de los griegos posteriores y decir que no hubo históricamente entre los griegos tal interpretación sino que se trata de una explicación posterior o nuestra hay que decir por el contrario que la transformación de lo natural en espiritual es justamente lo propio del espíritu griego la colección toda de los epigramas griegos no es más que juego exterior lindas agudezas rasgos de ingenio que transforman un origen exterior en algo espiritual lo que impide a los hombres comprender esto es el intelecto que no puede conocer la categoría la unidad del intelecto aduce determinaciones y concluye que existió un dios supranaturalista esto es un dios espiritual expresión inadmisible porque no excluye que la resonancia de la naturaleza no exista en él como su origen exterior el intelecto separa ambas cosas encuentra lo espiritual y no sabe qué hacer con lo otro con lo natural los griegos están vueltos hacia ese lado hacia la resonancia del elemento natural hacia los orientales se dice que han animado toda la naturaleza pero esto no es lo peculiarmente griego esto es algo oriental lo peculiar de los griegos es la unión de lo natural con la individualidad esta fuente es la diosa esterío es el dios la imagen de la naturaleza es sin duda más hermosa llamable y en la fantasía de los griegos que entre los orientales pero esto proviene de que aquellos han honrado lo humano como la forma en que lo divino se revela así han permanecido libres de los absurdos orientales se ha hecho habitual en los tiempos modernos decir que el dios es el dios del sol los griegos no han tenido semejante representación el dios no es el dios del sol sino el sol mismo como dios poseidón no es el dios del mar sino el mismo dios mar un dios de la naturaleza como señor que manda sobre la naturaleza es algo totalmente distinto de lo contenido en los dioses griegos estos no son meros poderes naturales sino esencialmente individualidades espirituales siendo la individualidad lo decisivo aunque todavía no una individualidad libre el espíritu no está todavía aprehendido en el espíritu los griegos son libres pero su libre individualidad no es todavía para ellos su objeto la individualidad sólo se torna objeto en el espíritu libre los dioses que los griegos han reconocido por verdaderos son dioses espirituales poderes espirituales éticos a estos han atribuido lo que sucedía y por ellos han explicado lo que se manifestaba al exterior tampoco nosotros conocemos nada más alto que la afirmación de que el espíritu es el poder y verdad absolutos pero en la religión cristiana se ha llegado a una conciencia más profunda de ello los griegos han sabido bien que lo espiritual es la verdadera esencia pero lo han conocido dividido en múltiples particularidades éstas sin embargo no han permanecido abstractas para ellos los poderes espirituales que los griegos conocen no son vanas alegorías como el amor el deber el honor etc de los dramas modernos hay que concebirlos como individualidades o sujetos lo espiritual es esencialmente subjetividad esta es la obra peculiar del espíritu griego ya hemos dicho como herodoto que lo conoció declara que homero y es yodo fueron los que dieron a los griegos sus dioses esas individualidades espirituales y lo que ellos imaginaron no son fábulas sino la verdad misma el escultor le dio más todavía que el poeta su figura determinada elevando así plenamente estos caracteres individuales a la pura belleza fidias hizo la estatua de seus olímpico y los griegos al verla dijeron ese es seus olímpico lo espiritual es según esto un sujeto capaz de presentarse claro en una imagen intuitiva así como el espíritu egipcio fue el grandioso artesano así los griegos han sabido con su bella fantasía crearse imágenes y tratado de aclarar lo verdadero con sus inagotables producciones pero no han conocido nuestras incesantes explicaciones los dioses griegos no son ni personificaciones de poderes naturales ni abstracciones como el tiempo el cielo el uno el pensamiento puro la sabiduría el saber la necesidad de estos dioses no son tales abstracciones de lo espiritual no son alegorías la alegoría es una abstracción una representación general sobre la cual se cuelga lo exterior con toda clase de atributos como la necesidad oraciana cuin mano de bronce lleva sus clavos travaleset cuneos carmi 35,18 la alegoría no es una individualidad como la de un dios griego los dioses griegos tampoco son símbolos los símbolos son signo de otra cosa en el animal que sirve de signo hay para ellos algo más el águila es fuerte por eso es el signo de seus pero es también este ave particular la individualidad de los dioses griegos expresa lo que los dioses son son esencias éticas y su contenido es espiritual una cabeza de apolo que representa escultóricamente al apolo descrito por los poetas no es un símbolo sino una representación del carácter espiritual la expresión lo externo en que lo espiritual se manifiesta es totalmente conforme a lo espiritual de suerte que eso la eterna serenidad la reflexiva claridad está contenido presente en ella indagar las particularidades de estas figuras señalar sus orígenes y demostrar que son lo esencial es cosa que pertenece al interés de la investigación histórica pero no al interés de lo bello de la divina serenidad y firmeza que vemos irradiar de sus imágenes hércules por ejemplo es propiamente el sol poseidón es el mar apolo también es el sol así lo abstracto unas veces lo abstracto natural y otras lo abstracto del pensamiento como el tiempo la sabiduría etc tomase por lo esencial pero como los dioses griegos son individualidades espirituales su esencia no es aquella sino que consiste en ser una espiritualidad concreta las abstracciones del entendimiento no son ideas la idea contiene esencialmente la unidad de la subjetividad las individualidades concretas son sujetos de muchas propiedades mientras que lo alegórico contiene siempre una sola propiedad e incluso es una sola propiedad los caracteres griegos son individuos concretos en áquiles está unida la máxima iracundia la más viva pasión con una blanda ternura y suave amistad los dioses en pero son las máximas individualidades y han de ser lo puesto que son espirituales pero también son caracteres particulares una determinación será acaso descoyante en uno pero todos tienen como individualidades vivas una multitud de determinaciones aquí empieza la contingencia de suerte que sería van o querer reducir los dioses griegos en un sistema pueden distinguirse momentos capitales pero estos dioses resultan esencialmente particulares y la razón de ello es que los griegos se han adorado a dios como espíritu todavía no lo han conocido como espíritu absoluto y libre sino como un espíritu que surge de la naturaleza que está adherido a lo natural y por tanto que tiene en sí la determinación de la particularidad habiendo llegado así a tener conciencia de los poderes espirituales como individualidades los griegos han poseído un olimpo de dioses un círculo de figuras de la vida moral zeus está a la cabeza se puede encontrar en esto la determinación de la unidad pero no reina sobre los otros dioses con verdadera fuerza de suerte que éstos quedan abandonados a su particularidad la determinación de la unidad existe también en toda particularidad pero todavía no en su verdadera dignidad fuerza y derecho de suerte que la particularidad sea ya aún abandonada a sus durezas y no está ablandada bajo el concepto del espíritu es necesario que las particularidades contingentes tengan aquí su puesto porque se trata del primer espíritu del espíritu que surge de lo natural por eso en los dioses griegos sorprende este contraste entre su divinidad entre su esencial belleza y la contingencia que se considera como una debilidad humana c los momentos contingentes de la religión es meneste referirse por tanto aquí a la materia particular al origen exterior de donde estas particularidades proceden donde hay que buscarlo debemos explicarlo por los orígenes de estas figuras divinas que vienen de fuera de la naturaleza de religiones extranjeras y son espiritualizadas por el espíritu estos comienzos se encuentran pues en primer término en las llamadas divinidades locales recordemos la diseminación que vimos en el origen de la vida griega esta inicial diseminación esta dispersión en muchos puntos lleva consigo las representaciones locales estos dioses locales tenían un alcance ámbito y significación mucho mayores que después cuando entraron en el círculo de los restantes dioses tenían que cuidar de todo cuanto en el círculo total se haya repartido entre los distintos dioses más por otra parte la divinidad local recibe sólo una significación determinada el dios está determinado según las necesidades negocios e intereses a la conciencia de los cuales se ha llegado en aquella comarca en muchos respectos locales son los dioses todavía simbólicos como en los otros pueblos en palestina coma el dios de abraham y saas y jacob estaba múltiplemente localizado aquí encontramos una multitud de ceus y hércules cada uno de los cuales tiene su historia particular de origen local los dioses indios tienen también templos en diversos puntos y en cada templo hay distintos puranas o historias de los dioses lo mismo pasa con los santos católicos y sus leyendas pero aquí no se parte de lo local sino por ejemplo de la madre de dios y luego se pasa a la más varia localización en los países católicos cada imagen tiene sus milagros particulares maría y los demás santos están localizados en grecia todo estuvo primero diseminado y luego se fundió en unidad añada sea esto el espíritu de la libre fantasía griega que inventaba las más amenas historias para cada circunstancia estas graciosas historias cuyo límite no está determinado son a su vez fuente de nuevas invenciones que brotan de continuo en el vivaz espíritu de los griegos instigados por una multitud de circunstancias particulares otra segunda y principal fuente de tales particularidades son las religiones extranjeras con sus divinidades y sus mitos estas antiguas religiones que eran principalmente religiones de la naturaleza se conservaron en su mayor parte separadas cada una por sí tanto por lo menos como fueron rehechas y transformadas ya hemos dicho que los dioses griegos por una parte vinieron de asia y por otra se desarrollaron en la misma grecia los dioses de la naturaleza proceden de asia los dioses de la fantasía fueron creados como esencias espirituales en grecia aquellos dioses son simbólicos hay en ellos una referencia a la naturaleza especialmente hay contenidas en ellos particularidades del calendario los genuinos dioses griegos no son según hemos expuesto simbólicos como no es simbólico el rostro que expresa lo espiritual en el hombre los 12 trabajos de hércules son simbólicos es hércules una divinidad del calendario los amoríos de zeus son relatos simbólicos de la fuerza generatriz de la naturaleza pero zeus mismo naalous aunque las particularidades de estas historias sean simbólicas y estén tomadas de otros pueblos la conservación de los cultos extranjeros nos lleva al famoso capítulo ya referido de los misterios en grecia estos misterios los eleusinos como los amotracios han atraído la curiosidad de todos los tiempos por la gran fama de su profundidad en sabiduría revelaciones y conocimientos más debe considerarse como un prejuicio la creencia de que lo antiguo sea más excelente que lo posterior en que se ha transformado los misterios son antiguos ya sólo por esto se los considera como algo profundo en donde se exponía la más pura verdad del hombre especialmente se ha sostenido la hipótesis de que en los misterios se enseñaba la unidad de dios frente al politeísmo de la religión nacional y también la doctrina de la inmortalidad de las almas de la bienaventuranza de los que si conducen moralmente y de los tormentos eternos de los impíos pero todo esto es poco más o menos invención los misterios son antiguas religiones y es por tanto anti histórico y necio creer que en ellos eran descubiertos y representados son dos filosofemas al contrario lo antiguo tiene que ser por naturaleza rudo su contenido no podía ser otro que representaciones de ideas naturales y así queremos llamarlas de la universal transformación que reina en la naturaleza de lo que la vida decía cesáinte croix 114 lo ha demostrado con un gran rigor histórico sin abandonarse a las hipótesis ingeniosas a la manera alemana la nueva edición de silvestre de sací 115 profundo erudito en todos los sentidos es singularmente notable no debe creerse dice que lo transmitido a los griegos por los egipcios pelasgos y samotracios haya sido un sistema de doctrina sino que fueron manifiestamente acciones ritos y representaciones y añade que la representación mística no era más que un símbolo de las más esenciales operaciones generales de la naturaleza y del cambio que la naturaleza experimenta en el curso del año la influencia de los fenómenos celestes sobre la tierra las estaciones la muerte de la semilla y su germinación nueva esto era lo que se representaba personificado sabemos que no debemos buscar en los egipcios una ciencia y sabiduría desarrolladas y en los otros todavía menos sabemos cuál es el fondo universal de deméter y persefon en hombres posteriores sabemos que han ocupado el puesto de vaco pero de lo váquico mismo sólo sabemos que lo principal eran historias y representaciones obscenas que tienen sin duda un sentido universal como entre los egipcios y los indios y cuyo interés capital para la representación está constituido por la fuerza vital y las transformaciones que ésta produce ahora bien el espíritu atraviesa un proceso análogo a la naturaleza también el espíritu necesita morir para resucitar en sí mismo el espíritu natural abandona su naturalidad y es entonces un espíritu libre necesitan hacer doveces esto es negarse en sí mismo como pues la base de los misterios era una serie de groseras representaciones de los procesos de la naturaleza que tiene en modo abstracto los mismos momentos y fases que lo espiritual resulta que esas representaciones aluden también a lo espiritual aunque de un modo turbio confuso subordinado basta pensar en las impúdicas historias que envuelven la representación del proceso de la vida estas representaciones arcaicas tienen en su arcaísmo y forma espiritual algo terrorífico para el espíritu de los griegos causa horror aquello en que el hombre advierte una significación ante la cual siente respeto pero cuya forma aquí la forma sensible le espanta hay algo de misterioso que le intriga y le repele presiente algo pero no está en sí mismo todavía no es ello claro para él en los misterios sabía por tanto algo significativo pero su significación no era todavía patente el sentido de los misterios no se ha revelado a los griegos hasta que han llegado a los dioses y lo claro no despierta temor lo anterior a los dioses no era mejor sino peores que lo fue acusado de haber revelado los misterios por haber dicho que artemisa era hija de demeter si esta es la gran sabiduría no vale la pena de molestarse en recogerla lo significativo que sólo está presentido pero todavía no determinado es opuesto a la determinación en con que los dioses griegos estaban santificados para la representación general cuando se investiga la mitología de los griegos en sus comienzos desaparece la determinación reina lo misteriosamente indeterminado que es opuesto a las figuras determinadas de los dioses y amenaza borrar su claro perfil si queremos conservar los dioses del arte hay que quitarles ese elemento indeterminado cuando se dice que en los misterios se exponían doctrinas mejores que las creencias nacionales y que por eso dichas doctrinas se mantenían ocultas debemos advertir que también las mujeres y los niños eran iniciados en los misterios eleusinos y en los amotracios filipo conoció allí a olimpia es un error creer que un pueblo tiene además de las costumbres cultura y religión públicamente reconocidas otra sabiduría religiosa particular metida en otro bolsillo por decirlo así las gentes por ejemplo tienen respeto a la francmasonería sospechando en ella profundas doctrinas etc pero los francmasonis son gentes como las demás si tuviesen una sabiduría especial no podrían permanecer tan apartados que no la dejas en ver en la vida de la ciencia respecto a los rasgos particulares de las individualidades divinas debemos buscar su fuente por tanto en las representaciones particulares de la naturaleza los mitos extranjeros eran ajenos al espíritu griego en general lo heterogéneo y lo originario en general tanto lo extranjero como lo indígena fue convertido en espiritual por los griegos pero los objetos naturales los antiguos dioses subsistieron todos en espíritu y los rasgos particulares vinieron con ellos del extranjero formando algo exterior a las individualidades griegas y convirtiéndose en historias particulares sin sentido o recibiendo un sentido peyorativo de ceu se cuentan multitud de escándalos o samoríos en cambio su matrimonio con era es una relación legítima y conforme a la regla ética como matrimonio en general y relación ética en sí y por sí pero a la vez lo considerado como matrimonio es una mera relación natural y así representado es simplemente lo oriental o arcaico en general pero además no debemos considerar individualmente la unión que tuvo con semele de la cual nació baco ni su trato con la hija de inaco que fue desterrada a egipto y convertida en vaca lo cual parece aludir a y si si también al culto indio de la vaca estos son mitos sobre la generación del mundo por dos principios básicos son teogonías alegorías filosofías que se reúnen con seus dios universal en distintas localidades y le hacen escandaloso a causa de su matrimonio lo universal se convierte así en una historia accidental en un deseo individual de aquí proceden muchas particularidades que no tienen por sí sentido pero en las cuales hay que buscar una significación universal el empeño de creucer ha sido precisamente investigarlas y descubrir lo universal en ellas hay un círculo de símbolos que no corresponde a su significación en cambio aquello en que el espíritu se presenta como espíritu tiene clara expresión lo natural ha sido rebajado a símbolo y lo que llegó a grecia de las teogonías extranjeras se transformó en boca de los helenos en una historia con frecuencia peyorativa para los dioses el símbolo de la generación de la diversidad en el mundo se convirtió en una serie de amoríos de seus los animales que todavía eran dioses para los egipcios fueron rebajados a signos exteriores que aparecen junto al dios espiritual el animal ya sólo es símbolo más por otro lado es algo que vale por si la vida se manifiesta en él pero la que importa es la vida espiritual y por eso la conciencia de la vida no se detiene en la individualidad del animal el animal en consecuencia es colocado como símbolo junto a los dioses hemos visto que los dioses griegos son individualidades espirituales pero particulares su divinidad por tanto tiene aún la determinación externa lo concreto en ellos no es todavía lo concreto del espíritu uno sino una diversidad que como hemos dicho no se debe recoger en un sistema sino que es un producto de la alegre fantasía griega cada poeta creaba nuevos seres fantásticos y se entregaba con ellos a un hermoso juego esta pluralidad exigía unidad pero esta unidad había de resultar necesariamente abstracta para los griegos porque todo contenido espiritual y moral hallábase para ellos en las figuras particulares de suerte que la unidad que se estableciese sobre éstas había de ser una unidad sin contenido algo no formado sobre esta pluralidad de figuras divinas se cierne por tanto la idea de lo uno una unidad superior a todas ellas y ante la cual todas son representadas como llenas de terror es la necesidad del lado lo último de todo hay muchos mitos referentes a esto como el de la profecía hecha a zeus de que te dispariría un hijo que le arrojaría del trono la de que el imperio pasaría hércules al hombre encumbrado a la altura de los dioses al hombre dios el lado es lo puesto a la providencia esto usa el poder divino actuando según la razón los dioses tienen sentimientos amistosos se encuentran en amistosa relación con los hombres pues son naturalezas espirituales pero el lado es lo inespiritual el poder abstracto la necesidad su tristeza tiene su fundamento en que constituye lo inespiritual lo superior que consiste en que la humanidad tenga conciencia de sí como un sujeto como el espíritu uno no fue aún conocido por los griegos los griegos no han descubierto que lo divino es décimo do sabio en sí y tiende a una ley universal sino que sólo conocen lo uno que deja fuera de sí las determinaciones de los distintos dioses por lo demás la relación de las particularidades con lo universal es incomprensible para los cristianos lo mismo que para los griegos pues aquellas suceden en un terreno que con respecto a los fines particulares debe llamarse accidental los fines particulares no están justificados en sí y por sí pero el cristiano tiene la representación de que también estas particularidades sirven a su mayor bien porque da por supuesto que su mayor bien es también un objeto divino los griegos no hacían esta suposición justamente porque lo particular no estaba para ellos incluido en dios su consuelo en las adversidades era muy negativo nosotros sabemos que en lo negativo hay un fin que lo convierte en positivo el griego no tenía este consuelo pero tampoco lo necesitaba pues precisamente la necesidad implica la renuncia a todos los fines los griegos aceptaban por tanto estas particularidades tal como se hubieran dado sin el pensamiento de que ellos mismos eran el fin no les quedaba otro remedio sino pensar así es y el hombre debe conformarse a así es jaquí la última y simple determinación que me contiene a mí mismo con toda mi conciencia la conciencia de mí mismo se ha salvado en la unidad aquí no puede ser atacada ni sometida pues ha renunciado a todas las particularidades a todos los fines particulares y vive solamente en la libertad una ya abstracta intangible precisamente por ser algo indeterminado en este adono hay superstición como en la representación del oráculo no hay falta de libertad sino una libertad puramente formal no existe discordia entre lo que el hombre quiere y lo que es el hombre está descontento cuando lo exterior difiere de su deseo pero cuando el hombre no se considera justificado en semejante particularidad existe la unidad entre su representación hay lo que es y lo otro en él queda anulado frente a lo que es esto no es un consuelo pues el consuelo supone satisfacción y ésta no puede conseguirse de semejante modo esta manera de sentir no tiene todavía la necesidad más profunda de la subjetividad y por tanto no le hace falta consuelo pero cuando no se habla de lado con referencia a las particularidades subjetivas sino que se representa el destino como un poder ciego por encima del derecho y de las costumbres éticas como en las tragedias modernas se comete la mayor irracionalidad tampoco los griegos han basado sus asuntos particulares en el principio absoluto de decidir por sí mismo sobre lo particular sino que han recurrido al oráculo así como no han concebido en forma objetiva el principio de la determinación de lo particular igualmente han permanecido en esta perplejidad acerca de lo particular en sus negocios de esta suerte lo dicho sobre el lado se aplica también a la determinación de la particular subjetividad del hombre esta no se ha sabido todavía absolutamente justificada por sí para decidir y obrar sino que ha buscado en otra parte la decisión de los asuntos importantes preguntando a los oráculos lo que el individuo y el estado debían hacer el griego se enfronta en forma supersticiosa ante lo particular porque la división infinita de la subjetividad en sí misma no se ha realizado todavía ni ha llegado a la existencia pura la oposición del bien y el mal ni se ha comprendido la identidad de lo particular con lo universal la antítesis de la subjetividad infinita no estar recogida todavía en la religión como sucede en el cristianismo el cristiano confía en que su bien es temporal y eternamente un objeto de dios y en que todos los caminos de su vida le conducen a su mayor bien está absolutamente justificado en sus fines particulares este aquel todos los individuos deben salvarse el griego no podía llegar a una esta representación sólo en la religión cristiana es la determinación de lo particular recogida en el concepto divino la confianza familiar del cristiano en dios radica en la determinación del dios cristiano como un particular que tiene un hijo que es realmente hombre radica en que dios ha tenido el sentimiento humano de su pasión este pensamiento implica para el hombre el deber de resolver por sí mismo sin duda cabe inferir en relación con esto que es superfluo determinarse y que debe abandonarse a dios todo pero sólo pueden creer esto los perezosos que no ven que la acción es necesaria la cuestión es en realidad está de dónde tomará el hombre la determinación para obrar si la subjetividad infinita el yo quiero no está aún incluido en la idea de dios la decisión subjetiva emanada del yo quiero no está justificada el hombre todavía no puede tener la voluntad de extraer de sí mismo la determinación todavía no ha concebido lo decisivo como algo suyo y en la medida en que lo ha concebido así ha sido más bien en la forma de una arbitrariedad de una insolente jactancia por eso los griegos no tienen todavía en sí mismos la decisión sino que necesitan buscarla fuera de este modo se explica el fenómeno de que este pueblo infinitamente libre espiritual e inteligente haya dado cabida sin embargo a semejantes supersticiones había en grecia una multitud de lugares que poseían oráculos obsérvese en pero que los oráculos no eran consultados sobre objetos éticos o jurídicos sino solamente sobre los particulares aquellos estaban vivos en la conciencia de la libertad espiritual la subjetividad con sus particularidades era la que no había llegado aún a la libertad del oráculo de delfos perteneció primero a la tierra a la naturaleza luego a temis y finalmente al dios espiritual apolo más la última unidad de la conciencia de sí mismo permaneció oculta para el griego a pesar de este progreso hacia la espiritualidad como la subjetividad no ha sido aprehendida todavía en su profundidad por el espíritu griego tampoco existe en ella verdadera reconciliación ni el espíritu humano está absolutamente justificado esta deficiencia se ha revelado en qué lado se alza por encima de los dioses como pura subjetividad revelase también en el hecho de que los hombres no toman sus decisiones por sí mismos sino conforme a los oráculos ni la subjetividad humana ni la divina toman todavía por sí mismas como infinitas la decisión absoluta 3 el estado griego la constitución de grecia tiene una relación inmediata con la religión griega lo político contiene aquí la unión de los dos aspectos considerados por nosotros por una parte el espíritu es la base este espíritu vivo y divino no está sólo representado sino que existe como real como espíritu del sujeto hemos visto como la subjetividad se desarrolla en primer término para sí en individualidad bella el espíritu como universal por sí es el espíritu político aparece en su individualidad libre como el espíritu de los sujetos los cuales están penetrados de él y constituyen su eticidad este espíritu del pueblo es la polis atenea que es real en la forma de esta atenas como espíritu de los individuos conscientes de sí mismos y existentes exteriormente en el estado el espíritu no sólo es objeto como espíritu divino no sólo está desarrollado subjetivamente en los cuerpos bellos sino que es espíritu universal vivo y a la vez espíritu consciente de sí mismo en los distintos individuos en grecia no había lugar para el despotismo oriental desde un principio los individuos como procedentes de mezcla son extraños unos a otros no están unidos por la naturaleza por otra parte el sujeto no tiene aún la libre idealidad del pensamiento la infinita subjetividad esta implica la determinación de la conciencia moral que todavía no tiene puesto aquí no existe aquí todavía lo que justifica por sí al hombre todavía no ha tenido lugar la ruptura por la cuaya individualidad autónoma independiente trata de determinar por medio del pensamiento lo ético y lo justo y no reconoce lo que no se justifica ante su propio ejamen la voluntad particular todavía no es libre precisamente por esto la particularidad de la opinión no puede todavía prevalecer y las pasiones no se inmiscuyen en la marcha del estado en el ánimo mi convicción es lo único firme y el estado siendo por el contrario lo exterior necesita buscar otro sostén frente a esta interioridad frente a esta opinión por consiguiente donde ha despertado la interioridad independiente el estado es frente a ella el interés general que aparece como algo exterior y necesita un apoyo peculiar con esto lega el momento en que surge la monarquía existe la necesidad de un orden exterior el cual necesita darse un centro para ser firme pero este concepto sólo puede formarlo un nudo sólido atado de un modo natural pues entonces está dado por naturaleza el momento de exigir algo en la eticidad algo que luego puede mantenerse incluso contra la opinión y el sentir de los individuos ahora bien la interioridad sea ya muy cercana al espíritu griego pero en la constitución griega sólo ha podido entrar como causa de ruina porque el principio de la libertad subjetiva es para esta constitución todavía un principio heterogéneo la constitución democrática era la única apropiada para este espíritu y para este estado hemos visto desarrollarse y brillar en oriente el despotismo forma que responde al espíritu oriental la forma democrática no es menos en grecia la determinación propia de la historia universal en grecia la libertad del individuo no ha llegado todavía a la abstracción de que el sujeto dependa pura y simplemente de lo sustancial del estado como tal sino que aquí la voluntad individual es libre con toda su vivacidad y en su particularidad misma representa la actuación de lo sustancial en roma veremos por el contrario la dura soberanía sobre los individuos así como en el imperio germánico la monarquía en está el individuo participa y coopera no sólo con el monarca sino con la organización monárquica toda el estado democrático no es patriarcal no descansa en la confianza todavía inculta sino que implica leyes y la conciencia de la base jurídica y ética y que estas leyes sean conocidas como positivas en la época de los reyes aún no había en la he la debida política y por tanto existen escasas huellas de legislación pero la necesidad de ésta surgió en el intervalo desde la guerra de troya hasta la época de ciro los primeros legisladores son conocidos bajo el nombre de los siete sabios por los cuales no deben entenderse sofistas ni maestros de la sabiduría que enseñarán con plena conciencia lo justo y verdadero si no sólo pensadores pero cuyo pensamiento no había llegado a la ciencia propiamente dicha eran políticos prácticos ya hemos hablado anteriormente de los buenos consejos que dos de ellos tales de mileto y vias de priene dieron a las ciudades jonia solón fue encargado por los atenienses de dictar leyes porque las existentes ya no servían y dio a los atenienses una constitución política por la que todos obtenían los mismos derechos sin que la democracia resultase sin embargo totalmente abstracta el principio de que debemos partir es la unidad de la voluntad subjetiva y objetiva también considerado bajo el aspecto político es este término medio la belleza el punto en que los griegos se detienen y el que lleva a la constitución griega la belleza todavía no es la verdad el derecho y la eticidad son queridos aquí por la individualidad libre pero este querer no está todavía determinado como moral lo sustancial del derecho el asunto del estado el interés general es aquí lo esencial para el individuo pero lo es como costumbre en la forma de la voluntad objetiva de suerte que la moralidad en sentido propio la interioridad de la convicción y del propósito no existe todavía la ley existe como ley de la libertad como ley racional por su contenido pero vale porque es ley en su inmediatez la voluntad no ha llegado todavía a la interioridad del ser para sí sin duda ya no se encuentra sujeta de raíz ya no está sumida en la naturaleza como en oriente pero las leyes valen porque existen como leyes de la patria no las obedezco por estar convencido de que son buenas sino que constituye una simple costumbre conforme a la cual vivo y que no admite otro fundamento y que yo acepto como buena porque es la costumbre el elemento natural subsiste en la belleza como tal la belleza expresa lo divino en lo sensible y esta constitución griega esta forma de la eticidad es así la constitución bella en la cual yo bueno y lo justo existen como costumbre y hábito según el modo de la naturaleza según el modo de una necesidad la constitución de grecia era pues una bella forma política no un estado patriarcal de confianza inculta sino un estado de perfecta legalidad como la costumbre y el hábito constituyen la forma en que lo justo se quiere y se hace también son lo firme y no tienen en sí todavía el enemigo de la inmediatez que es la reflexión y subjetividad de la voluntad por esto puede ponerse el interés de toda la comunidad en la resolución de los individuos más aún está de ser aquí la base precisamente porque no existe ningún principio que pueda impedir que la eticidad se realice la democracia es lo único posible y necesario para un carácter semejante los ciudadanos todavía no tienen conciencia de lo particular ni por consiguiente del mal la voluntad de los individuos que pertenecen a la comunidad es aún la voluntad objetiva atenea es el espíritu real del ciudadano individual pero el tiempo de una constitución semejante pasa tan pronto como la voluntad sea recluido dentro de una conciencia moral interior y ha surgido la división puede aparecer extraño este destino del hombre que consiste en que su punto de vista superior el de la libertad subjetiva le arrebate la posibilidad de eso que suele llamarse con preferencia la libertad de un pueblo en grecia vemos la democracia en su más bello desarrollo sabemos que la libertad que existía en grecia fue la más bella que ha existido jamás en punto alguno de la tierra hemos indicado anteriormente que el despotismo era lo peculiar de la vida política oriental su constitución hasta donde puede hablarse de una constitución asimismo la aristocracia es lo peculiar del mundo romano y la monarquía es la determinación política propia para el mundo de los pueblos germánicos para el mundo cristiano pues bien la democracia ha sido la determinación de la constitución política para grecia lo importante es sobre todo saber qué cosa sea la libertad bella hemos expuesto como lo político revela la compenetración del espíritu objetivo con la voluntad subjetiva la inteligencia y la forma el modo y manera de esta unión constituye la determinación de la libertad según el principio de la belleza que hemos establecido lo sustancial lo ético su forma suprema el principio del estado la unidad política se identifica precisamente con la subjetividad de la voluntad del saber del creer las leyes son las máximas de los ciudadanos para quienes lo supremo es vivir para las leyes esto es lo sustancial de su dicha de su honor y conciencia en general la sustancia ética es el espíritu interior como costumbre como modalidad común de los individuos pero este espíritu interior tiene que existir también como objeto para los individuos y este es la patria el estado frente a este los ciudadanos por una parte se hayan dominados unánimemente por el amor a la patria y la resolución de llegar a la muerte por su interés y triunfos por otra parte tienen la libertad de participar en las deliberaciones sobre los asuntos del estado y de elegir a los individuos en quienes confían que dirigirán mejor estos asuntos esta dirección única subjetiva es necesaria para lo exterior y estos individuos son elegidos por los ciudadanos y lo que emana de ellos es la resolución misma de los individuos no una propia resolución de la cual el interés de los individuos fuera excluido el sujeto natural que hay que distinguir de lo universal se identifica en el principio de la belleza con lo interior y lo espiritual de suerte que sólo es la expresión de éste el instrumento u órgano aparente de que el espíritu se sirve para realizarse son los individuos esta identidad es la constitución democrática montesquieu dice que el principio de la democracia es la virtud esto es verdad si quiere decir que la virtud y la eticidad son las bases de la democracia montesquieu expresa así la muy justa opinión que tiene acerca del ánimo que es necesario en la democracia a saber que sea un ánimo verdadero sustancial ético la eticidad tiene que existir en la forma de la belleza en la cual ya subjetividad se halla en identidad inmediata con la ley y la voluntad del estado de suerte que ni la subjetividad sea aprehendido todavía en su infinito derecho ni la conciencia moral es la que da él impulso a la voluntad la conciencia moral impera cuando el sujeto busca y toma en su interior la decisión sobre lo justo sobre lo que debe ser válido para él la voluntad particular el interés particular no debe haberse constituido todavía por sí sino ser idéntico con la primera unidad con lo sustancial como fin del estado tan pronto como aparece la reflexión surgen las opiniones y convicciones particulares que pueden ir en contra de lo universal en contra del deber surge entonces la posibilidad del mal en general hay de que los individuos hagan prevalecer sus fines e intereses particulares la aparición de este carácter en un estado inmediato como us este señala la ruina del mismo este estado no tiene fuerza para defender su fin general frente a los fines particulares sino que su fuerza descansa en la unidad aún existente del sentir particular con el general todavía no existe un derecho de lo universal abstracto ni un gobierno como órgano particular capaz de poner freno al interés particular tanto como de satisfacerlo el pensamiento de la interioridad de la importancia de los fines particulares no puede aparecer en la democracia sin acarrear su decadencia y ruina la libertad subjetiva principio que ha de ser propio de otra época no debe aparecer aún si ha de subsistir aquella hermosa libertad la condición interna absoluta de la democracia es la unidad de lo particular con el interés general del estado la subjetividad no debe haberse aprehendido a sí misma todavía no debe haber llegado a su madurez la eticidad es la razón de la voluntad los principios de esta voluntad son las leyes en sí y por sí esto us las leyes eternas que tienen relación con la voluntad subjetiva y se alzan frente a ésta como algo sustancial comparable a los dioses los dioses griegos son figuras de la fantasía y de la belleza la figura es el modo y manera en que se presenta la idea que le sirve de base en la belleza la idea no está presente de un modo absoluto el entendimiento puede separar las ideas de su manifestación pero ellas están enlazadas con ésta también las leyes eternas existen de un modo universal y abstracto pero tienen su realidad en la voluntad de los individuos cuando el contenido universal y abstracto opera sobre la voluntad de los individuos existe la eticidad que es la unidad indivisa del contenido universal con la voluntad individual este es el ya mencionado hermoso término medio entre la sujeción a la naturaleza y el conocimiento del bien y el mal sobre la base del cual ya conciencia moral decide si quiere ser buena o mala la esencia ética no conoce este dualismo no elige es buena en sí el dios no cesa de existir en los individuos hasta que la voluntad en sí se ha retirado al santuario del saber y de la conciencia moral y ha empezado la separación infinita de lo subjetivo y lo objetivo este recogimiento del hombre dentro de sí la reflexión aparece en la democracia griega con sócrates y con él viene la moralidad por la cual aquella democracia es destruida la eticidad es en su primera forma costumbre hábito pero la voluntad racional se ha dado en ella la forma de la libertad y esta determinación ética de la voluntad racional se llama la virtud por eso la virtud es el principio de la democracia el momento capital de la democracia es el sentir ético la virtud en general lo sustancial del derecho el negocio del estado el interés general deben ser para el individuo lo esencial pero esto es contrario a la reflexión al pensamiento abstracto al examen y opinión subjetiva y al arbitrio de cada individuo la voluntad está indivisa es la voluntad objetiva el espíritu concreto y este es fin de todos los individuos que lo ponen todo en su conservación el espíritu universal desaparece cuando aparecen los fines y pasiones particulares sólo porque todos los individuos viven en este espíritu objetivo tienen todos autoridad en el estado y el derecho a deliberar sobre él y el deber de morir por él la tesis de que las resoluciones acerca del estado son asunto de todos los ciudadanos conduce a la exigencia de una constitución democrática es una tesis exacta se infiere de aquí que los ciudadanos deben estar autorizados también para resolver sobre lo que es su más propio y esencial negocio en este mundo puede decirse que quieren su propio bien y además que son ellos los que mejor entienden este su propio bien ahora bien una circunstancia esencial es aquí la de quien y sean estos individuos que deben defender sus asuntos se trata de los ciudadanos individuales pero sucede con estos que sólo tienen esa absoluta autoridad mientras su voluntad sigue siendo la absoluta voluntad objetiva la voluntad indivisa la unidad simple de la voluntad sustancial esta es la verdadera situación de la constitución democrática su justificación y absoluta necesidad descansa en esta eticidad objetiva todavía inmanente esta justificación no existe en las modernas representaciones de la democracia los intereses de la comunidad los negocios públicos debanse deliberados y resueltos por el pueblo los individuos deben deliberar exponer su opinión emitir su voto y todo esto porque el interés del estado y los negocios públicos son los suyos ello es muy ejacto pero la circunstancia y diferencia esencial consiste en quien y sean estos individuos estos individuos sólo tienen absoluta justificación mientras su voluntad siga siendo la voluntad objetiva este es el punto de vista griego y por eso la forma de la democracia corresponde a la comunidad griega pero ya no es el punto de vista moderno en el cual cristo con sus palabras mireino no es de este mundo ha introducido la inferioridad por lo mismo no debemos llamar a la voluntad sustancial de la eticidad voluntad buena pues la buena voluntad es la voluntad moral la que con arreglo al bien como una idea en sí como un conocimiento del deber juzga sobre lo que el individuo y el estado deben hacer la buena voluntad es algo particular descansa sobre la moralidad de los individuos sobre su convicción e interioridad justamente la libertad subjetiva que constituye el principio y la forma peculiar de la libertad en nuestro mundo y la base absoluta de nuestro estado y de nuestra vida religiosa resultó para grecia la ruina la interioridad estaba próxima al espíritu griego que hubo de llegar pronto a ella pero justamente la interioridad precipitó el mundo griego en la ruina pues la constitución no estaba calculada para este aspecto ni conocía esta determinación porque ésta no existía en ella podemos afirmar de los griegos en la primera y verdadera forma de su libertad que no tenían conciencia moral reinaba en ellos el hábito de vivir para la patria sin más reflexión no conocían la abstracción de un estado que es lo esencial para nuestro intelecto el fin era para ellos la patria viviente está atenas esta esparta este templo estos altares este modo de convivencia este círculo de conciudadanos estos usos y costumbres la patria era para el griego una necesidad sin la cual no podía vivir los sofistas los maestros de la sabiduría fueron los primeros que introdujeron la reflexión subjetiva y la nueva doctrina la doctrina de que cada cual debe obrar según su propia convicción tan pronto como surge la reflexión cada cual tiene su propia convicción se indaga si no cabe mejorar el derecho en lugar de atenerse al derecho existente cada cual tiene una convicción y así empieza una libertad subjetiva e independiente en que el individuo está en situación de referirlo todo a su conciencia moral incluso contra la constitución existente cada cual tiene sus principios y como cree en ellos está convencido de que son lo mejor y de que deben ser incorporados a la realidad y a tu cidides habla de esta decadencia cuando dice que cada cual cree que las cosas van mal si no interviene en ellas adviértese que si pertenece al concepto de la democracia el que los ciudadanos deliberen y resuelvan sobre los asuntos de gobierno esto se refiere a los asuntos particulares a la conducta exterior del estado en cierto momento la constitución misma como algo esencial no puede ser un objeto para la democracia griega no puede haber deliberaciones ni resolución y sobre la constitución sino que la constitución consiste precisamente en esto en que los ciudadanos deliberen y resuelvan esto es lo único fijo muchas más cosas parecen necesarias la preparación de los asuntos las autoridades necesarias para ello un procedimiento judicial y una administración de justicia sin duda pero todas estas cosas son algo variable son de esta o la otra manera son algo particular nada fijo por si lo fijo es la voluntad la resolución de los ciudadanos como tal esto es lo sustancial lo soberano frente a lo cual no puede considerarse nada como fijo si esta soberanía crea una institución aun cuando comprometa en ella su honor su fe lo más sagrado puede ser la institución suprimida de nuevo pues el soberano no puede quedar obligado no tiene sentido que lo mismo que deliberase haga objeto de la deliberación objeto sólo puede ser lo particular los asuntos de gobierno como tales a que los ciudadanos han de contribuir y colaborar esta cooperación no es meramente un obedecer una cooperación pasiva sino también activa en sí misma el propio ejamen la propia voluntad necesita intervenir esta es la determinación de la constitución democrática la constitución más bella la libertad más pura que ha existido jamás fácilmente puede aparecer como la más necesaria para la razón como la más ajustada al concepto más para fijar su posición con respecto a principios superiores vamos a considerar brevemente las condiciones en que tal constitución puede existir y las más inmediatas circunstancias y consecuencias asociadas con ellas resultará de aquí que lo más bello no es lo más profundo ni la verdadera forma del concepto espiritual la primera condición exterior para la existencia de la democracia es que sólo los pequeños estados son susceptibles de esta constitución abstractamente cabe representarse que todos los ciudadanos acudan a las deliberaciones expresen su voluntad y fijen lo común la mayoría decidirá pero considerando las cosas más de cerca se ve que la pequeña extensión del estado es necesaria condición exterior cuantos más participantes hay en la vida del estado tanto más embarazada resulta su marcha los intereses particulares de los individuos sus modos particulares de vivir no se someten a un espíritu universal la democracia implica la presencia inmediata la palabra viva la visión directa de la administración que infunde confianza al espectador interesado lo que va a ser resuelto necesita afectar a los individuos de un modo vital los ciudadanos han de ser conmovidos se trata de los ciudadanos como individualidades no de su intelecto abstracto sino de su visión determinada de las cosas de su interés de aquí la necesidad de la elocuencia que opera como excitante sobre los ciudadanos los buenos oradores del gobierno han de exponer el asunto para tomar la resolución es menester una asamblea que esté reunida y presente al resolver se necesita que el interés del hombre entero su pasión se ponga y esté en un movimiento común para que puedan tomar ser resoluciones comunes lo capital en la democracia es que el carácter del ciudadano sea plástico el ciudadano tiene que estar presente en la discusión capital tiene que participar como ciudadano en la decisión no con su voto meramente sino en el ardor que conmueve y es conmovido con la pasión y el interés del hombre entero presente al acto con el calor de la decisión entera la evidencia a que deben llegar todos tiene que producirse encendiendo a los individuos por medio del discurso si esto sucediese por obra de la palabra escrita de un modo abstracto inerte los individuos no se inflamarían en el calor de la generalidad sobre el papel esto podría extenderse a un gran espacio pero se ve enseguida que tiene que ser algo vivo y esto sólo puede tener lugar en un pequeño espacio cuando los que han de resolver están juntos a esto se añade esto otro que cuanto mayor es el número tanta menor importancia tiene el voto individual en un país grande se puede consultar a todos los grupos recoger votos y contar resultados como hizo la convención francesa pero este es un procedimiento sin vida un mundo deshecho y sumergido en montones de papel por esto en la revolución francesa la constitución republicana no se realizó jamás como una democracia la tiranía y el despotismo alzaron su voz bajo la máscara de la libertad y la igualdad la constitución democrática de robespierre no pudo realizarse nunca debían resolver 4 a 5 millones de ciudadanos votantes en 44 mil municipalidades cabe además representarse que el asunto sea deliberado particularmente en cada aldea entonces decide la contingencia del jefe particular a quien la importancia del conjunto esté confiada desaparece la importancia del voto individual unidad abstracta mi voto no es importante piensa por necesidad cada cual y de este modo los que acudieron a votar fueron los menos y la decisión cayó en las manos de unos pocos que tenían en gran parte pésimos intereses en cambio cuando el individuo da su asistencia siente que hay algo decisivo en su conducta en grecia había aquella gran multitud de estados independientes cada uno de los cuales tenía un territorio que no sobrepasaba mucho la extensión de una ciudad de esta suerte el poder de resolver los asuntos estaba esencialmente limitado a la capital el estado entero de los atenienses estaba reunido en una ciudad se cuenta de teseo que agrupó las aldeas diseminadas y las reunió en un todo en tiempo de pericles al principio de la guerra del peloponeso la población entera del territorio ateniense se refugió en la ciudad al aproximarse los espartanos un interés igual sólo puede existir en ciudades semejantes por el contrario en los grandes reinos han de encontrarse diferentes y opuestos intereses únicamente la convivencia en una ciudad la circunstancia de verse a diario hace posible una educación común y una democracia viva en segundo lugar hay que advertir que la esclavitud está y tiene que estar enlazada con la constitución democrática y la belleza de su libertad a no ser que sea una democracia de pueblos pastores o agricultores como en suiza de escasa cultura particular en esta bella libertad no se conoce aún la libertad del individuo en sí en su universalidad esto es de tal suerte que el hombre sea libre en sí y por sí como hombre y que la libertad no sea el derecho de una individualidad particular en grecia la libertad de la persona y la libertad política estaban limitadas a los ciudadanos como tales y esto por el principio de que el espíritu tiene precisamente esta conciencia de sí mismo se sabe libre pero este espíritu y la conciencia de él era todavía un espíritu afectado por la naturaleza por los elementos naturales y por tanto era particular la libertad de la persona no podía ser libertad del hombre en sí porque el espíritu no se había aprehendido en su pureza el espíritu absoluto no era un objeto por esto sólo individuos particulares pueden tener libertad personal y política y otras más la esclavitud es una manifestación de la contingencia en la esfera de la particularidad por eso la igualdad es esencial en la democracia en fortuna y educación por lo menos no deben existir grandes diferencias pero cuando aparece la actividad de los intereses particulares y la reflexión al desarrollarse la cultura surge la completa desigualdad de las ocupaciones de la fortuna y de la educación los asuntos particulares estaban entregados en atenas esparta etc a los esclavos por eso las personas libres no se veían enredadas en diferencias de ocupación y de cultura y podían mantenerse más en la igualdad la esclavitud era la condición necesaria de semejante bella democracia donde todo ciudadano tenía el derecho y el deber de escuchar y pronunciar en la plaza pública discurso sobre la administración del estado y de ejercitarse en los gimnasios y de tomar parte en las fiestas la condición de estas ocupaciones era necesariamente que el ciudadano estuviese sustraído a los trabajos manuales y que por tanto lo que entre nosotros toca hacer a los ciudadanos libres el trabajo de la vida diaria fuese ejecutado por los esclavos la igualdad de los ciudadanos implica la situación exclusiva de los esclavos la esclavitud sólo cesa cuando la voluntad ha reflexionado infinitamente sobre sí cuando el derecho es pensado como propio de la persona libre y cuando la persona libre es el hombre en su naturaleza universal dotado de razón pero aquí estamos aún en el punto de vista de la eticidad que sólo es hábito y costumbre y por tanto constituye una particularidad en la existencia para que no exista la esclavitud es menester en primer término como queda dicho el conocimiento de que el hombre como tal es libre más para esto es menester que el hombre pueda pensarse como universal y prescinda de la particularidad por la cual es ciudadano de este o aquel estado ni sócrates ni platón ni aristóteles ha tenido la conciencia de que el hombre abstracto el hombre universal es libre este conocimiento sólo surge mediante el ahondamiento del hombre en sí mismo por esto en tercer lugar hayan se los oráculos también en relación con la existencia política de la democracia sin duda ya no mero se habla de dodona y pitón pero todavía no se encuentra el formulismo posterior y justamente este formulismo está en conexión con el régimen político la subjetividad no se ha aprehendido aún en su infinitud donde lo ha hecho se opone y puede oponerse a lo objetivo a la sustancialidad ética a la subjetividad infinita la libre conciencia que el sujeto tiene de sí mismo es absoluta e infinita voluntad quiero porque quiero más en aquel modo de la libertad bella el hombre todavía no puede atreverse a esta resolución última en todos los negocios el hombre que no ha aprendido la profundidad de la conciencia de sí mismo vive sin libertad cuando tiene la conciencia de su libre subjetividad es él mismo la última instancia de apelación pero los griegos no tenían aún este poder y fuerza de la conciencia de sí mismo el sujeto sabe pues que la resolución absoluta no está en él todavía no ha podido tomar él mismo tiene que tomar la de otra parte de los oráculos que están enlazados necesariamente con la eticidad vea y no deben ser considerados como circunstancias externas los hombres no osaban tomar por sí la última resolución era les necesaria la corroboración por una autoridad extraña con motivo de fundar una colonia al acoger dioses extranjeros cuando un general iba a librar una batalla consultaban se los oráculos antes de la batalla de platea pausanias hizo consultar a los animales sacrificados y recibió de la divino tisameno la respuesta de que los augurios eran favorables a los griegos y permanecían más acá de la sopo más no si pasaban el río y empezaban la batalla por lo cual pausanias esperó el ataque epaminondas delante de leuctres genofonte en la anábasis consultan en todo momento a los dioses en sus asuntos privados tampoco decidían los griegos por sí mismos sino que tomaban la decisión de otra parte esto sucede en la época antigua y pura de la democracia cuando ésta empieza a disolverse surge la novedad de no consultar a los oráculos ni en los negocios más importantes el sentimiento de que ellos mismos tienen la decisión a de hacerse pronto vivo en los ciudadanos que se reúnen frecuentemente para deliberar así es como el pueblo se arrogó la decisión principalmente en atenas aquí fue donde la libre conciencia empezó a revelarse con sócrates el genio de este se determina por sí mismo sócrates se había elevado a la interioridad aunque su demonio se le aparecía aún como algo ajeno al modo como en homero el movimiento interior que hace que aquí les detenga su espada se ofrece bajo la figura de palas así como sócrates escuchaba la voz de su demonio así las opiniones particulares de los oradores populares se abrieron pasó y fueron lo decisivo en la vida política los demagogos y el pueblo tomaron por sí las resoluciones pero esto trajo la corrupción la disolución y el cambio progresivo de la constitución pues cuando la decisión viene totalmente determinada por el arbitrio de la multitud básase en la mayoría de los votos al principio no se contaban uno por uno los votos sino que se apreciaban en globo tucídides refiere que en corinto un éforo al tomarse una decisión sobre la guerra y la paz no hizo levantar las manos sino que los partidos se pusieran en distintos lados pero con el tiempo la decisión por el número trae la determinación rigurosa pero a la vez la conciencia de que esta decisión es algo contingente esto llega hasta lo escandaloso ya que el voto individual no puede menos de considerarse insignificante en la gran multitud de votantes y a esto se añade la íntima convicción de que tal o cual resolución tomada conduce a la ruina del estado entonces desaparece todo respeto por esta manera de resolver los oráculos forma primera de la exterioridad en la resolución tienen en cambio la ventaja de que lo exterior se presenta en figura de algo divino mientras que en el otro caso sólo aparece en la forma del número de votos la confianza en los grandes individuos es contraria a este procedimiento en al cual cada uno pretende juzgar si los atenienses en anteriores tiempos se encargan a solón de darles leyes y licurgo aparece en esparta como legislador y organizador es porque el pueblo aún no creía ser el que mejor conoce lo justo también posteriormente hubo grandes figuras plásticas en quienes el pueblo puso su confianza clístenes que hizo la constitución todavía más democrática milciades temistocles aristides simón que están a la cabeza de los atenienses en las guerras médicas y griega pericles que señala el gran momento de esplendor de atenas pero tan pronto como uno de estos grandes hombres había llevado a cabo lo que era necesario surgía la envidia esto us el sentimiento de la igualdad respecto al talento particular y aquel era o arrojado en la prisión o desterrado por último surgieron en el pueblo los psicofantes que denigraban toda grandeza individual y a las personas que estaban al frente de la administración al exponer los elementos del espíritu griego hemos observado en las distintas constituciones un período de desarrollo en cuanto al segundo período puede afirmarse que el estado y la ciudad vienen a ser lo mismo en las ciudades surgieron con bastante generalidad tiranos periandro uno de los siete sabios fue a la vez tirano de corinto en el curso del desarrollo se produjo por entonces la desigualdad entre los ciudadanos una parte era la más distinguida y la otra la más débil las comunidades todavía no estaban perfectamente regladas hallábanse en vías de desarrollo la fortuna daba a algunos individuos la preponderancia estos se rodearon de satélites y pudieron cometer violencias por medio de ellos otra ocasión para las violencias fue la resistencia de la multitud contra las injusticias de una minoría de poderosos los tiranos gozaban de favor entre los humildes porque el pueblo se sentía libre de la opresión por lo menos al principio cuando los tiranos eran hombres de superior personalidad entendimiento y penetración elevaron el bienestar de los ciudadanos mediante instituciones públicas y fomentaron el arte y la ciencia el pueblo se hacía culto y arraigó el hábito del orden legal antes de estallar las guerras médicas fueron los tiranos expulsados por los ciudadanos que se habían hecho independientes aquí podemos pasar al segundo periodo después de haber considerado los elementos del pueblo griego vimos como este se revela en su fuerza y florecimiento en su esplendor todavía no vive en el goce de sí mismo pero tiene conciencia de que ha de constituir un momento esencial una etapa capital del espíritu un eje en torno al cual girará la historia universal en el curso de este periodo que empieza con las guerras médicas la rivalidad de Atenas y Esparta el esplendor del arte y la ciencia y finalmente el indicado principio del defecto dentro del espíritu ético son los momentos que constituyen el tránsito al tercer periodo según la división de la historia de todo pueblo división que antes hemos indicado ya el desarrollo de su principio espiritual es lo propio del primer periodo el segundo consiste en que el espíritu se revele como aquello para lo cual se ha desarrollado el espíritu griego resalta entonces en su esplendor expondremos ahora la historia de este esplendor en sus momentos capitales y en primer término mostraremos cómo aparece en su marcha cómo saca de sí una obra para el mundo cómo justifica en la lucha su principio y lo afirma victoriosamente contra los ataques capítulo 3 la afirmación histórica del espíritu griego 1 las guerras médicas las guerras médicas señalan el contacto hostil del oriente con el occidente en flor la necesidad decidió la gran lucha en favor de occidente la victoria no fue una dádiva del destino se debió a la valentía y al patriotismo y también al gran interés que en ella tenía el espíritu del mundo otros muchos pueblos inteligentes y valerosos han tenido posteriormente luchas y lo han sacrificado todo a la patria pero no han conquistado esa aureola que enaltece el triunfo de los griegos sobre los persas esta aureola consiste en el gran interés del destino por el florecimiento de todo occidente no todos los helenos tomaron parte en las guerras contra los persas los tesalios y los macedonios se sometieron a estos incluso entonces cuando lo más grande estaba en peligro el particularismo siguió imperando atenas y esparta fueron las que tomaron sobre sí el mayor peso de la lucha y las que más se distinguieron en ella las guerras médicas caracterizan la época con que empieza el segundo periodo del pueblo griego es el momento en que todo pueblo nuevo en la historia universal toma contacto con el pueblo con la figura con el imperio histórico que le ha precedido inmediatamente ya hemos hecho notar que este contacto constituye en la historia de dicho pueblo el comienzo de su segundo periodo la individualidad ya está en sí conclusa y se vierte necesariamente hacia afuera para retornar luego sobre si en este hecho que grecia se ha revelado magnífica los atenienses hicieron frente a los persas de un modo más señalado que los demás griegos ello se debe especialmente al principio del mar que atenas había hecho suyo los atenienses apoyados tan sólo por platea sostuvieron la primera guerra contra darío esta primera contienda queda zanjada en la batalla de maratón la ocasión que dio motivo a las guerras médicas fue la sublevación de las ciudades jonias contra los persas y el auxilio que los atenienses y los eretrios les prestaron lo que determinó principalmente a los atenienses fue la circunstancia de que el hijo de pisistrato fracasados en grecia sus intentos de apropiarse otra vez el gobierno de atena se había dirigido al rey de los persas irritado este porque los griegos habían prestado ayuda a los jonios envió heraldos a las ciudades griegas exigiéndoles el agua y la tierra esto us el reconocimiento de su soberanía a los enviados del rey persa fueron despedidos de mala manera los lacedemonios llegaron hasta arrojarlos en un pozo cosa que posteriormente les pesó tanto que mandaron como expiación a do la cedemoniosa sus a la cedemonía estaba al principio de las guerras médicas en posesión de la hegemonía y había alcanzado gran consideración sobre todo en el peloponeso por haber subyugado y reducido a servidumbre al pueblo libre de los mesenios y por haber ayudado a varias ciudades griegas a expulsar a sus tiranos el rey de los persas envió pues un ejército contra grecia herodoto padre de la historia ha hecho una brillante descripción de las guerras que comenzaron en este punto y que él amaba médicas nosotros no necesitamos extendernos mucho sobre ellas para el fin que perseguimos primeramente como queda dicho los atenienses con la sola ayuda de los platenses lucharon en maratón contra las fuerzas superiores de darío y consiguieron el triunfo bajo el mando de milciades después marchó contra grecia jerges al mando de una enorme masa de pueblos el formidable ejército iba acompañado por la flota no menos importante en las dos guerras durante las cuales jerges invadió grecia con los recursos de toda asia estuvieron veocia tesalía e incluso argos en al peloponeso de llado persa también las islas se habían sometido a los persas cretay sicilia no se decidieron tampoco por grecia y de esta suerte sólo escasos pueblos griegos se reunieron contra el poderoso enemigo cuando jerges hubo pasado el el esponto fueron sometidas tracia macedonia y tesalia pero la entrada en la propia grecia el paso de las termopilas fue defendido por 300 espartanos y 700 despienses cuya suerte es conocida atenas espontáneamente abandonada por los atenienses fue destruida los persas destruyeron las imágenes de los dioses que eran una abominación para ellos adoradores de lo informe a pesar de las desavenencias entre los griegos la flota persa fue derrotada en salamina es notable la coincidencia de los grandes trágicos de grecia en el día de esta victoria esquilo tomó parte en la lucha y contribuyó al éxito sofocles bailó en la fiesta del triunfo y eurípides nació en el mismo día posteriormente el ejército persa que permaneció en grecia al mando de mardonio fue derrotado en platea por pausanias el poder persa estaba quebrantado en muchos puntos grecia se libró de la carga que amenazaba a aplastarla conviene prestar atención al aureola que rodea todos estos acontecimientos puede considerarse como un favor del destino el que los nombres de maratón salamina etc vivan eternamente en la memoria de los hombres los 300 espartanos de leónidas eran sin duda bravos pero perviven como ejemplo de bravura mientras otros muchos miles de millares que han muerto a sí mismo bravamente después no disfrutan esa gloria inmortal de las termopilas esto puede parecer como hemos dicho un capricho de la fortuna más la fama decide según la naturaleza de las cosas no según el valor moral subjetivo sino según el objetivo el interés del espíritu universal pesó aquí sobre la balanza todos los demás intereses que han tenido relación con una determinada patria han sido limitados pericles lo dice muy dignamente en su oración fúnebre al describir qué clase de estado era aquel por el cual murieron los griegos pericles funda esta gloria en haber luchado por esa ciudad y triunfado aunque pagando la victoria con la muerte el gran rey de asia con sus numerosos pueblos se puso frente a esta pequeña ciudad pero la fuerza espiritual venció a la masa que no pudo resistir al poder superior del espíritu los poderes que se enfrontaron en esta lucha fueron los siguientes por un lado el despotismo oriental todo el mundo oriental culto reunido bajo un soberano exteriormente llevaba esta parte gran ventaja los persas y principalmente jerges no pueden considerarse como un pueblo sin vigor herodo toda de ellos una imagen muy diferente algunos de los pueblos que describe habían efectivamente perdido todo vigor pero muchos no que incluso dieron prueba de un valor rudo fiero contra estos pueblos muy belicosos entran en lucha unos pequeños grupos de individualidades libres nunca en la historia universal ya superioridad de la fuerza espiritual sobre la masa una masa no despreciable se ha revelado con tal esplendor los griegos eran pocos en número pero estaban sostenidos por una voluntad y animados por un espíritu sin duda ha habido batallas mayores que éstas pero éstas viven inmortales en la historia no sólo de los pueblos sino también de la ciencia y del arte de la nobleza y de la vida moral son victorias que pertenecen a la historia universal han salvado la cultura y el poder espiritual han arrebatado todas sus fuerzas al principio asiático sin duda hay otros muchos hombres que también lo han sacrificado todo por un fin muchos guerreros han muerto por el deber y la patria pero aquí son admirables no sólo el valor el genio y el arrojo sino también el contenido el efecto el éxito que resultan únicos en su especie todas las demás batallas tienen un interés más bien particular la fama inmortal de los griegos es justa justifica la la alta causa que los griegos salvaron en la historia universal quien decide sobre la fama no es la valentía formal no es el llamado mérito sino el valor de la causa defendida 2 atenas las guerras médicas y el subsiguiente desarrollo de los estados que están a la cabeza de grecia constituyen el período más brillante de este pueblo todo lo que estaba implícito en el principio griego se desenvuelve ahora plenamente y se hace visible la lucha con el enemigo exterior fue seguida en grecia de guerras intestinas ya se habían dado anteriormente estas luchas interiores más ahora que los griegos quedaban libres en el exterior surgió entre ellos el antagonismo provocando hostilidades entre los estados y luchas de los partidos dentro del mismo estado atenas y esparta constituyen la antítesis principal la comparación de estas dos ciudades estema muchas veces desarrollado sobre su antagonismo podemos pronunciar un juicio fundado en la historia ateniéndonos al objeto mismo hay que reconocer la valía de los dos estados y confesar que cada uno de ellos constituye una figura relevante por el desarrollo del espíritu del carácter y de la constitución no cabe abstenerse de pronunciar un juicio pero el juicio implica un criterio y este depende de la idea que se aplique se han aplicado al caso muchas categorías las costumbres severas la moralidad el valor pero el criterio necesario es la virtud ética esto usa aquí la virtud política la disposición de ánimo que está en unidad con el estado pero esta virtud es común a unos y otros a atenienses ya espartanos entra además en consideración y libre desarrollo de la peculiaridad individual que los individuos hayan hecho de sí individualidades espirituales obras de arte espirituales que la individualidad haya logrado los mismos derechos que el todo y que la libertad de la individualidad haya existido subsistido en la unidad sustancial del todo y si buscamos juicios de los antiguos no debemos acudir a platón genofonte y los socráticos en general que han pronunciado sus juicios conforme a una idea parcial preconcebida y cuyas censuras alcanzan sólo a los tiempos posteriores testigos de los infortunios y la ruina de la democracia sino a aquellos que conocen a fondo el estado real por haberlo dirigido a los políticos prácticos que tienen educada la conciencia de lo que es la naturaleza íntima del estado pericles es uno de estos el más grande de todos los políticos que han existido figura excelsa en el olimpo de las individualidades griegas el ceus de estas como fue llamado por los mismos griegos se puede decir que nosotros en la lejanía del tiempo no debemos tener la pretensión de saber de esto más que pericles este era sin duda parcial como patriota ateniense pero tenía una profunda conciencia del carácter sustancial de su patria y la grandeza de su espíritu consiste en esta conciencia en la oración fúnebre a los caídos en el primer año de la guerra del peloponeso no alaba a los atenienses por su valor y patriotismo sino porque lucharon y cayeron en pro de una ciudad como aquella de suerte que la causa defendida era lo que pericles consideraba grande por tanto si hemos de comparar ambas ciudades y por otra parte llegará un juicio hondo para el cual se requieren idea y conocimiento histórico debemos buscar orientación en el discurso de pericles quizá ampliado por el profundo espíritu de tucídides ambos eran espíritus cultos habría pues que comentar este discurso respecto a las constituciones hay que decir que ambos estados atenas y esparta eran democracias una democracia totalmente abstracta no puede existir los asuntos de la comunidad son siempre asuntos singulares tienen un largo proceso no pueden estar al cuidado de la multitud como tal exigen una persona que los lleve o una pluralidad de personas que formen un colegio encargado de ellos hasta poderlos presentar al juicio de la multitud la dirección democrática de una guerra sería completamente absurda por eso había en todos los estados una comisión encargada de deliberar sobre los asuntos antes de llevarlos a la multitud en atenas era el consejo de los 500 el interés de los restantes estados griegos gira también en torno al antagonismo de atenas y esparta la particularidad de las demás ciudades semeja por la grandísima diversidad de sus constituciones a un hormiguero en continuo movimiento pero el interés capital se concentra en tomo de atenas y esparta ya aquí se revela el comienzo del antagonismo entre la democracia y la aristocracia antagonismo que en roma aparece visible desenvuelto y encarnado en una comunidad la posición de los restantes estados griegos se determina también por este antagonismo atenas ha llegado en su desarrollo hasta la más libre democracia ya hemos dicho anteriormente que fue lugar de refugio para los habitantes de otras regiones de grecia una raza amistad de griegos y asiáticos formó pues el pueblo ateniense también hemos indicado ya que atenas se dedicó pronto a la navegación la orientación esencial de este estado es el camino hacia el meri por tanto va unidad a la industria y al comercio sin embargo todo esto estaba fundado también sobre el otro elemento de la sociedad civil la agricultura la agricultura y la propiedad territorial formaban en atenas la base de la existencia material las distintas direcciones de la actividad humana estaban unidas en atenas pero dieron ocasión a muchas discordias la agricultura el tráfico marítimo y la vida de los montañeses constituían las determinaciones fundamentales del estado ateniense los antagonismos entre las antiguas estirpes ricas y los habitantes pobres surgen en época temprana los montañeses diacrios los pastores viticultores y olivareros los más numerosos eran los más pobres los propietarios de tierras laborables que vivían en la llanura pedieos eran los más ricos entre unos y otros estaban los paralios los habitantes de la costa pacíficos y moderados este antagonismo se manifiesta históricamente muy pronto podemos pasar por alto lo más antiguo por ejemplo teseo sin embargo es notable el hecho de que se atribuye a éste la reunión de los distintos municipios de la tica en atenas bajo una autoridad y justicia comunes de suerte que aquí hubo centro mientras que en la cedémonia y aún más en veo da los habitantes estaban repartidos por todo el país en atena se produjo pues una unión entre el campo y la ciudad y entonces aparecen frente a frente los tres partidos fundados en las particularidades locales y en los modos de vida que dependen de ellas en este sentido pueden llamarse clases vemos aquí las mismas clases que en oriente pero las situaciones inestable y surgen contiendas entre estas clases antagónicas más como constituyen en conjunto una unión advertimos en la situación de la comunidad una fluctuación entre la aristocracia y la democracia solón le puso término creando con su constitución un equilibrio de los contrarios las leyes de solón afirmaron la igualdad de los ciudadanos pues las cuatro clases en que dividió a los ciudadanos según su fortuna constituían la asamblea del pueblo que deliberaba y resolvía sobre los negocios públicos pero los ricos tenían cierta preferencia sobre los demás principalmente en el desempeño de los cargos públicos que estaban reservados a las tres clases superiores subsistió pues aquí un momento aristocrático que sólo posteriormente fue suprimido solón es citado como uno de los siete sabios su figura señala el grado de la conciencia que siente la necesidad de una representación universal por ejemplo la felicidad y por tanto la necesidad de la ley es un gran destino para un individuo el dar leyes a un pueblo semejante destino que ha correspondido a pocos mortales lo primero que se ocurre enseguida al hablar de esto es que el pueblo debe darse a sí mismo sus propias leyes la constitución democrática debe entregar al pueblo el poder legislativo pero como tal constitución supone ya leyes existen leyes siempre sólo que son informes no puede tratarse pues sino de una modificación y redacción las leyes verdaderamente grandes e importantes ya existen lo que falta no tiene importancia así solón determinó también los derechos privados tanto solón como licurgo encontraron un determinado espíritu del pueblo en el derecho y la constitución y le dieron una forma y determinación más precisa es notable que inmediatamente después de la pacificación de atenas aún en vida de solón y en su presencia pisistrato se erigiera en tirano solón llamó inútilmente a sus conciudadanos a la defensa de la constitución se ve en esto cuán maya libertad se había impreso en los ánimos de los atenienses la constitución no se había convertido todavía en sangre y vida por decirlo así no se había convertido todavía en hábito de la existencia moral y civil pero más notable aún es que pisistrato no alterase nada en la legislación y que acusado compareciese por sí mismo ante él haré opago en diógenes la hercio encontramos una carta suya en la cual invita a solón a regresar a atenas explicando que no ha cambiado nada en las leyes y que se ha limitado haré y vindicar los derechos de los cecrópidas pisistrato fue un hombre justo y grande su dominación fue necesaria para reprimir de eco el espíritu de facción que solón había reprimido teóricamente y para habituar a los atenienses a las leyes cuando esto hubo sucedido los pisistratidas se hicieron superfluos y fueron expulsados de atenas fácilmente cuando las leyes se hubieron convertido en la libre eticidad la dominación de uno solo resultó incompatible con las leyes con el espíritu de los atenienses ya realizado las leyes de la libertad hubieron de entrar en contradicción con el poder de los pisistratidas estos fueron expulsados y parco muerto e hipias desterrado más entonces resurgieron los partidos los alcmeónidas que estaban a la cabeza de la insurrección defendían la democracia los espartanos por el contrario apoyaban al partido contrario al partido de isagoras orientado en dirección aristocrática los alcmeónidas con clístenes a la cabeza consiguieron la supremacía clístenes suprimió el momento aristocrático que aún existía en la legislación de solón hizo de los cuatro fila y diez lo demás se halla en cierta oscuridad parece que disminuyó el influjo y preponderancia de las grandes familias hay que observar en cuanto a estas fila y que cada una formaba una especie de comunidad y tenía debajo de sí los demos y las fratrías la masa del pueblo ateniense la colectividad elegía por sí estas particularizaciones de suerte que lo particular obtuvo por este lado su validez pero sin causar ningún perjuicio a lo general estas comunidades particulares tenían divinidades particulares tradiciones templos teatros y fiestas propias y concedían honores pericles por último hizo la constitución totalmente democrática el poder del areo pago fue quebrantado por iniciativa suya era este un antiguo tribunal a cuyo cargo estaba la administración del tesoro público esta administración financiera pasó entonces a las manos de los ciudadanos en el estado moderno el poder que propiamente no ejerce el monarca está entregado a su determinación pero se considera como un punto capital de la constitución representativa el que la representación popular intervenga en la fijación y empleo de los ingresos públicos un espíritu impera en el todo de esta democracia y la actividad del individuo podía obtener su expresión la individualidad podía desenvolverse junto a la base sustancial del carácter existían para ello las más ricas disposiciones también las individualidades de los círculos particulares tenían independencia en cuanto a la vida privada es de advertir que existía la esclavitud pero esta no era como entre los espartanos la servidumbre de un pueblo originariamente libre y luego subyugado sino que descansaba en una posesión privada accidental adquirida por compra esenciales para el genio ateniense eran la actividad y la igualdad jurídica y moral de los ciudadanos dentro de las cuales podía prevalecer la diversidad de los individuos las personas privadas tenían en su trato mutuo una urbanidad muy fina y delicada una cortesía efectiva aunque sin las formas fijas y explícitas de nuestra cortesía esta urbanidad implica un continuo reconocimiento del derecho del prójimo con respecto a lo que yo digo de suerte que yo respeto inclusive el derecho del prójimo a escucharme en todo lo que digo hay en efecto algo de arrogancia pues si algo aseguro exijo de los demás en cierto modo un si este continuo respeto a los demás es perceptible muy claramente en los diálogos platónicos la urbanidad exige que yo no haga nada que revele la voluntad de imponerme al prójimo entre los atenienses la educación la cultura constituye la forma de sus acciones de tal suerte que el sello de la universalidad está impreso en todas ellas el estado y el culto religioso son quienes suministran la materia de esta educación los grandes caracteres políticos han existido especialmente en atenas aquí es donde ha tenido más espacio su desarrollo pues aquí principalmente no sólo se permitía sino que se estimulaba a todo individuo a que hiciera valer su talento más a la vez el individuo sólo puede hacerse valer cuando sabe satisfacer el espíritu y la opinión así como la pasión hay la ligereza de un pueblo sumamente culto por otro lado el culto religioso dio al arte un gran estímulo este culto no consiste en oraciones o en llenar el ánimo con el pensamiento de dios sino que consiste en fiestas el hombre se representa exteriormente como digno de dios justamente porque todavía no existe la intimidad atenas vivía pues para el fin de la belleza teniendo en ella conciencia de la seriedad de la vida y revelándose también práctica y hábil en suma los momentos de la esencia ateniense fueron la independencia de los individuos y una cultura animada por el espíritu de la belleza en atenas existía una libertad viva y una igualdad viva de costumbres y de cultura espiritual y si la desigualdad de la fortuna era irremediable no llegó nunca a grandes extremos junto a esta igualdad y dentro de esta libertad toda desigualdad del carácter y del talento toda diferencia individual podía hacerse valer libérrimamente y encontrar en aquel medio el más rico estímulo y fomento por iniciativa de pericles fueron levantados aquellos monumentos eternos de la escultura cuyas escasas reliquias asombran a la posteridad ante este pueblo fueron presentado los dramas de esquilo y sofocles y más tarde los de eurípides que ya no tienen sin embargo el mismo carácter plástico y ético y en los cuales el principio de la decadencia empieza a manifestarse a este pueblo fueron dirigido los discursos de pericles de este pueblo nació un círculo de hombres que han sido los clásicos de todos los siglos a ellos pertenecen además de los citados tucídides sócrates y platón y también aristófanes que conservó toda la gravedad política de su pueblo en la época de la decadencia y escribió y creó siempre con el pensamiento puesto en el bien de la patria vemos pues en los atenienses una gran actividad movilidad y desarrollo de la individualidad dentro del círculo de un espíritu ético este desarrollo espiritual de la individualidad de sin duda el carácter fundamental de atenas la unidad de este espíritu que aparece manifiesta en las resolución y sobre los negocios públicos fue creada por los estadistas y sus arengas públicas entre ellos descuella pericles el político más grande de la edad antigua y moderna verdadero carácter plástico el bien y el honor de su patria fueron su único fin esta sola idea le hace plástico su vida entera con todas sus circunstancias perteneció a esta idea se consagró exclusivamente al grave cuidado de los negocios de su patria nunca río ni se entregó a un placer ni asistió a un banquete desde el día en que se hizo hombre público no podemos menos de rendirle la más alta admiración dominó con el poder de la palabra y con la prudencia de la conducta sobre el más culto y ligero de los pueblos no cabe puesto más difícil que el suyo exclusivamente por su talento su personalidad y la convicción que despertó de que era un hombre en absoluto noble atento sólo al bien del estado y superior a los demás por su espíritu y sonocimientos llegó pericles a tan alta consideración y autoridad que aristófanes le llama el zeus de atenas y esto en un pueblo que de todos los grandes sentía envidia y que no toleraba ni la vulgaridad ni la doblez no podemos equiparar con pericles a ningún estadista bajo el aspecto del poder de la individualidad tu cidides ha puesto en su boca aquel discurso antes mencionado la más profunda descripción de atenas su discurso tiene por objeto la descripción de la ciudad por la cual se han sacrificado los guerreros atenienses pinta pues el carácter de atenas y lo que dice es de lo más profundo de lo más justo y verdadero que se ha dicho amamos lo bello dice pero sin pompa sin profusión con frugalidad no como los bárbaros que buscan el goce en lo desmesurado filosofamos pero sin dejarnos arrastrar a la blandura e inactividad pues cuando los hombres se entregan a sus pensamientos esta vida interior hace que se alejen de lo práctico de la actividad enderezada a lo público a lo universal somos audaces y osados y en medio de este coraje nos damos cuenta sin embargo de lo que emprendemos tenemos conciencia de ello en otros por el contrario el denuedo tiene su base en la falta de cultura esta falta de cultura engendra otra clase de audacia que pierde su acometividad con la reflexión hay la razón en cambio los mejores son aquellos que saben discernir lo agradable y lo temible y no por ello se espantan de los peligros así somos nosotros los atenienses sabemos discernir mejor que nadie lo grató y lo penoso a pesar de lo cual no eludimos los peligros no es posible desconocer en todo esto la gravedad y la profundidad de la conciencia de pericles el cual nos pinta el más hermoso cuadro de una constitución donde los ciudadanos están educados y tienen ante los ojos el interés de la patria donde la individualidad desculta y posee una conciencia desarrollada de los negocios públicos y los intereses generales en atenas asistimos al despertar de la libertad subjetiva el hombre ha entrado en sí mismo y actúa libre y productivamente hacia afuera por esto vemos florecer también aquí todas las artes y ciencias el sumum de la poesía es el drama y la poesía dramática en su desarrollo más hermoso y logrado en la tragedia y la comedia aparece en atenas el florecimiento de la ciencia ha sido parte con sócrates platón y aristóteles de la cultura de atenas igualmente la elocuencia ha alcanzado aquí su desarrollo supremo y las artes plásticas han llegado a su cumbre también en atenas vemos nacer aquí todo esto en su idealidad porque el hombre se ha hecho consciente de sí mismo se ha hecho objetivo y ha objetivado a la vez su idea el arte y la ciencia son los modos ideales en que el espíritu de un pueblo se hace consciente de sí mismo y lo más alto que un estado puede alcanzar es que el arte y la ciencia se desarrollen en él alcancen en él una altura que corresponda al espíritu del pueblo este es el fin supremo del estado el cual sin embargo no debe tratar de producirlo como una obra sino que este fin debe producirse por sí mismo un pueblo tiene mucho que hacer con la realidad tiene que infundir su forma su interior al mundo para hacerse objetivo a sí mismo pero el verdadero modo de ser objetivo para sí mismo es conocerse atenas ha cesado ya de ser reverenciada por un pueblo pero las obras de su espíritu siguen insuperadas ante nosotros 3 esparta el reverso de atenas es esparta también aquí existía una constitución democrática moderada por cierta aristocracia pero esta constitución daba de tal modo la preponderancia al principio democrático que se transformó en aristocrática antes que la de atenas los comienzos de esparta son muy distintos de los de atenas los espartanos eran dorios tribú cuyo nombre no se encuentra en homero los atenienses eran jonios esta diversidad nacional se hace sentir también respecto de la constitución los dorios que venían de tesalia bajo la dirección de los heráclidas aparecen como una tribu extranjera en el peloponeso y subyugan a los saqueos indígenas condenándolos a la esclavitud bajo el nombre de hilotas los hilotas eran sin duda los antiguos naturales y estaban frente a los nuevos señores en una situación mucho peor que los esclavos en atenas estos eran objeto de compras accidentales y aisladas formaban parte de la familia de sus dueños y vivían en casa de estos en esparta por el contrario los primitivos habitantes libres se encontraban en situación de esclavitud había un continuo estado de guerra en la cedemonia los griegos actuales no viven bajo la dominación turca una vida tan dura como los hilotas en esparta aunque están entregados a todos los malos tratos posibles sino tienen existencia política son personalmente libres en cambio los hilotas eran también maltratados y además esclavos lo mismo que a los hilotas acaeció más tarde a los meseños esta dureza inhumana formaba parte del carácter de los espartanos al posesionarse de su cargo los éforos hacían una declaración de guerra en toda regla contra los hilotas que se hallaban continuamente expuestos a los ejercicios bélicos de los jóvenes espartanos estos se dedicaban a la caza de hilotas con objeto de desarrollar así el gusto y amor a la guerra los hilotas eran avisados de la caza inminente no para que pudiesen escapar sino para que su intento de fuga dificultase la matanza a los jóvenes espartanos y fomentase en estos la astucia y el hábito de vencer a un enemigo precavido tal cosa no ha sucedido aún en turquía algunas veces los hilotas fueron puestos en libertad y armados para combatir contra el enemigo entre las filas de los espartanos y después de haberse portado valerosamente contribuyendo a salvar el estado fueron asesinados a su regreso del modo más cobarde y pérfido por razón de estado en número de 8 a 10 mil hombres esparta revela en esto mayor falta de escrúpulos los espartanos tenían pues la guerra en su seno vivían en perpetuo ataque y defensa como nave de esclavos donde la tripulación ha de estar en continua vigilancia y es constante el peligro de una sublevación la segunda determinación básica es el reparto igualitario de la propiedad refiere plutarco que este reparto fue hecho por licurgo se dividió el territorio en 30 mil partes de las cuales tocaron 9 mil a los espartanos y las restantes a los lacedemonios y periecos primitivos habitantes que aunque vencidos no fueron despojados de su libertad como los hilotas y los meseños sino permanecieron en una situación más libre al mismo tiempo y con el fin de mantener la igualdad se estableció que las parcelas no podrían ser vendidas esta igualdad de la propiedades una abstracción insensata o una insensatez abstracta en las cosas exteriores no puede haber igualdad la desigualdad entra en el concepto mismo de lo exterior la desigualdad de la propiedad fue justamente el mal que aquejó más tarde a esparta como las parcelas no podían ser enajenadas ni divididas y se aglomeraban con los matrimonios pues las hijas eran herederas muchos fundos vinieron a estar en posesión de algunas familias y la propiedad se encontró al fin en pocas manos con lo cual la ceremonia decayó mostrando cuán insensato es querer establecer la igualdad de un modo forzado de modo que sobre tener tan poca eficacia destruye la más esencia libertad a saberla de disponer cada cual de su propiedad otro momento notable y en la legislación de licurgo es la prohibición de toda moneda que no fuese la de hierro licurgo fue ridiculizado por ello pero esta prohibición implica esencialmente la imposibilidad de todo comercio marítimo de todo tráfico exterior e interior la actividad esencial que conduce a la cultura no podía pues tener lugar entre los espartanos estos carecían también de la potencia marítima que sirve para proteger y favorecer el comercio cuando necesitaron barcos los pidieron a los persas los espartanos comían juntos esta práctica estaba destinada especialmente a conservar la igualdad de las costumbres y la familiaridad entre los ciudadanos pero no hay que apuntársela como gran excelencia porque los que fueran demasiado pobres para contribuir a la comida común no podían participar en ella comer y beber esa actividad privada cada cuallo hace por sí y es indiferente que lo haga solo o acompañado los atenienses comían por sí y sin duda también a veces en compañía y vemos por genofonte y platón como sus banquetes servían al comercio espiritual pero en rigor estaban en comercio espiritual el día entero paseando por la plaza y conversando la sociabilidad de los griegos se manifestaba en los gimnasios entre los cretenses se hacían también comidas comunes cuyos gastos se consignaban como gastos de la comunidad de suerte que hasta el más pobre podía tomar parte en ellas sin embargo los cretenses gozaban como es sabido de mala fama siendo llamados en el nuevo testamento y malas bestias y vientres araganes refiriéndonos de un modo más concreto a la constitución de esparta es de advertir que el pueblo era quien resolvía pero que esta democracia se hallaba templada por la gerusía 116 compuesta de 30 miembros a la cual pertenecían los dos reyes estos eran los primeros magistrados y a la vez los generales en jefe semejantes a los capitanes generales o gobernadores de los países bajos jefes de las fuerzas de mar y tierra la base del estado era pues democrática pero con fuertes modificaciones que hacían de ella casi una aristocracia y oligarquía los guerontes 117 eran elegidos por el pueblo entre los mejores y con carácter vitalicio tenían el poder supremo político y judicial y la inspección sobre las costumbres de los ciudadanos en su acción no conocían límites y sólo habían de consultar su propio juicio no leyes escritas otfriedmuller en su historia de los dorios aprecia esta institución en demasía escribe el dereco estaba impreso en lo íntimo por decirlo así 118 pero semejante impresión y siempre algo muy indeterminado es necesario que las leyes estén escritas a fin de que se sepa de un modo determinado lo que está prohibido y lo que está permitido este poder de los guerontes parece muy aristocrático por el contrario los éforos son una defensa contra la monarquía y la gerusía los cinco éforos que recuerdan los cinco miembros del directorio en francia eran elegidos por el pueblo para un año como los tribunos en roma estaban unidos al pueblo contra los reyes y la gerusía no poseemos noticias determinadas sobre su elección aristóteles dice que la forma de elección era harto infantil pues los éforos resultaban elegidos por el acaso quizá por sorteo punto parece que en su elección no se miraba a la fortuna familia ni distinción los éforos actúan principalmente en todas las negociaciones con los estados extranjeros y parecen haber gozado de gran ascendiente en la asamblea del pueblo tenían plenos poderes para convocar la presentar y hacer votar leyes poco más o menos como los tribun y plebís en roma platón y aristóteles llaman a su poder una tiranía es muy posible que lo fuera eran tiranos como en la francia moderna lo han sido los hombres del comité de salud pública que también procedían del pueblo y practicaban esa tiranía lo más importante parece haber sido que la torpeza de los lacedemonios hacía necesario un poder concentrado en pocas manos las costumbres de los lacedemonios eran muy severas el bien de la patria era un deber absoluto para todos igual sucedía entre los atenienses pero con la conciencia determinada y un espíritu más culto aquí vemos por el contrario la virtud rígida y abstracta la vida para el estado pero de tal modo que desaparece la movilidad la libertad de la individualidad la cultura política de esparta se basa en instituciones que responden perfectamente al interés del estado pero que sólo tienen por fin la igualdad sin espíritu no el movimiento libre no debe celebrarse tanto la sencillez de las costumbres cuando ésta es obtenida a costa de la cultura del espíritu punto platón y aristóteles encomían el estado lacedemonio por la unidad con el fin del estado en que se mantiene al individuo en atenas el individuo era más libre y el bien del estado no se basaba sobre la virtud del ciudadano exclusivamente como los lacedemonios orientaban completamente su espíritu hacia el estado la cultura del espíritu el arte y la ciencia no arraigaron entre ellos carecían de esa cultura universal de esa movilidad y humanidad que existía entre los atenienses los espartanos producían en los restantes griegos la impresión de unos hombres rígidos groseros torpes que no sabían tratar los negocios complejos o por lo menos resultaban muy desmañados en ellos entucídides dicen los atenienses a los espartanos tenéis costumbres y leyes que no se parecen y nada a las demás y cuando venís al extranjero no procedéis ni según ellas ni según lo que es tradicional en el resto de la élade también entucídides los atenienses que no están pintados con muy favorables rasgos dicen en una ocasión famosa a los de melos a quienes quieren atraer a su lado que lo justo es lo útil los lacedemonios observaban en su trato mutuo la justicia pero su conducta con el extranjero puede resumirse diciendo que fueron los más descarados de todos los hombres en proclamarlo hable lo que para ellos era grato y justo lo que para ellos era útil la determinación abstracta y absoluta del derecho a perseguir un fin los llevó a la injusticia es sabido por lo demás que el robo se practicaba entre ellos como un ejercicio en esparta como en egipto el robo de lo necesario para la vida estaba permitido en ciertas circunstancias ella dron debía solamente no dejarse descubrir ya se ha indicado como la conducta de los espartanos con los silotas atestigua su íntima injusticia no debemos buscar ciencia ni arte en esparta sino sólo en atenas la ciencia y el arte no pueden producirse sino allí donde la individualidad puede llegar a una concepción libre así es como ambos estados atenas y esparta se hallan frente a frente la eticidad el uno consiste en una rígida dirección hacia el estado en el otro se encuentra esta misma relación ética pero con una conciencia desarrollada y una actividad infinita dedicada a la producción de lo bello y luego también de lo verdadero alcanzando la conciencia de sí misma de su idealidad atena sea sobrevivido pues esta misma idealidad era también el principio de la corrupción de la eticidad esta corrupción consiste en que el hombre se aparta de la costumbre general el retraimiento del individuo dentro de su yo trae en la ciencia y en el arte la esencia verdadera a la intuición a la objetividad exterior pero por otro lado el individuo encuentra en sí su particularidad y quiere hacerla valer contra el fin general con lo cual se produce la corrupción de la ley general de la costumbre general como vemos en atenas en esparta aparece esta corrupción inmediata y sin nada que la compense el retraimiento del espíritu en sí mismo no desarrolló la forma bella y por eso la corrupción de los espartanos es fea los atenienses se mostraron en su decadencia no sólo amables sino grandes nobles de modo que no tenemos más remedio que compadecerlos en cambio entre los espartanos el principio de la subjetividad condujo a una codicia bulgaria una vulgar corrupción 4 la guerra del pelopones hoy sus consecuencias el principio de la decadencia de la ruina interior de grecia se manifiesta y actúa primero en la evolución política tanto en las guerras de los distintos estados griegos entre sí como en las luchas de las facciones dentro de las diversas ciudades la eticidad griega impuso en grecia la incapacidad de formar un estado común pues el aislamiento mutuo de los pequeños estados la concentración en ciudades donde el interés y el desarrollo espiritual podían ser en conjunto los mismos era condición necesaria de aquella libertad sólo existió una momentánea unión en la guerra de troya y esta unidad no pudo reproducirse ni siquiera en las guerras médicas aunque se percibe una corriente hacia la unificación era débil y estaba obstaculizada por la rivalidad la lucha por llegar a la hegemonía encrespaba a los estados unos contra a otros aún no había en grecia un orden general un centro abstracto cada comunidad quería ser por sí el todo sólo la necesidad de la guerra contra los persas produjo la hegemonía como algo temporal aún no se había encontrado el modo de que varias comunidades formas en una unión justa y libre la hostilidad entre atenas y esparta se enderezaba a erigir la hegemonía en permanente a crear un centro fijo atenas sucumbió porque las otras comunidades se sentían oprimidas por las ejecuciones y la dominación ateniense y se adhirieron al estado enemigo la ruptura general de las hostilidades tuvo lugar por fin en la guerra del peloponeso antes de la guerra y aún al principio de ella estaba pericles al frente de atenas que había seguido combatiendo victoriosamente contra los persas y prosiguiendo sus guerras de conquista aumentaba de continuo en bienestar mientras que esparta llevaba mucho tiempo tranquila y como sepultada en sí atenas quiso ya entonces salir de sí misma desde las guerras médicas había conservado la hegemonía y por tanto el dominio sobre las islas y el continente una multitud de aliados islas y ciudades hubo de pagar un tributo para la prosecución de la guerra contra los persas y este tributo era pagado en dinero en lugar de barcos o tropas esto concentró un enorme poder en atenas una parte del dinero se aplicó a grandes obras arquitectónicas de las cuales como obras del espíritu gozaban a sí mismo los aliados pero se pudo ver después de la muerte de pericles que éste no había gastado el dinero solamente en obras de arte sino que también se había cuidado del pueblo por la cantidad de provisiones que se encontraban acumuladas en muchos almacenes especialmente en el arsenal genofonte dice quien no necesita de atenas no necesitan de ella todos los países ricos en trigo y rebaños en aceite y vino todos los que quieran medrar por su dinero o su talento los artistas sofistas filósofos poutas y cuantos tienen afán de cosas dignas de ser vistas y oídas en lo sacro y en lo profano sin embargo los aliados de atenas se sentían oprimidos el medio de unir distintos estado libres no se había encontrado todavía atenas hallábase entonces en su florecimiento supremo un genio como pericles pudo mantener unida esta democracia pues aún allí donde los que resuelven son muchos ha de formarse siempre una jefatura individual estás en las repúblicas la personalidad peculiar que se mantiene a la cabeza de todo porque no es ni más ni menos que lo que los demás reconocen en ella así pericles se manifiesta como el más sabio y el más virtuoso pero semejante situación en la democracia sólo puede surgir una vez porque es producto de la casualidad pronto se destacan individuos de malas intenciones y escaso talento que el populacho encumbra la guerra del peloponeso fue esencialmente una lucha entre atenas y esparta tucídides nos ha dejado la historia en su mayor parte y esta obra inmortal constituye la ganancia absoluta que la humanidad ha obtenido de aquella lucha atenas se dejó arrastrar a las descabelladas empresas de alcibiades y muy debilitada por ellas sucumbió a los espartanos la forma de la unidad sustancial alcanzó la preponderancia sobre la especie de unidad que atenas había formado atenas no fue vencida por la virtud de esparta sino porque ésta cometió una vil traición insegura de triunfar por sí misma provocó la intervención extranjera en ella y tigio pliego haciéndose apoyar por el rey de persia con dinero y una armada por segunda vez esparta obró vil y traidoramente contra grecia aboliendo la constitución democrática en los estados que habían pertenecido hasta entonces a la liga democrática y oprimiendo a las ciudades con la introducción de un poder oligárquico también en atenas impuso esparta la oligarquía por algún tiempo las facciones que deseaban la oligarquía y a las cuales los espartanos dieron la preponderancia no eran ni atenas bastante fuertes para sostenerse por sí mismas y necesitaron el apoyo de esparta ésta se jayó pues a la cabeza de grecia pero para arila las ciudades no fueron aliadas como para atenas antaño sino sometidas los espartanos cometieron una tercera alta traición su traición capital en la paz de antálcidas por la cual abandonaban a la dominación persa las ciudades griegas de la asia menor y de las islas cicladas esparta llegó a la hegemonía haciendo traición a grecia el yugo espartano fue sacudido pronto la cedemonía había alcanzado un gran poderío mediante las oligarquías que impuso en las distintas comarcas y las guarniciones que mantenía en algunas ciudades como tebas pero las ciudades griegas se irritaron mucho más con la opresión espartana que antes con la dominación ateniense alzarón se pues contra ella ya la cabeza se puso tebas que fue por un momento el pueblo más insigne de grecia tebas libertó a los griegos y redujo a esparta a la insignificancia quedó deshecha la dominación de la cedemonía sobre él pelopones hoy cumplida la gran némesis volvieron los meseños a su situación primitiva y megalópolis fuera establecida en arcadia la restauración del estado meseño opuso un poder permanente a los la cedemonios la preponderancia de tebas parece haber estado ligada a dos grandes individualidades pelópidas y epaminondas lo subjetivo era lo preponderante en tebas atenas era el lugar donde imperaba la libre reflexión en tebas imperaba la cordialidad subjetiva por esto floreció en ella singularmente la lírica la poesía de los subjetivo allí nació píndaro el más grande poeta lírico allí prestaron el juramento de morir los 300 la llamada legión sagrada que formaba el núcleo del ejército tebano y pasaba por estar compuesta de jóvenes ligados por los lazos del amor pronto cesó el momentáneo esfuerzo de tebas que recayó en su posición subalterna toda grecia se manifestó entonces debilitada y descompuesta ningún estado podía subsistir sin alguna suerte de relación amistosa con otros y sin embargo no había ninguna autoridad que impusiera la tranquilidad entre ellos la necesidad de un centro y la imposibilidad de constituirlos e hizo sentir igualmente dentro de las distintas ciudades divididas en su mayoría por facciones incompatibles como en las ciudades italianas de la edad media el triunfo de una facción acarreaba la proscripción de los contrarios y éstos pedían auxilio entonces a los enemigos de su patria para hacer la guerra a su propia ciudad ya no era posible una tranquila coexistencia de los estados que preparaban su mutua decadencia grecia ya no podía encontrar la salvación en sí misma necesitaba una autoridad y esta autoridad tenía que venir de fuera audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces rom Barry y y Gracias.